sean todos bienvenidos a una nueva función de cinema random en esta ocasión este es un vídeo recopilatorio de todas las partes en las que se reaccionó al fanfic de multiverso a iden vegeta en cono suba ahora subo esto como última resolución económica y bloque comercial después de esto mi historia con multiverso a iden termina se cierran ciclos y no volveré a interferir ni a meterme en esto muy bien sin nada más que decir comencemos normalmente necesitaría permiso del multiverso a iden para poder ver este este fanfic pero honestamente en los sims en su canal en el canal de youtube de fanfics talk se dedican a ver anime sin pedir permiso y verlos aleatoriamente en este momento así que creo que no tendré ningún problema con eso sería una hipocresía de su parte y bueno dije que no iba a reaccionar a ningún fanfic que no sea el chavo y kiko o carmen en cono suba de los sims pero ya que ya que es una tarde aburrida publicó a iden publicó un nuevo vídeo y siguen mostrando desinterés por la historia del chavo y kiko finalmente fanfics talk le pagaron para que haga mal por lo menos una hora de carmen en cono suba así que ahí vamos en un lugar completamente desértico lleno de claro a ver puedo decir un par de cosas respecto a los fanfics de cono suba ya reaccionamos a garo en cono suba y entonces la frase de ver un fanfic de tal chango reencarna en cono suba es igual a verlos todos los mismo aplica para aquí en vegeta en cada en cono suba y tal vez podría leer los comentarios pero con podría leer los comentarios para que vean porque esto de hecho es un remake o sea el revista anterior era un begueta más que asomisado y espero que decir que el hijo del chavo chavo en cono suba es un remake o sea la versión original ahora es los media de rocas y destrucción se encontraba nuestro protagonista herido debido a su combate contra los habitantes del planeta tierra tengo que irme de este lugar diría vegeta quien intentaba huir en su nave espacial a donde crees que vas maldito nos causaste varios problemas y sacrificamos mucho ok la historia va a iniciar en que matan en que krillin mata a vegeta es muy que yo recuerde si más adelante se verán las consecuencias de que vegeta muera aquí pero no pero de manera indirecta o sea si quieres saber cómo continuó la historia en este punto pueden verse cualquier fanfic de que hubiese pasado si si krillin mataba a vegeta en ese punto daría más o menos lo mismo lo que sí es que habría que hacer una simple cosa porque entra con pola habría que hacer por qué vegeta estaría con agua y no con el marayosama o también goku conoció a aqua en esta historia cuando murió a manos de picoro yo para acabar contigo y no dejaré que todo eso fuera en bueno diría krillin quien caminaba directo a vegeta con la espada de jajigore maldición no puedo moverme muere espera por favor goku eso es imposible tú fuiste quien me habló dentro de mi mente si lo hice porque no puedo hablar más fuerte krillin discúlpame pero por lo que más quieras déjalo ir siempre me olvido que goku tiene la que los superrosetas tienen la capacidad de leer la mente por favor que dijiste estás hablando en serio por favor solamente quiero pedir ese capricho como puedes decir eso goku este sujeto fue quien mató a todos nuestros amigos y además intento exterminar a todo el mundo si dejamos que él se vaya recuperará todas sus energías y regresará con las mismas intenciones si tienes toda la razón escúchame goku él no siente compasión por nadie y si piensas que va a cambiar su manera de ser como lo hizo picoro estás muy equivocado porque este no es como picoro ya lo sé ese sujeto llamado vegeta es extraordinariamente a ver estos diálogos con retrospectiva porque son los diálogos que dicen el canon es fuerte pero la verdad es que no sé cómo decírtelo todo esto se me ocurrió cuando él estaba a punto de morir y llegué a una decisión de que no valía la pena y no valía la pena sin embargo ese sujeto es mucho más fuerte que yo y me dio miedo pensé que ese sería nuestro fin aunque por un lado me sentí muy feliz mi corazón latía de emoción cuando luché con el no cabruda que yo también soy un saiyajin porque realmente disfruto pelear con sujetos más fuertes que yo de ninguna manera lo dejaré vivir estás loco goku que no sabes todo lo que perdimos por su culpa lo diría mientras apuntaba con la espada a vegeta por favor bol si logro terminarme todo este fanfic en una tarde la próxima que me aburra reaccionaremos al único fanfic de al único fanfic de fanfic tops además del Carmen Konosuba que más o menos que más o menos me ha llamado lo suficiente para verlo así es hablo de Vegeta en Tatenoyutsa volveré a entrenar para después pelear con él este canal ya mató a Yamcha a Tenshinhan y a Saus que no lo recuerdas yo sé que estoy mal pero Kirin cúmime ese capricho por favor por lo que más quieras déjame volver a pelear con él de ninguna manera dejaré que eso pase esto es por todos los que asesinaste maldito oro así Kirin atravesaría el corazón de Vegeta con la espada acabando con la vida de Vegeta maldita se ha morido a un maldito insecto así él cerraría sus ojos y su vida se desvanecería por completo pero en un lugar completamente oscuro y lleno de noblina se encontraba Vegeta sentado con los ojos cerrados así él los abriría y vería que se encontraba en un lugar desconocido para él ¿qué? ¿dónde estoy? pensé que había muerto realmente eso fue lo que pasó bienvenido te estuve esperando bien en eso está algo que se hace dos minutos y cincuenta segundos en un prólogo en un prólogo ya llegamos a esta parte otros fanficteros dan unos veinte minutos unos veinte minutos que son perfectamente en lo que termina la obra o como se muere el personaje que por lo general en la obra se murió en el canon y en el último minuto en el último minuto recién llegan a esta parte Vegeta ¿cómo sabes mi nombre? ¿quién demonios eres tú y qué hago aquí? ¿hablas y no quieres sufrir? Vegeta príncipe de los Saiyani ¿no debería decir ex príncipe? te doy la bienvenida al más allá hace poco falleciste en el planeta tierra morí esos malditos terrícolas realmente me mataron yo el más fuerte del universo fue asesinado por unos malditos insectos jajajaja moriste de la forma más patética te mató ese man ¿por qué? ¿por qué siempre Vegeta es el problema de los más fuertes del universo y evidentemente estaba Freezer estaba estaba Whiz estaba Beagles lo que algo llamado Krilin el más débil de todos jajajaja vaya nunca pensé que él fuera quien acabara contigo por un momento pensé que ese sujeto llamado Goku era más que suficiente para acabar contigo y luego creí que su hijo acabaría contigo pero en serio Krilin jajaja déjate burlarte de mi maldita niña estúpida diría mientras se lanzaba a atacar agua pero este se quedaría completamente inmóvil cuando iba a golpearla ¿qué demonios? ¿por qué no puedo moverme? veo que no entiendes en la situación en la que te encuentras Vegeta ya te lo dije antes estás muerto y aunque te quejes no puedes hacer nada para cambiarlo maldita sea quien demonios eres tú bien escúchame yo soy ya para diosa del agua y soy la que guía las almas de los humanos que vieron sus vidas truncaras ahora mismo tienes dos alternativas la primera obtendrás una nueva vida de este ser ya que eres un villano todos tus recuerdos serán borrados y tu alma será usada para un nuevo ser vivo o puedes pasar por toda la granidad en el infierno como siempre viste venga es casi es casi casi combinar el lore de Konosuba con el lore de Dragon Ball eso está bien hecho me pregunto si en la creo que en la versión original eso no estaba aquí está maldición como es que yo el Saiyajin más fuerte del universo tenga que reducirse a una decisión así aunque tal vez sea una excepción para ti ¿eh? ¿a qué te refieres habla ahora? bueno te propondré un buen rato ¿y de qué es ese trato? bueno mi trato es que puedes regresar a la vida pero a cambio tendrás que hacer algo muy importante ¿y qué tengo que hacer? tendrás que ir a un mundo en el que está en peligro su momento de paz en manos del ejército del rey demonio las vidas de sus valientes habitantes han sido afectadas por monstruos los saqueos y matanzas del rey demonio siembran el terror y muerte ¿y qué gano yo con eso? déjame terminar así va este solo sustituiría bueno nadie de ese mundo quiere renacer así que su población va completamente en descenso es por eso que se nos ocurrió enviar a personas que han muerto en otros mundos con todos sus recuerdos totalmente intactos mi loco yo no soy niñedo para andar cuidando insectos que no se saben salvar a sí mismos ¿y además qué ganaré yo con eso? bueno si es que tú logras acabar con el rey demonio se te cumplirá cualquier deseo que quieras espera cualquier deseo sí como por ejemplo volver a la vida así va este solo exhalaría y diría bien yo acabaré con ese rey demonio pero me tendrás que cumplir el deseo de volver a la vida en ese caso aceptas los términos para ir a otro mundo ¿cierto? sí como sea bien pero antes de que te vayas tienes derecho a llevarte contigo algo que tú creces mucho podría ser una alma poderosa un gran talento ok a ver un pequeño comentario que es que viendo esto con retrospectiva sé que el fanfic de Freezer en Konosuba ese one shot que tiene que se va más por la lógica más por la lógica de Freezer pero esta parte inicial se parece mucho a ellos va a pedir la inmortalidad se la van a negar se va a enojar se va a llevar agua la va a ahorcar agua le dirá que tiene que permanecer allá viva para que sea eso más o menos se la creyó te hayas elegido los habitantes del mundo para ello recibirán a alguien listo para ayudarlos no es un maltrato ¿verdad? entonces puedo pedir lo que yo quiera para ir a ese mundo así es ahora vamos elige ahora te voy a conceder un maravilloso poder impresionante así agua arrojaría varias hojas hacia donde estaba Vegetta bien en ese caso ya sé lo que quiero pedir eh vaya eso fue rápido pero muy bien dime lo que quieres deseo ser inmortal lo siento no puedo hacer eso eh espera dijiste que podía pedir lo que yo quiera si todo menos eso lo siento pero no puedo enviar a un lunático obsesionado con ser inmortal a un mundo así serías una amenaza incluso para los dioses así que tu deseo es de negado maldita idiota deja de jugar conmigo y cumplíme mi deseo diría Vegetta mientras se acertaba hostilmente agua pero en un instante su cuerpo se paralizaría impidiendo que se moviera maldita sea niña tonta deja de jugar conmigo no te me acerques mono asqueroso así enviaría a volar a Vegetta al otro lado del cuarto no tengo por qué perder mi tiempo con un mono si lo ven aquí agua está en su mundo en su mejor estado y es poderosa aquí no salvaje así quédate prisa da lo mismo lo que elijas mientras no sea algo peligroso y que la vies de aquí maldita mocosa como te atreves tratar al príncipe de los Ailerín la gran cosa solo porque está a salvo en este lugar me las pagará así Vegetta al decir eso pensaría en algo y diría bien entonces puedo pedir lo que sea mientras no sea nada peligroso y me largue de aquí verdad si es ok creo que creo que en la versión original no eres diólogo así pero esta parte está bien hecha o sea o sea es casi no está tan casualizado si es diría agua mientras comía pues ya decidí lo que me voy a llevar bien dilo rápido no tengo tu tiempo te elijo a ti como el objeto que me llevaré a ese mundo de acuerdo no salgas del círculo mágico espera que fue lo que dijiste así del techo un portal se abriría y se saldría una chica con alas y diría escuchamos tu solicitud a partir de ahora voy a encargarme de tu trabajo diosa agua que el deseo de Vegetta es totalmente válido y fue aceptado jajaja cuando salgamos de aquí tu inmunidad en este lugar se acabará y créeme que te haré sufrir como no lo puedes imaginar pero que que la verdad es que Vegetta no tenía como saber que aqua no era poderosa fuera de su mundo que Azuma no lo sabía y por eso se la llevó debe ser una broma verdad pero Vegetta solo sonreiría de manera sávita en señal de respuesta espera esto no está bien llevarse a una diosa debe estar prohibido debe ser legal espera espera que tengas un buen viaje diosa agua si derrotan al rey demonio inmediatamente iremos a buscarte espera solo tengo poderes curativos como diosa pero de ninguna manera puedo pelear ni en mil años poder derrotar al rey demonio jaja que se siente ser arrastreada con la persona que tanto te burlaste ya verás cuando lleguemos te haré sufrir como no te lo puedes imaginar no no quiero ir a ese mundo con ese lunático valiente héroe voy a rezar porque tú seas el elegido entre los demás quien logre derrotar al rey demonio consíguelo y los dioses te recompensaremos cumpliendo cualquier deseo que tengas espero y cumplan eso oye esa era mi frase adelante emprendan el viaje así un portal se abriría arriba de ellos y los transportarla al mundo que irían que bonito es cuando los youtubers son capaces de usar la música el soundtrack de fondo de su propio como se llama de la obra que están representando yo no la uso porque honestamente no la encontré y me dio una me da una pereza mental buscarla ¿qué demonios te pasa por qué me trajiste contigo a ti? yo no debería estar aquí diría Aqua mientras acudía a Vegetta pero en ese momento Aqua recordaría de quién se trataba y lo soltaría rápidamente y diría espera no es lo que tú crees es un gran honor trabajar con el príncipe de los pero ella no terminaría ya que Vegetta la sostendría sí esos sí son efectos creo que no puedo hacer lo mismo no puedo hacer lo mismo en el en el Paint o el Power Point me acuerdo con qué edita podría ser algo parecido pero no me saldría tan bien como este pequeño montaje diría de su cuello y la comenzaría a asfixiar espera por favor déjame respirar jaja vaya ¿dónde está esa personalidad arrogante que tenías hace unos momentos? ahora dime a quién llamaste mono estúpido y salvaje lo diría mientras apretaba más su cuello espera por favor suéltame así varias personas verían lo que Vegetta estaba haciendo pero a Vegetta esto no le importaría y solo lo ignoraría bien te daré una oportunidad de que sigas no había presupuesto para colocarlos ahí solo hubo presupuesto suficiente para borrar para borrar que asuma allí agua viviendo idiota dime una sola razón para dejarte vivir no puede ser este tipo comentario aparte y que posiblemente nadie entienda enviar a Eren a Konosuba es como enviar a Winsler a Konosuba solo que sin paciencia mientras que enviar a Vegetta a Konosuba es algo completamente nuevo y más con eso el Vegetta Saga Sayajin el Vegetta que no tiene nada que abandonar no tiene mujer no tiene hijos no tiene reino espera si me asesinas no podrás volver a casa ¿qué fue lo que dijiste? diría Vegetta mientras acercaba a su cara agua muy bien comienza a hablar antes de que me arrepienta si me matas no podrás volver a tu mundo yo recuerdo solo me dijiste que si acababa con el rey demonio podría regresar a la vida es cierto como pude olvidar eso si tienes que acabar con el rey demonio pero tienes que conservar el objeto o derrotar con el rey demonio para que así puedas volver a tu mundo bien seguirás con vida por ahora diría Vegetta mientras soltaba agua de su cuello supongo que me serás de utilidad para algo gracias gracias por dejarme vivir diría agua mientras lloraba ya deja de llorar niña molesta ya que eres mi objeto que elegí y como eres una diosa debes ser muy poderosa o por lo menos tener algunas habilidades que pueden servirme para algo ¿qué? pero si yo no sé pelear mis únicas habilidades son de una archipeste ¿es en serio? ¿qué inútil eres? no me llames así tú fuiste quien me eligió sin mi consentimiento ok ven eso es lo que digo no recuerdo que Vegetta llamara a alguien inútil antes esto es casumización oye a ver no recuerdo tan no recuerdo algo de Vegetta que ha aparecido cuando se topa con un compañero que no sepa pelear y que hay duras que nos puede sonar entonces lárgate y vuelve a donde estabas ya que yo no tengo por qué soportarte pregunta Vegetta ¿tendría el senkai en este mundo? como para intentar hacerlo lo de Dendén no me puedo ir hasta que acabemos con el rey demonio que se supone que voy a ser aquí diría agua mientras lloraba bien como sea así Vegetta solo estaría observando sus alrededores oye ¿qué estás haciendo? pues ¿qué crees? estoy buscando a ese rey demonio para irme de este lugar ¿qué? si solo tuviera mi rastreador podría identificar donde se encuentra y así acaban con esto y aquí Vegetta va a estar un buen rato aprendiendo no aprendiendo más bien dedugiendo las habilidades que tiene Goku si la verdad también me pregunté eso porque es algo que que no no lo muestra una cita tal cual pero se da pero se da a entender en se da si se da a entender en el fanfic de se da a entender en el fanfic de Freezer en Konosuba que Freezer fue directamente por el rey demonio lo venció y reclutó a sus generales corrompió a Aqua mató a Aqua y se fue a tener su batalla divina o sea pero Vegeta podría ir ahí nunca se establecía y también supongo porque esto es un buen fanfic porque mezcla la mitología de ambos mezcla la mitología de ambos mundos y en este lugar que ay pierdo el punto así en este lugar hay varias veces que se enfrentan a villanos que no son más de que no son de Konosuba sino villanos de Dragon Ball y así y así mismo en este mismo así mismo podría ser que el rey demonio sea un personaje de Dragon Ball en otro fanfic de Vegeta en Konosuba que no creo que vaya a ver aunque ya saben como cambio de opinión muy rápido Bardock es el rey demonio que también era un reencarnado que mató al rey demonio anterior podría darnos una sorpresa parecida pero lo destruyó antes de morir oye idiota en donde se encuentra ese rey demonio oye espera estás loco no puedes ir a buscar al rey demonio así como así sería un suicidio además estamos muy alejados de su castillo y además porque este es un pueblo de novatos a él no le interesaría conquistar este lugar ¿qué? me trajiste hasta aquí porque no sé de dónde está él ya te lo dije sería un suicidio oye si allá moriríamos en el instante además no eres tan fuerte en estos momentos tienes que subir de nivel ¿qué? como que no soy tan fuerte que me hiciste idiota es cierto también me olvidé eso pero cuando te iba a enviar este lugar tu fuerte ese fue un nerfeo innecesario esa sería reducida lo máximo posible ¿qué? ahora dime a cuánto reduciste mi nivel de poder pues yo no sé nada de eso pero podría decirse que eres igual de fuerte que ese sujeto llamado Goku sin su técnica del Kaioken maldita sea juro que te mataré ahora mismo espera ya te dije lo que pasará si me matas además no tienes por qué preocuparte ganando experiencia recuperarás tus poderes originales e incluso hacerte más fuerte bien y eso ¿cómo se hace eso? tienes que matar monstruos y así subirás de nivel ¿y en dónde se encuentran esos monstruos? bueno aquí en el pueblo no encontrarás monstruos obviamente pero esto tienes que tomártelo de forma pacífica sin llamar la atención de los demás solo sé paciente es lo único que te pido ya que estaremos en este mundo por un cierto periodo supongo que tienes razón en eso exacto no hay que matar personas y no hay que ocasionar ningún desastre ¿ok? igual no lo iba a hacer yo no soy como ese idiota de napa que destruye cosas sin pensarlo si soy una diosa pero tengo muy poca información de lo que se encuentra en este lugar Vegeta solo la miraría con desagrado y diría esta niña es una inútil pero Vegeta vería un aventurero caminando a lo lejos y diría oye idiota sabes en dónde puedo ya se vuelve molesto que en todas las ambas siempre hay niños de la agua ¿ar un lugar en dónde puedo enfrentar a monstruos? ¿eh? creo que te refieres a un gremio pero si buscas eso está en esa dirección bien como sea sigamos así ellos llegarían a un gremio que se encontraba a lo lejos bien creo que es este lugar muy bien entremos ay que miedo así ellos entrarían y una chica les diría bienvenidos si van a comer tomen asiento o si buscan ayuda vayan directo al mostrador entendido así Vegeta se dirigiría hacia dónde se encontraba una mujer hola díganme qué puedo hacer por ustedes oye tú quiero que me digas en dónde se encuentran monstruos oye espera cálmate te dije que no llamarás la atención y no te metieras en problemas bien como sea bueno quiero combatir monstruos para así obtener experiencia y subir de nivel ajá ya veo entonces quieren convertirse en aventureros entonces tendrán que pagar la cuota de inscripción ¿eh? cuota oye tu idiota tienes dinero no me trajiste aquí sin previo aviso dime qué es lo que esperabas si eres una inútil maldita sea y ahora qué no tenemos dinero aunque bueno eso se puede arreglar fácilmente así como pues mataré a alguien de aquí y obtendré su dinero ¿eh? no ya te dije que no tienes que matar a nadie ya que nos vamos a quedar aquí un tiempo y ya si Vegeta cuando llegamos al mundo es algo parecido es aquella vez en la que se fueron al mundo de esos insectos y se enfrentaron a su a su campeón y rápidamente lo derrotaron es más difícil en la serie bitch que no sabes dónde está el rey demonio dudo mucho que quieras que te molesten a cada rato intentando arrestarte o asesinarte bien se te ocurre una mejor idea idiota pues bien ahora te mostraré mis dotes de diosa así Aqua se dirigía hacia un anciano que estaba ahí y diría disculpe sacerdote cuál es su congregación me llamo Aqua si el objeto de culto de la orden de Axis la diosa Aqua si acaso eres uno de mis devotos me prestarías algo de dinero le rindo culto a Eris así Aqua se quedaría en shock al oír esa respuesta y diría en serio no lamento mucho espere señorita es de la orden de Axis la diosa Aqua es la superior de la diosa Eris debe ser el destino vi que ustedes no pudieron pagar la cuota de inscripción ¿verdad? tome este dinero es una bendición de la diosa Eris pero por muy ferviente que sea su fe no debería hacerse llamar diosa así lo siento muchas gracias diría Aqua mientras agarraba el dinero vaya nunca había visto tanta vergüenza jeje funcionó aunque no creyó que era una diosa por cierto Eris es una diosa de categoría inferior a la mía aunque crea en mi subordinada se compareció de mí y me dio el dinero de todos modos de la Aqua con ojos llorosos bien como sea veamos así ellos se dirigirían hacia el mostrador y dirían oye ya tenemos el dinero ¿eh? entendido a ver déjenme explicarles los aventureros tienen ocupaciones diferentes y estas son sus tarjetas de registro guarda la cantidad de monstruos que ustedes han eliminado cuando suban de nivel obtendrán puntos que podrá utilizar para aprender habilidades así que esfuércense para subir de nivel ahora voy a necesitar que pongan sus manos sobre este cristal muy bien yo iré primero ya que yo fui quien consiguió el dinero así Aqua pondría su mano en el objeto mágico y comenzaría a hacer su tarjeta eh además de que tu inteligencia es más baja que el comedio y que tu suerte no podría ser más peor todos tus atributos son altísimos eso quiere decir que soy grandiosa grandiosa se queda corto no puede ser hechicera porque requiere de inteligencia pero podrías elegir cualquier otra ocupación para ti maestra de la espada arcipreste puedes empezar con cualquier clase avanzada ya veo es una lastima que no exista la categoría diosa pero me volveré a arcipreste y curaré a todos mis aliados así que arcipreste tendrás todos los conjuros curativos y de apoyo a tu disposición además de estar en las líneas delanteras sin ningún problema jaja supera eso aunque eso es imposible ya que yo soy una diosa como sea no me importa le pide superar eso a Vegeta así Vegeta pondría su mano en el objeto y comenzaría a hacer su tarjeta no puede ser esto es increíble a diferencia de ella tu intelecto es muy alto si no es que casi todos tus atributos son altísimos a excepción de la suerte pero eso no afectará en nada tu también puedes elegir cualquier clase avanzada supongo que seré un guerrero con que guerrero eh vaya pues no habrá ningún problema con eso aunque creo que ya eres es una buena elección bastante fuerte así todos los que estaban ahí comenzarían a gritar y celebrar de alegría sin más preámbulos les damos la bienvenida al dueño a Koa y Vegeta todo el personal espada oír de sus futuras promesas puede ser que sujetos como ellos sean capaces de derrotar al rey demonio que tontería así comienza nuestra aventura como aventureros hace rato te estabas quejando de este lugar idiota pero en fin supongo que me haré más fuerte para acabar con ese demonio prepárate cacaroto Freezer porque yo el gran Vegeta acabará con ustedes cuando acabe con ese rey demonio oigan oigan que me acuerdo en el último en el último directo en el último directo multiverso ahí consiguió un consiguió un miembro y no lo saludó al final de los y no lo saludó al final de los bueno antes de que empiece el video quisiera recomendar este canal llamado a Saracar quien fue el ganador del torneo de fanfics realizó fanfics tops te diría Vegeta contenido mejor aún más sin nada más de decir que comience el fanfic momento fanfic tú se hacía torneo de fanfics tendré que estar pendiente de eso esta maldita niña solo piensa en dormir oye tu idiota levántate diría Vegeta mientras le daba una patada a agua para que se levantara ay que te pasa tonto porque diablos me despiertas así que no te enseñaron a darles cuando una dama esté durmiendo tranquilamente cállate niña deja de quejarte y levántate de una vez es hora de hacer una misión ¿qué? pero si llevamos aquí casi dos semanas y lo único que hemos hecho es hacer misiones que no entiendes el concepto de descansar tú fuiste la idiota que redució mis poderes si no fuera por eso no estaría haciendo esas cosas inútiles ahora mismo debería estar ya en la tierra para acabar con ese maldito de cacaborto y además que no se supone que este lugar está bajo amenaza del rey demonio este lugar es demasiado pacífico no hay rastro del rey demonio ya te lo dije estamos en la ciudad más alejada del castillo del rey demonio además porque se molestaría en atacar una pequeña ciudad de aventureros novatos bueno eso tiene sentido pero igual eres una idiota soy lo bastante fuerte como para acabar con ese rey demonio pero por tu culpa no puedo hacer nada bueno y que vamos a hacer ahora obviamente ir a hacer una misión al menos así podré recuperar mis poderes y acabaré con esto más rápido no hablando de misiones había oído sobre una misión de acabar con sapos así que qué tal si hacemos esa misión supongo que puede ayudarme a subir de nivel oigan cállense de una vez quieren una paliza ahora mismo te mataré por eso espérate no cálmate han estado cumpliendo misiones y siguen durmiendo en los establos por cierto se sigue escuchando mi voz como sé que ahora lo sé con que esos son los sapos oye tú porque no te haces cargo de unos de todos modos a simple vista no se ven muy fuertes bueno está bien pero si quieres que te ayude tienes que añadir una hermosa antes de mi nombre o haces lo que te digo ahora mismo te romperé algunos huesos ya que yo no me ando con juegos bien está bien no tienes por qué ponerte así ahora mismo te mostraré de lo que una diosa como yo es capaz así ella empezaría a correr hacia un sapo muy bien veamos de lo que es capaz está inútil sin el poder de los dioses vas a lamentar de haberte puesto en mi camino y te vas a arrepentir en el abismo del infierno golpe divino eh vaya a simple vista veo que aumento su fuerza tal vez la subestime demasiado golpe divino es un golpe tal que lleva toda la furia y el dolor de una diosa todo lo que toque perecerá ahora que puedo verte con detenimiento creo que eres bonito es en serio no puedes ni siquiera contra esa cosa que inútil eres Vegeta ayúdame ayúdame sácame de aquí junto aunque quisiera dejar que se la comiera no puedo hacer eso ya que está inútil es mi boleto de salida de aquí por lo que no puedo dejar que muera Vegeta por favor ayúdame bien acabaré con esto rápido así Vegeta señalaría con sus dedos al sapo haciéndolo explotar al instante gracias Vegeta muchas gracias sería aco ayudando ya deja de llorar niña tonta y aléjate de mí además de explorar apestas así Vegeta acabaría con cuatro sacos más para completar la misión en la noche se acabó necesitamos más aliados mi loco ya tengo suficiente con mantenerte con vida a ti ok si creo que en este en el caso de Vegeta si es perfectamente entendible que no quiera aliados mato a Nappa está Nappa y con Eren también y quien más encarnado con Garrow también creo pero el único que sí que creo que quisiera aliados posiblemente sería el Tanjiro y el ¿cómo se llama este tipo? y el y el Itachi Uchiha y gasolmente le dicen que no y no quiero a más molestias además que no necesitamos a nadie yo solo puedo acabar con cualquier amenaza de aquí vamos Vegeta eso es verdad necesitamos más ayuda si queremos vencer al rey demonio no has escuchado el dicho la unión hace la fuerza además de que ya me cansé de solo estar contigo esto no es divertido y quiero aunque sea alguien normal con quien hablar ya que tú solo me estás insultando alguien normal faltando y faltando el respeto y eso a tal punto llega a ser irritante y a mi que me importa como te sientas y olvídate de hacer un equipo como dije yo solo puedo acabar con cualquier amenaza de aquí por lo que no necesito a nadie más estás loco esa confianza tuya nos va a costar muy caro algún día y todo por no querer formar un equipo no me importa como dije no necesitamos a más insectos ya tengo suficiente contigo y si me disculpas iré por la recompensa de la misión bien haz lo que quieras agua fiestas así Vegeta se dirigiría hacia la recepcionista y diría oye idiota quiero que me des mi recompensa por la misión nada nada de nada solo estaba dibujando algo como sea aquí tienes tu dinero haz lo que quieras con ella no me importa está bien pero a Koa vería que era una cantidad pequeña y diría oye espera esto es muy poco en serio te dieron solo esto por estos sapos no pero yo fui quien hizo todo el trabajo así que es obvio que yo merezco más oye eso no es justo te estás aprovechando de mí se supone que somos un equipo y debemos compartir las ganancias equitativamente primero que nada por lo poco que te conozco en estas casi dos semanas he visto como te comportas y sé exactamente en lo que gastas tu dinero todo el tiempo por lo que no te daré más y además de que solo te aferraste a mi solo para no morir ahora si me disculpas me iré a dormir oye espera no hemos terminado con esta conversación escúchame bien no he terminado contigo pero yo contigo si así Vegeta se iría del gremio y se iría a este fanfic va a tener muchas pero muchas referencias a Shrek eso me gusta los establos ay ese cabezadura de Vegeta me molesta pero algún día me las va a acabar bien despierta idiota iremos a otra misión así que levántate pero vería que Aqua no se encontraba en los establos a donde se habrá ido esa idiota así Vegeta se iría hacia el gremio y vería a Aqua sentada en una mesa vaya por fin despertaste temprano para ir a una misión eh bueno solo estaba esperando algo como sea vámonos a hacer una misión ¿qué? pero si hicimos ayer una no quiero excusas y si quieres que te mantenga conmigo aún entonces tendrás que hacer lo que yo te diga ¿cómo es posible que me trates así? yo siendo una diosa de las más hermosas ya cállate no quiero que la gente piense que me junto contigo ¿qué me acabas de decir? para tu información mi belleza es incomparable con cualquier mujer mortal muchos hombres matarían por estar cerca de alguien como yo por mi vete con esos hombres que dices al fin y al cabo te mantendrán con vida ¿no? bueno pero tú tú eres muy especial Vegeta ya deja de decir tonterías y vámonos a hacer la misión buenas tardes aventureros me hizo cartel de reclutamiento ¿qué? ja 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 encontrarnos es el destino del mundo mismo he esperado ansiosamente la llegada de aquellos que son como ustedes mi nombre es Nogumin soy una chimaga de clase avanzada controló la magia explosiva la magia más fuerte de toda la magia ofensiva ¿quién demonios es esta niña? acaso desean que les muestre mi fuerza prohibida y mi magia es tan poderosa que he sido excluida al mundo entero ¿qué? entonces mostradme vuestra resolución al mirar el último abismo conmigo cuando un hombre mira el abismo el abismo es quien precisamente lo mira uno ¿acaso te estás burlando de mí? si es así ahora mismo lo pagarás claro no, no para nada ¿eh? ese ojo rojo ¿acaso eres un demonio carmesí? si mi nombre es Nogumin una de las mejores magas de los demonios carmesí mi magia le tal derriba montañas y rompe rocas oye estás bien no he comido nada en tres días ¿tienen algo que podrían darme de comer? seguro solo espera pero ¿por qué tienes ese parche? si te encuentras herida yo te puedo curar al fin y al cabo es lo único que sabes hacer oye no soy tan inútil este es el objeto mágico que suprime mis maravillosos y poderosos poderes si alguna vez hubiera que quitármelo una gran catástrofe caría en este mundo ¿en serio? ¿es una especie de sello? bueno eso es mentira solo lo uso para volver menos cool ¿en serio? veamos si eso es verdad ay lo siento por favor no lo jales detente por favor veamos que catástrofe aparecerá basta me dolerá si no lo sueltas sabes vegetal los demonios carmesí nacen con gran inteligencia y poseen poderes mágicos en general todos son magos expertos y todos tienen nombres raros ¿nombres raros? vaya con que era verdad pensé por un momento que te estabas burlando de mi ya que decías púas tonterías y tu nombre es muy raro decir que mi nombre es raro es muy grosero desde mi punto de vista todos en la ciudad tienen un nombre extraño en especial tú que te llamas vegeta eso casi suena vegetal ¿te estás burlando de mi nombre? no claro que no ¿en serio su clan es tan fuerte e inteligente como dices? oye ¿tienes algún problema con mi clan? después de eso me gui mostraría su tarjeta de aventurero vaya si te es muy poderosa estas cosas no se pueden falsificar así que si es una archimaga y de muy alto nivel al parecer esta niña realmente es poderosa además si realmente puede usar entonces no hay nada que discutir con estas estadísticas estás dentro del grupo felicidades de ninguna manera te dije que no es necesario tener un equipo por favor puedo hacer lo que quieras solo quiero comer y si quieres puede cagar su equipo por supuesto que no además nosotros no estamos reclutando a nadie claro que si viso anuncio y querían que entrará nueva gente a su grupo anuncio así vegeta miraría a agua y diría ¿qué fue lo que hiciste idiota? así vegeta la sujetaría de su ropa espera vegeta necesitamos ayuda además quería alguien con quien hablar ya que contigo solo es hacer misiones y misiones maldita idiota tal vez no pueda matarte pero si puedo dañarte por favor déjenme entrar a su grupo olvídalo niña ahora ve te voy a golpear a esta inútil hasta que su cara sea irreconocible por favor déjenme entrar ya ninguno de los grupos me acepta y a mi te me importa tu vida niña ahora lárgate a menos que quieras ver como torturó a esta inútil espera vegeta dale aunque sea una oportunidad y si resulta ser más útil de lo que esperabas entonces la dejarás entrar y no me tendrás que golpear no tengo por qué obedecer tus órdenes idiota por favor no me pegues solo te pido una oportunidad por favor ya después tú tomas la decisión pero por favor no me golpees ay no recuerdos de Vietnam haré lo que sea por favor déjenme entrar muy bien te daré una oportunidad idiota pero si resulta en otro fracaso ve te despidiendo de esa cara tuya si está bien bueno te daré una oportunidad de entrar pero con una condición en serio está bien dime que tengo que hacer tendrás que demostrar de lo que eres capaz y si resulta sutil que aceptaremos en nuestro equipo está bien le juro que no se arrepentirán así que vámonos no hay que perder más el tiempo ah espera olvide algo así vegeta le daría un golpe a aqua estrellándola contra la pared eh y eso por qué por andar haciendo anuncios de reclutamiento sin consultarme antes estúpida ahora vámonos la magia explosiva es la más fuerte de todas y es por eso mismo que toma tiempo poder conjurarla mantenga el saco ocupado hasta que termine los preparativos muy bien veamos de lo que son capaces oye vegeta mira ahí hay otro con peor re oye tu idiota ello qué vea vencer aún que sea dos sacos y yo por qué porque meter a esta niña al grupo fue tu idea porque eres una rata insignificante y por qué te aplastarés si no lo haces el banco más hazlo ya está bien ahora te mostraré el poder de una diosa así ella se lancería en contra de otro saco esta vez no fallaré pongan atención les mostraré los poderes de una diosa veamos si esta vez lo hace bien oye dijo diosa la muy idiota se hace llamar diosa pero la verdad es que solo es una inútil pobrecita bien antes de perecer re quien divino qué al parecer esta vez acertada re quien divino es un poder del amor y la pena de una diosa si te golpea morirás bien creo que ya vi lo suficiente y puedo decir que los dioses son unos inútiles en ese momento vegeta sentiría una gran corriente de viento y vería que provenía de megumin más oscuro que el negro más sombrío que la oscuridad combinase con mi carnes intenso llegó la hora de su despertar desciendran hasta estas fronteras se parezcan como cuando consideras que esto es mitología de dragon ball hasta que ambizana que se supone que es como mortal una distinción intangible bailan 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 que una fuerza destructiva en un ámbito rente de poder una fuerza destructiva sin igual envía toda la creación a su origen y sal de turismo la humanidad lo conoce una técnica ofensiva más poderosa es el ataque mágico supremo explosión es increíble esta niña realmente es muy poderosa de la vez que también se cubría increíble esta niña realmente me sorprendió y yo que pensé que esto iba a ser una pérdida de tiempo pero en ese momento vegeta vería que más sapos salirían de la tierra al parecer se despertaron por la explosión muy bien ya mataste un sapo ahora solo te falta unos cuantos más para que te deje entrar al grupo pero en ese momento vería a megunitirada en el suelo eh oye que te pasa la magia explosiva es muy poderosa pero cambio consume una gran cantidad de magia en otras palabras usen más magia de la que soy capaz ahora no puedo moverme un músculo que demonios no esperaba que fuese a aparecer un salco tan cerca esto es terrible me van a comer disculpa podías ayudarme es en serio que tan inútiles pueden ser ustedes así vegeta le daría un golpe al sapo que se estaría comiendo agua y al sapo que se estaría comiendo le lanzaría un ataque haciendo que el sapo explotara así pasarían unas horas y ellos volverían al pueblo que asco apesto aunque estaba el interior del sapo era cálido cómodo cállate nadie que preguntó cómo se sentía eso niña tonta desde ahora no usarás esa técnica a menos que sea una emergencia mejor esfuérzate en otro tipo de magia ¿entiendes? pero no puedo ¿cómo que no puedes? yo solo puedo usar la magia explosiva no hay otra magia que pueda utilizar ¿es en serio? en serio si tienes el nivel necesario para usar magia explosiva no podrías utilizar otra yo he aprendido todos los hechizos de arcipreste después de aprender trucos para fiestas ¿de qué te sirven los trucos para fiesta? soy una chimaga que ama la magia explosiva sobre todas las cosas no me gusta usar otra magia de la gama detonante a mi solo me gusta la magia explosiva es cierto que podría salir de aventuras sin problemas si tuviera otra magia pero no puedo hacer eso mi amor me pertenece a la magia explosiva no me importa utilizarla una vez al día y desplomarme después de usarla la magia explosiva seguirá siendo la única que amé después de todo es por eso que decidí hacerme a Archimogga es el único propósito de usar la magia explosiva eres maravillosa no sirve de nada pero me conmueve ese afán tan romántico no puede ser esta niña es un caso perdido que esta inútil se lleve bien con ella es prueba de ello tras todo lo que tuve que pasar no puedo creer que mi castigo sea quedarme aquí hasta vencer al rey demonio con esta diosa inútil es suficiente ya no necesito más estorcos muy bien niña será difícil para ti pero si te sigues fortaleciendo tal vez llegues a ser alguien en la vida tras dividir la recompensa en el gremio espero y te vaya mejor usar la magia explosiva es únicamente mi deseo si es necesario puede quedarme sin paga si ustedes quieren el gran poder de un Archimogga cambio del simple hecho de alimentarme que opción tienes además de contratarme a largo plazo ya basta escúchame muy bien niña tonta porque esto solo lo diré una vez dime que pasará cuando uses tu magia y no haya nadie que pueda salvarte eh dime este mundo es violento e injusto la muerte que puede llegar en cualquier momento y solo siguiendo ese estúpido sueño lo único que lograrás es que te maten así que no aprendes otras habilidades o seguirás tu estúpido sueño no, no quiero por favor aceptenme ya no hay grupos que me acepten cargar estos equipajes en los intuos no me abandonen que cruel piensan abandonar a esa niña y esta cubierta de algo viscoso va a abandonarla luego de jugar con ellas de lo peor ellos dos chicas están viscosas que clase de actos perversivos hizo con ellas lo que me faltaba bien las mataré por meterse en cosas que no es de su incumbencia espera ya te dije que no mates a nadie a un lado idiota ahora mismo las haré pagar vámonos de aquí ese sujeto está loco váyanse a meter en sus propios asuntos mujeres vulgares en ese momento la mirada de Megumin cambiaría y se sujetaría de Vegeta y diría puedes hacer lo que quieras conmigo puedes hacer lo que sea después de lo que pasó en en ese momento Vegeta le taparía a Megumin en su boca y diría solo por eso ahora no enterarás bien confirme que completaron la misión muy buen trabajo si como sea vaya al parecer subir de nivel rápido siento que mi fuerza está volviendo aunque aún me falta para volver a la normalidad así es los aventureros novatos suben de nivel más rápido ahora si sumamos la venta de los sapos gigantes a su recompensa por completar la misión en total serían 110.000 eris revisa que esté bien por favor oiga idiotas aquí está su parte así Vegeta les daría una bolsa de dinero a cada una ahora larga te niña no quiero volver a verte como que me vayas y yo ya estoy en el equipo no te dije que no ahora largo a menos que quieras que te saque a patatas de aquí pero Aqua dijo que ya estaba dentro y que ella era la jefa del grupo ¿qué? no no es cierto eso no es verdad maldita idiota ahora si prepárate para tu golpiza no espera por favor en la cara no maldita primero te burlas de mi me deduciste mis poderes haces invitaciones al grupo sin siquiera consultarme y ahora dejas entrar a esta niña espera no por favor no me preguntó que parte de tu cuerpo romperé primero no por favor ya para tal vez comience con tu cara para que así dejes de molestar con tu tonta belleza divina disculpe por casualidad yo vi su anuncio de reclutamiento ¿qué? y me preguntaba si aún siguen buscando integrantes no otra basura más escúchame bien te recomiendo que busques otro equipo porque el nuestro no te interesará por nada en el mundo ahora largo que te cruel lo diría mientras jadeaba un poco ya veo menos mal he pasado mucho tiempo buscando a alguien justamente como tú me llamo Daphnes ¿qué demonios le pasa? soy considerada una paladín por favor permíteme te suplico que me dejes unirme a tu grupo me llamo Daphnes y soy considerada una paladín por favor permíteme entrar a tu grupo ¿eh? algo me dice que no debería aceptarla esas chicas viscosas eran ellas ¿verdad? dime que hicieron para quedar así es que nos comieron unos sacos gigantes ¿qué? es peor de lo que pensé ¿qué demonios le pasa a esta mujer? no es suficiente no puedo ignorar a dos jovencitas que pasan por tales experiencias es algo inverosímil no sé lo que le pasa a esta loca pero le demostraré que no la dejaré entrar tan fácil además ya no necesito a más insectos oye idiota ya que dije que te vayas a buscar otro equipo a otro lado ya que nuestros miembros son unos inútiles así que vete a buscar a otra parte eso es incluso mejor a decir ¿verdad? me cuesta un poco admitirlo pero soy un poco tonta a pesar de mi fuerza y gran resistencia así que mis ataques rara vez aciertan genial otra inútil te propongo algo quiero estar a la vanguardia para que me usen como un escudo humano ¿qué clase de mujeres está? no importa le demostraré que no la dejaré entrar tan fácil lo siento pero no estoy buscando miembros así que lo hago de aquí además yo solo quiero hacer misiones por lo que siempre nos atacaron monstruos cada vez más peligrosos eso sería aún más placer ¿qué? ah ya veo por qué ese comportamiento tan extraño esta mujer es una completa pervertida te he podido aceptar y ya te escucho resonado en su esplendor la aventura empieza quiero salir del mundo a explorar pues el clino de color es un riesgo serio no sé si algo no voy a ganar esa emoción lo debes de sentir no te molestes en mirar la hora incide ese ritmo en tu interior los ritmos todos los trenes el tren hasta el fin no es razón por la de dudar no te es cambiar que no estamos en lugar es ya la cabeza de sombra te guste pero es cierto y en el color no estarás y ya no existes esposa para jugar una idiota despacente gustando esa felicita vamos a más la aventura empieza ya estoy alto de este lugar como me gustaría alargarme de aquí si no fuera por esa idiota si no fuera por ella no tendría que hacer esas estupideces adelante gracias muchas gracias oye mira vegeta ¿te parece mi habilidad mágica más reciente? ¿no te parece ideal para una diosa del agua como yo? como sea no me importa así vegeta se dirigiría a una mesa para ver sus niveles bien al parecer subí algo de nivel en esta cosa aunque ni siquiera sé cómo sirve esto pero dice mis pu... yo tampoco 2 junts y esa idiota dijo que tenía el mismo poder que cagarotos en esa técnica extraña cuando llegué aquí y con las misiones que ha hecho mi nivel deber de ser de unos 9050 maldición matando insectos insignificantes como esos sapos no me ayudarán en nada por lo que tengo que tomar misiones más difíciles si quiero recuperar mis poderes se va a olvidar de los niveles de poder más adelante oye si buscas alguna técnica mágica vas a necesitar que alguien te enseñe habilidad que quieres solo entonces aparecerá en tu tarjeta y tendrás que invertir puntos para poder aprenderla nadie pidió tu opinión niña y lárgate te dije que no te quiero en el equipo oye que te pasa todavía que te estoy ayudando con tus niveles me tratas así y además agua dijo que podía entrar al equipo no te me acerques maldita niña que esa idiota te haya aceptado no es mi problema ya que ella no es la líder del equipo sino yo así que deja de molestar y metete en tus propios asuntos me dijiste niña ¿crees que soy una niña? de todo lo que le dije solo se ofendió por eso da igual no me importa te estaba buscando no otra vez esta idiota anoche me dijiste que estabas muy cansado como para hablar así que supuse que tal vez en la mañana estarías mejor esta tipo ni porque me contuve no entendió la indirecta de que no quiero que se una hasta se lo dijo cientos de veces y entonces reanudamos nuestra conversación de ayer me permitirías entrar a tu me niego pero creo cero porque demonios lo está disfrutando nunca me había sentido tan humillado y avergonzado de esta manera oh no un demonio puedes lárgate de aquí ya te dije que no estoy reclutando a nadie así que largo por favor solo pido una oportunidad no olvídalo que te creo y por favor sigue esta tipa no se larga por más que la amenacé hum ya si las amenazas no funcionan entonces probaré a la inversa jeje entonces con que tú quieres entrar a nuestro grupo verdad esos ojos y esa sonrisa eres perfecto eh ni siquiera mi mirada a la guerra es más ella solo lo está disfrutando jeje no sigues de Arnest oye que tal si yo me cargo entendido hola me llamo Chris porque demonios a cada rato se me están acercando puras mujeres en serio que le pasa a este mundo bueno quisiera hacer un trato contigo béjeta eh y que clase de trato verás mi amiga Darnest realmente quiere ser una aventurera y con gusto aceptaría ser de su equipo pero estoy muy ocupada además que soy un ladrón y no soy una aventurera y eso que me importa ve al grano de una vez bueno como dije ya quiere ser una aventurera así que te pediría de favor que la aceptaras ya se lo dije esta idiota no estoy reclutando a nadie además por lo que me dijo es una completa inuki bueno no quería hacer esto pero que tal si te doy una recompensa ni hablar a mi no me importa el dinero déjame terminar dale aunque sea una oportunidad y si ves que realmente no puede estar en tu equipo entonces le ayudaré a buscar a alguien más así que ¿qué opinas? Jum supongo que puede servir de escudo para esa idiota mientras yo me encargo de lo demás Jum si te doy una oportunidad me dejarás de molestar claro lo prometo no volverás a verme muy bien entonces prepárate haremos tu prueba para ver de lo que eres capaz así ellos saldrían a las afueras de la ciudad muy bien idiota aquí veremos de lo que eres capaz está bien y que se supone que debo hacer lo que vas a hacer es pelear conmigo y si logras vencer me entrarás al equipo espera que dijiste ¿no crees que eso es demasiado? así son mis condiciones y si no puede manejarlo entonces acepto con gusto eh ni siquiera lo dudo yo estoy dispuesta a todo y si eso significa pelear contra ti para entrar al equipo yo lo haré bueno ya lo viste incluso ya acepto que lo hará bueno está bien solo no te sobrepases Vegeta así más se alejaría de la zona de combate jeje bueno ya que soy una persona muy compasiva te dejaré dar el primer golpe muy bien iré con todo bien ah este momento es un clásico aquí es cuando Vegeta y se da contra Dernes y prácticamente y le da con todo y hasta las explotarían así sobrevivió veamos de lo que es capaz esta idiota así Darkness se lanzaría al ataque con su espada a Vegeta pero Darkness fallaría al intentar atacarlo y se iría de lado haciendo que se sonrojara de vergüenza que demonios ni siquiera dejándote atacar primero de Asuna por dios que grosero diría Darkness mientras se retorcía bien si no vas a atacar yo lo haré así Vegeta se lanzaría contra ella y le daría un golpe en la cara que la mandaría a volar seguido de eso aparecería después de ella y le daría una patada estrellándola contra el sol vamos levántate idiota no dijiste que harías lo que fuera por endor al equipo así que levántate así Darkness intentaría darle un golpe con su espada pero Vegeta la detenería y le daría un golpe en la cara que perdida de tiempo y te consideras una palatín la verdad es que solo eres un insecto sigue por favor quiero que me sigas insultando y rompiéndome mis huesos por favor hazme sangra hasta que te pida clemencia ¿qué demonios? espera Darkness no me digas que eres de esas chicas que les gusta al diablo con tus espacios estupideces así Vegeta le empezaría a golpear repetidamente esto es increíble nunca había sentido algo así en toda mi vida ¿qué te pasa ya que resignaste de haber querido pelear conmigo? esto es amor al fanquito nunca es lo mejor que me ha pasado en mi vida ya deja de decir estupideces así Vegeta aparecería detrás de ella y la sujetaría de sus brazos fuertemente y bien dime ¿qué demonios le pasa a esta mujer? ¿por qué le gusta que la golpeen? suficiente no tengo por qué pasar por más vergüenza así Vegeta soltaría a Darkness y se alejaría ¿eh? oye donde vas todavía no hemos terminado olvídalo no necesito una paladín que se deja golpear por cualquiera solo por placer ¿eh? ¿qué palabras tan rupas? ¿en serio la vas a dejar así Vegeta? no me importa de todos modos no necesito a más insectos contigo ya es suficiente ahora vámonos a hacer una misión ¿eh? oye espérame tú no te irás de aquí ¿sigues con eso? al menos no es como ya lo único no sube me molesto las dos pruebas ¿quién te lo diré de una vez idiota? no necesito a alguien como tú en mi equipo ahora largo ¿cómo te atreves? después de que te atreviste a estimular mi cuerpo de una manera tan salvaje y tan despiadada no me puedes dejar así como sea no me importa lo que creas tu maldita mujer vulgar eres un maldito cobarde eso sí es algo que te diría ¿cómo dijiste? espera Darkness por favor ya basta no sigas lo que escuchaste eres un cobarde te da miedo perder en contra de una mujer palatín como yo no eres un verdadero hombre solo eres un cobarde deja de hablar de mi idiota ni siquiera me conoces tal vez no pero tu mirada es la mirada de un cobarde es la mirada de uno que huye del campo de batalla al verse acorralado por los demás que una dirección de palabras bien hasta aquí llegaste espera Vegeta no detente no lo hagas considerate muerta maldita idiota adelante ven si te atreves de todos modos no tienes las agallas para enfrentarte a mi decentemente pero en ese momento Vegeta se lanzaría en contra de ella y le daría una patada a Darkness levantándola del suelo y la enviaría al cielo seguido de eso le daría un golpe de martillo haciendo la estrella contra el suelo así Vegeta a una gran velocidad le daría una patada en su estómago lo que haría que Darkness escupiera saliva en ese momento la sujetaría de su pie y la haría girar múltiples veces y la agrojaría hacia una ropa que rudeza esto es demasiado excitante maldita loca así Vegeta la empezaría a golpear repetidamente Vegeta ya basta detente ya aprendió la lección déjale en paz cállate idiota solo le estoy dando lo que quiere si por favor sigue no te detengues así Vegeta le daría una patada que la haría caer al suelo que pasa no vas a seguir dije que no me iba a rendir así que puedes estar seguro que resistiré lo que sea así Vegeta le daría su mano eh esto quiere decir que puedo entrar al equipo jeje dijiste que resistirás lo que sea verdad exacto en ese instante Vegeta lanzaría a Darkness al cielo esto es muy emocionante eh no me digas que oye que vas a hacer Vegeta no necesito una paladín inútil como tu idiota así Vegeta comenzaría a acumular mucha energía en su cuerpo Vegeta ya detente recuerda que no tienes que matar a nadie al diablo con eso yo no recibo tus órdenes yo hago lo que se me clasca ahora muere así Vegeta le lanzaría un ataque ocasionando una gran explosión en el lugar jeje al final la basura seguirá siendo basura Vegeta pero que hiciste te dije que no lo hicieras como si recibiera las órdenes de una diosa inútil pero no importa ahora vámonos por una misión de todos modos no creo que nadie extrañe a esa idiota oye a donde crees que vas que? como es posible? es increíble Dark me sigue con vida aún no me rindo oíste jajaja vaya sabía que eras resistente pero nunca pensé que tanto realmente te subestime aún sigo dispuesta a pelear jeje no importa que tan resistente seas bien dicen que la segunda es la vencida vaya es una pena realmente me hiciste pasar un buen rato diría Vegeta mientras preparaba un ataque en su mano esta sensación realmente es increíble el sentir la muerte en frente de ti es realmente es muy excitante bien muere de una vez maldita mujer igual te vino así la cual golpearía a Vegeta empujándolo unos metros que? espera ¿pudía ser eso? ¿qué haces idiota? ¿tú qué haces? te dije que no matarás a nadie bien en ese caso tomarás su lugar ¿eh? espera no por favor no así Vegeta le daría un golpe a Aqua haciéndola caer al suelo ay eso me dolió ¿cómo pudiste golpearme? eso te pasa por mi teto jajaja te conmigo bien ahora acabar con esa idiota pero vería que algo escurría por la cara de Darknes jaja vaya ya estás llorando y eso que tú me lo pedías es el soundtrack pervertido de Darknes como la música de Capitán eso ¿pero qué demonios pasa por tu cabeza? tú eres la persona que estaba buscando todo este tiempo ese salvajismo que tanto me gusta tú tienes todo lo que me gustaría de mi futuro esposo ya deja de decir estupideces así Vegeta estaría a punto de golpearla pero escucharía la alarma de grebio misión de emergencia misión de emergencia ¿qué? ¿qué es eso? todos los aventureros ah no viene es uno de los repollos yo paso esto por reúnanse en la puerta principal de inmediato bien luego me haré cargo de ti oye idiota levántate vamos hacia esa misión tal vez ese rey demonios es digno venir aquí así Vegeta y las demás seguirían a la entregada con los demás aventureros bien veamos que amenaza de acerca será perfecto para calentar que no lo dijeron solo son repollos si veamos que tan poderosos son espera que dijiste es hora se acerca una tormenta es tiempo de cosecha sí tiempo de cosecha así Vegeta vería que se acercaba una ola de repollos no puede ser es en serio me llamaron solo para esta tontería olviden no voy a pelear contra lechugas de hecho son repollos es lo mismo no voy a pelear contra vegetales es absurdo no son cualquier vegetal en este mundo los repollos pueden volar cuando están maduros y ya está muy cerca la época de cosecha no se dejan comer sin luchar se dice que cruzan ciudades daderas continentes llanos para morir en paz y tranquilidad sin ser comidos en una tierra lejana y desconocida solo son vegetales ni tienen nada de especial de hecho todos los vegetales tienen vida y es por eso que los granjeros son considerados guerreros muy fuertes ya que los vegetales se rehusan a ser comidos creo que eso es un dato que todo el mundo lo sabe pero nunca se lo menciona en la novela este mundo es una tontería es por eso que ahora ponemos cuantos podamos y nos los comeremos en exquisitos platillos olvídalo no voy a perder mi tiempo con esto atención acaba de comenzar la época de cosecha de repollos los repollos de este año son de primera y vamos a pagar 10.000 eris por cada uno así que reúnan todos los que puedan y pongarnos aquí bueno al menos van a pagar por cosas insignificantes vejez la oportunidad para que veas mi habilidad como paladín con tus propios ojos así darkness se lanzaría en contra de los repollos tenía que ser inútil con un demonio dale uno aunque sea tonta pero en ese momento los repollos se empezarían a lanzar en contra de los demás aventureros ayúdenos cuidado así darkness se pondría al frente de ellos y resistiría el ataque así vería que todos los repollos empezarían a romper la armadura de darkness es inútil tienes que quitarte de ahí acaso crees que yo podría abandonar a los caídos que tonterías está diciendo es una paladina ejemplar quítate de ahí paladín pero los repollos continuarían destruyendo la armadura de darkness me están observando esos hombres salvajes se deleitan observando mi piel que vergüenza que asco y que excitante lo está disfrutando llegó a tales extremos para protegernos como caballero debería seguir su ejemplo genial ahora la ven como una heroína muy inútil muy bien ha llegado el momento de demostrar todo mi poder nada ni nadie puedo ponerse a mi magia explosiva y hablando de inútiles volvió la niña loca podría resistir el deseo de liberar mi poderosa magia explosiva ante las perversas sombras de mi enemigo no puedo y ahora se volvió loca oscuridad en vuelta en luz llamas a dientes vestidas de oscuridad en nombre de los demonios calmecido late en su origen y traigan el silatario de su poder junto en el reino del fin explosión así me ilumina acabaría con algunos repollos y caería al suelo bien supongo que se acabó pero en ese momento los repollos se volverían a reunir no puede ser son demasiados rápidos hay que retirarnos pero que montón de inútiles todos han caído por unos simples vegetales bien supongo que es mi turno así vegeta caminaría así del frente para enfrentar a los repollos oye detente no podrás contra ellos tú solo si claro como si unos vegetales me vencían ahora apartense no quiero basura estrobándome oye tu inútil llévate a esta niña de aquí está bien así oa se llevaría a meguni cagando en ese momento los repollos se lanzarían en contra de vegeta muy bien mi turno así vegeta se lanzaría en contra de ellos y los comenzaría a golpear uno tras uno los demás repollos se lanzaba en contra de vegeta pero los destruiría con facilidad que perdí de tiempo y yo que pensé que iban a entretenerme pero en ese momento los repollos se lanzaban con más velocidad haciendo los difíciles de exhibar a la vegeta aumentaron su velocidad repentinamente al parecer no será tan fácil como crey pero luego los repollos comenzarían a golpear a vegeta con mucha fuerza haciéndolo retroceder demonios se me está haciendo difícil pelear contra estas cosas así vegeta los intentaría esquivar cada vez que se acercaban pero ellos iban aumentando su velocidad cada vez más si solo tuviera mi rastreador para predecir sus movimientos sería más fácil para mí un momento oye nada quítate tu rastreador ellos cambian frecuentemente su poder de pelea cuando están combatiendo no podemos confiar en estos rastreadores como pudiste esquivar mis ataques eso es muy fácil tus movimientos son torpes y bastante predecibles solo sintiendo que puedo esquivar cualquier ataque tuyo solo eres un fracasado es eso solo tengo que sentir su presencia si Kakaroto pudo hacerlo yo también puedo pero en ese momento los repollos continuarían persiguiendo a vegeta maldición no puedo concentrarme si estos malditos me están molestando solo tengo que concentrarme oye que le pasó porque no se mueve vegeta que estás haciendo solo tengo que sentirlo pero los repollos solo se lanzarían en contra del golpeándolo múltiples veces al diablo con esto no me salió lo haré a mi manera así vegeta volaría y lanzaría múltiples rafagas de energía acabando con la mayoría pero los repollos se comenzarían a juntar entre ellos formando un gran repollo no puede ser se hicieron más grandes este es nuestro fin así los repollos le lanzarían a vegeta a una gran velocidad que solo se convirtieron tantos detalles para una escena aburrida y relevante en una novela en un blanco más grande planeaba usar esto cuando volviera a ver a Kakaroto pero lo usaré contra ustedes así vegeta comenzaría a cargar mucha energía en sus manos mueran malditos insectos resplandor final hacia la calle atravesaría y des y va a volver a ver a Kakaroto en dos ocasiones más una en un sueño y otra en un episodio que es exclusivo del manga subirían los repollos faltantes es genial podremos olvidarnos de escasez de repollos por un tiempo es algo raro pero siento que mi fuerza aumentó por alguna razón ¿eh? eso se debe a que consumiste los repollos ¿y eso que tiene que ver? bueno cada vez que comes alguna criatura o monstruo algunos fragmentos de su alma se unen a ti haciéndote más fuerte espera me estás diciendo que mientras más coma más fuerte me haré aunque han considerado la cantidad de comida que comiense Yechin como se volvería de fuerte en un mundo de Konosuba nunca me gustó ese diálogo de Megumin espera hiciste algo útil el agua mágica de las arciprestes es purísima tu magia también fue impresionante Megumin acabaste con muchos repollos de un solo golpe ahora ya conocen el poder de los demonios carnesí si aunque el ataque de Vegeta me hizo estremecer aún más que molestas oye Vegeta tú también hiciste un buen trabajo es cierto te enfrentaste a esos repollos con gran valentía y lograste acabar por todo de un solo ataque parecías un asesino muy experimentado Vegeta por mi autoridad como diosa te confiero el título del gran asesino de repollos ¿qué clase de título es ese? en fin ahora que comprendes mi gran valía como paladino voy a decir otra vez soy Darkness soy ambidiesca con las espadas pero no esperes mucho de mi en combate soy algo torpe y mis atraques casi nunca aciertan pero hago un gran trabajo como escudo humano yo también quiero unirme a su grupo y pueden quedarse con la mayoría de mis ganancias solo tienen que alimentarme si las aceptamos tendremos un grupo que tiene una composición impresionante ¿no lo crees? estoy Jolars y Preste Megumin, Archimaga y Darkness la paladín y contigo a nuestro lado seremos un equipo invencible olvídalo cuántas veces te lo tengo que decir no necesito a nadie más vamos yo no creo que existan muchos grupos con cuatro clases avanzadas olvídalo no necesito de nadie así que váyanse a esto para otro lugar por favor aceptame haré lo que sea incluso puedes usarme como carnada siempre olvido que el mundo de que cuando suba la clase era la Power Kazuma está considerada está formada por tres clases avanzadas y un novato no me toques idiota entonces acéptame yo puedo darte mi poder destructivo olvídalo no veo más que problemas en el futuro si es que las acepto entonces regáñame si hago algo que entorpezca al grupo y no te contengas en nada incluso puedes sacrificarme como un peón me estremezco solo de imaginarlo ya basta ya dije que no por favor solo danos otra oportunidad te prometo que seré de utilidad esta vez yo igual lo haré así que por favor nos podrías dar otra oportunidad bien si eso hace que dejen de molestar pero solo les daré una oportunidad más y si no logran ser útiles entonces ya no me molestarán lo prometemos bien entonces mañana haremos otra misión será un placer trabajar contigo Vegeta al día siguiente nuestros protagonistas se encontraban escalando un volcán ya no quiero seguir caminando ya me canse de subir a este volcán lo mismo digo porque no mejor descansamos ya cállense ya estamos muy cerca de llegar así que dejen de molestar que tú eres pero me gusta así ellos llegarían a la cima del volcán y verían a un dragón dormido perfecto este domingo eso nos dará tiempo para pensar en un estrategia ok algo que admiro y bueno y es un punto de favor en este fic es el hecho de que aparte de misiones originales se toma la molestia de inventarse hacer misiones que si estaban en la historia original pero que Kazuma y Fiesta jamás en su sano juicio harían porque no son tan poderosos o al menos Kazuma no lo es oye tú lagartija despierta de una vez ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? muy bien veamos que estás hecho insecto tengo que ser más ajá sí 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 y ahora que lo recuerdo en este fanfic hicieron hizo lo que Dark Universe vivió ser o sea vencen a un dragón que es el dragón que vence a Michoel en la historia original y eso tiene consecuencias no es como en como en Dark Universe que no me quieres dar mi dinero señorita Koa lo lamento mucho pero la mayoría de lo que entregó fueron lechugas ¿lechugas? ¿qué hacían lechugas ahí? es cierto por lo general las lechugas aquí no son muy reclamadas después de eso Aqua se dirigía hacia Vegetta Vegetta mi gran compañero Vegetta me puedes decir cuánto dinero ganaste en tu anterior misión cumpleanme como unos 10 millones todas las chicas en ese momento 10 millones se sorprendería ¿qué? ¿por qué tanto? olvidaste que fui yo quien acabó con esos vegetales Vegetta no sé si te lo había dicho antes pero eres muy guapo me gusta tu forma de ser además tu mirada es tan encantadora sea lo que intentas hacer no funcionará conmigo por favor Vegetta préstame algo de dinero para pagar mis deudas ¿deudas? ¿por qué demonios tienes deudas? es que había comprado algo de alcohol sin mencionar mi almuerzo y mi arma entonces tendrás que encontrar otro trabajo para pagar tus cosas por favor Vegetta préstame algo de dinero cállate de una vez no te soporto por favor haz lo que quieras pero por favor préstame algo de dinero si te presto algo de dinero vas a cerrar la maldita boca ¿en serio lo harás? gracias Vegetta eres un buen amigo y yo cuando dije que te lo iba a dar gratis todo tiene un precio mocosa no puedo creerlo no te voy capaz de hacer algo así has caído en tus impulsos más recursivos eso no es justo yo también quiero dinero así que haz lo que quieras conmigo y no te contengas puedes ser tan rudo como quieras ya cállense idiotas no es lo que ustedes piensan yo hablaba de un trato pues de eso le daría el dinero a unos hombres que estaban ahí muy bien supongo que comienza su prueba para entrar al grupo e igual me sirve para un calentamiento y de paso me detengo de esas inútiles si además me gustaría usar mi nueva armadura que por cierto Vegetta dime que te parece como si me importara oye incluso a mi me gustaría recibir cumplidos de vez en cuando si este chiste ya lo vi en alguna parte y no precisamente en este vídeo es como si lo hubiese visto en otro cinema random nunca dices nada con piedad ¿verdad? muy bien vayamos a ver las... si el de Teresia Chan eso no es problema para Bequita de seguro los monstruos débiles de las cercanías fueron a buscar refugio y por eso hay tan poco trabajo muy bien elijan algo interesante Vegetta ¿qué te parece esta? matar a una bestia con millo negro que se encuentra en el bosque cercano un nada mal pero busco algo mucho más fuerte e interesante así Vegetta vería un cartel y lo sujetaría y diría si esta me gusta se ve que es muy peligrosa si a eso hablo hacer misiones que que su mi compañía no hicieron en su en la versión original porque no podían hacerlo pero esto si para el favor legendario no por favor no nos hagas pelear contra eso aún no tenemos el nivel suficiente para esa misión dale con la silla su prueba pero si quieren pueden irse y buscar a otro equipo que las acepte por mi no hay problema esta bien idea es la misión de todas formas no hay nada que mis explosiones no puedan destruir los dirían mientras templaba de miedo yo también iré soy una palatina y mi trabajo es enfrentar al enemigo no importa que tan peligroso sea a ver creo que en este fic mismo es donde constantemente se refiere a que no es la fiesta de Vegetta es la fiesta de agua y Vegetta y solo le acompañan a Vegetta creo que si es si me disculpas tengo que hacer una misión ah era un plástico pensé que eras más intimidante solo fue una gran perdida de tiempo en ese momento D'artnes se lanzaría a atacar al dragón pero el dragón con su cola la estrellaría contra una pared ese golpe fue bastante increíble me estimula demasiado que mujer tan vulgar ni siquiera ante algo peligroso deja de ser una detragada pero el dragón atacaría a Vegetta lanzándole una bola de fuego pero Vegetta solo esquivaría el ataque eres demasiado lento pensé que me harías algo de pared pero eres solo una basura D'artnes volvería a atacar al dragón pero una vez más el dragón la empujaría a la pared y daría un fuerte rugido el dragón de Mitsurugi aunque D'artnes se puede resistir eso el dragón la aplastaría con su pata tenían que ser unas inútiles bien yo me encargo así se vería como Vegetta estaría esquivando los ataques del dragón con una sonrisa parece que Vegetta está con el dragón como si fuera cualquier cosa que perdida de tiempo creo que hasta esos insectos es como Vegetta Junior en la serie Preach tierra eran más fuertes pero el dragón lanzaría un ataque a Vegetta así viendo que no le hacía ningún daño a sus ataques bien ya me aburrí acabaré con esto de una buena vez ya que no estoy de humor para tonterías así Vegetta apuntaría al dragón y me lanzaría un ataque por poco matando al dragón pero dejándolo agonizando vaya con que sigues vivo no importa que aliviaré tu sufrimiento así Vegetta destruiría al dragón por completo que gran pérdida de tiempo y peor estas mujeres son unas completas inútiles si estoy seguro que esto apareció en el cargo como su lugar el trato está hecho si cierto ¿y eso qué? ¿a mí por qué no me das mi pa... ¿a qué ver? mi familia se quedó ahí ¿no recuerdas nuestro trato? dije que las próximas misiones de esta semana tu paga se iría a mí pero no es justo no sabía que íbamos a ganar mucho dinero del diáquo mientras lloraba cállate deja de estar llorando maldita inútil nunca imaginé que fueras así de cruel como sea largo de aquí no las quiero volver a ver en mi vida pero por favor danos una oportunidad más nuestro trato era solo darles una oportunidad más ustedes la desaprovecharon ahora largo oye Vegetta no es necesario llegar tan lejos solo queremos otra oportunidad además todavía siguen buscando integrantes no estoy buscando a nadie esa fue la inútil de Acuano yo no necesito de nadie ¿entienden? la serie podría haber acabado aquí pero un momento ¿ese monstruo es de la opening? nunca me vi la opening ¿se lo va a comer? así Vegetta comenzaría a comerse todo el plato listo ahora sí a comer pero Acu habría que Vegetta estaba comiéndose su comida y diría Vegetta pero qué haces esa era mi comida que tú mismo lo dijiste era tu comida igual estaba deliciosa deberías traer más seguido no sé vale eres muy cruel conmigo diría que va llorando deja de estar llorando idiota hoy vamos por otra misión ¿para qué? ¿cómo que para qué? para recuperar mis poderes obvio y además de paso te hago más fuerte a ti eso es imposible ¿eh? ¿a qué te refieres? mis estadísticas están al máximo soy una diosa recuerdas es obvio que están en lo más alto que pueden estar ¿quieres decir qué? no importa cuánto tiempo pases seguirás siendo la misma inútil no me llames así te pido que me respetes el respeto se gana mocosa y hasta ahora no veo nada respetable en ti solo eres una inútil que solo sabe trucos para fiestas aqua aloy muy vegeta y de eso solo comenzaría a llorar desenfrenadamente viendo toda la situación aunque no me guste usar habilidades de este mundo quiero que me enseñes tu habilidad de curar no mi magia curativa no todo menos mi magia curativa no me quites mi única razón de existir no basta con que esté aquí diría aqua llorando vegeta tus comentarios pues no varios hacia ellas son muy hirientes cualquier chica lloraría después de todo lo que le dices a la pobre de aqua si tienes estrés acumulado no me molestaría para nada recibir tus insultos en su lugar de verdad ¿qué? ¿qué hacen ustedes dos aquí? les dije que me dejarán en paz no estamos aquí para que nos dejes entrar al equipo solo vimos a cual llorando y quisimos ayudarla como sea solo váyanse no se entrometan en mis asuntos emergencia y esta parte es distinta a Garwin con su lugar y a que todos los aventureros tomen sus armas y se reúnan en el portón principal listos para luchar así todos irían a la entrada del pueblo les juro que si me voy a decir que pelee contra vegetales una vez más les juro que los voy a matar soy uno de los generales del ejército del rey demonio que se mudó a un castillo cercano hace poco ¿eh? ¿acaso ese es Dulafán? con que ese es un general del rey demonio ¿eh? día tras día tras día tras día ¿quién es el parado que ha estado lanzando hechizos de magia explosiva en el castillo? díganme desde los más desesperados ¿eh? ¿magia explosiva? en ese momento todos los aventureros fijarían su mirada a Megumin pero ella se daría a una chica que se encontraba cerca un momento que yo recuerde esta niña cuando usa su magia necesita ayuda para que la carguen ¿pero quién sería el parado que la ayudaría? sí un solo enfrentamiento un solo enfrentamiento no es como ver en el historial Konosuba ¿me recuerdas que hay algún Konosuba en el enfrentamiento wey también fueron dos este es un inútil ¿por qué demonios la ayudaste? te dije muy bien que no te juntaras con esas idiotas por su culpa tengo que hacer misiones de nivel alto quería desquitarme eres una idiota así Vegeta veía como Megumin estaba temblando del miedo y diría bien que remedio en ese instante Vegeta caminaría hacia adelante y diría oye imbécil al que estás buscando soy yo no me hagas reír veo que tú no tienes la capacidad de usar la magia explosiva tú eres solo un falsante acaso no sabes quién soy yo no y tampoco me importa aunque te ves como pienso dejar a burdo cuando lo vea tenía oportunidad de hacer el meme de vete a la parche acabar con un general del rey demonio y obtener según se debería es un caballero algo de información de él no tengo nada que ver con esa mocosa que tal vez me entregué a la banda pero hace mucho fui un caballero no me interesa acabar con un debilucho falsante no me subestimes a bandija si me das la información puede que te tenga misericordia ¿qué? vaya vaya al parecer eres muy estúpido para enfrentarte a mí hayas iniciado sufrir a la pequeña demonio y mientras tanto no me importan esos inútiles yo seré quien acabe contigo imbécil jaja veo que quieres morir muy bien con gusto cumpliré tu deseo en ese momento Durahan juntaría una energía oscura en su mano je bien espero y me entretengas más que esos monstruos patéticos ya es demasiado tarde le sentencio a muerte morirás en una semana a partir de ahora así Durahan lanzaría la maldición pero Darkness se pondría enfrente de Vegetta y la maldición pasaría a ella idiota que demonios hiciste te iba a lanzar una maldición no podía dejar que eso pasara tonta iba a esquivar ese ataque este método es mucho más efectivo contra los grupos de aventureros que son tan cercanos como ustedes escúchame bien que ver la paladín morirá en una semana jaja el temor hará que tu querida compañera tiemble y sufra hasta sus excesos y todo por tu culpa le vas a tu compañera a sufrir por una semana entera mientras te abrientes de tus acciones jaja debiste hacerme caso cuando pudiste no lo puedo creer quieres decir que me lanzaste un hechizo de muerte y que debo hacer todo lo que digas para eliminarlo es lo que quieres decirmos tú ¿qué? esta indesila a pesar de un momento de muerte sigue con sus tonterías una simple maldición no va a vencerme no me vencerá pero que hago Vegetta mira los ojos lujuriosos de Tulajan bajo su casco son los ojos de un degenerado que piensa someterme en su castillo y me obligará a hacer todo tipo de actos pervertidos para deshacer la maldición con la que me ha atacado eres un pervertido aunque puedas hacer lo que quieras con mi cuerpo no creas que sucederá lo mismo con mi corazón prisionera en un castillo y sometida a los caprichos de los secuaces del rey demonio ¿qué haré? ¿qué debo hacer Vegetta? ya cállate imbécil no quiero ir no quiero ir pero no tengo alternativa resistiré hasta el final no me detengan me voy esperen mi regreso deja de estar diciendo tonterías imbécil diría Vegetta mientras la lanzaba hacia atrás entonces dejen de atacar mi castillo con magia explosiva por último pero si quieres deshacer la maldición de la paladina y a mi castillo y si tú consigues llegar hasta mi puede que te cuente todo sobre el rey demonio pero realmente crees que puedes llegar tan lejos jajajaja es difícil cuando puedes volar así Dulaján se te le transportaría hacia su castillo como sea oye niña ¿dónde queda ese castillo? eh espera no me digas que piensa así solo contra Dulaján así es de todos modos no se ve tan fuerte lo podría vencer con facilidad espera si vas tú yo también iré fue mi culpa yo usé mi magia contra su castillo es mi deber ayudarte procede a irse volando no es necesario y no lo hago por ti ni por esa idiota el merito y yo nunca huyó de una pelea si claro que me dices de ese sujeto que te dio una paliza cállate y si se entro me te juro que los mataré si no vas a decirme dónde está yo mismo lo buscaré así Vegeta se iría volando en busca del castillo increíble puede volar que estamos esperando hay que ayudar a Vegeta es cierto hay que ayudarlo para acabar con la maldición de Darkness rompe hechizo celestial así la cual retiraría la maldición de Darkness haciendo que ella soltara un gran gemido pero que fue eso anular la maldición de Dulaján es muy sencillo para mí que tal por fin comienzo a parecer una sacerdotisa pero en ese momento Dulaján caería atrás de ellos es imposible no puede ser que un humano sea tan fuerte ¿eh? es Dulaján jeje debo admitir que me costaste mucho trabajo de derrotar pero este es tu fin insecto no creas que me derrotarás tan fácil todavía no he usado todo mi poder no importa que tanto poder uses no podrás vencer pero en ese momento Vegeta escupiría algo de sangre ¿qué demonios? jaja veo que ya está haciendo efecto muy bien humano veamos que tan resistente eres no sé lo que hiciste pero ni creas que seré derrotado por un insecto prepárate porque acabaré contigo en este instante esto le faltó hacer al Dark Universe no quieras hacerte el fuerte conmigo aniquilaría a todos los habitantes de la ciudad que no ha muerto más altanero tu májele de aventurera novata no es rival para expulsar no muertos oye Vegeta eso no funcionó que acaso no lo oíste gritar de dolor de verdad son unos novatos que no se supone que era una ciudad de principiantes no importa no es necesario que los enfrente en persona caballeros no muertos muéstrenles cómo es el infierno ¿qué crees? esos insectos van a detenerme ya veremos si sigues diciendo eso caballeros no muertos acaben con todos con todos en la ciudad así los no muertos se dirigirían a atacar rápido vayan por agua de invitar a la iglesia muy bien insectos atrevanse a los debo ver de dónde salieron en ese momento los no muertos comenzarían a perseguir a agua ay no ¿por qué? porque siempre me pasan las peores cosas si soy una diosa me he portado muy bien no es justo yo también me he portado muy bien bien en ese caso solo somos tú y yo sabandija ja a aparecer hoy me tendré que enfrentar a un guerrero ejemplar deja de decir tonterías en ese momento Vegeta le daría un golpe enviándolo a volar pero tu la gen rápidamente se le podría ir a atacar con su espada pero Vegeta lo esquivaría y lo comenzaría a golpear de finas veces ja que pasa no dijiste que eras un general del rey demonio ni siquiera me has tocado Vegeta titente cállate no interrumpas idiota Vegeta no podrás derrotar a Blachan solo golpeándolo los no muertos no les afectan los ataques físicos ni los ataques con armas ¿qué dijiste? pero en ese momento Vegeta volvería a escupir sangre siiii creo que tú hizo Teresa Chan y es algo que de verdad fue bueno que tomara de ese fanfictero demonios ja ja a aparecer aún no te has dado cuenta ¿qué quieres decir con eso? no importa ya que pronto sí pero no en medio de una pelea y es bueno que no respetes que no tome ese cliché bien en ese caso volveré a intentarlo pero en este instante Tulajan me daría un golpe a Vegeta desorientando Vegeta estás bien no se le entometan idiotas yo no necesito su ayuda vaya si tienes un orgullo muy grande lastima que no te servirá contra mí Vegeta detente déjanos ayudarte tus golpes no le haces efecto a un lado yo lo haré a mi manera en ese momento Vegeta le lanzaría a Tulajan recibiéndolo de frente pero no le causaría nada más que un pequeño dolor maldito que demonios me lanzaste es imposible que tú uses magia eres un guerrero no importa que te lo diga porque ahora mismo morirás así que Vegeta se lanzaría con Tulajan para golpearlo bien si así quieres jugar juguemos en ese instante Tulajan lanzaría su cabeza hacia el cielo haciendo que detrás de él apareciera un gran ojo ¿qué demonios hizo? Vegeta detente no te acerques solamente Tulajan se movería a una gran velocidad asistiendo varios golpes a Vegeta Vegeta en el instante intentaría evadir los máximos ataques pero eran demasiado precisos por lo que se le haría difícil esquivarlos cayendo al suelo vamos no dijiste que acabarías conmigo es imposible se mueve con gran decisión y rapidez esta es una de mis tantas habilidades aunque esta es la primera vez que alguien sobrevivir a mi ataque en este momento Vegeta lo atacaría pero Tulajan lo esquivaría y seguido eso arrojaría una ventisca de arena en los ojos de Vegeta impidiéndolo ver maldición no lo puedo ver jaja que lastima poti oye eso es ranta veamos si puedes soportar esto que veo seguido de eso lo comenzaría a atacar con su espada muchas veces haciendo que Vegeta no pudiera defenderse y tirando el juego al suelo maldición si tan solo pudiera leer sus movimientos muy bien supongo que este es el fin fue un honor pelear contigo que veo solo tengo que intentarlo una vez más Vegeta baja pero Vegeta lo esquivaría con facilidad G al parecer no esperabas esto verdad como es posible que puedas esquivar mis ataques G no necesito verlos solamente con leer los movimientos de tu ki puedo saber en que dirección me golpearas deja de decir tonterías así lo iría a atacar pero Darkness se pondría al frente deteniendo su ataque tu otra vez idiota te dije que no te metieras en esto lo siento pero una paladín como yo no puede dejar que sus compañeros sufran es por eso que yo me encargaré de recibir todo ese dolor deja de estar diciendo tonterías me estás haciendo quedar mal como sea no me importa así Vegeta golpearía a Gulajan haciéndolo retroceder seguidamente de eso le intentaría cortar a Vegeta pero Darkness se volvería a poner en frente así Vegeta le daría una pata de ese dios de eso lo comenzaría a golpear múltiples veces jaja idiota no importa cuanto me golpees tus ataques no me hacen nada maldita sea como se supone que acabe con este idiota Vegeta ahora ayúdame Vegeta ahora resuelve tus problemas tú mismo inútil por favor ayúdame ni con mi magia después de no muertos podría derrotarlo maldición si la matan no podré salir de aquí pero no puedo ir a salvarla eh un momento oye niña comienza a conjugar tu magia eh si está bien oye inútil ven hacia acá está bien así Macua se dirigía hacia donde estaba la plaja ni los demás oye idiota sal de aquí yo iré con esa inútil así Darnes junto a Cua y Vegeta oirían lejos de ahí oye niña ahora es una situación y gran muchas gracias muchísimas gracias Vegeta se llamo Nodurin soy mejor usuaria de magia de los demonios cargésil controló la magia explosiva admite mi poder explosión ¿cómo se quedará con Poli? debo admitir que esa niña realmente tiene un gran poder destructivo jeje parece que todos quedaron muy atónitos tras haber presenciado una magia explosiva se siente tan bien oye necesitas que te cargue si por favor si lo lograron esa niña realmente lo derrotó ellos realmente son increíbles aunque sean extraños se puede confiar en ellos ahora son verdaderos héroes jajaves Vegeta nosotros realmente somos un gran equipo tú ni siquiera hiciste una idiota jeje que interesante jajajaja que interesante que interesante nunca imaginé que ustedes fueran tan fuertes muy bien tal como prometí será mejor que te despidas de este mundo idiota porque acabaré ahora mismo contigo oye Vegeta tienes un plan recuerda que tus golpes no le hacen nada a Dulahan es cierto mis ataques no le hacen nada ni siquiera la magia de esa niña le hizo algo ¿cómo se supone que pueda vencerlo? rápido vayan por agua bendita la iglesia los no muertos no les afectan los ataques físicos ni los ataques con armas eso es la única forma de vencer a este tipo es con oye Vegeta como buena diosa que soy te dejaré este trabajo a ti tú no te dirás idiota ahora es momento de que hagas algo útil diosa miserable oye no me llames así idiota el es débil al agua bendita no puedes hacer algún hechizo de agua diosa inútil ya es momento que te ponga en lugar de Vegeta por usar inundaciones con magia en ese caso usa la idiota primero discúlpate discúlpate por haberme llamado dios inútil a una diosa del agua si no quieres que te rompa algunos huesos serán mejor que hagas lo que te digo inútil otra vez me llamaste dios inútil ya verás Vegeta te mostraré mis notas de diosa llama a todos mis geles en este mundo me salva con la diosa del agua ¿qué es lo que está haciendo? respondan a mi petición a mis plegarias muestren al mundo su poder crear agua celestial no, agua, agarra idiota es suficiente maldición tendré que ocuparme de esto resplandor final así el ataque de Vegeta le tendría el agua para que no llegara al pueblo ¿en qué pensabas? ¿cómo te atreves que no sabes pensar? ¿no destruyó los muros? acaba con él bien esto se acaba ahora insecto puede que esté debilitado pero no la toja más por día de rotarme en ese momento Durahan lanzaría su cabeza acabaré contigo de una vez por todas pues en ese momento apareciera al lado de él y lanzaría un ataque cayendo al suelo en bueno creo que podemos arreglar sin más violencia supongo que me debes algo de información sabandija ya está suficientemente debilitado puedes darle el golpe de gracia Vegeta muy bien entonces ya puedo encargarme expulsar no muerto celestial así cual purificaría el cuerpo de Durahan haciéndolo desaparecer idiota yo iba a ser el que acabaría con él ya decirte te enojas si no hago nada y te enojas si hago algo como sea de todos modos aún tengo esto oye espera no me hagas nada es lo que me pidas solo no me hagas nada si aquí toman información de Whis como en Garu o como en Eren muy bien ahora dime todo sobre ese rey demonio ya veo entonces ese rey demonio está encerrado en su castillo y está protegido por una madera que la custodia 8 generales que sirven a él y puede usarlos a su disposición además que varios han intentado vencerlo incluso con armas sagradas y aún así son derrotados cierto si así es aunque no te confíes los demás generales del rey demonio tienen habilidades y son mucho más fuertes que yo e incluso acabarían contigo fácilmente casi claro nadie en este mundo es capaz de matarme pero si ese sujeto te puso en varios aprietos e incluso casi te mata cállate idiota tú ni siquiera hiciste nada solo hasta el final si no fuera por mí habrías podido derrotarlo no si no fuera por mí seguramente no hubieras tenido la entrada al pueblo como sea oye tú esa es toda la información que tienes sobre él si es todo lo que sé Junto entiendo en ese caso tengo que acabar con todos los generales para así acabar con el rey demonio y eso lo haré empezando contigo no espera por favor ten compasión muere o sea que actualmente está al nivel de poder sagas de Yejin Junto entiendo no puedo esperar para acabar con cada uno de ellos aunque si es verdad lo que dijo ese sujeto es verdad tendrán habilidades aún más peligrosas si uno solo me causó tantos problemas y casi me mata pero no sé por qué se supone que debería haber sido más fuerte que él ¿te sucede algo Vegeta? Junto ¿por qué la pregunta? bueno porque te enfrentaste a un no muerto y por si no lo sabes son muy difíciles de acabar con ellos a menos que no seas un nercipreste si es lo que no tengo con ese sujeto me pregunto por qué no pude acabar con él siendo yo más fuerte bueno los no muertos especializan en ataques cuerpo a cuerpo por lo que no importa que tan fuerte seas tus ataques no les hará nada menos que uses magia purificadora o magia avanzada aunque depende del no muerto entiendo en ese caso si vuelvo a enfrentarme a uno lo destruiré con un solo ataque oye Vegeta la tacaña de Dark nos dice que aún no puedo beber eso no es lo que quise decir es justamente al revés sin la ayuda de Vegeta no habrían sobrevivido orgullo admiración es algo que los Saiyans acaso buscan a estos generales entonces me aprovecharé de sus habilidades y de ser posible sacrificarlas muy bien si vamos a ser un equipo obedecerán todas mis órdenes y sin quejas está bien aceptamos incluso me puedes tratar como carnada para monstruos y mientras más amenazante mejor nuestro largo sangriento viaje mágico justo acaba de comenzar y si hacemos una misión rentable con enemigos fuertes jefe dijiste que no querías formar un equipo lo único por lo que acepte es porque la supliza y no es por otra cosa más que eso admítelo no puedes hacerlo solo necesitas de nosotros para vencer al rey demonio voy a pasar el resto de mi vida en un mundo absurdo con estas inútiles poliadas muy bien acabaré con esa ley demonio todo sea posible de este lugar lleno de inútiles y bien ahora que vamos a hacer veamos ahora que nuestro equipo ya está formado y listo vayamos por una misión que nos dé mucho dinero en ese caso los sapos gigantes aún siguen en época de apareamiento así que tal vez no 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 eh porque con lo fácil que son de derrotar también hay un pago si derrocamos a un número de ellos y más importante está lo de tener todo cuerpo cubierto de moco olvídalo no quiero estar salvándolas a cada rato y yo no soy su niñera para andarlas cuidando típico de ti solo piensas en ti pero ahora esta vez será diferente a diferencia de que yo soy una diosa antes de decir algo como eso tienes que conocer tu propio lugar solo eres una inútil no tenías que decírmelo así Vegetta real es desagradable si después de todo si es abuso entonces debería haberme lo hecho ya verás Vegetta te haré cobertos tus palabras te demostraré de lo que soy capaz vayamos por una misión de cazar no muertos así todos en la noche estarían acampando en el cementerio oye Vegetta no te comas solo la carne también come algunos vegetales y déjanos más a nosotras tú no me mandas idiota además tú fuiste es una adaptación de la escena de Whis el de la idea de venir en la noche no es un culpa que los no muertos solo aparezcan en la noche empieza por hacer algo de frío oye Vegetta crees que podrías hacer algo más de fuego en ese momento Vegetta lancería energía a la fogata oye inútil la visión que escogiste fue la subjugación del hacedor de zombies o como sea, ¿verdad? sí, pero estaba... el zombie maker es el requerimiento de devolver a sus zombies junto a la tierra y exactamente qué es un hacedor el hacedor de zombies es un espíritu malvado que posee cuerpos y manipula zombies ya veo en ese caso no suena tan peligroso pero en ese momento Vegetta sentiría una energía a lo lejos oigan al parecer hay alguien del otro lado del cementerio siento varias presencias y también viene una una de las la mejor escena ok es algo que Garou no hace Eren no hace aunque en teoría se deberían hacer y creo que el Aiden se la rifó haciendo que Vegetta haga eso y es que Vegetta dice al carajo si ese es el objetivo de la recompensa lo voy a matar y lo iba a hacer pero Whis usó su toque agotador que sería algo así como el poder de la cabra y lo venció o sea eso tiene tiene completamente lógica nada de casumizar es esta cosa que un humilde no muerto crea un círculo mágico tan suspicaz que intentabas hacer para por favor no lo destruyas es algo para mandar las almas perdidas de vuelta al cielo sin eso el cementerio estará lleno de espíritus que no son capaces de ir al cielo que buena acción tienes algo de valor para ser una Lich si son almas perdidas entonces las purificaré a todas de una vez o ser no muertos así mal purificaría a todas los zombies que estaban ahí pero provocando que la Lich recibiera algo de mal espera mi cuerpo está desapareciendo por fin en el cielo me había olvidado que esto pasaba en la novela ella es la zombie maker es no vine a salvarte solo que no eres mi objetivo y a propósito ¿quién eres? soy una Lich llamada Wiss y soy la reina de los no muertos ¿qué hace una mujer como tú en un lugar como este? déjete si hablas con alguien como ella los no muertos irán a por ti tú cierra la boca idiota las almas de este cementerio público vagan por aquí por la falta de dinero y son incapaces de ir al cielo una Lich como yo pensando que era miserable venía aquí regularmente para mandarlos al cielo que no se supone que esas cosas las hacen los sacerdotes para los sacerdotes de esta ciudad el dinero va primero y la gente sin dinero son abandonados a esperar y no hay casi nadie que se muestre por aquí así que los sacerdotes no harán exorcismos a aquellos sin dinero no son más que corruptos que adoran el dinero y en ese caso déjate despertar a esos zombies vinimos aquí para acabar con el hacedor de muertos así que era eso pero no es como si estuviera despertando a los zombies los cuerpos están reaccionando a mi poder mágico y despertando por sí mismos ya veo en ese caso no hay otra opción acabaré contigo en este instante no espera por favor despíedete exacto se viene un momento épico papu aquí se ve porque Woody es la segunda o tercera tal vez cuarta generar más poderosa ok esto es un sueño así que no tiene importancia y está robado de Garo Inkonosuba y esto también aparece adaptado en Eren Inkonosuba aquí yo no hice nada solo estuve observando observando así es veo como los guías hacia la destrucción ¿a qué te refieres? Vegeta al momento de voltearte vía un montón de canáveres eres un destructor Vegeta solo es cuestión de tiempo para que vuelvas a perder todo una vez más vaya me costó mucho llegar hasta donde estoy ahora y todo fue que se viene la escena de ¿han visto la escena de Shrek? cuando el la escena de Shrek cuando el príncipe perdedor viene con todas las expectativas y solo hay un ogro un ogro de sex un lobo de sexo de dos que su princesa ya está casada así pasa con esto gracias a mi esfuerzo claro que si mi tío ya tú eres el más fuerte de hecho también esto lo mencioné en grano que conocido pero la mejor forma de jugar con el lore algo que sencillamente Dark Universe no plagio no pero cuando morí me encontré con una diosa y vendránme como el héroe de este mundo y cuando haya derrotado el demonio no te acabaré con los que destruyeron mi lugar bien ahora hay que acabar con lo que me motivó a entrenar ese ese un legendario me atacaste a uso de en todo y te arrebato toda tu energía lo que hizo que cayó nada bueno hablando con esa no muerta entiendo ¿cómo fue? sentí que casi moría pues realmente si Luis hubiera ido en serio te habría matado por suerte solo te drenó lo suficiente para que quedarás inconsciente si es como la cabra iba a acabar con ella bien entonces vámonos ¿eh? ¿a dónde? vamos por otra misión es a que país o que facemos la misión es cierto maldita no muerta cuando la vuelva a verla usar el exorcismo sagrado en ella hasta hacerla desaparecer hacer una misión acabas de recuperarte estoy bien así que no es necesario descansar y entonces ¿qué misión haremos? y así como un Konosuba Mitsurugi le reconoce si no vamos a querer ninguna parte de la recompensa así os saco a los 300.000 eris serán solo para ti además que todavía tenés a la edulaja esta vez hiciste todo el trabajo y demostraste lo buena que eres te lo mereces sal de una vez idiota tú fuiste quien eligió esta misión así que sal ahora llévenme a casa en la jaula ¿qué dijiste? salir de la jaula me da miedo llévenme a la ciudad dentro de él por favor bien como quieras oye alguien sabe si lo que canta agua es el opening ella se eslo completamente diosa mía es usted diosa mía ¿quién es él? diosa mía que está siendo encerrada dígame diosa mía oye no toques a mis aliados con tanta confianza y dime quién eres oye debe ser algún conocido tuyo te llamo diosa ¿me estás escuchando idiota? ¿diosa? sí no estás escuchando es cierto soy una diosa la muy imbécil olvidó que es una diosa tenía que ser dime qué asuntos quieres tratar con la diosa ¿quién eres? soy yo Yuya Mitsurugi diosa mía el Yuya Mitsurugi al cual fue arrebatado su hogar por monstruos ¿y quién recibió la espada maldita Graham y reencarnó en este mundo? ya entiendo al parecer este sujeto igualmente fue enviado a este mundo con el mismo objetivo de vencer el rey demonio ah ya recuerdo a alguien como tu perdón te había olvidado por completo he enviado a tantas personas que me es imposible recordarlas a todas entiendo ha pasado mucho señorita Akua me he esforzado todos los días para convertirme en el héroe que nunca fui por cierto dígame señorita Akua porque estaba encerrada en esa cauna y más importante porque está en este mundo ah pues él fue quien me encerró y me trajo aquí le encerró bueno esta escena está igual de bien que hecha en Gargo en Konosuba y pero y mejor hecha que era en Historia en Konosuba está pésimamente hecha a este mundo y la encerraste en esa cauna después ¿qué demonios tienes en la cabeza? debería golpearte por darle este trato a la diosa si también se deshace de su espada le obliga a ir al le obliga a ir al castillo que se los arreglo para saber sin él y de hecho no recuerdo si en Gargo y Konosuba también hacen este chistecito pero aquí directamente hace un chiste que demostraba que Gargo hasta cierto punto si tenía aprecio aquí ahí con el sub original Gargo dice si ellas no quieren ir ni modo en cambio que Vegeta le dice muy bien llévate llévatelas nomás no me las mates ganas no se suelen por jugar en este mundo ¿qué es lo que pasa? se pelean por una mujer cambiando de tema ¿dónde se hospeda la señorita Agua? pues en el establo maldito como te atreves a dejar vivir a la señorita Agua en esas condiciones si creo que algo consigue en el establo pero Vegeta si paga una casa decente creo creo me recuerdo que en el manga Megumin si duerme en el establo junto a Kazuma y Agua en el manga en la novela no recuerdo casi esto no me gusta nada oigan no recuerdo que se comían tan necesitas apos que me den ganas de salir corriendo sé que soy narcisista pero da miedo ¿qué hago? lo rechazo a nivel fisiológico disfruto más recibir golpes que darlos pero verlo hacen que me den ganas de golpearlo no quiero hacer estallar oye estás inútiles no quieren irse a tu grupo así que largo dejaré pasar esto de todos modos no tengo por qué perder mi tiempo con basura oye espera ¿ahora qué quieres? lo lamento pero no permitiré señorita Agua viva en esas condiciones es un gran idiota pero está bien hace mucho que quiero estrenar mi poder contra alguien ¿tendrías un duelo conmigo? Jabaya al parecer tiene rayas para decirme eso y aquí viene el remate que no recuerdo y también estaba en Garou esto creo que es una referencia a otra cosa pero no sé cuál por alguna razón me siento enospeciado bien ya la oíste ella no se quiere ir contigo así que deja de molestar si diosa mía quiere quedarse digo en ese caso no aceptaré pero quiero enfrentarme a ti al menos así te haré pagar por todo el sufrimiento que le hiciste pasar a la diosa Agua aquí está imagino en San Francisco Gracias. 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 No lo malinterpreten. Ella solamente es una masoquista depravada. Darkness haría gestos de excitación y Vegeta para no seguirla escuchando del día al equipo. Mejor vayámonos antes que esta loca siga diciendo tonterías. Los demás acertarían algo incómodos y partirían rumbo hacia unas montañas. Después de eso Vegeta estaría caminando con su equipo hacia un camino estrecho. Rocosa y sin vegetación. Vegeta. Oigan que tan peligrosos pueden ser unos simples goblins. Kate. No mucho, al menos en solitario, pero estas criaturas siempre atacan en un grupo, usan armas, y son muy buenos haciendo trampas. Últimamente están atacando a los llanados y pueblos pequeños. Al ser muy molestos ofrecen 10.000 levis por cada goblin. Vegeta. Ya veo entonces son una pérdida de tiempo, pero está bien, los comandaré a cada uno. ¿Y en qué son buenos cada uno de ustedes? Lin. Yo soy una maga, aunque solo controlo magia promedio. Kate. Yo soy un arquero, me manejo mejor con ataques a distancia, aunque también uso mi arco para defensas. Me parece editar esta parte. No saco renders. A cuerpo, a cuerpo. Taylor. Bueno, regularmente yo soy quien comanda al equipo, pero es un placer que un gran guerrero. Como usted nos lidere, yo soy un paradigma al igual que la chica de su grupo. Vegeta. Muy bien, ya se me ocurrirá algo, caminemos. Los cuatro caminarían y de un momento a otro Vegeta se detenería y diría. Esperen un momento siento una presencia. Ja, al parecer tenemos compañía. A lo que en frente a ellos aparecería un pibre blanco enorme y caminaría en frente de ellos. Vegeta sonreía y voltearía viendo a los chicos que estaban completamente asustados y llorando del miedo. Vegeta. Oigan qué les pasa. Kate. No Rotikiller. Vegeta. ¿Qué fue lo que dijiste? Daigor. Lin estaría temblando y mirando al borde de desmayarse. Vegeta. Ya veo en ese caso déjame verlo más de cerca. Vegeta caminaría frente al Rotikiller y ambos se mirarían. Los demás querían hacer algo pero el miedo no los dejaba. Vegeta le diría a Rotikiller. Así que tú eres el cazador del rato C. El Rotikiller sin decir nada se lanzaría contra Vegeta y usaría su gala para dar un corte al cuello de Vegeta y así decapitarlo. Pero Vegeta se cubriría con su brazo y le daría un golpe en el estómago del Rotikiller y le lanzaría un par de metros. Vegeta. Qué decepción y se supone que eres un cazador del rato solo. Eres un gato asustado que no tiene nada que hacer más que molestar. Eso quiere decir que solo era el Rotikiller al recibir el puñetazo. Se enojaría y volvería a atacar a Vegeta intentando cortar su piel con sus garras. Los demás estarían asombrados de Vegeta y Vegeta bloquearía los ataques del Rotikiller con sus manos para que después le daría una patada en el óptico así mandándolo al aire. Este al caer estaría muy desconcertado y al recuperarse del ataque se enojaría mucho más y le daría múltiples palpasos y mordidas a Vegeta. Sin embargo, Vegeta solo lo estimaba. Lin se sorprendería al ver a Vegeta que estaba peleando con el Rotikiller. Lin, es increíble. Con Vegeta tiene más coherencia porque con Garu será un maestro de los ratos en el y todo por mí sigue pareciendo absurdo que un humano se enfrente a un tigre y le gane. Está jugando con el Rotikiller, una bestia que podría ser aprietos a aventureros espectos. Mientras tanto en otro lugar, Dust. Muy bien chicas, me podrían decir que habilidades tiene cada una. Darkness. Yo sé manejar la espada entre otras armas. Tengo una gran resistencia y fuerza sin embargo en combate. Se refiere soy muy torpe me cuesta darle a algo. Dust. Muy bien entonces, espera que fue lo último que dijiste. Aqua. Yo soy muy buena en cuanto a magia curativa se refiere. Puedo purificar el agua y también se hacer esto así haciendo belleza natural. Dust. Muy lindo tus trucos y tu niña. Me unir. No me trates como una niña pero te lo dejaré pasar por esta vez. Yo soy una de las personas capaces de poder usar el hechizo de explosión. ¿Quieres ver? Dust. Seguro porque no, no puede pasar nada mal. Así comenzarían a salir fuera del pueblo y hago alegría a las otras dos. Vamos chicas esforcémonos en esta misión y demostrémosle a Vegetta del que se perdió. Me unir. Pero Vegetta no nos abandonó solo fue por esta vez. Aqua. Pero si se encariña con el otro grupo lo más seguro es que nos abandone. Darkness. ¿Crees que Vegetta sería capaz de hacer algo así? ¿Se ve muy cómodo con nosotras o eso creo? Aqua. Pues no lo sé pero más le vale volver o si no le daré una golpiza. Me unir. Jamagaría poder eso. Aqua imaginaría la reacción de Vegetta si hiciera algo como eso hoy día. Creo que un regaño será más que suficiente. Darkness y Me unir comenzarían a reír. En otro lugar Vegetta después de esquivar al Rocky Killer le daría un golpe melófico del Rocky Killer y diría. Esto te enseñará a no meterte con el príncipe de los Saiyajin. Después de que el ataque de Vegetta le diera al Rocky Killer un colmillo saldría volando y cayendo al suelo el colmillo. El Rocky Killer al ver el poder de Vegetta le escaparía. Vegetta. Después de eso creo que no lo volveremos a ver por un tiempo. Después de eso ellos seguirían caminando y Dean le diría a Vegetta. Eso fue asombroso Vegetta eres increíble estoy muy feliz por tenerte aquí con nosotros si hubiéramos tenido conducta tal vez no habríamos regresado. Kate y Taylor también estarían felices. Vegetta. No sé por qué le tenían miedo a eso era simplemente un gatito asustado. Alguien se puso a pensar que en es que es una podría ser un efecto mariposa. El equipo de dos pudo haber muerto aquí y adiós sus spin-offs. Ustedes sí que tienen que mejorar los tres asentirían y seguirían caminando así llegando a una cueva. Hay que entrar con cuidado los goblins son muy buenos ocultándose en cuevas y lugares oscuros. Todos entrarían y Vegetta haría una bola de energía para ver en la oscuridad. Al entrar mirarían por todo. Pero Vegetta notaría que Dean iba a pisar una trampa por lo que la tomaría de la cintura y la jalaría hacia atrás. Vegetta fíjate por dónde caminas niña todos se detenerían el día. ¿Qué pasa? Lin se sonrojaría por lo que hizo Vegetta y Vegetta la soltaría diciendo. Miren esto. Así viendo un lazo pintado para camuflarse entre la cueva. Todos se asombrarían de la vista de Vegetta. Taylor. ¿Para qué será esa soga? Vegetta cortaría la soga lo que dos hachas caerían sobre dos goblins que estaban ocultos entre las rocas y matándolos. Vegetta. Así que esto es un goblin hazucara. Me recuerda a ese insecto de burdo. Kate. ¿Qué dijiste? Vegetta. Nada. Los demás goblins al ver que la trampa había fallado se dirigían a atacar a los... The Goblin Slayer. El mejor anime para representar Goblins violadores. Vegetta diría que Taylor usaría su espada pero le diría. Es un insecto. Usa una vaga. Es más efectiva en lugares estrechos. Taylor asintiría y usaría una vaga así acabando con algunos goblins. Vegetta. Oye niña, ¿puedes usar magia? Lin. Sí. Puede usar magia de hielo pero me tomara tiempo conjurar el hechizo. Vegetta. Taylor cubre la espalda de Lin. Kate cubre su derecha y yo me ocuparé la izquierda. No dejen que ataque a mí hasta que conjure el hechizo. Mientras tanto me divertiré matando a estas sabandijas. Vegetta mataría a muchos duendes de formas crueles y despiadadas. Los chicos verían... Un momento, la daga no te apreció también Garou? Así congelando a algunos goblins y algunos impidiendo moverse con facilidad. Vegetta y Lor matarían a los goblins con gran facilidad así acabando la misión. Los goblins serían derrotados y así la misión sería finalizada. Los cuatro regresaron al gremio. Kate. Vaya, tienes una gran mente de líder. ¿Cómo aprendiste eso, Vegetta? Vegetta. Hace tiempo yo tenía un equipo de tres personas poderosas. Es por eso que puedo manejar ese equipo de misiones. ¿En serio tenías otro equipo? Bueno viniendo de ti Vegetta seguro eran un equipo casi invencible. Vegetta. Así es la verdad nunca perdimos un combate los tres juntos. Los tres se asombrarían por eso y estarían conversando con mucha alegría. Vegetta. HMPH al menos estos insectos no son tan ruidosos ni problemáticos como esas tres inútiles. Después de un rato llegarían al pueblo y en él verían un cráter. Vegetta. Al parecer la niña explosiva hizo lo mismo que de costumbre. Al entrar al pueblo se dirigían al gremio así entrando y viendo como Dust estaba llorando junto con agua que tenía cargando a darkness. Vegetta al verlos les diría. ¿Ahora qué estupideces hicieron? Dust diría llorando. Salimos del pueblo para practicar un poco la magia explosiva de la niña loca. Así señalando a Megumin que estaba recostada sobre una mesa. Megumin. Hola de beta. Dust. Cuando hizo su conjuro de explosión provocó un gran estruendo en ese sitio lo que provocó que un monstruo conocido como Rocky Killer nos escuchara y se dirigiera hacia nosotros. Yo les dije a todas que huyeramos pero cuando me di cuenta la niña estaba en el suelo y la paladín corriendo hacia el monstruo. Todos estarían asombrados y Vegetta pensaría. Esas malditas imbéciles. Dust. Yo les dije que mejor huyéramos y trajéramos refuerzos pero no acepto que porque su honor como paladín se lo impedía y se enfrentó al Rocky Killer. El Rocky Killer solo la mordió desde el torso comenzando a agitar. Aqua usó su lanza para resoltar a Darkestero solo lo hizo enojar. Mas luego el Rocky Killer trató de devolarse a Aqua. Fue un milagro que la explosión de Megumin hiciera tanto estruendo que todos los aventureros salieron a ver y ahuyentaron a Rocky Killer. Vegetta ría a Aqua llegando y se acercaría a ella cuando estaba al lado de ella. Aqua diría Vegetta. Así queriéndolo aflajar. Pero Vegetta le daría un golpe entiéndole. No puedo dejar las olas ni un solo segundo solas sin que se anden queriendo matar. Aqua. Como íbamos a saber que una bestia así andaba cerca de aquí. Vegetta. Fue una perdida de tiempo acepte este trato con este tipo para que ustedes aprendieran a tomar decisiones y a volverse fuertes sin depender de mí y termino notando que sin mis son unas inútiles sucidas. Me voy. Tranquilo Vegetta. La próxima vez que veamos a esa bestia le irá mal con mi magia explosiva. Me recuerda a Benzón de un show más. Maldito Trickby y Mordecal. Vegetta. No puedo creerlo pero ya en fin. Oye da. Aqua. Ella está inconsciente. Vegetta solo se taparía la cara y Lin se acercaría a Vegetta diciendo. Tranquilo Vegetta no te enojes con ella. Sé que las quieres hacer independientes pero hacen su mejor esfuerzo. Vegetta la miraría diciendo. Si como sea. Lin. Además fue divertido pasar esta misión contigo. Vegetta solo se voltearía diciendo. H. Siempre me olvido que Lin es una tipa monpache. MPH como sea. Pero hacer esta misión de los goblins fue entretenida. Puedo notar que son un gran equipo. Esfuercense y háganse más fuertes. Los tres asintieron. Kate comenzaría a consolar a Luz mientras lloraba. Todos se despedirían de Vegetta y Vegetta volvería a su equipo. Megumin. Creo que te acostumbraste muy rápido a otro equipo. ¿No lo crees? Lo diría enojada. Vegetta. Bien ya que fueron puestas en peligro lo mejor será ir a casa. Vámonos. Así Aqua cargaría a Megumin y te llevaría arrastrando a Darkness. Megumin. ¿Y cómo te fue en la misión Vegetta? Vegetta. Nada fuera de lo común. Fue entretenida. Asesinamos a algunos géneros de burdo. Oigan les puedo hacer una pregunta. Aqua. ¿Qué sucede? Vegetta. Ese monstruo que enfrentaron era blanco con rayas negras y le faltaba un colmillo. Megumin. ¿Cómo sabes que el Rocky Killer era un tigre y lo más importante? Siiii. De Garwin con Osuba. ¿Cómo sabías que le hacía falta un colmillo? Aqua. No puedo creer lo que lo hiciste. Tú golpeaste a Rocky Killer. Eres un monstruo. Si lo hubieras asesinado no estaríamos así. Vegetta sonreiría diciendo. Sí. Qué bueno que pasó esto así aprenderán. Megumin. Eres un malvado Vegetta. Aqua comenzaría a hacer una bola de nieve y se la iba a lanzar a Vegetta. Pero Vegetta la abrí amenazante mientras se dirigían directo a la posada. Vegetta. La pasaron mal hoy pero ya vieron cuál débiles son. Espero que después de esto se vuelvan más fuertes. Antes de que acabe el vídeo me disculpo por no haber subido vídeo en estos días. Pero ya que estamos en cuarentena por el virus que mató a Kakaroto tengo el tiempo. Para dedicar a esto así de suscríbete. ¿Sabían que hay una teoría de Greña de que Goku es el que causó la muerte de todos con el con su virus? Mis vídeos no están suscritas y eso es mucha gente y apreciaría mucho que te suscribieras ya que así llegaremos a mil suscriptores más pronto de lo que crees y activen la campanita para que no se pierdan de más. Digo 4 mil suscriptores. ¿Teorías? ¿Cómo estás y así puedes seguir haciendo más teorías? Sin nada más que decir comencemos con el vídeo. Al día siguiente después de la anterior aventura nuestros protagonistas se encontraban en el premio Vegetta. Bien, vamos a hacer otra misión, Aqua. ¿Eh? Pero si apenas ayer tuvimos una que no sabes el significado de descansar. Me unido. Pues a mí no me molesta elegir una misión mientras sea monstruos débiles y en gran cantidad, Darkness. A mí tampoco me molesta, pero... Ah, sí, es que esta es la versión original, no es el remake. Sí, por eso son solo mil suscriptores. Que sea un monstruo fuerte y poderoso, que sea capaz de matarme o diría excitada, Aqua. ¿Qué les ocurre? Ya se están empezando a comportar como él. Alguien como yo no puede estar en esas condiciones. ¿Quieres callarte, imbécil? Además, la mayoría de las misiones las hacemos nosotros. Tú no has hecho más que molestar, Aqua. ¿Cómo te atreves a llamarme así? Tienes que venerarme más en vez de estarme insultando. Todos deben negociarme, Vegetta. Deja de creerte tan importante. Eres solo una inútil, creyéndose diosa, Aqua. Mira quién lo dice el que se autoproclamó príncipe de los aviandallín, cuando ni siquiera eres de la realeza. Yo, por otro lado, si soy una diosa, tal vez. Oigan, calme, se mejor escoja. ¿Cómo que no eres de realeza? Vamos una misión, Vegetta. Bien, si tus hazañas son tan importantes como dices todas las recompensas, el ofio y deudas te pertenecen, así que ahora sobrevive tú sola, Aqua. Espera, perdóname, perdóname por haberme dejado llevarlo, por favor, perdóname, lo voy a quedando, Megunin. Bien, si ya terminaron de pegar, ya podremos elegir una misión. Ya quiero descargar mi magia explosiva, Vegetta. Bien, vamos por una misión, Tarnes. Que sea el fuente más peligroso mejor. Todos se dirigirían al tablero de misiones, Vegetta. Al parecer no hay misiones sencillas para ustedes, Tarnes. Vegetta, Vegetta, ¿qué quieres? Tarnes, ¿qué dices de esta un millón de eris por cazar una manada de lobos blancos o solo imaginarme una jauría de bestias abalanzándose sobre mí? Lo diría excitada. Olvíjalo. Megunin, Vegetta, Vegetta. Pero, ¿por qué no? Sí puede serlo. Sí puede serlo y eventualmente... Sí. Gracias. 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 Últimamente Vegeta no podía contraer esa manera de lo de si fue ayudado por Junjun. Lo nerfearon. Vegeta, ¿qué quieres y por qué siempre dices mal mi nombre? Meunin, ¿qué te parece esa misión? ¿Cuál de todas? Meunin, es a matar a un oso letal. Es el momento ideal para demostrar que mi magia explosiva es más letal que incluso un oso. Vegeta, recuerda que esta misión la harán ustedes solas y solo desde el nombre de ese monstruo. Acabará cómoda otra vez refiriéndose a lo... Ah... Vegeta, veamos si aproxima Destructor la fortaleza anda. ¿A qué se debe parte 6 y parte 7? ¿Acaso hay las 12 formas separadas en Wattpad o adapta un capítulo del anime? Necesitaremos exploradores que dedican su rumbo. ¿Qué es eso de Destructor? ¡Tardnes! El Destructor es un destructor. Es una gran fortaleza que avanza muy rápido. Meunin, se camalea y hace que todo el suelo tiemble. Es muy popular entre todos los niños. Vegeta, ya veo entonces es solo una basura. Acua, veamos Vegeta. Vegeta, ¿ahora qué? Acua, ¿qué te parece esta misión? ¿Matar espíritus de las nieves? Vegeta, ¿qué son los espíritus de las nieves? No se ven muy fuertes pero pagan ciberes por cada uno. Meunin, muchos de ellos se encuentran en las llanuras nevadas y se dice que matar uno hace que la primavera llegue medio día antes. Son monstruos muy débiles por lo que son muy fácil derrotarlos. Acua, si aceptamos esa misión tengo que prepararme. Espera, inútil, Tardnes. Jeje, espíritus de las nieves, lo diría excitada. Vegeta, ¿eh? Ella solo se emociona si pelea con monstruos fuertes. Se ve muy feliz que estará tramando. Después de eso ellos se irían a una llanura nevada y se verían varios espíritus de las nieves en él. Vegeta, ¿con qué esos...? Aquí se viene una completa formada que en The Flank and Swan no hicieron, en él no hicieron. Y no me acuerdo si en Garu hicieron o no, pero... Vegeta, un espíritu. No puedes derrotar un espíritu. Son los espíritus de las nieves. Oye, Agua, ¿por qué vienes con esa ropa? Pareces una niña queriendo atrapar mariposas en pleno invierno. Agua, oye, ¿cómo te atreves? Me ves de así para poder atrapar espíritus de las nieves y sellarlos en flascos. Tuve la idea de que si los mezclamos con nuestras bebidas podemos tomar bebidas frías cuando queramos. ¿Qué te parece mi idea, eh? Vegeta, creo que ya me imagino lo que pasara yo. Oye, Tardnes, ¿estás segura de que puedes con ellos sin tu armadura? Tardnes, no hay problema. Tengo un poco de frío, pero eso no es importante y lo dirías enrojada. Vegeta, ¿para qué pregunto? ¿Tú estás de por sí loca? Así ellos comenzarían a matar algunos espíritus de las nieves. Agua, ¿te tengo? Es el cuarto que capturo. Vegeta, mira, se vería agua con un frasco de espíritus de las nieves. Vegeta, si no matara ninguno de ellos yo mismo, voy a matar algunos que capturó agua. Me unir. Oye, Vegeta, Vegeta, ¿qué quieres? Me unir. ¿Puedo utilizar mi explosión para acabar con todos en la zona? Vegeta, ¿bien? No dejes ninguno. Me unir. Si a la orden. Así ella comenzaría a recitar su hechizo. Que mi descarga de calcí intenso acabe todo este mundo de blanco. Explosión. Así me unir. Acabaría con algunos espíritus de las nieves y caería el suelo. Vegeta, ¿oye, sigues viva? Me unir. Acabe con ocho significa que he acabado a nueve en total, incluso subí de nivel. Vegeta, muy bien, regresas, muy rápido, niña. Esto de matar espíritus de las nieves es muy fácil, me pregunto, ¿por qué no lo hace más gente? ¿Cómo se va a tener un punto de vista en la zona? ¿Tormenta de nieve acercándose? ¿Cómo se va a tener un punto de vista en la zona? ¿Cómo se va a tener un punto de vista en la zona? Gracias. Gracias. ¿Qué emoción? Vegetta miraría a Megumin. ¿Acaso se hizo la muerta? Agua. Vegetta te voy a decir la razón por la cual ningún aventurero mata espíritus de las nieves. Vegetta. ¿A qué te refieres? Agua. La razón por la cual nadie mata espíritus de las nieves es por el señor de los espíritus de las nieves, el general del invierno. Así se vería a una armadura samurai de color blanco. Darkness. El general del invierno es uno de los pocos monstruos del país cuya cabeza tiene una enorme recompensa. ¿Qué? ¿Por qué no me dijeron que algo como eso estaba aquí? Darkness. Seguramente querrá utilizar su rango como general para aprovecharse de mí. Aunque me resista será demasiado para mí y me tendrá bajo su control. Vegetta. Idiota. Agua. Todo este mundo es de lleno de inútil y gente, su comida y también sus monstruos. Así el samurai se lanzaría a atacar y cortaría la espada de Darkness en dos. Vegetta. Maldita sea, al parecer me tendré que hacer cargo de nuevo. Agua. Los espíritus usan el subconsciente de las personas como preferencia para tomar su forma corporal. Pero los únicos que pasan por aquí en invierno son personas tramposas que reencargaron con armas muy poderosas. Vegetta. ¿Me estás diciendo que algún idiota le dio vida al insecto de ahí? ¿Por qué? Esta parte sigue sin tener sentido y menos cuando lo dice Vegetta. Vio caer una amadura como esa para combatir en este mundo. Bien, me haré cargo de él. Después de eso patearé a la que se hizo la muerte todo este tiempo refiriéndose a Megumin. Agua. Vegetta, el general del invierno respondadoso, nos perdonará si somos corteses y le pedimos perdón. Así a cual liberaría a los espíritus de las nieves que tenía. Vegetta. ¿Qué de qué demonios hablas? Así a cual se inclinaría y diría. O gran general de las nieves, perdónenos por nuestras insolencias. Vegetta, arrodíllate. Arrodíllate ante él. Ahora tiren sus armas al suelo y luego discúlpate con él. Vegetta. Vegetta. La muy inútil se trago su orgullo y se arrodilló tan fácilmente. Pero preferiría la muerte antes de arrodillarme a alguien más débil que yo. Oye, tu inútil arrodíllate antes yo me encargaré de él. Tarnes. Aunque nadie sea testigo o una parada, jamás se postrará ante un monstruo como él. Vegetta. Como quieras eso no es mi problema, oye tú es tú y no pelea contra mí. Tarnes. Oye eso no es justo, yo también quería. Ella no terminaría ya que el general se lanzaría contra Vegetta e intentaría cortarlo pero yo esquivaría. Eres bueno peleando, gracias por ayudarme con mi calentamiento. Así Vegetta atacaría al general del invierno y le daría muchos golpes pero no le harían efecto. Vegetta. Al parecer tiene una gran resistencia, el general trataría de cortarle la cabeza pero Vegetta saltaría encima y le daría varias patadas en su cabeza. Tarnes. Increíble, el general del invierno puede tener una batalla de co-tu con Vegetta. Vegetta. ¿Qué te pasa? Eso fue todo. Pero el general del invierno solo se volvía a poner en pose de combate. Vegetta. Ja bueno no puedo negar que eres resistente. Así el general se volvería a lanzar contra Vegetta. ¿Pero qué hace? El general lo atacaría múltiples veces intentando decapitar a Vegetta pero él no es difícilmente. Vegetta. Aún en su velocidad y también su fuerza, no sería sensato una pelea uno contra uno. Pero el general del invierno apuntaría a Vegetta con su espada y comenzaría a dar vueltas a la dirección de Vegetta. Vegetta. Demonios al parecerlo tendré que atacar desde arriba así comenzaría a volar. Aqua. Ten cuidado Vegetta. El general del invierno también tiene control de la nieve así que ten cuidado. Vegetta. Cállate no necesito de tus tontos consejos yo mismo lo entere. HMPH bien entonces lo atacaré con todo. Así Vegetta lanzaría múltiples ataques al general del invierno pero acortaría los ataques con su espada. Tarnes. El general del invierno le está dando pelea a Vegetta. Esto se está bonito, peligroso, hay que lejanos. Ella sujetaría a Brumini a Arrubes y alejaría de la zona. Vegetta. Este sujeto me está dando problemas. Tengo que acabar rápido con él antes de que me dé una hipermia. Pero sea quien sea no podrá contrar mi hermano Vegetta. Así Vegetta expulsaría todo su red y juntaría sus manos y saldría de ella su gran luz pura. Vegetta. No dejaré que te busques en esta pelea. No eres el único que puede incrementar su red. Prepárate que voy a mostrar el poder de un Super Saiyan. También toma esto insecto la dijo. Así Vegetta lanzaría el ataque. Así destruyéndolo creando una gran explosión. Agua. Lo logro. Lo venció. Tarnes. Todavía me sigue sorprendiendo Vegetta. Lo logré apenas. Este mundo al parecer tiene aún más que ofrecer. Me uní. Vegetta. Así Me uní y Daknes se lanzarían contra él así abrazándolo. Golpele por hacerse una muerta. Agua. Vaya al parecer lo lograste vencer. Vegetta. Sueltenme par de inútiles. Ya les dije que no me volvieran a tocar así apartándolas. Me uní. Está bien. Está bien. Pero es que estábamos preocupadas. Tarnes. Sí. Vimos que se te dificultó pelear contra él. Vegetta. Por supuesto que no. Solo estaba probando sus habilidades. Agua. Admítelo. No sabías qué hacer contra él. Lo diría burlándose. Se va a morir. ¿Los espíritus? Me uní. Ni siquiera sé si los espíritus que las nieves comen. Tarnes. Se ve tan suave y esponjócito. Estoy segura que sabría delicioso si lo espolvoreas con un poco de azúcar. Agua. ¿Qué? No te lo puedes comer. Vegetta. Bien. Ya tengo hambre. Hay que pedir algo. Me uní. Muy bien. Déjame ver que hay que podamos pedir. Vegetta diría en su mente. Al parecer este mundo no me deja de sorprender. Si hay sujetos como el que acabo de enfrentar entonces eso quiere decir que aún tengo que hacerme más fuerte. Me uní. ¿Qué te pasa Vegetta? ¿No vas a comer? Sí ya voy. ¿Y qué misión haremos la próxima vez? ¿Qué tal uno baboso con tentacruz? Me emociona solo de pensarlo. Vegetta. HMPH creo que reencarnar aquí fue una bésima decisión. Prefiriría irme al infierno antes que esto. Si pudiera volver a mi mundo sin derrotar al rey demonio lo haría sin dudarlo. Días después los cuatro estarían fuera de una tienda de posiciones e ítems mágicos. Así Vegetta les preguntaría. ¿Están seguras que aquí es? Me uní. Según la dirección sí. Los cuatro entrarían antes de entrar Vegetta diría. Esperen un momento antes de que entramos. Me uní preguntaría ¿Qué pasa Vegetta? Vegetta caminaría en frente de la tienda donde había un barril lleno de pescados frescos y lo movería al frente de la tienda. Así dice. Sí, la misma de Marou. Muera de Eren también. Listo, ahora entremos. Las tres se confundirían y entrarían. Así mi fredería. Buenos días chicos, ¿qué se les ofrece? A cual ver a With se lanzaría en contra de ella y cuando la iba a ahorcar Vegetta la tomaría de su ropa y la lanzaría afuera de la tienda. Así que aqua quedaría boca abajo dentro del barril. Todas se sorprenderían y me cumplirían. A con qué era para eso, Aqua estaría pateando múltiples veces mientras burbujas salían del barril. Vegetta también. Las inútiles me dijeron que vendes idens mágicos. Tardes, no es justo. Esperen, o esto también pasó en la novela. Yo también quiero sentir la experiencia de ser ahogada por un hombre fuerte y lo diría excitada. Bueno, sí, vendo idens mágicos. ¿Qué es lo que buscas, Vegetta? Vegetta, venía para ver si tendrías algo que te haga recuperar energía después de una batalla. Es algo para Guminja que después de usar su magia la web. Creo que en esta parte ocurre el famoso capítulo exclusivo del Maga donde Kazuma regresaría a Japón. En este caso regresa para él con Goku. Tengo una carga para el equipo y me preguntaba si tendrías algo parecido. Luis pensaría diciendo. Tengo algo similar pero tiene efectos secundarios. Vegetta, efectos secundarios. ¿Cómo cuáles? Luis, es una poción que te presta la energía por un corto periodo del tiempo. Los efectos serán que al día siguiente te cobrará la energía prestada. Vegetta, te salía diciendo. ¿Bien cuánto cuesta cada poción? Luis, por el momento tengo solo 10 que cuesta 200.000 aries, pero puedes llevártelas al fin y al cabo nadie las compra. Vegetta, solo quiero una vez que tan efectiva es y si funciona compraré más. Luis, yo no puedo aceptar tu dinero, Vegetta. No después de arriesgarte por mí. Vegetta, no te confundas, no te salve porque soy alguien bueno. Solo no quería meterme en problemas con el premio. Si aqua te mataba podría meternos en problemas, ¿entendiste? Eh, no. Vegetta, que eres una masoquista y una mujer vulgar. Darkness, tus palabras son muy crueles, tal como esperaba de un hombre como tú. Por favor continúa, Vegetta la ignoraría y le diría a Luis. Como verás, es una masoquista, así que tienes algo como eso. Luis, por supuesto tengo muchas de esas cuantas necesitas. Vegetta, toda una caja cree, no creerás de lo que son capaces estas inútiles. Darkness se pondría roja después de oír de esas palabras. Luis, bueno una caja serían dos millones de erics. Vegetta, bien dámelas de servir, me vendré por más. Luis, por cierto me entre que acabas te convertía felicidades. Vegetta, ¿con quién? Luis, me refiero al caballero que enfrentaste, el que pertenecía al ejército del rey demonio. Vegetta, espera porque hablas como si lo conocieras. Luis, es porque soy una de los ocho generales del rey demonio. Todos se sorprenderían por eso. Vegetta rápidamente la tira al suelo y movilizándola. Vegetta, ¿tienes exactamente? Si, aquí tiene completo sentido y está bien hecho, ¿no? Como en Garwin Konosuba o en la historia de Konosuba. 10 segundos para decirme todo lo que sabes antes de que te mate. Luis, espera Vegetta, no le he hecho nada a nadie. Vegetta, a mí no me importa si le haces daño. A alguien o no lo que quiero es información del rey demonio. Luis, espera Vegetta, déjame explicarte. ¿Hay que entregar mataliznos de mal como ella? Luis, no esperen, yo solo soy la encargada de respaldar la lavera que pone a su castillo. No le he hecho nada a nadie y aunque me entreguen no tendrán ningún beneficio. Vegetta, entonces no me sirves para nada así Vegetta. ¿Le calgaría una esfera de rojía en su mano? Luis, espera Vegetta, déjame vivir un poco más. Tengo que hacerme cargo de un asunto antes por favor. La esfera de rojía y soltaría a Luis. Luis, gracias por no asesinarme Vegetta. Vegetta, no te confundas la única razón por la que aún sigue escogida. Es para proporcionarme intensa información. No porque me importa si aún así mientras sigas vivo. No porque batir el castillo del insecto llamado rey demonio y en algún momento que asesinarme para acabar con esto. Si está bien, lo siento. Lo siento, ya entendí. Vegetta, como sea, ahora dame lo que tengo que pagar. Whis se levantaría y le diría a Vegetta. Si serían 200.000 y... Por caja de pociones serían 2 millones de eris en total serían 2.200.000. Vegetta se daría su dinero para pagar pero Agnes lo... ...es para atraer monstruos, Whis. O esas cuestan 100.000 eris pero tiene un defecto ya que el que la tome no solo atraerá monstruos sino que todas las personas la empezarán a odiar. Tal vez, llevaré 3, Vegetta. Yo no voy a comprar eso, idiota. Ah, no, se viene lo de la mansión. Esta parte no tiene sentido en ninguna historia de Tal Chang'o en Konosu. Vegetta diría espléndido. El anciano le diría que si lograban ahuyentar a los espíritus podrían hospedarse en la mansión en lo que la recutación del lugar mejoraba. Vegetta aceptaría como una oportunidad. Así sacaría a Acqua del barril diciéndole. Deja de holgazanear, tenemos trabajo. Así los 4 se iría a las afueras de la mansión así Vegetta diría. Es una gran casa, será fácil. Acqua comenzaría a cerrar los ojos y se comunicaría con los espíritus. Acqua, o si puedo verlo, puedo, puedo ver quiénes invaden esta mansión. Al parecer un noble se relaciona con una sirvienta teniendo una hija llamada Ana Silante Estero y quien fue abandonada. Ah, espera, salvo de Acqua. Acqua con el barril, decime, ¿cómo dar cuenta? La corte era por su madre quien huyó y su padre por una enfermedad poco después de ella igual murió a tan solo 4 años después de contraer la misma enfermedad que su padre. Opa, ya al parecer le gustan las historias de aventureros, las muñecas y al parecer cuando era muy pequeña le gustaban mucho a las travesuras y tomar vino. Vegetta, que te sobrepasate con la información, así Acqua seguiría explicando y los demás entrarían dejándola afuera en la noche con Megumin. Megumin estaría tratando de dormir pero había ruidos que la modestaban. Así pensando, tranquila Megumin, Vegetta está con nosotros y Acqua también no hay por qué tener miedo, pero comenzaría a oír más ruidos así volteando a ver y notaría una muñeca atrás de ella. Así la miraría y se taparía con las sábanas después de unos minutos, se destaparía poco a poco. Sí, eso es, Vegetta no le tiene miedo a unos minutos. Así viendo decenas de muñecas a su alrededor, Megumin gritaría del susto e iría a toda velocidad al cuarto de Vegetta. Esta abriría mientras temblaba de miedo, yo iría a alguien decirle, ¿qué te pasa? Niña tiene miedo. Así Megumin voltearía con Temoe viendo una figura diciéndole, ¿tienes miedo? Megumin gritaría del susto, el sujeto se acercaría más así notando que era Vegetta. Megumin se calmaría y le diría a Vegetta, no me asustes así Vegetta, creí que era un monstruo. Vegetta, jajaja, debiste ver tu cara, te veías tan asustada. Megumin, no te burles de mí, Vegetta, además soy peor que un monstruo. Bueno, pero en fin, ¿qué sucede? Megumin, es que iba tratando de dormir, pero unas muñecas aparecieron en mi cuarto, así que vine aquí para combatirlas junto a ti, lo diría con nerviosismo. Vegetta, muñecas, como esas, así señalando atrás de él y cuando Megumin miró, perdía a varias muñecas atrás de él e intentando asustarlo. Megumin gritaría del miedo, Vegetta le diría, ¿qué te sucede? No hacen nada, solo son molestas, así golpearía una muñeca rompiéndola. Megumin, bueno, ya que no tienes miedo me podrías acompañar al baño, Vegetta, al baño. No, no me dijiste en una misión que los demonios calmes y no iban al baño, Megumin. Por supuesto, los demonios calmes y no iban al baño, Vegetta. Ah, no, entonces tomaremos de ahora en adelante misiones que tomen más de un día en completarse para ver si eso es verdad, Megumin ojas diría. Este no es momento para que estés burlando de mí, Vegetta. Como sea, apresúrate a ir al baño, yo te vigilaré desde aquí, Megumin. No, tienes que acompañarme hasta el baño, Vegetta. Déjame dejarte claro, esto no soy tu dinero para andarte cuidando, Megumin sonrojada, alegría. No me trates como una niña, no necesito que me debes yo ir sola, Vegetta, alegría. Ah, está bien, Megumin seguiría al baño, pero cuando hizo eso varias muñecas aparecerían al frente. Esta se sonrojaría y tomaría de la mano a Vegetta. Vegetta diría, ¿qué estás haciendo y mutir? Te dije que no soy tu dinero, Megumin algo sonrojada, diría. Cállate, me acompañarás al baño aunque no quieras, así ellos llegarían al baño y Vegetta diría enojada. Bien, ya me trajiste aquí a la puerta, entra rápido, yo me quedaré aquí o que quieres, que también en mí contigo como niña pequeña. Megumin enojada diría, cállate, solo espérame aquí y no te vayas. Megumin entraría al baño y mientras lo hacía, Megumin diría, oye, Vegetta, ¿estás ahí? Vegetta respondería, si estoy aquí ahora cállate y apresúrate, Megumin, se siente muy silencioso, ¿podrías contar algo mientras esperas? Por supuesto que no, ¿quién te crees que soy? Bueno, entonces podrías hablarme de algo, Vegetta se quedaría en silencio y Megumin diría, oye, por cierto, Vegetta, ¿dónde vienes? Vegetta, vengo de un lugar muy lejano de aquí, Megumin preguntaría, ¿por qué estás obsesionado por hacernos fuertes? Vegetta recordaría su sueño y diría, ¿por qué te habrá de depender de mí? Megumin terminaría y después de lavarse las manos saldría, ya afuera Vegetta le diría, bien, vámonos por la inútil de agua. Así abrirían y verían a Aqua enojada junto a Darkness, Vegetta preguntaría, ¿qué sucede? Aqua, L, maldita bastarda, se tomó todo el vino que dejé abajo de mi cama, Vegetta, en verdad tienes problemas con el alcohol, Aqua sin decir nada comenzaría a exorcizar a todo el muñeco que veía, al día siguiente Vegetta y los estarían en el gremio, cobrando la recompensa, me preguntaría, oiga, por cierto, ¿por qué había tantos espíritus en la mansión? La encargada les diría, lo que sucede es que algún domista puso una barrera en el cementerio cercano, y como las almas no tenían a dónde ir, el lugar más cercano era la mansión. Miren, creo que sí se enoja Vegeta, pero si se enoja me de Vegeta me voy a enojar, porque esta cosa no tiene sentido aquí, o sea, es como si, ¿por qué a Vegeta le importaría eso si quienes pusieron a Aqua hacerse trabajo por Omega Mini Darkness en esta versión? A no ser, a menos que, en la versión original, porque este no es el remake, esta es la versión original, o sea, ya más o menos desde este punto es la versión original, si haya hecho eso. Eso vería porque se ve obligado a hacer una nueva versión. Vegetta lo iré sojalaria, Aqua diciéndole, ¿no ha sido a exorcizar, verdad estúpida? Aqua, claro que no me da miedo. Sí, ese debió haber sido un defecto de la versión original, porque en esta parte no tiene sentido. Después de la primera meta, me da miedo a ir sola, Vegetta suspira diciendo, bien que este sea nuestro secreto, pero de ahora en adelante te dirás con... También, ahora que me doy cuenta, en la versión original usa momentos del sub, del subtitulado en español, porque en ese entonces no estaba doblado con un subalatino. Alcunes a exorcizar el cementerio, Aqua asintiría y Vegeta tomaría el dinero, y se retiraría y iría a la mansión y el enci... También nota que usa imágenes estáticas, no usa las imágenes con renders. No le diría a Vegeta unas condiciones para vivir en la mansión. Después de eso, Vegeta vería una tumba que estaba cerca de la mansión, y notaría que Wiz que se acercaba a él. Vegeta, ¿qué haces aquí? Wiz, es agradable, ¿no lo crees? Vegeta, sí creo que sí, aunque prefiero el castillo de mi padre. Wiz, no me refería a eso así sonriendo y retirándose. Vegeta se confundiría y al ver la tumba vería un nombre escrito. Vegeta vería diciendo descansa en paz, anasilante, estero y... Vegeta recordaría las palabras del dueño. Si desean quedarse en este lugar deben cumplir estas condiciones, limpiar la tumba cada día y hablar entre ustedes sobre las aventuras que tengan. Vegeta después de recordar eso volvería a recordar las palabras de Aqua y diría, sería mejor que lo hiciera... Meguvin. Eh, lo mismo que en Garwin con Usuva. ¡Suscríbete al canal! Yo solo me relajó y todo vino, así que me beneficia a esto. Meguvin, muy bien, iré por Vegeta para que vayamos por una misión. Aqua, no te recomiendo. Antes de comenzar, dejen su like. Un momento, la versión original fue de 2020. Escríbase ya que el 66% de las personas es después de un tiempo de la aventura anterior nuestro. ¿Por qué? Agua, no de... Bueno, ven, accidentalmente vi la miniatura y sí, este es el episodio donde pasa lo de que viaja, Goku se enfrenta... Como un cap de relleno. Vegeta, pero muy bien, mientras se le entrena, yo solo me relajó y todo vino, así que me beneficia a esto. Meguvin, muy bien, iré por Vegeta para que vayamos por una misión. Agua, no te recomiendo eso. Si sales a molestarlo, los golpes no van a ir al aire, sino a ti. Meguvin con una cara de miedo, diría. Pensándolo bien, un poco de descanso no es tan malo. Mientras tanto, en las afueras de la mansión, se vería a Vegeta que daba muchos golpes y acrobacias. Vegeta, maldición, esto no funciona si continúa así, me haré doble. La única forma de aumentar mi perro es peleando, pero en este mundo no hay nadie que me pueda hacer frente. Si pudiera pelear seriamente con todo mi poder, sería grande, pero este mundo... ¿Qué hay de los lobos? El perro, el oso, el género del invierno que enfrentaron hace rato. Tomar las misiones más peligrosas, de paso, vena dinero. No tiene nada de eso. Bueno, supongo que tengo que hacerme fuerte de otras formas. Al día siguiente, nuestros protagonistas se encontraban en el gremio de aventureros. Vegeta, bien, hay que hacer una misión. Aqua, oye, que no puedes tener un día sin pelear, yo ya no quiero hacer misiones. Ven, cállate, si quieres regresar a ser una diosa de Pacotilla, será mejor que ayudes a que te hagas fuerte para vencer al rey demonio. Aqua, oye, deja de insultarme, así que no sabes quién soy yo. Meguvin, y bien, mediante a qué misión vamos a hacer hoy. Vegeta, es lo que estoy viendo, pero esta vez haremos una misión de nivel alto. Así todas las chicas se asustarían por eso. Aqua, espera, Vegeta, no quiero hacer una misión de esas. Cuando enfrentamos al radón legendario casi morimos. Meguvin, es cierto, por favor, no nos hagas hacer una misión así. Tardes, o por mí no hay problema, mientras más peligroso sea el oponente, más será divertido. Vegeta, enojado, diría, cállense todas de una buena vez. Haremos misiones como esas ya que cada día, ¿qué pasa? Yo me hago más truido y todo por no entrenar. Por una misión. Así Aqua y Meguvin se sostenerían de sus piernas para que no las llevara a una misión. Aqua, que está llorando, le diría a Uyth. Por favor, Uyth, haz que Vegeta recapatite. No quiero ir a hacer una misión de nivel alto. Uyth, Dios da agua a sus lágrimas, me quema, por favor, pare. Así Vegeta se la quitaría de encima. Vegeta, ¿y tú qué haces aquí? ¿No se supone que deberías estar atendiendo tu puesto? Uyth, que cruel eres, vejez, pero es por eso que vengo aquí. Tardes, ¿a qué te refieres, Uyth? Uyth, perdón, ustedes son los únicos clientes que vienen frecuentemente a la tienda, pero me quedé sin dinero ya que compre nueva mercancía. Vegeta, ¿y eso a mí que me incumbe? Uyth, pues ya que me quedé sin dinero para pagar mi venta les venía a ofrecer el nuevo producto que me llegó y les podría interesar. Meguvin, ¿y de qué se trata? Vegeta, lo mismo, pregunto si es algo defectuoso, no lo quiero. Uyth, esperen, por favor, ni siquiera se los he mostrado y ya lo están llamando defectuoso. Vegeta, ¿cómo sea entonces qué es? Uyth, les presento esto así, Uyth sacaría una caja de su bolsillo. Meguvin, ¿una caja? Vegeta, como lo suponía, pura basura como sea, muérete, vamos por una misión. Uyth, esperen, por favor, no es una simple caja, este es un objeto mágico muy poderoso. Tardes, ¿qué es lo que hace exactamente? Uyth, este objeto mágico te permitirá ir a otro mundo. Vegeta, HMPH, ya veo, no lo quiero. Uyth, ¿qué clase de reacciones esa? Pensé que estarían más emocionados de escuchar esto. En la mente de Vegeta, ya he ido a otros mundos, así que algo como esto no es emocionante y aunque lo fuera está inútil, tiene la asombrosa habilidad de comprar mercancía que no sirve, así que no me confiaré en eso. Un momento, ¿en qué argumento hicieron eso? Creo que no. Vegeta, o sea, si solo veniste para eso, entonces ya te puedes retirar, Luis, llorando se sostenía de las piernas de Vegeta y día. Por favor, comprenlo, o si no, no podréis pagar la renta. Vegeta, suéltame, inútil, estás llamando la atención. Meguvin, bueno, si eso es capaz de enviarte a otro mundo a donde nos llevaría. Wiz, pues no lo sé ya que no tengo mucha información del lugar. Vegeta, como lo suponía, tu mercancía siempre es, tiene algo malo. Agua, bueno, ¿qué esperabas? Vegeta es un ano muerto, son perposos y mentirosos por naturaleza, algo como eso no puede existir. Vegeta, esta vez estaré de acuerdo con la diosa inútil en caso de que existiera algo, así tu mercancía siempre es defectuosa, así que dime cuál es el defecto que tiene. Wiz, límidamente diría, bueno, en sí, sí te puede llevar a otro mundo, pero solo puede hacer eso una vez, y durante doce horas, pero una vez terminado el tiempo, olvidarás todos los recuerdos de ese lugar. Vegeta, como lo suponía, no lo quiero. Tardes, espera Vegeta exactamente a qué mundo nos enviaría si eso fuera así. Wiz, bueno, no conozco mucho del lugar, solo sé que se llama Capital del Oeste y nada más eso. Así Vegeta recordaría cuándo llegó a la Tierra. Vegeta, así que esta es la Tierra, este planeta no está nada mal. Napa, creo que debo desaludar a estos seres escandalosos y curiosos. Vegeta, jaja bien, pero no vayas a excederte nada. Así me apaltaría sus dedos caustos. Ya que esto es algo de relleno que creo, bueno, no iré, me voy a callar hasta que pese a subir la escena. Dando una gran explosión. Todos corran un día en la Capital del Oeste. Vegeta, ese lugar es el de Planeta Tierra. Megumin, sabes Wiz, creo que eso nadie te lo va a creer. Vegeta, la tomo. Así todos se sorprenderían por la respuesta de Vegeta. Y así estarían en una ciudad con estructuras redondas. Megumin, este lugar es increíble, Vegeta mira también en mí y destructores diría sorprendida. Darkness, hay muchos monstruos corriendo por todos lados, como es que nadie está alarmado. Vegeta diría con una vena en la cabeza. Estás inútiles que no pueden callarse. Aqua, está bien, estos son monstruos llamados autos, normalmente no atacan a los humanos. Pero a veces hay algunas personas mamonas dentro y vendrán directo hacia ti, así que tengan cuidado. Vegeta, creo que debía haber venido solo. Sin embargo, una vez las doce horas transcurran, me enviarán de vuelta al otro mundo, pero esta es una oportunidad única en la vida. Antes de que me envíen de vuelta hay algo que tengo que hacer. Muy bien, inútiles, vengan aquí. Megumin, está bien, pero ¿por qué trajiste una capucha? Sabemos que eres tú porque te ocultas. Nota del autor, si se preguntan por qué es, porque él destruyó la ciudad del norte y ahora todos lo conocen por imágenes de la televisión de la nota. Lógica. Lógica. Vegeta, cállate ahora, escuchen, no hagan algún árbol. Recapacita, mija. Así se escribe una lógica. Tú aquí, manténganse discretas. Aqua, está bien, pero ¿a dónde vamos, Vegeta? Vegeta, solo síganme. En la mente de Vegeta. Es extraño, solo siento el ki de Kakaroto, pero no de sus amigos HMPH. Esto es perfecto, sin ellos puedo ganarle faz. Están muertos. En mente a ese maldito de Kakaroto. Después de esto ellos estarían en un tren. Y el tren diría, siguiente para Dakiabara. Darkness, Vegeta, dijo Dakiabara, no es aquí donde bajamos. Megumin, mira Darkness. La boca del tren se abrió, saltemos fuera antes del cierre otra vez. Aqua, no se alteren ustedes dos. Esta cosa es dócil, así que está bien. Vegeta, esas inútiles no pueden obedecer una orden aunque sea solo una vez. Así ellos saldrían del tren. Darkness, pero este lugar seguro es más animado que la ciudad de Bato. Megumin, toda la ciudad se siente como un festival lioso. Incluso hay personas vistiendo ropas similares a la nuestra por todas las. Aqua, Vegeta, quiero comer comida francesa. Tendríamos a Dios que fuera que eso de que Dragon Ball hay burros. Vegeta, deja de decirle mi nombre. Además, no estamos aquí de turistas. Solo siga. Si Megumin escucharía algo a ver lejos. Megumin, Vegeta, ¿qué es esa tienda de la cual escucho esta entretenida música? Vegeta, no lo sé. Camina. Supongo que es como un centro de diversiones en este mundo. ¿Quieren ir ahí? Megumin, si por favor quiero tratar de ir allí. Aqua, yo también quiero ir. Vegeta, esperen, no vayan ahí inútiles. Así Vegeta las seguiría. Así verían un montón de consolas de videojuegos. Megumin, a Vegeta están forzando a enanos a pelear dentro de esas cajas. Necesitamos ayudarlos. Vegeta, es solo un juego. Solo piensa en ello como dibujos por más. Magia o algo, pero se escucharían voces diciendo. Adam, disculpe. ¿Ese es un cosplay de anime? ¿Puedo tomar una foto? Megumin, Vegeta, ¿de qué están hablando esas personas? Existe en Dragon Ball. Me recuerda al meme de Dragon Ball. Está bueno que hasta los personajes de Dragon Ball se tapen Dragon Ball. Tom, cosplay. Vegeta. Vegeta, no sé, creo que ellos quieren ser conocidos por ti como la maga del clan Karmesío o algo parecido. Megumin, así que de eso se trata. Nunca pensé que mi fama había llegado hasta este lugar. Bien, entonces, la vendo en sus juegos. Deman, el nombre es Megumin, la archimaga número uno del clan Karmesío. Y alguien capaz de controlar la magia explosiva. Vegeta, como sea debo planear el plan. El Kier de Kakaroto está cerca de aquí, entonces planearé una estrategia para vencerlo y recuperar mi nave espacial. Karmes, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué no cayó la bola aún cuando estaba a punto? ¿Cuántas monedas crees que he usado? Encálida. Estimado cliente, por favor no volte la máquina. Vegeta, ¿qué cosa estás haciendo de entre ellos? Karmes, Vegeta, eso me es de Jueg Burmi. Karmes, está teniendo su premio el día. Los centros de entre... Está bien, cuando regresemos tomaremos nuestro tiempo para escuchar agua. Así que Vegeta, la hora de volver a nuestro mundo se está acercándonos. Quedan 30 minutos que vas a 11 en la mente de Vegeta. El Kier de Kakaroto se movió, pero se encuentra cerca. Bien, voy a hacer algo, espérenme aquí, agua. Bien, pero que no se te ocurra alguna locura. No tenemos nuestros poderes, bueno, tú y yo sí, pero ellas no. Vegeta, sí, sí, como sea las veo luego. Así Vegeta seguiría saltando los edificios hacia la corporación. Confirmado. ...en la corporación, Goku. Creíble, la nave es gigantesca. Sí, pero aún no la he terminado, Goku. Pero necesito ir al planeta, dame rápido, ¿qué es lo que le falta a la nave? ¿Con qué ahí estás, Kakaroto? Él vería una nave gigante y diría. ¿Una nave? ¿Por qué hay una nave espacial aquí? Siento el Kier de Kakaroto, así bajaría y estaría al frente de la nave y diría. Oye, Kakaroto, salte una buena vez y crea. Goku, este Kier que siento es de... No, no puede ser así Goku, saldría de la nave. Vegeta, vaya, ¿con qué al fin decidiste salir, Kakaroto? Goku, como es que estás aquí, Vegeta, se supone que estabas muerto. Vegeta, es cierto, morí y por eso estoy aquí. Antes de que vuelva al otro mundo te mataré. Goku, no sé lo que estás diciendo, Vegeta, pero yo no moriré así Goku se pondría en guardia. Vegeta, te ves muy confiado, Kakaroto, de seguro aumentaste tu poder cuando sanaste tus heridas que te hice, ¿verdad? Goku, ¿eh? ¿A qué te refieres con eso? Vegeta, cuando los hay, Yari. Sin Kier. Leamos, mostramos nuestro verdadero poder, pero cuando somos heridos de gravedad y sanamos nuestras células, se hacen más fuertes al igual. He vuelto más fuerte y esta vez te mataré con mis propias manos. Este momento siempre respete. Goku, no tengo tiempo para esto, Vegeta. Vegeta, oh, por supuesto que lo tendrás en caso de que no quieras con el tiempo que me quiera destruir toda esta ciudad con sus habitantes. Goku, ¿te dijiste? A ti, estaría a volar y prepararía un ataque en sus manos. ¿Qué pasa, Kakaroto? ¿Acaso no te tendrás ni ataque? Pero te diré que no será como la última vez. Goku, maldición señor 10, proteja la nave y dirija el curso al planeta M. Cuando acabe con esto me iré enseguida. Muy bien, lo haré enseguida. Vegeta, oh, espera. Así Vegeta lanzaría su ataque a la ciudad. Flash, está bien, pero no vayas a hacer alguna locura, Vegeta. Vegeta, no ellas están ahí. Así Vegeta reduciría la potencia del ataque. Goku, maldición, tendré que usar un doble Kaioken. Así Goku le daría una patada al ataque enviándolo hacia arriba, haciendo que la ciudad no fuera destruida. Goku, te dije que esperarás, Vegeta. Vegeta, increíble, ni siquiera con el cuadro que Kaioken podría haber enviado ese ataque a otra dirección. ¿Será que Vegeta disminuyó el ataque? Vegeta, ¿qué demonios fue eso? ¿Por qué disminuyó el ataque? Goku, está bien Vegeta, pero si pelearemos lo haremos en otro lugar. Vegeta, por supuesto que no, aquí mismo va a ser tu tumba. Así Vegeta le daría una patada que lo mandaría a volar a la ciudad. Goku, ese Vegeta no me escucha, tendré que ponerme serio con él. Kaioken por dos. Vegeta, espero que esas inútiles estén seguras en otro lugar. Así Goku le daría un golpe a Vegeta en el estómago. Vegeta, maldición, baje la guardia. Pero Vegeta le daría varios golpes a Goku, lo cual le costaba trabajo defenderse. Pero Vegeta le daría una patada en el estómago y le daría un golpe de matillo haciéndolo caer a la ciudad. Me uní, ¿de qué está pasando? Agua, ese Vegeta le dije que no hiciera alguna locura. Ay, gracias. Goku, maldición, no su destino, Vegeta realmente se hizo más fuerte. Tengo que tomarme esto en serio, el de la cara. Vegeta, basta de estupideces Kakaroto y usa todo tu poder. Así Vegeta se lanzaría a la patria igual que Goku provocando una gran explosión en la ciudad. Goku, basta de una vez Vegeta, no tengo tiempo para esto. Vegeta, cállate estúpido. Así se lanzaría y le daría un golpe en la cara. Vegeta, ¿qué te pasa Kakaroto? ¿Acaso ya usaste todo tu poder? ¿Dónde están esas energías cuando me derrotaste o acaso ese es todo tu poder? Así Vegeta le daría un golpe haciendo. Con mucha energía y dir... Cuadruple Kaioken le daría un golpe en la cara y comenzaría a darle una ráfaga de nobles. Pero Vegeta le daría una patada y le diría. Si hasta aquí llego tu limitada, oto me has decepcionado. Goku, increíble, mi cuadruple Kaioken no le hizo daño. Goku, jaja, ¿sabes algo? Aunque sea un momento de desesperación, me siento emocionado por pelear contigo de nuevo. Vegeta, deja de decir estupideces, te mataré rápidamente ya que me queda poco tiempo. Te mostraré el poder de un Super Saiyan. Goku, adelante, demuéstralo. Vegeta, lo iré, eso comenzaría a cargar un ataque en su mano. Vegeta, muere de una maldita vez insecto. Así se le lanzaría a Goku, pero Goku lo esquivaría al último segundo. Goku, vaya, eso estuvo cerca, si ese ataque me hubiera dado estaría muy herido. Pero recibiría una patada de Vegeta haciéndole caer a un edificio. Vegeta, ¿qué pasa, Kakaroto? No dijiste que acabarías contigo rápidamente. Goku, que saldría de los escombros, le diría. Bueno, es lo que trato de hacer, pero te aseguro que lo haré. Así, ellos se lanzarían uno en contra del otro y se darían varios golpes que eran frenados por los dos. Pero Vegeta le daría un cabezazo y aprovecharía que había roto su defensa y lo comienza a atacar múltiples veces. Goku, demonios, a pesar que estoy en el cuadro, que está bien, tenemos la misma fuerza. Así Goku le dio un golpe en la cara de Vegeta y lo envía. Aunque esto puede servir para hacernos una idea de en qué nivel está Vegeta en relación a Dragon Ball. Estrellar contra los edificios, Vegeta enojado un día. Esto aún no ha terminado, Kakaroto. Y Vegeta se lanzaría al ataque y comenzaría a darse múltiples golpes. Y en uno de esos ambos se darían un golpe en la cara. Así comenzarían a golpearse continuamente viendo que estaban igualados. Pero Vegeta le daría un golpe enviándolo a estrellar contra algunos edificios. Vegeta se acercaría y diría, vamos Kakaroto, sé que eres mejor que eso. Estoy seguro que aún puedes pelear. Así se vería una luz en el fondo. ¿Qué era Goku cargando un ataque a quemar opa? Megumin, ahí está Vegeta, Tarkness. ¿Pero quién es el otro? Aqua. No, no puede ser, lo diría con miedo. Megumin, Vegeta, ¿qué es lo mejor? Esa explosión es la mejor. ¿Qué estás haciendo? Vegeta se distraería viendo a las chicas y Goku le lanzaría el ataque pero lo contrataría estando al mismo nivel. Tarkness, es increíble, tiene la misma fuerza que Vegeta. Vegeta, muévanse de ahí. Útiles, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Goku se confundiría por eso y vería que se lo decía a un grupo de chicas que estaban ahí. Megumin, ¿qué estás haciendo Vegeta? Pero Goku aprovechó que Vegeta estaba distraído y le lanzaría un ataque con todos. Un poder provocando una gran explosión enviándolo a volar a un edificio. Tarkness, Vegeta, acá. Megumin, rápido hay que ir a verlo. Vegeta, demonios, me distraje así saldría de los escombros con múltiples heridas. Megumin, Vegeta, ¿estás bien? Tarkness, ¿qué fue lo que pasó? Aqua, espera, te curaré. Vegeta, ¿qué hacen aquí? Les dije que me esperarán que no pueden obedecer una sola orden. Megumin, oímos explosiones y vinimos aquí y vemos que estabas peleando con ese tipo, pero el edificio se caería encima de ellos ya que Vegeta había destruido una parte vital del soporte, Aqua. Cuidado, así Batman descubriría a las demás, pero vería que no había pasado nada. Viendo que Vegeta sostenía el edificio, Vegeta, maldita sea, salgan de aquí de una buena vez. Megumin, pero Vegeta, Vegeta, es una orden así que váyanse. Goku, el que está haciendo lo diría con intriga, Tarkness, no te dejaremos aquí, ese sujeto. Te hizo muchas heridas y no estás curado. Vegeta, les dije que se fueran de una maldita vez. Goku, vaya, te juzgué mal Vegeta, pensé que eras alguien desalmado que no le importaban los demás, pero veo que al parecer sí hay personas que te importan. Tarkness, oye, tú alejate de él, no sé quién seas, pero no dejaré que ninguno de mis compañeros sufra, así que los protege. No, se han dado cuenta que Vegeta es el malo de la historia y no se van a dar cuenta ni siquiera después de haberlo visto en el sueño de las sucubas que pasamos delante, que es un plagio de Teresa Chan y que también lo se copió en el ennistro en Konosuba. Eh, Goku, no, espera, te equivocas, no soy alguien malo, solo quiero ayudarlos. Así Goku destruiría el edificio y protegería a los demás, Megumin. Aún así no confío en ti, así que vete de aquí, no me quieras tomar el pelo, Aqua. Listo, ya te cuyo, Vegeta. Goku, lo siento, Vegeta, creo que me pase con el ataque. Eh, Vegeta, cállate, te mataré por la humillación que acabo de recibir, Goku. Espera, Vegeta, no eres alguien malo, no veo por qué tenemos que seguir peleando, Vegeta. Cállate, ahora mismo acabaré contigo, Kakaroto. Pero los demás comenzarían a rillar, Tarkness. ¿Pero qué es lo que pasa? Megumin, no lo sé, así ellos aparecerían en la mansión, Megumin. ¿De qué pasó? ¿No se suponía que iríamos a otro mundo, Aqua? Te lo dije, Vegeta, no compres ese tipo de cosas, Vegeta. Espera, porque estoy lleno de polvo y mi armadura está rota, ¿será que realmente encontré a Kakaroto? Megumin, oye mira, tengo este peluche bonito, Tarkness. ¿Qué es eso? Megumin, no lo sé, pero lo tenía aquí, Aqua. Se ve bonito, me lo regalas, Megumin, Megumin. No, es mío, yo lo encontré primero, Vegeta. ¿Realmente fui al otro mundo? Me preguntó si derroté al maldito de Kakaroto. Tarkness, creo que sí funcionó cuando habíamos ingresado, era mediodía y ahora es de noche, Megumin. Oye, Vegeta, ¿qué crees que haya pasado? Vegeta, no lo sé, pero me iré a andar y luego me iré a dormir, Megumin. ¿Eh? ¿No vas a entrenar? Vegeta, no es necesario, nos vemos en la mañana, Tarkness. Claro, pero de seguro su cuerpo está cansado, en fin, yo también iré a dormir, Aqua. Yo también, Megumin. Esperen, esperen que hay de la cena, yo tengo hambre, Vegeta. ¿Por qué me siento así? ¿Me siento algo insatisfecho? ¿Será que no fue lo que esperaba? ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? Gracias por ver insectos a Dios. Antes de... 40 minutos. Antes de comenzar, dejes un like y suscribirse ya que el 66% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas y eso es mucha gente y apreciaría mucho que te suscribieras ya que así llegaremos a mil suscriptores más pronto de lo que crees y activen la campanita para que no se pierdan de más teorías, como estás y así puedas seguir haciendo más teorías, sin nada más que decidir. Comencemos con el... Después de la anterior aventura. Y faltan dos oficios todavía. Nuestros protagonistas se encontraban en la mansión descansando, en una habitación se encontraba a Vegeta dormido pero a moverse múltiples veces ya que tenía una pesadilla en el sueño. Está bien Vegeta pero que no se te ocurra hacer alguna locura. Maldita sea, salgan de aquí de una buena vez. No te dejaremos aquí ese sujeto, te hizo muchas heridas y no estás jurado. Espera Vegeta. Ok, va a copiarse de Teresa Chan otra vez y lo mismo que hizo en el cine con su video, lo repito un montón de veces pero así que creo que no voy a hablar hasta que termine esa cena pero es... Va a contratar unos úcumos para que le revivan el sueño. Bueno, se lo va a decir a Akua y... Con flotado pronóstico. Después de unas amenazas va a aceptar. Ay, también los chicos van a ver que es su pasado y no, se van a negar a creer que Vegeta es malo otra vez. No eres alguien malo, no veo por qué tenemos que seguir peleando. Vaya, te juzgué mal Vegeta pensé que eras alguien desalmado que no le importaban los demás pero al parecer si hay personas que te importan. Después de escuchar eso Vegeta se levantaría precipitadamente y gría. ¿Qué rayos fue eso? ¿Por qué tengo estos sueños HMPH como sea? Solo debe ser una pesadilla. A la mañana siguiente, Vegeta encontraba sentado en un sofá frente a la chimenea y este solo estaría pensando en el sueño que tuvo. Mientras que Megumi y Darknes jugaban a Jerez, mientras Akua se acercaría con miedo va a Vegeta y le preguntaría Akua. Oye Vegeta entregale ese lugar a la inminente diosa Akua. Pero Vegeta solo la inminente ya que estaba pensando en el sueño que tuvo. Akua, oye que te pasa que acaso no me escuchas? Pero Vegeta solo miraría fijamente el fuego y a su mente vendrían unas palabras. Vegeta, deja de decir estupideces Kakaroto un Saiyajin no se comporta así lo único que le importa a un Saiyajin es el volverse más fuerte, el poder o es todo insecto. Goku, eso no es cierto Vegeta para tu información todo este poder que he obtido tantos años fue fruto por mi trabajo y ayuda de mis amigos quienes me ayudaron a ser más fuerte incluso el más débil puede superar a alguien de categoría alta. Vegeta, jajaja tonterías no importa lo que hayas hecho durante todo este tiempo te demostraré la barpera que no podrás superar por mayor que sea tu esfuerzo. Oye Vegeta soy nivel 21 soy uno de los niveles más altos de este grupo no debería ser tan arrogante así que entregale el lugar frente a la chimenea a tu superior Vegeta pero papá quiero estar con los demás Saiyajin, rey Vegeta por supuesto que no, solo los débiles necesitan de los demás y tú no necesitas a nadie tú serás el más fuerte de los Saiyajin el más fuerte del universo sin necesidad de alguien más Akua, oye Vegeta me estás escuchando? Lo diría enojada, Vegeta solo se levantaría enojado y las chicas se asustarían Akua, espera Vegeta no me golpes solo, quería sentarme pero si no quieres puedes quedarte con el lugar lo diría llorando y cubriéndose la cara para que no la golpeara pero se sorprendería al ver que no le había hecho nada Vegeta solo se levantaría y se iría de la mansión diciendo me iré por unas horas así que no hagan nada estúpido oyeron? así todas se sentirían con miedo a excepción del mes que se encontraba emocionada Akua, ese grito y esa mirada me hizo sentir escalofríos lo diría excitada, Akua, pero que le pasa a Vegeta? he estado actuando muy raro últimamente, me unen tal vez se sintió algo estresado y fue a calmarse en otro lugar o a entrenar como siempre hace, Akua no entendería pero lo dejaría pasar y ella solo se sentaría en el sofá, mientras que estás enco estaba caminando directo hacia el monios tengo estos recuerdos, eso no debería afectarme pero cuando escucho esas malditas palabras de Kakaroto falta de presupuesto, experiencia inútiles díganme que estaban haciendo Kate, este es un secreto solo para aventureros varones Tust, has oído del local dirigido en secreto por sucubos que te dejan tener sueños estupendos Vegeta mientras se quitaba a los dos de encima diría no, no he oído de él y además que es una sucubo Kate, son unos demonios que toman la forma de mujeres atractivas para seducir a los aventureros varones sobre todo a los adolescentes y a los monjes introduciéndose en sus sueños y fantasías Vegeta, ya veo hoy que tiene eso de importante Kate, bueno hace tiempo llegaron al pueblo y abrieron un local en este mismo callejón Vegeta, si pero que tiene de importante Tust, ya te lo dijimos su función es complacer a los hombres a través de sueños placentero, Kate o sea que te pueden hacer soñar lo que tú quieras sin excepción y solo te extraen un poco de energía vital pero no te quitarán demasiado solo lo suficiente para que ellas sobrevivan Vegeta, entonces si estoy en lo correcto esas sucubos te pueden hacer soñar lo que tú quieras solo por un poco de energía Tust, esto creo que ya entendiste Vegeta, bueno entiendo porque personas como ustedes estarían aquí pero estoy interesado en otra cosa dijeron que pueden hacer cualquier cosa eso incluye recuerdos borrados o antiguos o solo funciona con los sueños vulgares Kate, HMPH bueno creo que si pueden hacerte recordar eso no creo que haya un problema Vegeta, bien en ese caso no es un aventurero es un panadero mucho ánimo eres un temerario jaja así él se alejaría Vegeta que insecto más molesto así él vería su formulario y vería que decía ocupación artesanal que demonios ese sujeto no era un aventurero pero la sucubo volvería y le diría señor es su primera vez aquí verdad así Vegeta asintiría y la sucubo le diría bueno entonces le daré una pequeña explicación de lo que hacemos aquí como verá nosotras las sucubos mantenemos este lugar con un ambiente pacífico nuestro trabajo es hacer que los hombres puedan satisfacer sus necesidades más placenteras en un sueño haciendo que parezca real para ellos así la sucubo les daría unas hojas y diría en estos formularios si no hay preguntas aquí tienen su formulario en el escribirán el sueño que quieren vivir en donde dice género significa que si quieren ser hombre o mujer más abajo dice posiciones o quiere decir si quieren ser un noble prince entre otras cosas y al final escribirán cómo será su sueño y con quien quieren hacerlo puede ser una persona real o ficticia tienen alguna duda Vegeta si tengo una el sueño tiene que ser por obligación sexual o puedo soñar con algo diferente algo como recuerdos borrados o pedazos de sueños que quiero recordar o algunos recuerdos del pasado la sucubo se sorprendería por la pregunta ya que nadie había preguntado por eso antes y ella diría pues a decir verdad si es posible pero con respecto a recuerdos borrados solo podremos recuperar el 60% del sueño pero si es posible nadie había pedido eso pero es válido Vegeta ya veo estas mis preguntas así Vegeta comenzaría a llenar el formulario al igual que Dusty Kate al acabar entregarían las hojas a la sucubo y esta les diría otra cosa no beban alcohol antes de dormir eso interfiere con nuestro trabajo después de eso los tres asintirían y irían a pagar y después de eso ellos se despedirían y se irían a lugares opuestos Vegeta espero y haya valido la pena visitar ese lugar ojalá esas sucubos sean algo de ayuda pero antes de eso debo advertir a esas tres inútiles en especial Acqua conociéndola seguramente cuando vea la sucubo la atacará y causará problemas HMPH bien supongo que es hora de volver con esas inútiles después de eso Vegeta llegaría a la mansión y vería que las chicas estaban preparando algo delicioso verá que es ese olor tan delicioso Acqua diría sonriendo esta noche cenaremos algo increíble es cangrejo Tarnes mi familia las envío para celebrar nuestra mudanza Acqua incluso mandaron este licor de alta calidad dijeron que es para darnos las gracias por cuidar a su querida hija Megumin no puedo creer que tenga cangrejos rojos ante mí Vegeta en serio esto es tan delicioso Acqua por supuesto tal vez nunca comiste algo de calidad como esto pero este cangrejo y este licor hallan un buen festín para dioses Vegeta en serio si que tienes problemas con el alcohol creo que por eres tan estúpida Acqua oye deja de insultarme para tu información soy una de las diosas más inteligentes del mundo divino Vegeta si tú eres la más inteligente no me imagino a los más estúpidos Tarnes ya tranquilos no peleen mejor disfrutemos del banquete Megumin es cierto estos cangrejos son tan deliciosos que si tuviera que evitar usar mi magia explosiva lo haría con gusto y luego liberaría mi magia después de comer Vegeta en serio tan bueno eres bueno antes de empezar a comer tengo que darles un aviso de que se trata Vegeta lo dirían las 3 al mismo tiempo Vegeta hoy en la noche vendrá una sucubo es una conocida así que no quiero problemas ok sobre todo tu Acqua las 3 se sorprenderían y Acqua se levantaría con enojo y diría pero Vegeta una sucubo es un no muerto que se alimenta de la energía vital de los demás y debe ser erradicada inmediatamente una diosa como yo no puede dejar pasar este tipo de cosas Vegeta muy bien en ese caso no tengo otra opción más que matarte para que no interfiras lo diría amenazante Acqua con miedo diría está bien creo que dejar pasar una de vez en cuando no es tan malo Vegeta buena decisión ahora a comer pero Darknest tendría a Vegeta y diría espera Vegeta porque invitaste una sucubo sabes si querías descargar ese tipo de cosas no me molestaría tomar su lugar o diría tímidamente por fin imaginas un buen chiste con esto y estoy seguro que esto no es tener buen conocimiento ni en Eren no en Eren esa escena es estúpida Vegeta no es algo que te incumba insecta ya estoy harta Vegeta estoy harta de que siempre nos insultes y nos digas inútiles estúpidas insectas entre otras cosas hay días en lo que quis ¿por qué te uniste ahí en primer lugar? buena respuesta buena respuesta porque eso hacen los amigos se apoyan en las buenas y en las malas Vegeta déjame aclararte algo niña si habla en singular no somos ustedes y yo de hecho si no existirían ustedes ahora mismo ya estarían muertas si no fuera por mi ustedes solo son insectos que puedo usar cuando yo quiera y cuando se me da gana me unen deja de insultarnos Toto Darknest chicos calmense será mejor tranquilizarse Vegeta cállate de una maldita vez niña ya que no tienes por qué reprocharme tú has despediciado todo tu potencial en una magia que no sirve para nada solo eres un huevacán ¿tú crees que te acepte por tu poder la razón por la que aún sigues aquí es porque me diste lastima y te salve pero cuando quieras puedo cambiar eso niña estúpida Darknest Vegeta así me bumi me empezaría a llorar y seguiría corriendo a su habitación Agua Vegeta ya para no tenías que hacer eso Vegeta tú cállate Dios a inútil si no fuera porque tú eres mi salida ya estarías muerta desde hace mucho tiempo Darknest ya basta Vegeta si quieres insultar a alguien es a mí no a ellas Vegeta tú cállate para bien inservible que ni siquiera puede darle a un objeto inmóvil Darknest no tengo por qué soportar esto no tengo antes si Vegeta seguiría a su habitación Agua solo estaría nerviosa por la situación espera creo que esto me pasó en Gau ¿qué estaba pasando? Vegeta estaría en su cama mirando el techo y diría Vegeta esas inútiles ¿cómo se hace? no me acuerdo si esto pasó en el interior incluso si hablarme así tiene razón padre yo no necesito esas inútiles ni a nadie más así Vegeta solo se quedaría dormido mirando el techo eso Vegeta dale Vegeta wow Vegeta la mira Vegeta yo mientras tanto con las chicas ellas estaban en la puerta de Megumin Darknest Megumin sal ya por favor ya pasó todo Agua si si quieres te puedo dar de mi porción pero sal Megumin déjenme en paz no quiero ver a nadie Agua oye sé que Vegeta se pasó pero ya se le pasará solo tuvo un mal día Megumin no importa al fin y al cabo no somos sus amigas solo insectos para el no ahora vayanse quiero estar sola darkness nos Agua ya se le pasará así Agua asintiría y seguirían a la sala pero Agua asintiría la presencia de uno muerto a lo que iría hacia donde se encontraba la Sucubo la Sucubo al verla se asustaría y diría por favor esta escena es tan mal hecha igual que Agua en Konosuba creo que la única la única persona que ha hecho bien es de historia es las únicas que fueron las de Itachi en Konosuba donde tiene sentido que hasta Itachi lo rita de ilusión de como un gancho es el que se sale y en Deadpool en Konosuba donde es un calla de risa no me hagan nada solo vengo a encargarme de un trabajo que me pidió Vegetta San Agua la iba a atacar pero recordó las palabras de Vegetta y diría o si Vegetta está en su habitación así que pasa darkness oye y que harás con Vegetta la Sucubo solo les diría lo siento pero no puedo dar información de mi cliente eso es confidencial así las chicas se decepcionarían y llegarían a la habitación de Vegetta Agua bien esta es la habitación de Vegetta así que entra muchas gracias por su ayuda así la Sucubo entraría a la habitación y ponería su mano en la frente de Vegetta y comenzaría a picarle energía Agua bueno vámonos darkness darkness espera no podemos dejarla que esté solo con ella Agua y por qué no le pasará nada a él además él no quiere que lo molestemos ya que ni somos sus compañeras tal vez él no quiere ser nuestro amigo pero él es mi amigo y no lo dejaré solo a pesar de lo que nos dijo Agua está bien creémonos así la Sucubo las miraría y les diría oigan es necesario que estén aquí y aquí vamos con la escena en que entran y se juega los sueños se ponen a ver la vida de GEDA así las chicas entenderían pasarían unos minutos y la Sucubo al ver que las chicas estaban preocupadas por Vegetta les diría sé que les había dicho que no podía decir la información de mis clientes pero al ver lo preocupadas que están por él creo que sería mejor que lo vieran ¿a qué te refieres con eso? las llevaré a los sueños de Vegetta pero debo decirles que no las podrá ver ni escuchar solo serán espectadoras del sueño entendieron las dos se mirarían y así ok sigue siendo igual de estúpido pero al menos tiene más sentido que proyectó eso que proyectó los sueños en la habitación bien la Sucubo les diría muy bien solo pongas sus manos en mi hombro y las llevaré al sueño de Vegetta así ambas pondrían sus manos en el hombro de la Sucubo a lo que para padear verían un mundo con estructuras redondas Tartnes ¿eh? ¿qué es este lugar? Agua no puede serlo diría impresionada Tartnes en donde se supone que estamos ellas estarían confundidas pero serían interrumpidas al escuchar una gran explosión y me llevaría a Vegetta y un sujeto con vestimenta naranja Agua ¿pero quién es ese sujeto y por qué está peleando contra Vegetta? Agua diría en su mente Tartnes no puede saber esto o si no dejará de confiar en Vegetta así dirían debe ser un conocido de Vegetta pero las chicas pri eso es una diferencia con Garrow o con Eren ¿permitir que esto suceda? yo soy el príncipe de los Aiyajin soy un guerrero de clase alta no permitiré que ese soldado común y corriente me venza soy más fuerte el más fuerte del universo Goku ¿te equivocas Vegetta? yo soy más fuerte que tú Vegetta es imposible que tengas esa fuerza como es posible que tengas ese poder Goku este poder rodea base de que tenía a mis amigos para ayudarme Vegetta ¿qué estupideces estás diciendo Karoto? nosotros los Aiyajin nos volvemos más fuertes peleando no haciendo esas tonterías de amistades eso no te deja nada Goku ¿realidad piensas eso? Vegetta cállate me rehuso a pensar en algo como eso así Goku se pondría en guardia e iría a atacar a Vegetta Vegetta lo esquivaría difícilmente y ambos intercambiarían golpes llevando la ventaja a Goku así Goku le daría una patada a Vegetta enviándolo a estrellar a un edificio Darkness no puede ser Vegetta está perdiendo Aqua eso no puede ser posible él nunca pierde Darkness tenemos que ir a ayudarlo Aqua espera Darkness no podemos hacer nada recuerda que solo podemos observar Darkness estaría algo enojada ya que no podía hacer nada para ayudarlo Aqua sé que quieres ayudarlo pero solo somos espectadoras no podemos hacer nada Darkness demonios no puedo hacer nada ver como lastima a Vegetta golpe tras golpe Aqua tranquila Darkness tenemos que seguir con tu en Vegetta hasta el último momento Vegetta maldición este maldito insecto está ganándome Goku ríndete de una vez Vegetta esta pelea ya ha acabado Vegetta cállate insecto yo decido cuando rendirme no dejaré que un clase baja como tú me derrote así Vegetta expulsaría todo su poder y brilla yo soy más fuerte que tú yo soy el príncipe de los Saiyajin así Vegetta se lanzaría a la ataque al igual que Goku así ellos comenzarían a pegar dándose múltiples golpes que solo se verían ondas de choque Darkness ese sujeto tiene casi la misma fuerza que Vegetta Aqua puede ser que Vegetta esta vez no pueda ganar Darkness no digas eso Aqua Vegetta siempre tiene un haz bajo la manga estoy segura que ganará esto así ellas seguirían viendo la pelea en la pelea Vegetta le daría una patada a Goku que lo mandaría a volar por los aires pero Goku se le pondría e iría a atacarlo así Vegetta se lanzaría en contra de Goku pero Goku lo esquivaría y le daría una ráfaga de golpes en su estómago enviándolo a volar pero Vegetta se recuperaría y daría múltiples ataques a Goku pero él solo los esquivaría fácilmente así Goku le daría un golpe en la cara de Vegetta enviándolo a estrellar así Vegetta caería arrodillado y diría no puede ser porque demonios no puedo seguirle el paso Goku dime una cosa eso fue todo quieres seguir peleando Vegetta imposible como es que alguien como tú tenga ese poder Goku ya te lo dije esta es la fuerza de mis amigos esta es nuestra fuerza Vegetta Vegetta tonterías compañeros para qué confianza para qué si lo aceptará todo por lo que he peleado sería para nada no creo en esa fuerza algo así es inservible así Vegetta expulsaría todo su poder haciendo que todo el campo de batalla comenzara a temblar Goku basta de una vez acepta la Vegetta esa fuerza de un verdadero Saiyajin Vegetta yo soy un terrícola así Goku le daría una paliza a Vegetta sin posibilidad de defenderse pero Vegetta le trataría de dar un golpe a Goku pero cada vez que lo iba a golpear desaparecería Vegetta deja de esquivarme insecto y enfrentame como se debe ese poder es completamente inútil Goku no es algo inútil te lo voy a demostrar Vegetta cállate deja de decir tonterías ese poder es inútil contra mi fuerza así ellos comenzarían a pelear dándose múltiples golpes Goku yo no soy igual a ti yo nunca he peleado solo por satisfacción propia como tú siempre me he enriquecido con los sentimientos de mis amigos he vivido personas por las cuales mejor y no cambiaría a nadie de ellos por nada en el mundo tenerlos cerca me anima a seguir adelante llegar a este nivel en el que estoy ahora no fue algo posible por cuenta propia yo nunca he dudado ni por un segundo que lo hice solo Vegetta cállate insecto me las pagarás por hacer burlado de mí así Vegetta trataría de golpearlo múltiples veces pero no lo lograba en su desesperación diría ¿por qué? ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo? ¿por qué? ¿por qué no puedo alcanzarlo? ¿por qué? así Goku le daría una patada que lo mandaría a estrellar contra el suelo Tarnes Vegetta Agua Agua si lo piensas terminar tan lamentablemente levántate Vegetta Agua Agua Tarnes es inútil no nos escucha Tarnes no me importa tengo que hacer algo no puedo quedarme con los brazos cruzados Goku es hora de que acabe contigo para que no causes más problemas Vegetta maldición sigo siendo alguien débil Tarnes entonces ¿por qué razón estuviste perfeccionado tu fuerza hasta ahora sin confiar en nadie más que en ti? hazlo por tu propio orgullo pelea hasta el final incluso si tú no confías en nosotras nosotras si lo haces hasta el final Vegetta eres muy fuerte eres el más fuerte que cualquier otro oro así Vegetta reaccionaría a esas palabras flashback tú perteneces a la familia más poderosa del universo te convertirás en el rey de los Saiyajin ¿qué? nosotros los Saiyajin cuando nacemos nuestra capacidad como guerreros es analizar los que son débiles son mandados a diferentes planetas en donde no existen enemigos fuertes para que los conquisten hazón solo basura príncipe desde que naciste perteneces a los guerreros de la mejor clase que existen dentro de nuestra familia probablemente te convertirás en el Saiyajin más fuerte del universo no lo mejor tendrás gran responsabilidades es el legendario Super Saiyajin Vegetta es cierto soy un soldado de clase alta sería imposible que mi nivel sea más bajo que el de Kakaroto yo soy el Saiyajin más fuerte del universo oro así Vegetta le daría un golpe a Goku que lo mandaría a volar a los edificios Goku que saldría de los escombros le diría ja eso es todo lo que tienes tus golpes son simple orgullo no siento nada positivo en tu estilo de pelea Vegetta ja eso es todo lo que quieres decir es verdad que soy orgulloso pero ese orgullo es mi orgullo como príncipe Saiyajin así Vegetta cargaría un ataque en sus manos y diría ¿que no puedo vencerte? no me hagas reír nunca me voy a deshacer de mi orgullo te puedes quedar con tus inútiles amigos Kakaroto yo voy a vencerte con mis propios medios como lo haría un príncipe Goku impresionante no puedo creer que debe tanto su ki acaso está esa fuerza de un Saiyajin Tarnes no sé lo que sea un Saiyajin pero lo que sí sé es que gracias a Vegetta es la razón por la que todas estamos aquí ahora Agua tienes razón cuando lo conocí lo consideré como alguien peligroso pero ahora yo creo en él Tarnes mientras él pelea la gente a su alrededor se siente atraída hacia él ese es el tipo de persona que es Vegetta me está cayendo todo este tiempo es un sueño señor una cosa es que no lo esté viendo otra cosa es que lo estén apoyando considerando que es un sueño y ya pasó lo del episodio interior Vegetta es el malo en esta situación y solo para porque voy a seguir de largo hablando de largo viendo el video sin comentar nada porque es absurdo solo voy a decir que algo que no había notado y ahora viéndolo por segunda vez es que este sueño sí tiene una repercusión y es que Vegetta empezará a verlos a verlas como amigos y no como herramientas más adelante gracias a este sueño estaba hablando mucho de mí supongo que no pensarás esquivar esto ¿verdad? adelante Vegetta acaba con el Vegetta Vegetta resplandor así que sería desintegrado por el ataque Vegetta jajajate no mereces insecto que te quede claro que el más poderoso del universo soy yo el gran Vegetta Agua ese Vegetta siempre es un presumido Dark me sonreiría yuría creo que ya no hacemos falta aquí Agua pero Vegetta se detenería y solo se quedaba inmóvil más fuerte que ese estúpido de Kakaroto ahora acabaré con todo esto yo soy el príncipe de los Saiyajin así todo el lugar comenzaría a temblar Darknes ¿pero qué es lo que pasa? Agua no tengo idea así el escenario cambiaría y verían un lugar lleno de rocas Darknes ¿qué es este lugar? así verían a Vegetta peleando contra Goku Agua es otra vez ese sujeto Darknes ¿pero por qué? ¿qué es lo que está pasando? ¿se va a repetir en bucle? creo que ese sueño va a estar en bucle hasta que despierta pero creo que ese sueño tiene derecho el autor así que me lo voy a soltar no puedes ver yo ni marginario te subiste toda la pelea momento acaban de ver que se te comprende un chango gigante uno Vegetta oiga bien él podrá ser un grano ni un sujeto orgulloso pero él nunca sería algo como eso Darknes sé que Vegetta en el fondo pero es la verdad así no fue así es en realidad es una buena persona aunque él diga que no somos sus amigas pero para mí él es mi amigo después de eso las chicas saldrían de su Vegetta las chicas verían a Vegetta dormido y la sugo podría su sueño ha acabado él despertara en la mañana así yéndose las chicas verían a Vegetta dormido y salirían de la habitación Darknes supongo que ahora sé porque Vegetta es un grudón en serio sentía eso en su interior Agua si jaja bueno supongo que hay que volver a nuestras habitaciones Darknes oye espera y que haremos con Megumin ella aún está enojada con Vegetta Agua no lo sé supongo que lo averiguaremos en la mañana nos vemos Darknes así Darknes se despediría ya en base iría a su habitación ya en la mañana Vegetta se despertaría y comenzaría a vestirse y pensaría con que eso era lo que pasaba ahora lo entiendo todo gracias a esto puedo sentir como estoy mejorando ya quiero empezar a pelear contra los sujetos de este mundo así Vegetta saldría de su habitación cuando salió vería a Darknes y Aqua preparando el desayuno Vegetta oiga ni ese milagro que se despertaron temprano Darknes le sonreiría y diría bueno queríamos madrugar para estar listas en caso de alguna misión Agua si espero que te guste ya que al menos yo no soy muy buena cocinando Vegetta diría en su mente ¿eh? ¿por qué están actuando tan raro? que no se supone que deberían estar enojadas conmigo oiga a propósito ¿dónde está esa niña? Darknes bueno aún no despierta si quieres voy a ir a despertarla Vegetta como sea así Vegetta se iría a la habitación de Megumin y diría oye niña ya levantate es hora de desayunar pero vería que nadie le contestaría y diría oye ya deja de actuar como una niña pequeña si sigues enojada por algo como eso solo estás haciendo el ridículo en este mundo no siempre escucharás lo que tú quieres y algunas personas te tratarán así ahora sal de una vez así la puerta se abriría y se vería a Megumin cubriendo sus ojos con su sombrero y diría ya desperté ahora comamos Vegetta Vegetta ¿eh? me llamo por mi nombre él suspiraría y diría como sea creo que ya se le pasó todo ese lloriqueo que hizo anoche así los dos bajarían a desayunar y Darknes diría o veo que ya se le conciliaron Megumin algo desanimada diría si ahora desayunemos así todos comenzarían a desayunar y Vegetta diría vaya a ser delicioso así Vegetta comenzaría a comer y diría wow en serio esto es delicioso así Vegetta comenzaría a comer uno tras uno agua Vegetta Vegetta dame un poco de fuego que enseñaré de una manera exquisita de beber esto primero tomas un caparazón con entrañas de tangrejo y luego pones un poco de vino así agua se bebería por completo agua debes probarlo Vegetta te va a gustar Vegetta diría en su mente ¿por qué me tratara así? no se supone que al menos no le hicieron suficidad de cumpleaños la borrachera y el que termina con un embarazo inesperado como en Gagunkonsu o en Eren Konosuba ella estar molesta conmigo Darknes esto es delicioso oye Vegetta ¿quieres un poco más? ella también ¿por qué están actuando tan raro ellas dos? me unen oye yo quiero un poco oye es el capítulo 9 esto en Eren Konosuba llegue pasa en el 7 y en el de claro en el 6 ¿qué tiene de malo solo por hoy? Darknes no acabas mal de la cabeza si comienzas a beber desde pequeña agua beban beban como estoy de buen humor imitó a destructor la fortaleza andarte increíble es igual a destructor Vegetta ¿por qué están actuando tan raro es como si se olvidarán de lo que pasó anoche? Darknes ¿qué te pasa Vegetta? la comida que envió mi familia no es de poder Vegetta no no es eso pero ¿por qué están actuando así? como si no hubiera pasado nada anoche Darknes bueno tuviste un mal día ayer a todos nos pasa solo asegúrate de no desquitarte con nosotras la próxima vez Vegetta diría en su mente ¿qué le pasa? ¿por qué están actuando todos muy raro? generalmente dices atrofidad es que me hacen dar un paso atrás Darknes bueno al menos procura comer suficiente es un regalo para ustedes me siento algo culpable HMPH es cierto creo que debería olvidarme de eso y solo disfrutar de esto aunque esto es muy raro para mí bueno hoy vamos a hacer una misión agua oye tengo una pregunta Vegetta Vegetta ¿de qué se trata? agua ¿por qué no solo vas directo con el rey de monio y lo vences? eres muy fuerte de seguro lo rotarías de un golpe y así no haríamos más misiones la pregunta más inteligente que ha hecho este fanfic lo haría con gusto pero no tengo nada de información de ese llamado rey de monio aprendí muy bien que no debo subestimar a mis oponentes puede que se sea más fuerte que el rey de monio pero no sé de lo que nunca se lo preguntó a Waze que para eso lo dejó vivir es capaz él no sé cómo es mi tampoco sus habilidades y lo único que sabemos es que está encerrado en su castillo y tiene ocho generales que puede usar a su antojo y a enfrentarlo solo sería un desperdicio de tiempo y a la vez un suicidio agua nada que ver con él de carabocan sube donde es otro monstruo de One Punch Man y sus generales también fueron reemplazados quería saber agua si perdón por interrumpir vegeta si está bien pero como dije hoy vamos a hacer una misión darles vaya ya tan rápido si que tienes mucha energía pero antes quiero que nos hagas un favor agua ya mi vegeta vegeta eh que clase de favor darles quiero que vayas por algunos ingredientes para cocinar ya que nos quedamos sin comida vegeta hmph bien como sea así vegeta se iría pero darles le diría oye además llévate a megumin ya que hicieron las paces no se dan a la verdad vegeta como sea oye niña ven aquí me vas a ayudar con las compras tardes oye y discúlpate adecuadamente con ella quieres vegeta yo no me voy a disculpar solo dije la verdad y si no lo quieres aceptar eso ya no es mi problema agua pues si no lo haces eso tal vez nos podrá dar problemas en el futuro vegeta le saldría una vena en la cabeza y diría bien lo haré pero después de esto no quiero que me vuelvan a molestar así las chicas eso no me gustó pero nada sentirían y dirían que les vaya bien luego de eso vegeta y me bumín comenzarían a caminar a una tienda en la mente de vegeta en serio que haré esto yo el príncipe de los hay también disculpándose así vería me bumín vería que no lo miraba y solo lo ignoraba vegeta porque debería de eso sigue enojada se supone si no me haces viento de lo que dije me bumín ya entiendo así solo lo ignoraría y seguiría caminando vegeta porque demonios esto me molesta esto no me importa no me importa lo que piense de mí no pienso antes de comenzar dejen su like y suscríbanse ya que el 66% de las personas que ven mis vídeos la campanita para que no se pierdan de más teorías como ésta si así pueda seguir haciendo más teorías sin nada más que decir comencemos con el vídeo alarma de destructor alarma de destructor que los ciudadanos se vacúen enseguida que todos los aventuros tomen sus armas y vayan vegeta pero que destructor hay que volver a la mansión así vegeta junto con me bumín iría mal con un montón de equipaje agua vegeta huyamos tenemos que huir de aquí vegeta pero por qué me bumín agua tiene razón hay que irnos de aquí vegeta de que demonios están hablando que es un destructor me bumín destructor la fortaleza andante llamada insensato a quien lo enfrente sería poca cosa es un arma arcaica que se descontroló se dice que ni siquiera la hierba se salva por donde pasa vegeta hmph ya veo muy bien vamos allá agua que por qué si dicen cosas como esas entonces debe ser algo muy fuerte agua deja tu estúpido orgullo a un lado el destructor no es algo que te puedas tomar a la ligera tarmes tiene razón agua ni siquiera tú solo podrías contra el destructor vegeta cállate tú no decires lo que soy o no capaz de hacer además después de todo lo que pase aquí no dejaré que toda esa pérdida de tiempo sea en vano mientras el enemigo siga en pie yo seguiré peleando es lo que haría un saiyajin tarmes je veo que sigues igual de siempre pero está bien yo iré igual me uní es una misión obligatoria así que iré pero no creas que es porque me lo ordenaste agua están locos yo me voy así ella seguiría corriendo pero vegeta la sostendría de su ropa y diría tu diosa de pacotilla vas a venir te guste o no ahora vámonos agua esperen suélteme yo no quiero ir así ellos seguirían directo al denio de aventureros ustedes son la última esperanza de la ciudad pedimos su ayuda con humildad en este momento destructor la fortaleza andante se dirige hacia nosotros directamente desde el noroeste y de cara en una hora una aventurera diría disculpe el destructor fue creado por un antiguo reino mágico acaso sus creadores no tomaron alguna medida preventiva la encargada diría desafortunadamente fueron los primeros en ser eliminados por el destructor vegeta ya veo al parecer esa fortaleza realmente es muy peligrosa pero no será un reto para mí un aventurero diría no puede ser si un Mitsurugi estaría con nosotros ¿a dónde habrá ido? vegeta Mitsurugi así veje ¿quién en qué habría servido? recordaría su pelea contra él ya veo ese insecto que se creía gran cosa solo por tener esa espada creo que los aventureros débiles deberían salir cuanto antes Tarkness no podemos los ciudadanos podrían perder sus hogares y sería devastador Chris ahora que no pienso es tan detalle que Chris no tenga nada que ver con mi quedas como un vegeta donde no aparece flío no aparece fío fío flío la niña la niña pájaro tan cerca como siempre Tarkness así Chris le preguntaría a Vegetta oye Vegetta ¿no tienes alguna idea? Vegetta ¿quién te crees que soy? el salvavidas de todos pero a decir verdad si tengo algo Vegetta ¿por qué no simplemente todos se lanzan contra él? y yo le lanzo el golpe de gracia y acabamos con esto una vez no podemos hacer eso el destructor tiene una barrera a los ataques mágicos no le harían nada y sería imposible acercarnos al destructor sin morir en el intento Vegetta HMPH ya veo así Vegetta pensaría y diría oye tú Aqua ¿acaso tú no puedes destruir su barrera? Aqua pues tendría que intentarlo para averiguarlo ¿acaso puedes romper la barrera del destructor? Aqua no no solo fue una respuesta hipotética ¿podrías intentarlo aún así por favor? así Aqua asintiría solo faltará una magia con la suficiente potencia para dañarlo Vegetta la tenemos si hablamos de potencia la niña loca de ahí tiene el suficiente poder como para derribarlo y en el caso de que no pueda yo me encargaré de esa chatarra es cierto la niña loca ahí está la niña que está loca así todos los aventureros verían a Megumin con algo de incomodidad Megumin oye Vegetta ¿cómo te atreves a llamarme niña loca? si sigues haciendo esa clase de bromas de lo contrario te mostraré que tan loca puedo ser Darkness pero Vegetta aunque tú lo hicieras no creo que tu poder sea suficiente para acabar con el destructor Vegetta ya te dije que tú no decires de lo que soy capaz soy lo suficientemente fuerte como para romper esa cosa Wiz lo siento lamento la talanza soy la dueña del almacén mágico de Wiz yo soy una aventurera oficial así que he venido a ayudarlos es verdad de suiz la tendrá su poder es conocido por todos lo lograremos ahora podemos así todos los aventureros comenzarían a celebrar Vegetta porque se emocionan por ella yo soy más fuerte que ella ni siquiera tiene las hallas para responderle a Aqua muy bien aventureros que comience la misión de emergencia así todos los aventureros comenzarían los preparativos para luchar contra el destructor a lo lejos se vería Darkones preparándose para la batalla Vegetta iría hacia donde estaba ella y le diría oye tu inútil se que pero podrías por un momento ignorar tus fetiches aunque sea una vez aparte del camino Darknes dado a mi comportamiento es comprensible que diría que se copia pero así es en el anime lo mismo tengas esa imagen de mi pero de verdad crees que soy esclava de mis pasiones y deseos Vegetta Vegetta por supuesto que no es obvio Darkness se enojaría pero se tranquilizaría por eso iría debo proteger a todos los habitantes de esta ciudad sé que yo no les importo tanto a los ciudadanos pero debo ser fiel a mis valores Vegetta que acaso tienes algún motivo para hacer esa tontería Darknes mi verdadero nombre es la latina dos times Ford Vegetta Lala que que clase de nombre es ese Darknes pertenezco a los dos times quienes gobiernan el área Vegetta que eres una mujer noble Darknes por favor no le digas a nadie HMPH como seas soy una paladín proteger el sustento de mis compatriotas es tanto un deber como un honor acaso odias a los aliados egoístas y tercos Vegetta a escuchar los caprichos de cierta artipres te hace que me den muchas ganas de matarla pero no me opongo al capricho que acabas de revelarme Darknes ya veo sabes una cosa al principio creí que eres un sujeto que le gustaba maltratar a las mujeres y alguien despiadado capaz de matar a quien sea para cumplir su objetivo pero veo que en el fondo tienes corazón y eres alguien increíble Vegetta se sonrojaría por eso iría te equivocas idiota para empezar no soy lo que tú crees no soy alguien que pelea por la justicia solo peleo para mí mismo y nada más Darknes je veo que sigues igual de siempre pero sé que en el fondo eres una buena persona Vegetta quien te crees para decir eso ni siquiera me conoces bien Darknes bueno puede que haya visto en tu interior algo que tú aún no ves lo diría con una sonrisa Vegetta realmente estás loca pero como sea cree lo que quieras no me importa y prepárate para la batalla no quiero que andes solgazaneando como esas dos así Vegetta se iría a la ciudad Darknes lo que tú dices Vegetta la encargada les diría atención aventureros del destructor llegarán muy pronto prepárense para pelear así se vería a lo lejos una gran fortaleza acercándose a la ciudad Vegetta con que ese es el tan famoso destructor Aqua oye Wiz podrás hacerlo verdad Wiz confía en mi dios Aqua soy una no muerta de la más alta categoría si de aquí la forma de la tonal es muy similar a la anime Aqua realmente estás segura Wiz si fallamos espero y regresemos a la tierra en buenos términos Aqua oye no estés bromeando no estés bromeando Vegetta están bien por allá así se vería a Megumin asustada temblando sin parar está bien soy fuerte soy muy fuerte Vegetta está claro que esa inútil está asustada oye niña cálmate de una vez Megumin lo haré estallar lo haré estallar con mi mi ma ma magia Vegetta espera inútil aún no lo hagas así se vería el destructor acercándose cada vez más Aqua invocaría su arma y diría girando su bastón múltiples veces rompe hechizo haciendo aparecer 5 círculos mágicos Celestial así el ataque chocaría contra la barbara del destructor Vegetta muy bien ahora Wizz Megumin usa tu magia explosiva pero se vería a Megumin temblando del miedo diciendo no puedo hacerlo no puedo hacerlo Vegetta que no habrá vas usar tu magia explosiva siempre que podías acaso quieres ser humillada por Wizz de seguro que tu magia es tan débil que no podría destruir esta cosa pero aún así Megumin no reaccionaría y Vegetta bien me arrecardo yo pero para que lo sepas estás fuera del equipo de ahora en adelante así Vegetta prepararía un ataque en su mano pero Megumin diría no dejaré que me digas esas cosas como si nada eso es peor que burlarte de mi nombre ahora te mostraré lo que es la magia explosiva así comenzaría a recitar su hechizo oscuridad más negro que la oscuridad te suplicamos que combines el profundo calmesín ahora del despertar ha llegado la justicia caerá con certeza y aparecerá como una distorsión intangible esto son así los dos ataques irían a lesión del destructor dándoles de lleno causando que el destructor caiga al frente de darkness Vegetta bien lo lograste niña pero Megumin caería al suelo sin energía y diría solo no me hables Vegetta Vegetta como quieras así la ignoraría así todos los aventureros comenzarían a celebrar por la caída del destructor Aqua vamos a celebrar de cuánto será la recompensa por esta misión Vegetta oye inútil no cantes victoria aún no sabemos lo que pasará así el destructor comenzaría a parpadear luces rojas diciendo debido al daño extremo la secuencia de autodestrucción iniciará todo personal debe acuadir inmediatamente es en seguro todos los aventureros comenzarían a oír eso es inútil no tiene sentido huyan de aquí Vegetta oye estúpida sal de aquí desde ahora yo me ocuparé de esto no puedo retirarme hasta que esto termine en Acuadil no se retirará no creo que el destructor sea tan pesado ahora que lo veo con retrospectiva tal vez Vegetta podía haberlo empujado el cliente tiene sus compatriotas Vegetta que estupideces estás diciendo Darnes además pensar que me expondré a una explosión capaz de destruir a toda una ciudad increíble que será esta emoción que está surgiendo de mí será que podré soportar algo así por muy resistente que sea es muy improbable que salga y le saldría excitada no lo soporto Vegetta ahora que quieres entraré a la fortaleza espera idiota regresaré así seguiré el recto hacia el destructor los aventureros al ver esto el día hoy Darnes piensa entrar ya veo piensa destruirlo antes de que estalle para proteger la ciudad debo ser vida le debo mucha a esta ciudad yo también aunque ya supere el nivel 30 acabo de recordar porque no he dejado la ciudad de principiantes no te mané que ir con ella así todos los aventureros seguirían a donde estaba el destructor acabando con los golems y monstruos que estaban ahí Wizz Vegetta si encontramos el dispositivo de control podríamos detener la autodestrucción Vegetta estoy seguro que esa inútil interrumpió sin algo como eso en mente así todos entrarían en destructor y llegarían a una sala donde se encontraba un carabial Wizz debe ser un miembro de la tripulación Agua pero ya pasó a mejor vida además de no volverse uno muerto parece el que murió en paz sin arrepentimientos Vegetta oye que es eso así Agua recogería un libro que estaba ahí y comenzaría a leerlo pasando como una historia original así Vegetta diría muy bien vayamos al buqueo e intentar apagar esta enxatarra así verían una esfera de energía dentro del destructor Vegetta maldición si no quitamos esa cosa esto explotará así Vegetta intentaría meter su mano pero Agua lo detendría y diría que estás haciendo que dazo de indecil te vas a quemar la mano Vegetta he aguantado ataques muchos más poderosos esto no es nada Agua para tu información aunque seas un Saiyajin eso te va a quemar la mano es como un sol en miniatura Vegetta bien entonces que propones inútil oye Vegetta tengo una idea pero no sé si vaya a funcionar Vegetta bien que tienes pensado que tal teletransportarla Agua bien hazlo Vegetta pero no tengo magia suficiente discúlpame Vegetta Vegetta ¿qué quieres? Vegetta ¿me dejarías succionarte? Vegetta ¿pero qué demonios te pasa? esta es una situación crítica no estoy para ese tipo de cosas Vegetta pero solo te extraeré un poco de energía lo suficiente para hacer el hechizo Vegetta ¿eh? ¿te referías al hechizo? Vegetta claro a qué crees que me refería Vegetta olvídalo para la otra explícate bien así me extraería un poco de energía y diría bien ya tengo la magia suficiente para teletransportarla Vegetta esta cosa está a punto de explotar teletransportarla ahora Wizz pero si sale mal podría caer en un lugar densamente poblado Vegetta déjeme ocuparte por eso este lugar es enorme ahora teletransportala yo me haré responsable solo hazlo Wizz es casu casu misación bien Vegetta yo cuento contigo así Wizz usaría el hechizo para teletransportar la coronatita del destructor así todos saldrían del destructor y verían a dar presión y adría esto aún no ha acabado siendo el peligro siendo la presencia de un digno rival así el destructor comenzaría a calentarse y saldría vapor del causando que los aventureros salieran de ahí Vegetta pero que pasa ya no debería tener esa cosa Wizz pero que tal si está liberando todo el calor que se encuentra en su interior si no hacemos nada se va a incendiar Vegetta quitar esa cosa no sirvió de nada así Vegetta se comenzaría a enojar saliendo una vena en su cabeza Wizz podría usar otra vez tu energía Vegetta y podría hacerlo esto ella no terminaría ya que vería a Vegetta volando apuntando hacia el destructor y diría ya estoy harto de perder mi tiempo con insectos Agua espera Vegetta no lo hagas Vegetta toma esto chatarra inservible y Vegetta le lanzaría un ataque que causaría una gran explosión en el lugar todos los aventureros comenzarían a celebrar por derrota del destructor así ah Vegetta destruyó el destructor comenzarían a felicitar a Vegetta por su victoria pero a Vegetta me importaría y solo se iría de ahí en silencio Darkness ¿qué fue lo que pasó? Agua creo que se enojó porque le hicieron perder su tiempo Megumin parece un niño haciendo una rabieta y lo diría algo enojada así todos los aventureros comenzarían a celebrar por la derrota del destructor todos estarían festejando Agua estaría bebiendo sin parar acompañada de otros aventureros y Darkness mientras que Megumin se encontraba comiendo con Vegetta en una mesa Vegetta mientras comía en su mente diría ya estoy harto de este lugar solo es una pérdida de tiempo creí que habría tipos fuertes a los que enfrentar y solo encontré pura basura insignificante como sea supongo que después de esto comenzaré a entrenar pero alguien lo tomaría por la espalda pero Vegetta respondería y lo tiraría al suelo y lo iba a golpear pero se oiría alguien decir espera Vegetta no me golpes solo quería darte una sorpresa Vegetta Agua ¿qué demonios estás haciendo? así se vería a Darkness junto con los demás aventureros con un gran pastel y en él se vería a todo el equipo de Vegetta junto con él Vegetta se sorprendería al ver esto ellos dirían sorpresa Vegetta ¿qué están haciendo porque todo esto? Darkness para darte un regalo Vegetta ¿un regalo y por qué? Darkness es por el tiempo que hemos estado juntos y tener estos 5 meses de felicidad contigo Vegetta se quedaría algo impresionado a oír eso y solo ver pastel con cabeza Megumin ya ves te dije que no le importaría ese tipo de cosas la encargada diría por favor aceptenlo ya que es la forma de agradecerles por todo lo que han hecho por el Lemio y el pueblo Megumin creo que no le gustó Vegetta muy bien lo aceptamos así que empiecen a repartir ese pastel con todos así no recuerdo si esto pasa en el anime pero soy seguro que en la novela ligera hay una parte en donde empiezan a cubrir tanto dinero que empieza a tener resentimientos la luna por tener que la luna ser el personaje que atiende la camarera por tener que pagarles a cada rato todos los aventureros se alegrarían por oír esas palabras y comenzarían a gritar el nombre de Vegetta Aqua y Darkness se sorprenderían a la respuesta de Vegetta y dirían pensábamos que te ibas a enojar porque a ti no te gustan este tipo de cosas Darkness tal vez es que ya nos ves como tus amigas Vegetta no te confundas que haya aceptado eso no significa que las vea como amigas para mi siguen siendo un montón de insectos Aqua hay como te atreves a decir eso Darkness cálmate Aqua sé que Vegetta solo lo dice para no verse de mil Vegetta quieres callarte de una maldita vez y dejar de decir tonterías sin sentido Megumin olvídalo Darkness el nunca va a cambiar aceptalo y sigue siendo el mismo sujeto que conocimos de siempre Aqua bueno como sea yo me iré a beber con los demás ahí Darkness espera Aqua yo también quiero un poco más Vegetta y a ti que rayos te sucede Megumin solo lo ignoraría y seguiría comiendo Vegetta oye niña te hice una pregunta pero Megumin lo seguiría ignorando Vegetta bien como quieras no me importa mientras no me molestes haz lo que quieras hay pensar que me iba a disculpar contigo lo diría en su mente así Vegetta solo seguiría comiendo al día siguiente Vegetta estaría entrenando desde la mañana Aqua Vegetta vienen caballeros de la capital imperial Vegetta y eso que lo diría mientras daba golpes al aire Aqua pues puede que nos vengan a recompensar por lo que hicimos contra el destructor Vegetta ya veo aunque vienen hasta aquí para recompensarme supongo que se dieron cuenta de quien soy en realidad así todos irían al premio de aventureros y una mujer diría aventurero Vegetta está bajo sospecha por el crimen de suspensión contra el estado tendrás que acompañarme espera que la coronacita ok esto no tiene nada que ver con el public de Itachi en conocida donde Itachi se murió se murió así que no debieron así que no debieron haber hecho válido que que le hicieron el juicio transportada bajo tus órdenes destruyó la mansión del señor feudal Alar Vegetta se quedaría en shock al oír eso Aqua ¿qué dice? no van a recompensarte me unen mi próxima aventura me espera Vegetta oye espera un momento tú no te irás así la sostendría de su capa impidiendo que se vaya Aqua Vegetta eres un criminal matar al rey demonio está fuera de discusión ¿cómo fue posible que hicieras algo así? así es nada resulta como yo siempre quiero así es en este mundo de porquería por una vez en mi miserable vida quisiera ir a un mundo en donde haya tipos fuertes y no me pasen este tipo de cosas bueno chicos eso ha sido todo denle like y compartan con sus amigos si quieren ver una segunda temporada sin nada más que decirnos vemos en el siguiente video y hoy está la segunda temporada 10 episodios ya no 9 episodios no más supongo que el siguiente será el final de la temporada Beta y las demás se encontraban en una misión en una cu... con las demás escondidos no 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 están no están mal el orden de los... ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¡Ah! ¡De aquí, de aquí! ¡Este es un victorio! donde vi ese clip que no tenía en la cabeza pero no sabía de dónde salió ¡No, no, no! Debe ser un sueño es imposible insectos no se rinden hola chicos y chicas del canal veo que real ¿Por qué no son así con el chavo y Kiko? Te superaron mis expectativas no pensé que lograrían esa hazaña pero al parecer todavía quieren más de este cic así que yo se los vengo a traer pero aún si veo que mucha gente no está suscrita por favor suscríbete es fácil y rápido y si lo haces un día más recomendado por mis puños así que suscríbete maldito insecto pero bueno sin nada más que decir los dejo con el capítulo aventurero Vegeta estás bajo sospecha por el crimen de su versión contra el estado Acua oye Vegeta ¿Qué rayos hiciste esta vez? Vegeta ¿Cómo que esta vez? Sabes muy bien inútil que no he hecho nada la coronatita transportada bajo tus órdenes destruyó la mansión de un señor feudal Acua y Vegeta se sorprenderían por eso por suerte no hubo víctimas fatales pero debe aclararse si eres un terrorista o un siervo del rey demonio Darkness escúcheme por favor de no ser por Vegeta la batalla contra el destructor habría sido mucho más devastadora lo diría sería Vegeta vaya Darkness tú Darkness además este hombre solo comete crímenes menores como el acoso sexual Vegeta mejor no me ayudes Darkness Señorita fiscal en ningún momento ha ocurrido eso sea con con y tampoco con Karou o con Eren y Tachi ¿De dónde saca Darkness es eso? Le casumizaron lo casumizaron ¿Cómo te atreves después de esos golpes brutales que me diste cuando nos conocimos? Vegeta tú fuiste quien me lo pidió idiota tú eres la vulgar Darkness mi cuerpo te permanece puro y te atreves a culparme te voy a hacer picadillo este diálogo no tiene ningún sentido está forzando la trama Vegeta atrévete si puedes inundir Dust eso es verdad puede que un poco de miedo pero no es un criminal esto es un abuso de poder los aventureros somos libres así todos los aventureros comenzarían a alzar sus manos y comenzarían a gritar vaya al parecer no eres el único en haber hecho su presión contra el Estado si lo desean todos los aventureros al escuchar eso guardarían silencio y Aqua y Megumin se alejarían de él Vegeta oigan inútiles que es lo que tratan de hacer Aqua si no mal recuerdo Vegeta dijo algo como sabiduría vegetariosa Megumin así es si tan solo hubiera estado ahí había podido detener a Vegeta pero no pude hacer nada al respecto ay si sería que asumización que asumización si nada de nada Vegeta solo miraría a Megumin con odio y solo diría eres una hija de no tiene derecho doctor es que no me interesa el intro y pensar que me iba a disculpar contigo maldita niña agua detente Vegeta no lo hagas Vegeta ahora lo confirmo aún más eres una niña inútil buena para nada Megumin solo lo vería enojada captúrenlo todos los guardias sujetarían a Vegeta pero él diría ya estoy harto de esto no me acuerdo si me lo único no se me va a pasar esto pero estoy seguro creo que lo que voy a pasar es que Vegeta se va a dar una madre con todos y luego por una cosa fuera de personaje se va a dejar atrapar así el expulsaría su poder iría a atacar a los demás soldados y comenzaría a golpearlos a todos algunos se irían a atacar a Vegeta les rompería las piernas y lazos y a otros los dejaba al borde de la muerte rompiendo sus costillas y rompiendo sus caños un soldado se lanzaría a atacarlo pero Vegeta le da un ataque en el estómago casi matándolos al terminar Vegeta terminaría manchado de sangre de los soldados de cena a lo que todos quedarían completamente atrevados e imbatados por lo que había visto todos se quedarían en shock al ver a Vegeta con una sonrisa anulada diciendo ahora acabaré contigo insecta estúpida eso sí es perfecto suelo por el miedo y Vegeta diría ¿qué pasa? ¿acaso tienes miedo? verdad me lo sujetaría de la espalda y Aqua y Megumin lo detendría de los pies diciendo detente Vegeta me lo hagas más difícil de lo que ya es Vegeta sueltenme un montón de inútil les mostraré lo que soy capaz cuando se meten conmigo esto no se va a quedar así Aqua detente no quiero ir a prisión Megumin ya detente lo único que estás ocasionando es que te metas en más problemas Vegeta al ver que todos los aventureros y los que estaban ahí estaban asustados diría como sea así él dejaría de expulsar su poder y diría bien me rindo así ponería sus manos para que lo esposaran Zena haría caso y se llevaría a Vegeta esposado hacia la prisión con algunos soldados que aún estaban los Darkness ¿ahora qué haremos? Aqua que no es obvio vamos a sacarlo de prisión Megumin y exactamente como piensas en sacarlo de ahí Aqua descuiden tengo un plan infalible ya en la noche Vegeta se encontraba en una celda y diría bueno ahora podré tener un momento de paz y tranquilidad sin que esas inútiles me estén molestando aunque esto me recuerda no recuerdo como era este en el ennistro en conozuba que creo que ya lo mencioné antes pero me parece algo raro que en caso me se negara a morir considerando que solo necesito sus huesos me gustaría verlos intentarlos deja de preocuparte por eso nadie en este mundo es capaz de matarme además les mostraré lo que pasa cuando se meten conmigo Aqua pero si haces eso lo vas a empeorar te consideran una amenaza tal vez a la par del rey demonio Vegeta ya deja de preocuparte por eso mientras ustedes estén junto conmigo las protegeré de todo Aqua ¿qué tienes pensado hacer? Vegeta ya te lo dije les mostraré a esos insectos lo que pasa cuando se meten conmigo y eso lo haré yendo a un juicio Aqua ¿estás seguro que estarás bien? Vegeta si solo confía en mí no dejaré que les hagan nada así que deja de preocuparte Aqua solo sonreiría por eso iría jeje está bien si me dices que todo saldrá bien te creeré pero trata de no empeorarlo las chicas me están esperando así que pero cuídate mucho nos vemos luego así Aqua se iría con las demás y Vegeta se quedaría en lo poco que quedaba de la celda pasarían los días y Vegeta estaría en una habitación donde lo estaban interrogando donde estaba Cena a lo que ella sacaría una campana Cena ¿sabes qué es este objeto? en caso de que no lo sepas es un detector de mentiras mágico así que contesta ¿quién eres y qué hacías antes de volverte aventurero? Vegeta solo se quedaría en silencio y no respondería por favor contesta mis preguntas ¿no quieres? no recuerdo si en Gerobu también pasa eso creo que en el touch se queda en silencio así que sí creo que en Gerobu también pasa eso sin peorar esto mucho más pero Vegeta seguiría sin responder Cena bien pasemos a otra pregunta ¿por qué te hiciste aventurero? Vegeta solo se quedaría en silencio viéndola directamente Cena será mejor que contestes a este paso lo único que harás es que te lleven a un juicio y será peor para ti Vegeta bien porque es lo que quiero así que adelante Cena vería que la campana no sonó viendo que decía la verdad Cena bien si eso quieres con gusto lo haré solo espero que no te arrepientas de lo que acabas de hacer Vegeta si si como sea solo avísame cuando lo hagan así yéndose Cena oye contéstame aunque sea esto porque quieres ir a un juicio que podría poner tu vida en peligro Vegeta solo les demostraré a esos miserables insectos lo que pasa cuando se meten con el príncipe de los Aiyajin Cena vería que no mentía y diría oye dijiste que eres un príncipe ¿a qué te refieres con eso? Vegeta solo se quedaría en silencio y no respondería Cena muy bien mañana en la mañana será tu juicio espero y no te arrepientas de lo que acabas de hacer al día siguiente sí directo al grano ok es un poco absurdo el juicio pero les resumen que Vegeta gana y de pero era porque podemos que lo poderoso que es y el feudal y el feudal se niega a que a eso sea pide que maten a Vegeta a pesar de que es absurdo que no pueden matar a Vegeta y aunque Vegeta mostró que es poderoso y que lo pueden matar en ese mismo momento sí sí me creería que el feudal es suficientemente arrogante y pasó una revelación al estilo de ego sin decir que es que Aqua si se da cuenta de que el juicio está alterado pensé que eso estaba en la novela o en el manga o en el anime pero no es algo que hay donde puso exclusivamente hay una pista de Maxwell ¿estás bien? Vegeta si esto no es nada Tardes tranquilo haré lo que pueda para hacer que ganes este juicio me uní y yo refutaré los argumentos de la fiscal hasta hacer maquilar Tardes tranquilo salgo con lo que hiciste ese día con los guardias no hiciste nada malo Vegeta mejor no me ayudes Aqua descuida estoy casi segura de que puedes contar conmigo y en caso de que ganes te compraré un cangrejo carmesí de nieve así que haré que ganes o si no no podré comprártelo así que te deteneré con todo Vegeta saquen a esa inútil echará todo a perder como siempre lo hace pero Vegeta haría un hombre gordo y rubio viéndolos directamente Aqua oigan ese hombre nos está fulminando con la mirada Tardes así es el es el señor feudal Aldar Vegeta y tu insecto tienes acaso algún problema con nosotros Aldar será mejor que guardes silencio aventurero después de haber destruido mi mansión todavía tienes el descaro de hablarme así acaso pretendes morir Vegeta jaja veamos tienes el siempre Aldar se enojaría por eso y las chicas se preocuparían por lo que hizo Vegeta y las mestrillas lo siento señor por mi compañero la ciudad la situación el estrés y eso como que ya se deschaveto Vegeta oye como me llamaste idiota el juicio comenzaría y el juez diría fiscal pase al frente por favor cena amenazar a alguien como un señor feudal es una ofensa a la nación en sí además por atacar a guardias y dejarlos al borde de la muerte se acusa a Vegeta por el crimen de su presión contra el estado llamen al testigo así se vería que era Ust Vegeta oigan un momento este insecto que tiene que ver conmigo cena él es un delincuente habitual porque siempre para encerrado por cometer crímenes Vegeta exacto ese insecto que tiene que ver aquí cena vimos a esta persona junto con usted algunas veces y los informes dicen que intercambiaron equipo pero en eso pasó si yo lo vi hizo una mirada terrorífica fue algo muy desagradable muchas gracias agua objeción Vegeta acaso tiene una idea la diosa inútil cena que tiene que declarar agua no nada solo quería decirlo para que lo piense pudo haber dicho que que no ocurrió el evento de las panties por favor voten la de la corte solo está dando problemas al dar ya es suficiente que inicie la ejecución me uní protesto admito el retorcito de su personalidad pero los testimonios son inadmisibles como prueba exijo fundamentos legítimos para las acusaciones de terrorismo agua exacto en que te pasas cena en que me paso pues te lo diré primero aunque fue para derrotar a Durahan fue el mismo quien dijo que iba a atacar seguido su castillo segundo el uso de magia explosiva en las cercanías ha alterado el paisaje y ecosistema además de hacer ruidos eso de atacar el castillo es seren ¿qué? esto es a mitad de la noche me unirá cuál por ser compañeros de Parade supongo escuchar eso se taparía los oídos y agacharía la cabeza Vegeta maldiciones as inútiles no harán nada parece que es hora de ver cena y para acabar tercero aunque fuera para salvar el pueblo dio la orden de transportar sabiendo que drogas monstruos o explosivos la teletransportación está prohibida eso acaso para ti no es suficiente prueba agua no puede ser Vegeta está condenado así empezaría a llorar al par basta de una vez ejecutenlo de inmediato es obvio que es un terrorista y capaz de ser un espía del rey demonio es una amenaza para todo Axel exijo que lo ejecuten ahora mismo agua esté en un momento soy un árbitro de la más alta categoría y presiento que algo maligno está en esta corte algo alguien está usando un conjuro o pueden poner la música del el tipo que llora mientras escucha una canción triste porque que es de una película que se parece el rock 2 es una referencia a Max Well no sé que esto pasa en la novena pero no recuerdo si pasaba en otros fix la campana dice que miente porque no es el número exacto de juicio cuando este prevello muera tú serás la siguiente pero te haré un castigo peor que la muerte que jamás olvidarás después de decir esas palabras comenzaría a sonreír malvadamente él voltearía a ver a Vegeta viendo que un ataque pasaría justo al lado de él cortando un poco su mejilla al ver eso todos voltearía hacia donde estaba Vegeta viendo que Vegeta estaba sin las esposas apuntando a donde estaba Dark Vegeta antes de que toques mis cosas yo mismo te mataré maldito gusano asqueroso al Dark al escuchar eso de que se encontraba muy enojado que se quedaría en shock al igual de todos los que estaban ahí al ver a Vegeta sin las esposas y apuntando al Dark y Vegeta diría no te creas la gran cosa solo por tener dinero maldito insecto al Dark sentiría en ese momento miedo que solo asintiría a lo que había dicho Vegeta Vegeta escúchenme malditos insectos la única razón por la que estoy en este estúpido lugar es para demostrarles que el próximo que me acuse o se meta conmigo lo voy a matar ya sean ricos o pobres mataré a quien se meta en mi camino de acabar con el estúpido rey demonio así que si me dejan de molestar yo seguiré con mi camino y tal vez cuando acabe con él los deje vivir porque ahora mismo el rey demonio no es la única amenaza existente y quien intente hacer algo lo llevaré a más allá así que vamos ahora mismo me siento algo misericordioso que los haré tener una muerte rápida todos se asustarían al oír eso y el juez diría por los debidos acontecimientos y sus palabras al decir que usted piensa acabar con el rey demonio y el detector de mentiras no solo dicho esto Vegeta si no hay fundamentos para hablar de su inocencia lo declaró inocente así el juez iba a golpear la mesa como muestra de que el juicio había acabado al Dark Alba y señor juez ¿acaso piensa dejarme en ridículo? así al Dark soltaría una sonrisa en señal de triunfo Vegeta oye estúpido eso es Lapa al Dark ¿tú qué vas a ver? solo eres un simple aventurero tus amenazas aquí no son nada Vegeta se comenzaría a enojar al oír eso y el juez diría por lo tanto el acusado es culpable de los crímenes se le condena a muerte el juez estaría a punto de golpear la mesa y al mismo tiempo Vegeta estaba preparando un ataque y diría todos aquí ahora mismo morirán Darkness alto su señoría me permitiría unas palabras por favor Vegeta ¿eh? ¿qué estás haciendo? así Darkness mostraría un collar y el juez diría ¿acaso es el emblema familiar de los dos fines? Vegeta Jai yo que había guardado el secreto Darkness lo hice para evitar que cometieras una locura por cierto luego hablaremos de lo que ibas a hacer Vegeta como sea Darkness su señoría me permitiría encargarme de este juicio no estoy solicitando que se cancele el juicio con el tiempo podré mostrar la completa inocencia de mi compañero Darkness por mucha influencia que tengan los dos fines no pueden a cambio de estaré en deuda con usted por lo tanto estaré dispuesta a hacer cualquier cosa que me pida Darkness o cualquier cosa si cualquier cosa Vegeta solo pondría una mirada de furia haciendo que Darkness se asustara un poco Vegeta oye estúpida no era necesario que hicieras esa tontería iba a acabar con él en ese instante Darkness no digas eso al fin y al cabo fuimos responsables de que su hogar fuera destruido así que tenlo además para que no hicieras nada estúpido pero le cuida estaré bien Vegeta como sea no me importa oye tu sabandija está inútil te pagará pero donde me entre que le hiciste algo te lamentarás de haberte metido conmigo Darkness solo asentiría con miedo y se alejaría de ahí rápidamente el juez diría bueno dado que es una petición de una de dos fines voy a confiar en su palabra así golpearía la mesa dando señal que se cerraba el juicio Aqua iría a abrazar Vegeta y diría después de eso Vegeta se encontraba en la mansión junto con las demás así Darkness y los demás se encontrarían en la entrada de la mansión despidiéndose de todos Vegeta sigo diciendo que lo que hiciste es una gran estupidez pero gracias por lo que hiciste Darkness aún no puedes bajar la guardia pero tranquilo yo me encargaré al Dark Vegeta oye y vas a estar bien ese insecto realmente te miraba con juria no irá a pedirte alguna locura Darkness se comenzaría a sonrojar al escuchar eso Vegeta sabes que olvídalo Darkness no no estaré bien pero me impresiona que te preocupes por mí no será que Vegeta no te hagas falsas ilusiones odio a esos sujetos que por solo tener dinero se creen superior a todos para un saigarín lo que importa es el poder no esas ridiculeces Darkness jeje muy bien en fin de oírme así pensaría que es Fraser pero Fraser es poderoso se alejaría de la mansión Vegeta jajala latina Darkness ya te dije que no me llames así lo diría enojada Vegeta entraría a la mansión y diría bien ahora por culpa de ese gusano asqueroso ahora tengo dos misiones primero probar que no soy un potencial espía del rey demonio y segundo reembolsar todos los daños que le hice es algo injusto pero después de lo que hizo es inútil por mi ahora tengo que hacerlo pero unos soldados entrarían a la mansión de hecho Vegeta si puede pagarlo a ver está pagó está lo de los pollos al general el general de las nieves de día y como se llama este y él fue el que además no tuvieron que pagar los muros Vegeta si puede pagar la mansión por órdenes de la corte se embargarán las posesiones del sospechoso para pagar su deuda así los soldados se llevarían el vino la ropa y los objetos junto con la armadura de Vegeta pero este les golpearía y diría eso sí que no eso no se lo llevarán malditos así los soldados se la intentarían quitar espera Vegeta si haces algo solo lo empeorarás más así dejando que se llevarán su armadura y todo lo demás Acqua solo estaría llorando y Vegeta diría y así es como se comienza otra aventura sin sentido un millón doscientos cuarenta mil de eres un millón le pagaron cien millones si puede pagar eso eso hace que los capítulos que siguen tengan poco o nada sentido tanto cuesta poner una escenita en la clica que cada cual le gaste dinero lo pendejo le endeudo y tiene que pagar tanto cuesta va a ser eso bueno como se todo va a dormir con tal de exponer una referencia a cómo entrenar a tu racón y Shrek van en una misión en una cueva se encontraba a Vegeta con las demás escondidos y Vegeta diría muy bien estúpidas no hagan ningún ruido y hagan lo que yo les diga Acqua realmente tenemos que hacer esto Vegeta porque no hacemos una misión normal lo día llorando Meunin opino lo mismo que vas a hacer es que nos maten a todos Vegeta cállense de una maldita vez además esta misión nos dará una buena recompensa capas de pagar casi toda la deuda que nos puso ese insecto Acqua pero yo no quiero hacerla Vegeta por favor no me hagas ir ya lo diría llorando Vegeta cállate además solo tenemos que ir por eso y nos largamos de aquí sin causar ningún desastre Meunin y exactamente que tenemos que buscar Vegeta solo tenemos que ir por los huevos de un dragón eléctrico Pasarían unas horas y Vegeta y las demás caminaban por toda la cueva hasta llegar a una especie de cueva con un gran abismo Vegeta asegúrense de no hacer nada de ruido Meunin si como sea solo podemos seguir Vegeta esta línea en serio no la soporto si pudiera cambiarla por alguien mejor lo haría Agua ya vamos a llegar me están empezando a doler los pies Vegeta si spoiler igual que espero un fanvide que nos suba a ver si vuelan a verlos todos va a venir di un zoom yo en caracera estoy harto de sus quejas seguro que sabes por donde vas Vegeta por supuesto yo nunca me equivoco meunin yo solo pregunté no tienes por qué enojarte Vegeta como sea solo sigamos así ellos llegarían a un gran cañón Vegeta muy bien repasemos el plan ustedes dos se encargaran de recoger esos huevos de dragón mientras que yo me encargaré el entendido Agua si pero puedes volver a explicar Vegeta olvídalo quédate atrás yo haré todo Agua pero que haré yo Vegeta que tal si vas a buscar una escalera Agua escalera pero que no vinimos por unos huevos Vegeta diría sonriendo claro pero necesitamos una escalera para poder llegar a esos huevos Agua oh ya entiendo cuenta conmigo no te decepcionaré así yéndose Vegeta no puedo creer que funcionara meunin y que haré yo Vegeta vigila que no se meta en problemas al fin y al cabo tú tampoco eres útil más en una cueva meunin como te atreves a decirme eso Vegeta será mejor que me reproches y haz lo que yo te diga así que vete no quiero estorbos meunin bien como quieras así seguiría con Agua Vegeta bien con esas inútiles sin molestar ahora podré completar esta misión sin inconvenientes mientras tanto con las chicas Agua estaría buscando en una parte profunda de la cueva meunin ese odioso de Vegeta me dan ganas de lanzarle una explosión Agua bueno sé que es un poco molesto y ruñón pero sé que es una buena persona por dentro meunin si claro el nunca cambiará Agua bueno sea cual sea el caso tenemos que encontrar esas escaleras meunin en serio te creíste eso Agua de que hablas meunin no nada sigue buscando Agua si logro esto haré saber a Vegeta que no soy una inútil y deberá respetarme como la diosa que soy cambio de escena Vegeta estaría buscando por todos lados y diría donde podrán estar esos huevos si yo fuera un dragón en donde los dejaría así el miraría arriba y vería unido con tres huevos en él Vegeta bueno al menos ya sé donde están los huevos pero donde está el dragón se vería una gran explosión detrás de Agua y meunin corriendo Agua Vegeta ayuda a los así se vería un dragón de color violeta y pecho plateado Vegeta pero que hicieron estúpidas así el dragón les lanzaría un rayo que haría volar a todos Agua que estaría en el suelo vería al dragón y diría cubriéndose porque me tiene que pasar esto a mí una diosa como yo el dragón al verga le lanzaría un ataque pero Vegeta lo sostendría de la cola y diría oye la garantija súper desarrollada tu pelea es conmigo así Vegeta lo estrellaría contra la pared y diría salgan de aquí estúpidas yo lo detendré pero el dragón movería su cola y le daría un golpe eléctrico haciendo que Vegeta se estrellara en una parte de la cueva el dragón al verga a Agua la sujetaría de su ropa y se la llevaría a su nido Agua Vegeta meunin ayudenme pero un ataque le daría de lleno que había que soltar a Agua en el nido Vegeta oye idiota no te atrevas a ignorarme el dragón al verga Vegeta se lanzaría en contra del pero Vegeta lo esquivaría y le empezaría a dar múltiples golpes meunin parece que Vegeta le cuesta trabajo pelear contra ese dragón esta es una oportunidad perfecta para demostrarle que mi magia explosiva es más fuerte que un dragón Vegeta ni se te ocurra lanzar tu rechizo aquí idiota lo único que provocarás es que toda la cueva se derrumbe y quedemos atrapados meunin ya te dije que tú no me das órdenes el dragón al verga Megumin se lanzaría a atacarme no recuerdo si esta misión no existía en la ligera pero si es original es muy original oigan no sé si lo sepan pero los animales ovíparos o sea los animales que ponen huevos les da depresión si ven como se rompen sus huevos no son los que estábamos buscando así ella vería a los dos huevos restantes que había ahí mientras tanto el dragón trataría de atacar a Megumin pero Vegeta lo sostendría de su boca y diría esta cosa realmente apesta meunin si lo peor es que apesta igual que tú cuando entrenas Vegeta quieres callarte el dragón les lanzaría un ataque de lleno al tenerlos de frente Vegeta ponte detrás de mi niña Megumin en ese momento cerraría los ojos así ambos iban a recibir el ataque pero agua diría Vegeta mira encontrar los huevos el dragón al ver los huevos iría a atacar a agua y Vegeta se pondría debajo del nido hibría idiota lanzate agua pero y las escaleras Vegeta olvida y lanzate el dragón se acercaría más a agua y ella se lanzaría hacia Vegeta sosteniendo Megumin en abriría los ojos y Vegeta la sujetaría hibría pero que pasó Vegeta la muy idiota de agarró los huevos con el soundtrack de spacefake el dragón rápidamente lo sería atacar pero Vegeta lo esquivaría y se dirigiría hacia la salida de la cueva pero el dragón lanzaría un ataque Vegeta maldición la entrada agua el dragón te lanzaría a atacar pero Vegeta lo esquivaría fácilmente hibría maldita sea rápido busquen una salida y salgan de aquí Megumin y que pasará contigo Vegeta yo estaré bien ahora vayanse y quédense los huevos yo me encargo del dragón agua rápido salgamos de aquí Megumin así ellas seguirían corriendo en busca de una salida el dragón las iba a seguir pero Vegeta rápidamente le daría un golpe haciendo lo que se estrellara contra una pared y gría tu pelea es conmigo esa bandija mientras tanto en otro lugar agua rápido hay que irnos de aquí Megumin espera agua así verían un gran acantilado sin salida agua estaría a punto de caer con los huevos pero Megumin rápidamente la jalaría hacia atrás para que no cayera en el acantilado agua eso estuvo cerca gracias Megumin Megumin de nada oye Vegeta no hay salida de aquí el dragón al verla sin orar ya a Vegeta e iría a atacadas pero Vegeta lanzaría un ataque hacia el dragón pero el dragón lo esquiva ocasionando que le diga al resto de la cueva provocando que toda la cueva estuviera en colapso Vegeta iría hacia donde estaban las chicas y diría salten agua que estás loco yo no voy a saltar ahí Vegeta tomaría agua y Megumin y saltaría hacia el acantilado el dragón rápidamente los iría a seguir Megumin antes de hacer algo como eso avísanos Vegeta cállate ahora hay que salir de aquí antes de que nos caiga todo encima pero un ataque pasaría al lado de ellos viendo que el dragón nos comenzaba a atacar el dragón lanzaría múltiples ataques hacia ellos pero Vegeta los esquivaría fácilmente agua Vegeta nos está siguiendo Vegeta en serio no sabía el dragón solo les lanzaba múltiples ataques sin parar haciendo que agua se sujetara de la cara de Vegeta agua Vegeta no me sueltes así lo sujetaría más fuerte Vegeta idiota quita tus manos de mis ojos no puedo ver por donde voy el dragón le seguiría lanzando ataques haciendo que fuera difícil de esquivar ya que Vegeta no podía ver Vegeta deja moverte tanto nos vas a soltar Vegeta dile eso a la idiota de agua que no quita sus manos de mis ojos Vegeta voltearía a ver al dragón y vería que el dragón preparaba un ataque muy poderoso Vegeta voltea voltea agua se voltearía y daría al dragón diciendo Vegeta voltea nos va a atacar nos va a atacar lo diría grita 20 10 ¿Vale? ¿Vale? っぴ Gracias. 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 Este es un buen punto de que el chiste fue un buen chiste. Pero... 14 minutos. No, 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 no. Esa era la única misión que podía pagar casi toda la deuda que nos puso ese insecto. Megumin. Bien, entonces, ¿por qué no hacemos otras misiones para pagar la deuda? Vegetta. Ninguna misión nos dará tanto dinero como la que hizo perder la idiota de Agua. Agua. Ya te dije que lo sentía. Vegetta. No me importa lo que sientas, hiciste perder toda la misión y lo peor es que nos los descontaron. Megumin. Bueno, ¿y ahora qué haremos? ¿Haremos otra misión o qué? Vegetta. Por supuesto. Megumin. Bien, entonces, ¿qué esperamos? Hay que ir. Vegetta. Alto ahí, niña. No iré a otra misión vistiendo como cualquier sujeto de aquí. Agua. ¿Qué quieres decir con eso? Vegetta. Iremos a comprar equipo nuevo. Con el dinero de la anterior misión nos alcanza para comprar nuevo equipo. Así ellos se irían a una tienda de armas. Vegetta. Viento menesto. Así les daría una bolsa de dinero a cada una. Vegetta. No desperdicien el dinero y asegúrense de comprar nuevo equipo, ¿entendido? Agua. Claro, iré hacia la otra tienda de ella. Vegetta. Oye, idiota, ni se te ocurra comprar alcohol. Agua. Pero es que hay descuento. Vegetta. Deja de desperdiciar el dinero, idiota. Además, ustedes me acompañarán a ir por algo. Megumin. ¿A qué cosa te debemos acompañar? Vegetta. Voy por algo que encargue. Así entrarían a la tienda y una persona diría. Bienvenidos. Vegetta. Hola, terminaste lo que te pedí. En el mismo episodio. Claro, nos arreglamos. La hice justo como me la pediste. Aquí tienes. Así le daría una nueva armadura diciendo. No entendí muy bien las técnicas de endurecimiento que mencionaste, pero fue un proyecto bastante interesante. Espero que estés satisfecho. Megumin. Vegetta. Cuando encargaste esa armadura. Vegetta. Este sujeto me enseñó una habilidad de herrilla hace mucho. Agua. Vaya, la necesitabas para hacer misiones, ¿verdad? Vegetta. Al principio la iba a hacer yo, pero él quiso hacerla y vi la oportunidad perfecta para mejorar mi equipo. El sujeto le daría un papel de herrilla. Tiene escribe el nombre o símbolo en la armadura. Procura elegir uno que esté bueno. Debo admitir que es mucho más elegante que lo que tiene algo. ¿Cuánto ha sido esto? Pues 32 es la primera versión. Los aventureros de por aquí así que cuida bien. Agua. Es increíble. Megumin. Está mejor que tu otra armadura. Un hombre saldría del lugar y diría. Podrá ser que fui testigo del nacimiento de un nuevo héroe. Así Vegetta. Podría su armadura y acuadría. Te queda muy bien. Incluso te ves más guapo. Megumin. No hay muchos aventureros que pueden tener una armadura como esa. Vegetta. Sí. Si como sea ahora vayan por sus cosas y dejen de ver si puedo hacer algunos ajustes a la armadura. Megumin. Como tú digas Vegetta iré a comprarme un nuevo bastón. Agua. Y yo iré a ver qué puedo conseguir. Después de un rato. Megumin que se estaba retorciendo de placer al tener su nuevo centro mágico el día. El brillo de este bastón de manatita de bosante de poder. Este momento. Con esa deuda. Este momento se sientan fuera de lugar. Despifarradores. Mágico es increíble. Vegetta. Pervertido. ¿Cómo te atreves a llamarme así niña tonta? Megumin. ¿Quieres que te recuerde que nos sujetaste muy fuerte a Agua y de manera sexual? Vegetta. Pues si querías morir con gusto te había soltado niña mal agradecida. Así ellos seguirían peleando hasta que Agua los interrumpiría y diría. Oigan ya dejen de pelear. Vegetta. Cállate inútil. ¿Dónde está tu nuevo equipo? Agua que estaba con los brazos en la espalda diría. Lo que pasa es que no encontré nada para una gran antipeste como yo así que no pude comprar nada. Vegetta. ¿Qué llevas en las manos? Agua. Pues dedos acaso no sabías. Vegetta se movería rápidamente y le quitaría lo que tenía en su espalda. Agua. ¿Eh? Espera Vegetta no se vale. Vegetta. Idiota gastaste todo el dinero que te di en una botella de vino. Agua. No es cierto ella lo tenía desde antes. Vegetta vería a Megumin que seguiría retorciéndose por su bastón nuevo y Agua llorando por su botella de vino hibría. Ya estoy harto. Escúchenme muy bien ustedes dos. Si no consiguen dinero dentro de 24 horas pueden irse a molestar a otra parte. Porque ya estoy harto de que ustedes lo estropean todo. Megumin. Ay no. Esperate. ¿Qué sucede aquí? Es el AMB de la bebecita. Me bebi. Ese. Punto. Que me. O sea. Multiples Raiden sabe escribir comedia. Eso. Es algo que le hace a lo que le sabe. Solo que este momento. Es gracioso. Si. Si. Es gracioso. Y divertido. Pero. Es estúpido. A ver. Voy a resumir lo que va a pasar para tratar. Interrumpir la transmisión. Pero. Bien. Básicamente. Mientras. Vegetta. Conoce a. Mientras. Vegetta. Conoce. A Junyun. Toma misión. Toma una misión. Y le acerca. Acu. Acu. Me. 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 Loieron. Me. No. Aufgaben. rustic Claro. No. Me. No. Me. Sí. Uh. Aquí, hasta que consigan todo el dinero que me hicieron perder y recuerden ya están advertidas. Así Vegeta seguiría volando hacia el gremio de aventureros por una misión. Megumin, genial, ¿y ahora qué haremos? Si no con suficiente dinero el cabezadura de Vegeta nos echará de la mansión. Aqua, tranquila Megumin, tengo una gran idea para ganar mucho dinero. Megumin, ¿y cómo planeas hacerlo? Aqua, con música. Megumin, ¿música? Pero somos aventureros, no sabemos nada de música. Aqua, tú tranquila, a los chicos les gusta que mujeres como nosotras les cantemos. Megumin, pero nosotras no sabemos nada de cómo hacer música y peor una canción. Aqua, tranquila, antes de venir aquí supe varias cosas que les gusta a los chicos así que conseguiremos ese dinero. Mientras tanto en otro lugar, Vegeta llegaría al gremio de aventureros y escogería una misión. Vegeta, bien debe haber una misión que pueda darme un montón de dinero. Así el vería todas las misiones y escogería una diciendo, ¿qué tal está? Asesinar una manada de lobos gigantes que están cazando el ganado, bueno es... Finalmente se dio cuenta. La única que ofrece una gran cantidad de dinero, exactamente 190.000 eres por esta misión. La encargada diría, ¿estás seguro que puedes hacer esta misión solo Vegeta? Los lobos gigantes son muy peligrosos y más en manada. Vegeta, no es para tanto yo soy más peligroso que unos simples perros estúpidos. La encargada diría, bueno espero y salga todo bien en esa misión. Vegeta, como sea, así seguiría volando hacia el bosque. Meunin, bien y ¿cómo comenzamos a hacer esta canción, Aqua? Aqua, tranquila, había oído algunas de las canciones de moda que escuchaban esos chicos. Ten por seguro que ganaremos mucho dinero y más con mis trucos para fiestas. Meunin, bien y ¿qué es lo primero que necesitamos? Aqua, lo que necesitamos primero es la estereografía, vestuarios, la letra y música de la canción y por supuesto un montón de público que nos hará mucho dinero. Meunin, muy bien ya entiendo y de dónde vamos a sacar la estereografía y los vestuarios no tenemos dinero. Aqua, no te preocupes por eso lo pondremos en nombre de Vegeta, pero no será mucho porque con lo que ganemos nos sobrará tanto dinero que hasta podemos comprar uno. Al principio pensé que el concierto sería un fracaso y te seguirían gastando aún más dinero, pero no, resulta que destruyeron algo y deudas. ¿Dónde botellas de vino? Meunin, ¿entonces qué esperamos? Vamos a hacerlo de una vez. Mientras tanto, Vegeta se encontraba volando dirigiéndose hacia el bosque y aterrizaría en el diciendo Bien, según la misión, estos lobos trabajan en manada por lo que son muy difíciles de cazar incluso por los aventureros más experimentados. Se rumorea que el refugio de los lobos se encuentra hacia el norte cerca de las montañas. Bien, nada que yo no pueda hacer. Es hora de cazar unos cuantos perros estúpidos. Así él se dirigía hacia el norte en las montañas. Mientras tanto, el pueblo de Axis. Las chicas se encontraban en una tienda de ropa y Meunin diría Oye, Agua, ¿estás segura que tenemos que comprar estos trajes tan llamativos? Agua, por supuesto. Vi que a algunos chicos les gustaba ir a unos lugares en donde habría mujeres vestidas de sirvientas en un café y les pagaban muy bien. Meunin, ¿estás completamente segura de esto? ¿No crees que Vegeta se enoje con nosotras por hacer que pague todo esto? Agua, ya te lo dije. Ganaremos tanto dinero que incluso que va a pagar Vegeta será poco comparado con las ganancias que tendremos nosotras. Meunin, entiendo. ¿Y en dónde conseguiremos la escenografía? ¿Y lo más importante, en dónde vamos a cantar? Agua, la escenografía se la pediremos a Huiz, que la haga o si no la haré desaparecer con mis poderes divinos y en dónde vamos a cantar será obviamente en el premio, ya que ahí la gente podrá vernos. Meunin, pues tiene mucho sentido entonces sigamos con el plan. Después de unas horas. Vegeta seguiría caminando hacia donde se encontraba el refugio de los lobos y diría. Ya casi llego, solo espero y esas inútiles no se hayan metido en problemas. Pero en ese momento escucharía un ruido en los alrededores y Vegeta diría. Resiento varias presencias rodeándome. Así al frente de él miraría un pequeño lobo viéndolo directamente. Vegeta, jajajaja, solo es un perro pequeño jajaja, al parecer se equivocaron con ustedes, no tienen nada de peligroso hasta la inútil de Agua es más peligrosa. Pachu, Meunin, ¿qué pasa? Agua, siento que alguien habló mal de mí. Meunin, eso es solo un mito. Agua, si creo que tienes razón. Meunin, oye y ya tienes la letra y la música de la canción. Agua, si esta canción la escuchaban muchos chicos de dónde vine. Meunin, oye y cómo conseguiremos la música. Agua, le pagaremos a alguien que toque la canción. Meunin, oye no crees que estamos gastando mucho en esto. Agua, para nada todo va a estar bien. Cambio de escena. Vegeta, jajaja, ¿en serio esta pequeña basura es un lobo gigante? Bueno, no me importa como se vean, supongo que acabaré contigo, perro estúpido. Así Vegeta le apuntaría con su mano preparando un ataque. Vegeta, salúdame a los demás amigos del insecto de Cacaboto. Pero en ese momento vería que estaba rodeado por un montón de lobos. Vegeta, vaya con que toda la manada está aquí, ¿eh? Y en donde está el alfa, así enfrente de él, en donde estaba el pequeño lobo, vería ahora un lobo más grande que todos los demás mirándolo fijamente. Vegeta, ya veo, es cierto, decían que... Creo que es el anime del slime. Los lobos gigantes podían cambiar de tamaño cuando quieran. Vegeta, muy bien, en ese caso me encargaré de todos y cada uno de ustedes cerros culozos. En ese momento todos los lobos se lanzarían a atacar a Vegeta. Pero él los esquivaría y los comenzaría a golpear uno por uno sin dejar que ninguno lo mordiera o escapara del lugar. Vegeta, vamos, eso es lo mejor que tienen malditos insectos. Así todos los lobos lo atacarían y algunos lobos lo sujetarían de sus brazos y viernas impidiendo que se moviera. Vegeta, suéntenme perros estúpidos. Así los lanzaría lejos de él, haciendo los que se estrellaran contra los demás árboles. En ese momento el lobo alfa lo iría a atacar. Pero Vegeta lo esquivaría pero el lobo se movería rápidamente y lo iría a morder. Pero Vegeta sujetaría la mandíbula del lobo impidiendo que lo mordiera. Vegeta, ni se te ocurra maldito perro. Pero en ese instante otro lobo lo mordería desde la espalda, provocando una gran herida en Vegeta. Vegeta, perro estúpido. Así le daría un golpe mandándolo a volar. Los demás lobos al ver eso irían a atacar a Vegeta, haciéndolos difíciles de esquivar para Vegeta. Vegeta, ya estoy harto de ustedes malditos perros, acabaré con todos ustedes para que así Vagnes vuelva. En ese momento Vegeta se distraería haciendo que los lobos lo empezaran a morder ferozmente. Vegeta, ya me cansé de estar jugando ahora mismo morirán. Así Vegeta empezaría a cargar un ataque. Pero en ese momento se oiría una voz diciendo, sable de luz. Así acabando con la mayoría de los lobos. Vegeta al ver eso voltearía algo confundido. Viendo una chica de ojos rojos y con un gran escopo. La chica diría, oye, ¿te encuentras bien? Vegeta, si estoy bien, lo tenía todo bajo control, no necesitaba tu ayuda. La chica se pondría algo triste y diría, yo lo, lo siento, pensé que necesitabas ayuda. Vegeta, como sea y a propósito que hace una niña como tú en un lugar como este. La chica diría, bueno iba a ir hacia un pueblo de novatos para visitar a una chica que tengo como rival, pero oí fuertes ruidos de moridas y de dolor y fui y te vi, pensé que necesitabas ayuda. Vegeta, pues estabas equivocada, no necesito la ayuda de nadie, yo puedo hacerlo solo. La chica diría, perdón por interrumpir, supongo que me iré. Pero en ese momento vería a más lobos rodeándolos a los dos. Vegeta, genial, con ese ataque hiciste que aparecieran más. La chica algo triste diría, perdón, no quería que esto pasara, fue un accidente. Vegeta, ya olvídate de eso, lo que pasó, ya pasó ahora, ponte detrás de mí. Así Vegeta se pondría en pose de combate. En ese momento todos los lobos se lanzarían a atacar a Vegeta, pero él los golpeaba a uno por uno, pidiendo que atacaran a la chica. Pero los lobos seguirían atacando sin importar qué. Que era casi imposible de detenerlos por completo. Pero, Vegeta, maldita sea son demasiados, supongo que usar todos mis poderes. Pero en ese momento un ataque acabaría con la vida de una parte de la manada. Vegeta se voltearía viendo que el ataque lo había mandado la chica y ella diría, te ayudaría si podremos acabar con ellos más rápido. Vegeta, como quiera solo asegúrate que cada ataque cuente. Así todos los lobos los irían a atacar. Pero Vegeta junto con la chica acabarían con a los lobos uno por uno. Vegeta los voltearía y les lanzaría ataques de energía, mientras que la chica usaba su magia para acabar con un gran número de lobos. Mientras tanto en el premio de aventureros. Meunin, oye Akua, está todo listo para que podamos cantar. Agua, si ya tenemos todo cubierto la esterografía, los vestuarios y todo lo demás. Meunin, entendido, en unos minutos empezaremos. Agua, si, pero es que reuniremos mucho dinero y... ¿Cómo lo sabíamos? Meunin, si así ellas saldrían al esterario, entonces... Todos los aventureros y Akua diría, están listos para el lance. Lanrito. Agua, pues entonces comencemos. Mientras tanto en el bosque, se vería una gran... ...lobos por todos lados. Y se vería a Vegeta con algunas heridas en su cuerpo y estaría encima del lobo alfaciendo. Mueve maldita escoria. Así acabando con la manada de lobos que estaba ahí. La chica diría, oye, ¿estás seguro que te encuentras bien? Funcionaría bien. La chica diría, me alegra mucho oír de eso si quieres, puedo ayudarte a llegar al pueblo sano y sal. Pero ella no terminaría ya que Vegeta se había ido de ahí dejándola atrás. La chica empezaría a llamar a vivir. Oye, espera, no me dejes aquí. Vegeta, ¿qué quieres, niña? La chica diría, solo quería ayudarte a llegar al pueblo sano y salvo. Vegeta, no necesito tu ayuda. Yo podía acabar con todos esos lobos, yo solo. La chica diría, algo triste. Perdón, pensé que necesitabas ayuda. Vegeta la vería y vería que estaba... ...aunque debo admitir que tienes un gran talento para esto. La chica se emocionaría por eso y diría, ¿en serio lo crees? Vegeta, sí, no todos los aventureros pueden acabar con una manada de lobos gigantes tan fácilmente. La chica diría, muchas gracias por el cumplido. Vegeta, como sea, solo deja de llorar es molesto. Ella diría, perdón por eso, es que no tengo muchos amigos con quien hablar y pensé que podría ser tu amiga, pero como dijiste que no ayudará pensé que no querías serlo. Vegeta, como sea no me importa. Pasarían una hora si llegarían al pueblo y seguirían hablando. Entonces, ¿por qué estabas tú solo en esa misión? Vegeta, porque todo mi equipo son unos completos inútiles sin remedio. ¿Y por qué hacías esa misión tan peligrosa y no una más fácil? Vegeta, lo hacía para ayudarla. Sí, claro, como si este mundo podría matarme. Y a propósito dijiste que estabas buscando un rival tuyo por aquí. La chica diría, así es, vine a retarla para ver quién es la mejor maga de todas. Vegeta, ya veo. Vegeta diría en sus pensamientos. Esta niña realmente es muy poderosa. Si pudiera meterla a mi equipo, ya no tendré problemas con las misiones. Oye... Sí, ver un fanfic de Konosuba es igual a verlos todos. Propósito, ¿tienes algún equipo al que pertenezcas? Ella diría, no, es que se me hace muy difícil tener amigos, por lo que no tengo un equipo al que pertenecer. Vegeta, ¿y no te gustaría estar en mi equipo? Ella diría emocionada. ¿En serio? ¿Realmente me dejarías entrar a tu grupo? Vegeta, claro, se ve que tienes un gran poder que nos puede servir en el campo de batalla. Ella diría, me encantaría, pero primero me gustaría visitar al rival para ver cómo está. Vegeta, ¿estás segura? ¿No quieres comer algo en el uremio antes de ir a ver a tu rival? Me encantaría, pero en verdad quiero verla, así que me tengo que ir. Vegeta, bien, supongo que te veré después. Así ella se iría. Vegeta, al menos esa niña no era tan molesta como las demás. Espero y nos ayude con el problema de Dark. Espera un momento. ¿Qué demonios estoy haciendo? ¿Por qué me estoy preocupando por esa inútil? Lo único que haré es solo pagar la deuda y nada más. No me importa lo que le pase a esa insecta ni a las demás. Este lugar me ha estado cambiando, pero eso no le permitiré. Yo soy el gran príncipe de los Saiyajins. No dejaré que esté miserable. Me empezó a gustar ese lugar. Yo solo quería volver a como era antes. No me haga cambiar de opinión. Lo único que haré será pagar esa maldita deuda y después acabar con esto de una vez por todas. Así él entraría hacia el uremio de aventureros y día. Solo espero y esas inútiles no hayan hecho algo estúpido. Ok, esta parte tiene derecho de autor y además está mal editada, así que me lo asiento. No, no, no. No, no, no. Esta vez no fuiste una inútil. Te felicito por esto. Agua. Sabía que algún día te darías cuenta de lo que puedo ser. Vegetta, por favor no lo arruines. Agua, está bien, no te preocupes. Este trabajo es pan comido. Solo teníamos que cantar y servir un poco de comida con estos trajes. Me uní. Esto es muy vergonzoso. Vegetta, bueno lograron conseguir el dinero suficiente para pagar casi toda la deuda. Realmente me equivoqué con ustedes. Me uní. Y eso que esto es muy vergonzoso. Además, si viene el remato del chiste. Usando estas prendas comparadas con aquaidad. Yo no tengo un físico que sea muy atractivo. Vegeta, en este tipo de trabajos no importa el físico, ¿sabes? Un aventurero diría Vegeta tiene razón, los pechos grandes solo son pechos grandes y los pechos pequeños Seguirán siendo pequeños pero tienen sus propios méritos y esperamos grandes costi Megumin soltaría una pequeña lágrima y diría Gracias chicos, me esforzaré, creo que me equivoqué contigo, Vegeta, tal vez si eres buena persona Vegeta, por supuesto que no, yo no soy nada bueno, lo único que hago es por mi propio beneficio Megumin, si claro lo diría sonriendo Vegeta, bueno sigan con esto, yo iré a comer algo Así pasaría unos minutos y unos aventureros dirían Oye niña, haz esa cosa, ¿tú sabes eso? Megumin, ¿qué cosa? Otra aventurero diría Esa cosa en donde tú cuando entregas el meteteso llamado Moe Megumin al oír eso agacharía la cabeza y diría Ya veo, muy bien lo haré Así Megumin diría Resplandor carmesineo, rey de mundos de destrucción Ah, Megumin destruyó el local Lecha Pensaría que esto es solo un relleno que duró 40 minutos Pero, por fin de cuentas, Vegeta en conozco es comedia Otra cosa es que Era en la historia en conozco es autogversiva como comedia Pero no de risa por lo que me lo tomo en serio Y eso hace que la historia es estética Las leyes de la naturaleza implicada Yo soy el monto de la correspondencia de un universo Vaya, este gremio ofrece de todo, de buen servicio Vegeta que están en una mesa diría ¿Es el hechizo? No es cierto, solo me volteé un segundo Así yendo con Megumin a toda velocidad Explosión Vegeta, idiota Así Vegeta volaría hacia el techo del gremio Y contrataría el ataque de Megumin Provocando que los dos ataques explotaran Y causaran algunos daños al gremio de aventureros La encargada Tranquilos, el ataque no hizo muchos daños Pero por desgracia tendrán que pagar por los daños causados Vegeta ¿Y eso cuánto va a ser? La encargada diría 890 Así la encargada les quitaría una porción del dinero Que habían ganado y Acuadría Tranquilos chicos, aún tenemos un poco de dinero Y podremos hacerlo otra vez Pero todos los aventureros diría Por supuesto que no Esa niña causó una gran explosión Así que no lo vuelvan a hacer Megumin Oigan para que lo sepan Fue una gran explosión de gran calibre Además Vegeta detuvo la explosión Vegeta, eres una idiota ¿Cómo se te ocurre lanzar tu estro En un lugar como este? ¿Eres acaso estúpida? Megumin ¿Cómo te atreves a decirme algo como esto? Por lo visto me equivoqué Conmigo siguen siendo el mismo sujeto Orgulloso de siempre Vegeta No cambies el tema Estamos hablando de ti niña tonta Acuadá ¿Quieren una opinión? Los dos dirían al mismo tiempo No ahora ya Haciendo que Acuadría se asustará un poco Vegeta Eres necia Cerca y testaruda Megumin Pues que crees soy un demonio Calme si y no dejaré que alguien me insulte Como lo haces tú Y así es como seguimos con esa maldita deuda Un día por tan solo un día Quisiera tener un día normal Se encontraban en la mansión Y en ella se oirían glorídeos de Acuadría Diciendo Que frío tengo mucho fe Necesito calor Necesito que me calienten Lo decía mientras estaba en la chimenea Cocinando algunos pescanos Maldita sea Diría Vegeta No lo sabes idiota Ya pasaron dos días Desde que esa estúpida masoquista Está con ese insecto Y puede que ya haya sido abusada Y está disfrutando su castigo Diría Vegeta enojado Acuadría solo mostraría Una mirada traumatizada Y comenzaría a gritar Pero se oiría un maunido De un gato que tenía Megumin ¿Eh? ¿Y ese gato? Diría Vegeta indiferente Dudo que cause problemas Diría Megumin tranquila ¿Acaso quieres quedártelo? Diría Acuadría confundida ¿Porque acaso no puedo? Diría Megumin Vegeta sujetaría un pescado fresco Que estaba ahí Y se botaría al gato Pero el gato soltaría Una pequeña llama de fuego Cocinando el pescado al instante ¿Eh? ¿Ese gato acaba de escumir fuego? Diría Vegeta impresionado Megumin respondería No seas ridículo Los gatos no escupen fuego Eso lo hacen los dragones Acuadría acariciar al hueso Que solo le uniría Porque quiso atacarme Es increíble Ese pelaje negro Y actitud arrotante Me hace sentir un aura Completamente maléfica Digo llamas a esa bestia demoníaca Megumin respondería Es Chomosuke Acuad y Vegeta La verían extraña Y diría ¿Cómo dijiste? Es Chomosuke sí En fin ¿Porque hacían tanto alboroto? ¿Tú estás tan tranquila no? Mientras que Agnes diría Acuad con la cabeza hacia abajo No he oído nada bueno Del señor feudal Pero dudo que Agnes Por eso odio los niños Que aún no te has dado cuenta De todas esas perversiones Aunque hagan lo que quieran Con mi cuerpo No sucederá lo mismo Con mi corazón Seguramente habrá algo así Megumin soltaría al gato y diría No, no puede ser ¿Qué vamos a hacer Vegeta? Vegeta respondería Ya es demasiado tarde Para hacer algo Escúchenme cuando vuelva Asegúrense de ayudarla En lo que pueda Acuadría Entendido Está prohibido preguntarle ¿Qué se sienta? Demasiado casumisa La vez se pasó Hacia la vida adulta Tiene un nuevo Pero no lo voy a ver No, se ven No, se ven Yo encuentro con yo No, ayuda a Agua Primero Aunque hace frío El interior del sapo Es caliente Y como ya utilicen Magia explosiva Solo puedo distraerlo Mientras ayudas a Agua Bien como quieras Diría Vegeta Desinteresado Sena diría Que acaso no la vas a ayudar Agua diría gritando Vegeta Agua Ya no puedo soportarlo Más ayúdame por favor Vegeta diría Ya estoy harto de esto Así Vegeta se lanzaría A una gran velocidad Y le daría una patada al sapo Que terminaría matándolo Agua diría adelanto Muchas gracias Vegeta En serio muchas gracias Ya aléjate de mi Odio cuando te pones al Gratiría Vegeta enojado Eh Ustedes siempre pelean de esta manera Preguntaría al cena Pero me humindiría Oigan atrás de ustedes Han aparecido otros sapos Así se vería de más sapos Que saldrían de la tierra Te iría a la dirección Donde se encontraban todos Vegeta diría en sus mente Ya estoy harto de lidiar con estas cosas Y además de tener que cuidar Estas inútiles buenas para nada Un momento Si me deshago de estas inútiles Con estos sapos Junto con esta insecta Todos mis problemas desaparecerán Los aventureros siempre mueren en misiones ¿No es así? No Pero que sí Esto lo disfrutaré más Que acabar con ese maldito de cacaboto Vegeta encárgate de ellos Diría Acua gritando Vegeta diría Bien me encargaré de uno Y ustedes dos se encargarán de los demás Una diría Yo solo estoy para supervisar su trabajo Así que no me metan en esto Pero un sapo la sujetaría Con su lengua comía Es el Vegeta diría en su mente Bien solo queda una Pero saldría de sus pensamientos Ya que Acua diría Vegeta esta es tu oportunidad Ahora podrás acabar con todos Pero una lengua la sujetaría Y un sapo se la comería Megumin en ese momento diría Oye Vegeta está empezando a comerme ¿Crees que podrías ayudarme Vegeta? Vegeta acabaría con otros sapos Pero del bosque saldrían más Y él diría Al parecer son demasiados No podré encargarme de todos Todas serán comidas por los sapos Lo diría sonriendo Nos vemos en la próxima vida Diosa Inuki Pero se oiría una voz diciendo Sable Cruz Así acabando con todos los sapos restantes Vegeta se sorprendería por eso Y vería que era la chica Que había conocido antes Y justo cuando iba a acabar con mi sufrimiento Diría Vegeta indiferente Así le daría una pequeña parte De su energía a Megumin ¿Eh? ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Diría Megumin impresionada Vegeta respondería desinteresado Desde siempre ¿En serio? ¿Y por qué nunca lo hiciste Cuando íbamos a lanzar mi explosión? Diría Megumin enojada ¿Y tú crees que te daría mi energía Para despediciarla contigo? Muchas gracias por salvar a estas inútiles Diría Vegeta desinteresado La chica diría No fue nada Vegeta Además no podía dejar que un sapo Se comiera mi rival ¿Eh? Ella es tu rival Diría Vegeta señalando a Megumin La chica diría Cuanto tiempo sin verte Megumin Es hora de resolver nuestro conflicto histórico Megumin diría ¿Eh? ¿Ya la conocías? ¿En dónde la viste Y de qué hablaste con ella? Diría Megumin enojada ¿Quieres callarte? Te lo diré después Ahora déjame escuchar La chica algo tímida diría Está bien les diré quién soy Pero me da mucha vergüenza Decirlo frente a otras personas Que no conozco Mi nombre es Yunyun Soy una archimaga Y maestra de magia avanzada Y pronto lideraré a los demonios Karmesí Y bien esta es Yunyun Es la hija del líder de los demonios Karmesí Y dice que es mi rival Diría Megumin tranquila Tunyun diría Ver si te acordabas Ya veo con que nos vemos de nuevo Yunyun diría Vegeta Tunyun diría tímidamente Entonces tú no vas a burlarte de mi nombre Aunque conozco gente con nombres extraños Hay algunos que terminan con apodos peores Como la niña loca de las explosiones Diría Vegeta desinteresado ¿Hablas de mí? ¿Estás hablando de mí? ¿Cómo? Muy casumizado Creo que queda mejor Esto es el hecho de que los Reyes Tienen nombres vegetales Pudiste ocultarme mi apodo Por todo este tiempo Y ahora dime cómo fue que la conociste Tunyun diría Nada más que Minyun Has encontrado buenos aliados No esperaba menos de mi rival Te derrotaré para volverme la mejor En la vida de los demonios Karmesí Muy bien Megumin Te desafío a un bueno Megumin diría No gracias hace mucho frío ¿Eh? ¿Pero por qué no? Cena diría Pues parece que se las arreglaron Pero la verdad sigo sin convencerme Que no fue una farsa para engañarme a Dios Acuadría Si yo iré al dueño para negociar el precio Y transporte de la carne de sapo Megumin suspiraría y leía Pues que remedio Ya no puedo usar mi magia por el día de hoy Que te parece un vuelo de artes marciales ¿Estás de acuerdo? Tunyun diría Sí, recuerdo que apenas asistías A las clases de artes marciales Pero a la hora de almorzar Llegabas más puntual que nadie Me desafiabas a un vuelo Y me robabas el almuerzo Megumin diría Era un asunto de vida o muerte Sus almuerzos Era lo único que me mantenían con vida en este mundo Tunyun diría Muy bien entonces pelearemos así Vegeta preguntaría ¿En serio van a pelear? Megumin diría Perfecto Adelante atácame como quieras Así ambas chicas se ponerían en poste de combate Vegeta diría en su mente A juzgar por lo que conozco de ambas Y de sus cuerpos La otra niña tiene la ventaja Además no veo a esa inútil Siendo buena en el combate sin armas En ese momento Junyun se percataría de algo Y diría Oye Megumin Tu cuerpo está todo pegajoso Y me da mucho asco Si así Vamos en cuanto te acerques Te tomaré con ambos brazos Y te sujetaré hasta que te rindas Lo decía mientras movía sus brazos Tunyun diría No, no puede ser ¿Quieres que yo pierda las panas? De pelear y me rindan no es cierto Megumin sonreiría y diría Somos amigas no es verdad Para mí la amistad significa compartir la desgracia del otro Así Megumin comenzaría a perseguir a Junyun Mientras Vegeta admiraba con extrañes Y Junyun diría grabando Ya me rendí Ya me había rendido No es justo Olví a ganar Diría Megumin con una sonrisa ¡Hoy tú, malditos! ¡Los asesinaré! ¡Déjenme! ¡Hoy tú, malditos! ¡Los asesinaré a Vegeta molesto! ¡Megumin me diría! ¡Bien! Hubo el video que esta cena pasaba Esta cena es muy bizarra Y es culpa de que El autor de este Fanfic es Tiene a Megumin por waifu Con eso es suficiente contexto Para saber las cosas bizarras Que pasan más adelante ¡Chomosuke y bría! ¡Chomosuke, te cortaste bien! Pero él se alejaría de ella Y Vegeta diría Como sea voy a darme un baño Pero Megumin lo sujetaría de su mano Y Vegeta diría ¿Ahora qué? Megumin respondería ¿No conoces el dicho de las damas primero? ¡Vegeta diría! Mira niña a mí no me importa Si seas niña o niño Te golpearé sin remordimiento Además odio que se aprovechen De sus privilegios femeninos Y luego se quejen de que uno No se comporta como un hombre Cuando les conviene Pero da igual usa la bañera tú Megumin diría ¿Te asumir sesión? No Vaya y yo que pensé Que ibas a pelear conmigo por el baño Vegeta respondería ¿Quién te crees que soy un niño? No peleando por un simple baño Yo me iré a las duchas Del dueño de aventureros Además de que voy a hacer Algo importante afuera Así Vegeta seguiría Hacia el dueño de aventureros Y se daría un baño Quitándose la baba de sapo Después de eso diría Bien supongo que es hora De buscar a esa niña Así el pasearía por toda la ciudad Buscando a Yunyun Hasta que la vería en un puente Y Vegeta diría Oye niña que se supone ¿Qué haces aquí? Eh Vegeta-san No es nada Solo estaba pensando en algunas cosas Diría Yunyun tímidamente O sea lo que estés pensando Lo harás después Es hora de que llenas a nuestro grupo Diría Vegeta desinteresado Yunyun diría Eh eh ¿Pero no crees que será un problema? ¿Por qué lo dices? Preguntaría Vegeta Bueno Vegeta ya está en tu equipo Y no me gustaría incomodarla Con mi presencia Además de que somos rivales Y no creo que debamos estar En el mismo grupo Vegeta diría ¿En serio eso te preocupa? Mira yo hablaré con esa niña Para que te empiece a aceptar Y sobre tu rivalidad Incluso estando en el mismo grupo Podrías hacer competencias tontas Con ella sin necesidad De que no pertenezcas al grupo Al menos es lo que yo haría Si tuviera un rival Y fuéramos del mismo bando Yunyun diría tímidamente ¿Entonces no será un problema para nadie? Vegeta diría Pues mientras no tengas Alguna discapacidad O una habilidad inútil No tendrás problemas en este grupo Yunyun se confía en ese momento Y Vegeta diría ¿Y bien qué esperas? Vamos por tus cosas de una buena vez Así pasaría el tiempo Y en la mansión Estarían las chicas Y Agua diría ¿Entonces dices que Vegeta Salió a hacer algo importante? Megumin respondería Así es pero no me dijo Que era eso tan importante En ese momento se abriría la puerta Y se vería a Vegeta Cargando unas maletas Junto con Yunyun Agua confundida diría Oye Vegeta ¿Qué hace esa chica aquí? ¿Por qué traes esas maletas? Vegeta diría ¿Realmente eres tú que o no? Pero bueno esta chica Este momento es un romate de chiste Así que Disfrutadlo Se llama Yunyun Y de ahora en adelante Pertenerla al grupo Así que Quiero que la traten bien Ya que a excepción de ustedes tres Ella sí tiene habilidades Que nos pueden servir En el campo de batalla Megumin se lanzaría En contra de ella y diría ¿Qué fue lo que hiciste Para que te aceptara? No No hice nada malo Vegeta Sanz solo me preguntó Si quería enterarme a su grupo Y yo al principio no quería Porque pensé que te molestaría Pero él me convenció de estar en el grupo No hice malo diría Junyun casi grande Megumin enojada diría Como que no hiciste nada malo Este sujeto no le importa Lo que les pase a los demás Y solo se preocupa por él mismo Es obvio que tú hiciste algo Para que te aceptara Yo tuve que hacer una prueba Para que me aceptara De seguro le mostraste tus pechos ¿Verdad? Sabía que no quería Dejarte sola con él Vegeta enojado respondería Para tu información idiota Jamás sabía algo como eso Y segundo la razón Por la que está en este grupo Es porque mientras ustedes Estaban haciendo tonterías Para recolectar el dinero Que me habían hecho perder Ella me ayudó en la misión de cartería Y me mostró las grandes habilidades Que posee Así que esa es la razón Niña estúpida Acuadría confundida Puedes volver a repetirlo Es que no entendí muy bien A olvídalo La cuestión es que ahora Pertenece a este equipo Ya que este solo está compuesto De puras inútiles Me uniría No, me niego No compartiré vivienda con ella Además somos rivales Y no podemos serlo Si pertenecemos al mismo equipo Mientras tanto Junjun soltaría unas pequeñas lágrimas Y diría Yolo, lo siento Yo estaba muy emocionada Por unirme a su equipo Pero si a ti te molesta Supongo que debería irme Ya cállate de una vez Niña tonta No tienes derecho a quejarte De esta decisión Ya que tú eres una completa inútil Al menos Ella servirá más de una vez En el campo de batalla Ya que tú solo nada más Puedes hacer magia solo una vez al día Diría Vegeta enojado No me importa lo que pienses de mí Como uno de los primeros miembros Y de los más importantes De este grupo rechazó La idea de que se una al equipo Diría Megumin fielmente Y yo como líder de este equipo Y el más fuerte y útil de todos Junjun se queda y se acaba esta discusión Diría Vegeta seriamente Megumin con una mirada de triunfo Diría En ese caso tendrás que decidir Ya que no puedes tener dos magos En el mismo equipo Así que te doy a elegir Ose va ella o me voy yo Vegeta la miraría seriamente Y diría Bien tú ganas Megumin diría Ja supe que no te atreverías a sacarme de él Prepara tus cosas Te vas de la mansión Diría Vegeta con firmeza Lo siento No lo decía En serio Vegeta Aquí afuera hace mucho frío Por favor Déjenme entrar de lo que sea Lavar sus ropas Invitaré a la cena Pero déjenme entrar Diría Megumin Mientras tocaba la puerta Múltiples veces junto con algunas maletas ¿Realmente la vas a echar? Preguntaría Junjun No Pero no le haría daño Un poco de aire fresco Siempre se la pasa Hoy la zaneando Hasta que se me pase el mal rato Que me hizo pasar Lo que pase primero Diría Vegeta mientras comía Al día siguiente Vegeta y las demás Se encontraban caminando Y Vegeta diría Después del mal rato Que me hizo pasar esa niña Fuimos a la tienda de esa tal Luis Para ver lo que puedo hacer Con nuestra deuda Así todos entrarían Y Vegeta diría Oye tú quisiera que me compraras Algunas cosas Whis diría amablemente Por supuesto Vegeta Me alegra poder ayudarte a ti A los demás Así que dime que quieres que te compre Vegeta diría Tengo algunas pieles Y colmillos de lobos gigantes No sé si puedan servir para algo Vaya estas cosas son muy difíciles De conseguir en el invierno Realmente valen mucho ahora mismo Te puedo dar 200.000 leres Por todo diría Whis Ya veo Bueno pero es nada Está bien dame el dinero Diría Vegeta indiferente Mientras le daba las cosas Así mismo le compraría Todo lo que tenía Vegeta Mientras tanto Acuadiría Oye Megumin Nunca me dijiste Que tenías una amiga ¿Me podrías hablar más de ella? Pues no hay mucho que contar Solo que está conmigo Porque no tiene amigos ¿En serio? Diría Aqua confundida Ella es uno de los pocos demonios Carmesí Que se avergüenzan de su nombre Así que Junyu Solía almorzar sola en la academia Y siempre que aparecía En su campo visual Me desafiaba a un vuelo Con mucha alegría Pero no me iba tan mal Yo tenía muchos amigos Diría Yuyung Megumin respondería No lo creo Si tenías amigos Por supuesto claro que tengo amigos Por ejemplo Funifuna y Rodonco Me decían somos amigas No hasta nos íbamos a desayunar juntos Diría Junyu Quieren callarse de una maldita vez Diría Vegetta enojado Si bueno Y ya que solo puedo usar la magia explosiva Preferiría evitar tener un conflicto Diría Megumin tranquila Bueno y si aprendes otros hechizos Te sobran muchos puntos de habilidad ¿no? Preguntaría Junyu Por supuesto Y pienso usarlos todos En mejorar la magia explosiva Y en encantamiento de luz Diría Megumin Tunyun diría Tonta no sé por qué te obsesiona Tanto la magia explosiva Bien dicho está obsesionada Diría Vegetta con los brazos cruzados Mientras ellos seguían peleando Aqua estaría viendo la metancía De la tienda y diría Oigan esto podría ayudar El cristal de la amistad Whis diría A eso de allí solo los usuarios De magia experimentados Pueden usarlo bien Y si usas bien ese cristal ¿Te permite hacer amigos? Preguntaría Junyu Whis diría Pues supongo que sí Ya sé por qué no lo intentamos Pero yo no tengo ninguna necesidad De hacer amigos Diría Megumin indiferente ¿Acaso te da miedo Megumin? Entonces esto será la prueba final Quien use mejor el cristal Será la mejor hechifera De desafío Megumin Diría Junyu con firmeza Megumin diría Bien si tanto insistes Tendré que mostrarte el poder De una verdadera hechifera Hoy se decirá la ganadora Diría Junyu con firmeza En ese momento ambas magas Comenzarían a transmitir Su poder mágico por todo el cristal No esperaba tanto de los demonios Carmesí diría Whis algo impresionada Vegeta diría Solo perdiendo el tiempo En tonterías Vamos cristal Demuestra todo tu poder Diría Junyu emocionada Haciendo que la esfera Soltara pequeños rayos de ella Nunca había visto tantas proyecciones Diría Whis impresionada Así apareciendo múltiples pantallas Que rodearían a todos Vegeta confundido diría ¿Qué es todo esto? Así viendo en una de las pantallas Como Megumin Entraba a escondidas en un restaurante Robando cortezas de pan Acuadría algo confundida ¿Acaso estás robando cortezas de pan? Vegeta vería un recuerdo de Junyu Y diría ¿Y eso qué es? Así se vería a Junyu Con un pastel diciendo alegremente Feliz cumpleaños Pero se vería que no había Nadie más en ese lugar Así Vegeta pondría una mirada seria Y recordaría su pasado solitario En otro se vería a Megumin Robando unas verduras Y comiéndoselas junto con su hermana En otro se vería a Junyu Jugando a la cerez Pero sin ningún contrincante Y acordándose ella misma En otro se vería a Megumin Pescando unas angostas Y comiéndoselas junto con su hermana En otro se vería que todos Se alejaba de Junyu En otro se vería a Megumin Comiendo algunos insectos Junto con su hermana Y en otro se vería a Junyu Invocando a un diablo Para tenerlo como amigo Acuadría no confundida ¿Usa hechizos para invocar A demonios para hacerlos sus amigos? Oigan miren ¿Eso acaso está comiendo insectos? Preguntaría Vegeta Así o más chicas comenzarían A gritar por la vergüenza De lo que estaban viendo los demás Megumin gritaría Oigan ¿Qué es todo esto? ¿No dijiste que este cristal Era para hacer amigos? Diría Junyu Es un objeto que fortalece Los lazos de amor y amistad Exponiendo las vergüenzas Del pasado de las personas Que lo usan En verdad lo lamento Diría Whis Mientras acachaba la cabeza Dándose cuenta del error Que había cometido Oye Megumin ¿Acaso esto nos hará más amigas? Diría Junyu Con algunas lágrimas en los ojos Así Megumin tomaría el cristal Y lo tiraría al suelo Rompiéndolo en múltiples pedazos Whis diría Lo voy a poner en tu cuenta Vegeta Un momento está inútil Fue quien lo rompió Corralé a ella Diría Vegeta molesto Y Junyu Fue quien quiso utilizarlo Deberías corralé a ella Diría Megumin Señalando a Junyu Que estaba triste por su bueno Mi vuelo Conseguí mi vuelo No, no, no 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 Eso no debía pasar Si Este tipo de monetizar con él Que suerte tienen algunos Y la canción I am the way De Shrek Días de lluvia Días de lluvia Días elevados Incluso en tardes Tranquilos Vamos a bien Ya cállate Ya estoy alto De que estés cantando Una y otra vez Esa maldita canción Así que guarda silencio De una maldita vez Diría Vegeta enojado Je cuando no quieres Te guarde silencio Y a propósito ¿Cuánto crees que sea Mi nivel de poder ahora? Diría Megumin en el piso Solo has mejorado un poco Con tus nuevas explosiones Eres capaz De tal vez matar a un saí La linda clase baja Pero como sea Volvamos al pueblo Diría Vegeta desinteresado Ya mañana iremos a un carabozo No quiero No, no quiero Seré completamente inútil En un carabozo No podré usar mi magia explosiva Seré una persona común Y corriente Diría Megumin El carabozo de Crepe Conónicamente pasa En la temporada 1 O en el Novena ligera Casi grande Callate niña Cuando nos pediste Unirte al grupo Incluso dijiste Que ibas a cargar Nuestro equipaje Diría Vegeta seriamente Y agacharía la cabeza Oye Vegeta No deberíamos esperar Hasta que regrese Darkness Preguntaría Aqua Ya basta de quejas Nuestras deudas Incluso supera Hasta las de unos países A este paso Nunca pagaremos la deuda Diría Vegeta enojado Aunque ahora consigo dinero Doblando envases de leche Y aunque no he dejado De vender rejadas Diría Aqua Esos trabajos de medio tiempo No nos darán la cantidad De dinero que necesitamos Tenemos que ir Diría Vegeta mostrando la misión El calabozo de Kile Para principiantes De seguro ya lo exploraron Por completo Diría Nakua y Megumin La encargada Liria A decir verdad Fue descubierto un pasadizo Por accidente Íbamos a enviar un equipo De reconocimiento con escoltas Pero le pedí que nos dejara Investigar el lugar primero Por lo que no hay otro aventurero Que sepa de esto Diría Vegeta sonriendo Allá veo en ese caso Aún podría haber tesoros Escondidos en las áreas Sin explorar Diría Megumin con una sonrisa Oye a propósito Vegetta ¿Dónde se encuentra Yunyun? Preguntaría Agua Le pedí que consiguiera equipo Para que pudiéramos ir al calabozo Así que nos encontrará allá Por fin ganaremos algo de dinero Así que no quiero que lo echen A perdería Vegeta Como no sabemos Que tan peligroso Será tengan cuidado Por favor Diría la encargada Liria En el calabozo Diría Que hacer un calabozo Para un pueblo de novatos Queda muy lejos de la ciudad Diría Agua Y tan lejos de la zona habitada Aquí podré usar mis explosiones Diría Megumin emocionada Ni se te ocurra Diría Vegeta viendo a Megumin Fijamente Es genial poder hacer Mi primera misión con ustedes Diría Yunyun emocionada Vegeta suspiraría Hidria Ah, este es un capítulo rosa Sus pensamientos Oye Vegetta Si honesto realmente Puedes sentir la energía de los demás Preguntaría Agua Por supuesto Aunque este lugar Este tan oscuro Y no pueda ver nada No será necesario Ya que con solo sentir la presencia Nadie puede tomarme por sorpresa Siquiera me escuchaste Pero conmigo Tú no podrás ver nada de nada Diría Vegeta enojado Jeje ya olvidaste quién soy yo Vamos que lo puede que Megumin y Darkness Se nieguen a creerlo Pero anda aquí Quien soy en realidad Diría Agua Con una sonrisa maliciosa Si creo que eras la diosa De los estudios Diría Vegeta desinteresado Para la persona La diosa del alba A pesar de todo Sigo siendo una diosa Estar entre los mortales Me debilitó Pero aún así todavía Tengo uno o dos poderes divinos Bajo la manga Puede que no sea omnisciente Pero la oscuridad No es nada O mira un cofre Diría Agua Yendo a agarrar el cofre emocionada Supongo que sí puede ver Pero debo admitir Que su corteza es lo que me preocupa Diría Vegeta desinteresado Los calabozos son nidos de no muertos Y rondan estos lugares Buscando la energía vital Por eso tus puños No funcionarán contra los monstruos no muertos ¿No te parece que es mejor idea Que vaya contigo? Diría Agua con una sonrisa Si sabes que puedo usar Mi propia energía como arma Mi demencia Manifiesta que mi demencia Mía es lo No Diría Junyun Mientras se lanzaba contra ella Impidiendo que usará su magia explosiva Ok Los calabozos Tras tanto en el calabozo Vegetta y Acua encontrarían El pasadizo secreto Y diría Con que aquí empieza El territorio inexplorado Debe estar lleno tesoros Diría Agua con una sonrisa Bueno eso espero Si no esto habrá sido para nada Diría Vegeta desinteresado Así ellos entrarían al calabozo Pero en esos momentos Irían tubidos tenerosos Y Acua diría Oye si mis agudos ojos No me engañan Estás temblando de miedo Con cada paso Quedas en este lugar Y no creas que puedes tocarme El trasero Porque está oscuro Diría Agua temblando del miedo ¿Quieres que te diga Lo que pienso hacerte en este lugar? Diría Vegeta sonriendo Porque estoy considerando La posibilidad de abandonarte En las profundidades de este calabozo Diría Vegeta con una sonrisa Ay pero que gracioso Vegeta Eres todo un romista Diría Agua sonriendo Ay Agua eres tan ingenua Que no deberías saber perfectamente Cuando estoy hablando contigo En serio Diría Vegeta sonriendo Pero en ese momento Vegeta sentiría una presencia Y diría Espera algo se acerca Presiento algo En ese momento Vegeta le daría Una señal a Agua Y ella diría ¿Qué pasa? ¿Quieres hacer figuras de sombras? Podrías encender una luz Y no creas que solo A ver zorros o conejos Será una sombra Que luzca como destructor Eso no idiota Quiso decir Viene un enemigo Sal rápido de aquí Pero en ese momento Un monstruo Intentaría atacar a Vegeta Por la espalda Pero Vegeta le daría Un golpe sin verlo Y diría ¿Qué demonios es esa cosa? No logro verlo con claridad Pero era muy débil Es un gremil Un demonio inferior Monstruos débiles Como esos moran en los carabozos Diría Agua Con algunas lágrimas en sus ojos Espera Agua ¿Realmente puedes ver en la oscuridad? Preguntaría a Vegeta Como si estuviéramos bajo el sol Diría Agua Vaya que habilidad tan inútil Diría a Vegeta desinteresado Así seguirían caminando Y ellos pasarían por todo ¿Cómo es inútil eso? Rabozo y Vegeta eliminaría Unos cuantos monstruos Que estaban ahí Hasta que Vegeta se toparía Con un cuerpo de un aventurero Y diría Vaya creo que son los restos De un aventurero Eso quiere decir Que otros han llegado hasta aquí Diría a Vegeta desinteresado Vegeta dame un minuto por favor Así ella pondría su mano En el cuerpo del aventurero Y diría Almas perdidas que murieron Con sueños frustrados Ahora ya pueden descansar en paz Así una luz Saldría del cuerpo del aventurero Haciéndolo desaparecer Vaya impresionas hoy estás No puedo creer Gritarás y gritarás Aunque quisiste Porque hace como un valiente Actuando solo diría Agua Mientras se leía Creo que debería abandonarte Aquí abajo diría Vegeta Viendo a Agua en hoja Mientras tanto afuera del calabozo Detona Agua Explore Así Jun Jun se arrojaría Contra Megumin Impidiendo que usará su magia de explosión Deja de aún que sea Una pequeña glía Megumin En el calabozo Vegeta y Agua Estarían buscando tesoros Por todo el calabozo Y Vegeta diría suspirando Aquí no hay nada bueno Oye Vegeta Oye mira Vegeta Es un cofre del tesoro No logramos asiriendo a por él Pero Vegeta la detenería Y diría Es que de idiota Los cofres tan llamativos Suelen tener rampas Así él sentiría una presencia En el cofre y diría Si lo sabía Presiento una energía Así él apuntaría A donde se encontraba la presencia Y lanzaría una estrella energía Provocando que saliera Una gran boca rugiendo de dolor ¿Qué demonios era esa cosa? Diría Vegeta confundido Es cierto en el premio Ligero Que tuviésemos cuidado Con los mimos Incluso se hacen pasar por manos Para comerse otros monstruos Diría Agua aterrorizada ¿En serio? Vaya la selección natural Incluso está presente En un mundo como este Diría Vegeta sorprendido Alberto No me toquen Pueden obligarme a hacer algo tan humillante ¡Basta! ¡Fuátame! Así Agua y Vegeta Seguirían en su camino Y Agua Acabaría con varios no muertos Expulsándolos con su poder Y almas errantes Que se encuentran habitando este frío Y oscuro calvozo Ya pueden descansar en paz Vaya Agua se comporta diferente Hoy Como una diosa Que no haría traterías Diría Vegeta Desinteresado Así Agua usaría sus poderes Junto con Vegeta Y Vegeta ¿Cómo podría saber eso? ¿Cómo podrías saber eso? ¿Seguirán agándome si? Diría Agua con una sonrisa Luego Hay que seguir con nuestro camino Aunque no te parece muy extraño Preguntaría Vegeta ¿Qué cosa? Preguntaría Agua Aquí hay demasiados no muertos Ningún grupo podría pasar por aquí Sin un alcipreste por lo que Silencio Aún estoy sintiendo el olor De no muertos en grave Así Agua olfatearía por toda la habitación En busca de no muertos en grave Al parecer esa presencia Se encuentra cerca de este lugar Diría Vegeta Que extraño sé que vuelva algo Diría Agua confundida Pero en ese momento Agua activaría una puerta secreta Cayendo al piso Y una voz diría ¿Hay un sacerdote entre ustedes? Así Agua y Vegeta Verían que alguien estaba dentro Y diría Me llamo Kili Casto y es de cada oso De secuestre a la hija de un noble Soy un mago de Mago Escucha Gran Mago Kili Por tu contribución a este reino Te voy a conocer Es necesito en la historia Cordis Era un deseo Yo solamente tengo un deseo Deseo la felicidad de mi amada Que ella no sufra ni un día más Gran mojada Ella se había casado por razones políticas Nada más Pero el reino la amaba Y la trataban mal en el palacio Si el reino la quería ¿Por qué no iba a darme la? Y luego de eso me fugue con ella Lo decía Mientras Vegeta sujetaba a Agua de su ropa Impidiendo que atacara a Lich y diría Entonces por lo que dices Eres un mago bueno y no un mago malo Preguntaría a Vegeta Cuando estaba vivo claro Y cuando le propuse matrimonio No dudo en aceptar Mientras nos fugábamos Tuve que enfrentarme a todo el reino Uy qué divertido fue Eso sí que fueron buenos tiempos Por cierto ella está aquí ¿Qué les parece no son hermosas sus clavículas? Diría Lich con felicidad Que enfermo diría a Vegeta desinteresado Al menos puedo decir que ella murió en paz Diría a Agua Bueno dicho esto Quisiera pedirles un favor diría a Lich ¿Un favor? ¿Qué clase de favor? Preguntaría a Vegeta ¿Podrían por favor purificarme? Ella es una sacerdotisa Tiene el poder para hacerlo ¿no? Así acuato No estoy seguro de esto Pero creo que en el doblaje en inglés Mencionan que Carpe O sea este Lich Intentó suicidarse Pero no podía Salía a crear un sello En toda la habitación Y Vegeta diría Con que este insecto Recibió una grave vida Cuando estaba peleando con todo ese reino Y es por eso que se convirtió en un Lich Si un Saiyajin hiciera eso No se le podría llamar más un Saiyajin Creo que al fin y al cabo Ser inmortal No es la mejor opción Para vivir a Vegeta en sus pensamientos Así acuato De hecho sí Porque esa no es una inmortalidad Como tal O como la habría decía de Vegeta Y Kili diría Te lo agradezco Un no muerto No puede cometer una locura Como suicidarse Me esperaba a que se completara Mi lenta descomposición Sentí un enorme poder Salado que logro despertarme De mi lindar tu jaja Así acuato Solo ponía una sonrisa en su rostro Así acuato Ponía su mano en la frente De Kili y Gría Al chinado Kili Te renderaste de aventuro Para volverte un Lich Tu pecado queda perdonado En el nombre de Aku A la diosa del agua Vaya ha cambiado su actitud Realmente es impresionante Diría Vegeta viendo a Aku Cuando despiertes Es muy probable que veas Una diosa volutuosa llamada Evis Si no te importará La diferencia de sexo y era Y lo deseas más que nada Pide que te ayude A reunirte con tu amada Sé que te ayudará a cumplir ese deseo Muchas gracias Diría Kili con una sonrisa Después de eso Aku diría Expulsando muertos a lado Así todo el sello Vigaría y desaparecería Los cuerpos de ambos y Kili Y lo deseas más que nada Y lo deseas más que nada Todos esos no muertos por tu culpa Diría Vegeta desinteresado Aqua se quedaría en silencio Por un momento y diría ¿Qué? 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 ¿Dices? Eso no tiene nada de sentido Diría Aku nerviosa Así Vegeta seguiría caminando Y Aku a lo detener y diría Si intentas abandonarme aquí No te lo perdonaré Quería que pensaras Que no podías regresar solo Ayuda Vegeta por favor Diría Aku a llorando En realidad llamaste a todos esos monstruos Diría Vegeta enojado No me dejes Hay otros monstruos aquí por favor No me dejes Diría Aku a llorando Pero en ese momento Escucharían ruidos de monstruos Y Vegeta sentiría que eran un montón De no muertos Acercándose a ellos A toda velocidad Vegeta rápido hay que irnos De aquí diría Aku a temblando Pero en ese momento Vegeta usaría su velocidad Desapareciendo del lugar Caso mi sensación Espérame tonto Vegeta Porque no usaste tu velocidad conmigo Es un juego ¿verdad? Deja tus bromas crueles Lo siento Lo siento tanto No debía hacer eso por favor Vegeta usa tu velocidad contigo Perdóname por favor Perdóname Ya fuera del calabozo Podemos preguntar ¿Qué fue lo que sucedió? Diría Megumin desinteresada Fue Vegeta fue su culpa Diría Aku a llorando No quieras culparme a mi Todo es tu culpa por ser carnada Para los muertos Diría Vegeta enojado Tonto Vegeta No es mi culpa Haber nacido con tanta energía vital Y ser una gran diosa ¿Qué hago? ¿Quieres que reduzca mi aura divina Al nivel de un mortal como tú? Piensa en cómo se sentirían Todos los devotos de Axis Si yo hiciera algo así Sí, es exactamente lo que quiero Por esa razón Seguimos con vida Por esa razón El rey demonio no ha venido A atacar al pueblo Porque siempre oculto mi presencia Para que no me deteten Y tú deberías hacerlo O un día podrían atacarnos Y todo será tu culpa Dios estúpida Por no ocultar tu presencia Oye ¿Quién te crees? ¿Crees que un mortal como tú Puede ser Monia? Así todos volverían al pueblo Y todas las chicas Se darían un baño Y empezarían a acelerar por la misión Bien esto demuestra Que vale la pena arriesgarse El día me hubo con una sonrisa Fue todo un éxito Gracias a mí Me corresponde el 9 ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Chila llena de comida ¿A dónde vas con toda esa comida? Diría Megumin con una cara Que mostraba desinterés Voy a irme a entrenar Diría Vegetta desinteresado ¿Y para eso llevaste un montón de comida? Preguntaría Acqua Voy a irme a entrenar Por un día entero Así que por eso es mucha comida Y mientras este afuera No quiero ningún problema con ustedes Quedo claro Diría Vegetta viéndola seriamente Asegúrate de no regresar ¿Quieres? Diría Megumin Mientras estaba en un duelo con Yu Yu Como sea nos vemos mañana Diría Vegetta dirigiéndose hacia la puerta Oye espera Antes de que te vayas No has visto mi bufanda La he buscado por todas partes Y no la encuentro Diría Acqua preocupada ¿Hablas de esta? Preguntaría Vegetta Mientras sujetaba la bufanda de agua Oye ¿Por qué tienes mi bufanda? Pues acaso que eres un pervertido Que busca mi olor en ella Diría Acqua sonriendo Claro que no idiota Además ya les dije Que a mí no me importan esas cosas Y la razón por la que la tengo es Porque la voy a vender en el camino Diría Vegetta enojado Detente Vegetta Eso es mío Por favor devuélvemela Por favor Diría Acqua añorando Cállate no Hemos pagado casi nada de la deuda Y Darkness no vuelve Así que la vender Pero diría Vegetta seriamente Pero en ese momento Entraría Darkness a la habitación y diría Es terrible Vegetta Completamente terrible En ese momento Vegetta la vería fijamente y diría ¿Y tú quién eres? Vegetta se excitará por eso Que dejaría a Vegetta confundido En ese momento Vegetta deja tus bromas Con él estar a otra ocasión Diría Darkness sonrojada ¿Eh? ¿Eres tú Darkness? Si eres la única que se excitaría Por algo así Diría Vegetta desinteresado En ese momento Acqua se arrojaría contra Darkness Diciendo Darkness Vegetta se llevó sin permiso Algo que es mío Y después quiso vender mi bien Más íntimo y preciado Diría Akua llorando No lo digas de esa manera idiota Diría Vegetta algo avergonzado Bienvenida Darkness diría Megumin sonriendo Mucho gusto en conocerte Diría Yunyun algo sonrojada Hola a todos ¿Y quién eres tú? Preguntaría Darkness Soy Nueva Ney Pero ella no terminaría Ya que Megumin diría No importa quién sea Y tampoco te preguntaré Lo que pasó Comienza por darte un largo baño Y deja que tú cuerpo y almas Megumin con una voz cerrada Al punto de llorar Oh no sé de qué hablas De hecho me gustaría saber más Sobre lo que dijo Acqua diría Darkness un poco sonrojada No hay duda alguna Es un vestido caro Diría Aqua Debe ser muy duro para ti Diría Vegetta desinteresado ¿Pero en qué están pensando? ¿Creyeron que se aprovecharía De mí el señor feudal? Preguntaría Darkness Bueno no podemos hacer nada Con respecto a eso No podemos devolverte tu pureza Pero pelearemos hasta que ese maldito Pague por lo que hizo Ahora ve y date un baño Y haz lo que hacen las mujeres Cuando están tristes Diría Vegetta desinteresado Que no No tuvo las agallas de exigirme Algo como eso Este es el problema Diría Darkness sacando una foto ¿Y qué es esto? Preguntaría Vegetta Mientras miraba la foto y diría Me desagrada lo diría Mientras rompía la foto ¿Qué estás haciendo? Diría Darkness alterada ¿Y bien este sujeto quién es? Preguntaría Vegetta Él es el hijo del señor feudal Diría Darkness seriamente Él es el hijo del señor feudal Pero si no se parecen en nada Diría Vegetta confundido El señor feudal a cambio de perdonarte Exigió un matrimonio arreglado con su hijo La razón por la que tenía que volver Fue porque buscaba una manera De evitar reunirme con él Mi padre no tiene en alta estima a Dark Pero si respeta a su hijo A mi papá Le entusiasma la idea Por favor tienen que acompañarme De convencerlo de que no me casé Diría Darkness desesperada Aquí tienes Vegetta y bien Quiero como huevo ¿No? Diría Mucho pescuma Mucho pescuma Si esto funciona Ya no voy a tener Que a mi padre cada vez que sale El tema diría La alguna es con una sonrisa Si fuera tu padre Me daría hasta vergüenza de tu actitud Diría Vegetta desinteresado Pero en ese momento aparecería Y ella diría Vegetta cuarto Se encuentra Vegetta cuarto aquí Y ahora que quieres insecta Diría Vegetta enojado Monstruos extraños Están rodeando la ciudad Tú sabes algo al respecto Si es así tendrás que acompañarnos Diría Cena Ahora no puede Una de nuestras queridas amigas Pasa por un momento terrible Nosotros no podemos abandonarla Diría Megumin seriamente Si no dejaremos que molesten a Vegetta En este momento diría Yunyun tímidamente Un momento puedo controlar A la diosa inútil Pero esa niña desde el destroyer No me obedece Así que debería quitarme La de encima Diría Vegetta en sus pensamientos Oye tu niña debes ir tú Si es un grupo enorme de monstruos Tu magia explosiva Será perfecta Y en el caso de que Sean más enemigos Llévate a Yunyun contigo Para que sea más fácil Con ellos Yo me haré cargo de la inútil Y de la masoquista Muy bien les demostraré Mi poder diría Megumin emocionada Si acabaremos con ellos Vegetta diría Yunyun tímidamente Así ellos seguirían Después de unas horas Vegetta y los demás Estarían en la mansión De los dos cines Y estarían hablando Con el padre de Darkness Y este diría ¿De verdad estás segura la Latina? Así es padre mío Yo la Latina he decidido Asistir a la reunión De este matrimonio Diría Darkness Con una sonrisa Y esos dos Darkness Ellos son mis compañeros de aventuras Ellos me acompañarán Durante la reunión Como mi fiel mayordomo Y sirvienta diría Darkness Sonriendo Después de unos minutos Vegetta estaría cambiándose Y unas sirvientas diría ¿Y nos te queda bien? Pues parece que sí Aunque no me gusta Este tipo de vestimenta Y más Sabiendo que es para servir A otras personas Esto me trae malos recuerdos Pero Vegetta diría Aqua que se encontraba Feliz y bien Vaya me sorprende Que te hayas vuelto a vestir así Se nota que en vez de ser una diosa Debiste ser una subordinada Diría Vegetta sonriendo Y ese aspecto e intento fallido De mayordomo no te queda mal Parece como si fueras Destinado a tus superiores No es así Vegetta diría Aqua sonriendo Sigue diciendo ese tipo de cosas Y no comerás tú Durante una semana Y agradece que solo es eso Si no estuviéramos en la residencia De un noble te pondría en tu lugar No es así señorita la Latina Diría Vegetta son una sonrisa Ya te he dicho que no me llames así Diría Darkness Se siente demasiado que es un hombre Traidor diría Darkness enojada Pero en ese momento Se abrían las puertas Y se verían chicos de cabello castaño Muy guapo Señor Valtar Que bueno que viniste Eres con quien quieren casarme ¿no? Yo soy la Latina dos Cinesford Pero puedes llamarme Pero en ese momento Vegetta pisaría el vestido de Darkness Ocasionando que cayera de cara Diciendo Señorita tenga más cuidado al caminar Después de unos minutos Vegetta y Aqua Se encontraban con Darkness Y ella diría Creí que ibas a ayudarme Vegetta ¿Acaso olvidaste la parte De no desprestigiar el nombre de tu familia? Diría Vegetta seriamente Cállate con una mala reputación Tendría menos pretendientes Y podría concentrarme en mis aventuras Incluso aceptaré que me desreden Sobreviviré como pueda Aceptando misiones para las que no soy apta Hasta que me capture el ejército Del rey demonio Y ellos me retengan Esa es la vida que siempre he animado Diría Darkness a leer Hasta que por fin te dignas a admitirlo Diría Vegetta desinteresado Además no es mi tipo de hombre Le falta carácter No pierde la paciencia Ante nada Es demasiado trabajador y fuerte Y eso le ganó Que lo nombrarán caballero Aún siendo muy joven Diría Darkness firmemente Parece un buen partido Diría Aqua ¿Qué dices? Un noble debe actuar como tal Con una sonrisa a toda hora ¿Quién se cree con esa mirada tan inocente? Yo estoy buscando algo más parecido a Vegetta Que siempre me está devocando Con su mirada de mentira ¿Qué demonios estás diciendo idiota? Ya dije que no me interesa Ese tipo de cosas Diría Vegetta enojado Y que siempre pierde la paciencia E insulta Aprovecharse de las sirvientas Que comete errores Es algo común entre los nobles Además los hombres que me gustan Son lo opuesto a alguien tan competente Debe tener un aspecto común Y puede estar alzón o flacucho Debe tener voluntad tan débil Que se deje engatusar por otras A pesar de mi amor Y que esté en celo todo el año Cuanto más perverso mejor Un fracasado Que busca el camino fácil Y si estuviera endeudado Mejor que me va todo el día En casa sin trabajar Que culpe a la sociedad de su fracaso Y siempre que se ponga borracho Se ponga violento conmigo Amenazándome todo el tiempo Y que me lance botellas vacías Y me insulte diciendo Oye Darkness ¿Por qué no haces algo de dinero Con ese sucio cuerpo? Tú y Uribe Darkness Mientras lanzaba un gran gemido de placer Me rindo está inútil No tiene remedio Gría Vegetta impresionante Después de un tiempo Todos estarían en la sala Conversando y Gría Permíteme presentarme Me llamo Balta Alex Y Balmestría Y chico educadamente Es un placer Yo soy la Latina Los cines for Te ahorraré los detalles De mi familia Decírselos al hijo De un noble venerizo Y que sea Pero ella no terminaría Ya que Vegetta Presionaría su cuello Ocasionando que perdiera el aire Unos segundos ¿Ocurre algo? No es nada Parece que a la señorita Le emociona mucho conocerlo Señor Baltar Diría Vegetta Mientras soltaba el cuello De Darkness Es verdad Se ve algo sonrojada Es algo vergonzoso Diría Baltar sonrojador Oiga señorita Si no controla esa poquita Sentirán mucha más fuerza En su cuello Así que escoja bien sus palabras Diría Vegetta Eso realmente es impresionante Debería usar eso Cuando vayamos en una misión De pescadería Vegetta desinteresado Y tienes algún pasatiempo Preguntaría Baltar La cacería de Goblins es algo Pero sería interrumpida por Vegetta Ya que le daría un leve golpe en el brazo Jeje parece que los dos Se llevan muy bien Diría Baltar sonriendo Si mi mayordomo siempre me acompaña A toda hora Comemos y nos bañamos juntos Y también pasa la noche conmigo Diría Darkness sonrojada Hasta donde lleva Espera cuando pasó eso Vergüenza de esta depravada Diría Vegetta molesto Ahí ya No soportaré ni un minuto más Así Darkness destruiría el vestido Dejando ver sus piernas Entonces te llamas Baltar ¿verdad? Me acompañarás a la sala dentro Vamos a ver de qué estás hecho Niño bonito Diría Darkness firmemente Pero qué haces idiota Diría Vegetta Algo sonrojado Ya viste eso Si eres un noble Tienes que aprender a verme Con ojos lastivos E insultarme como lo hace Vegetta Diría Darkness firmemente No empuñar mi espada Contra una tan madre Diría Baltar seriamente Podrías ser más cobardes De más como Vegetta Quien es una persona que no importa Quien seas te golpearás Sin titular Esta idiota tenía que decir Eso diría Vegetta molesto Vine con la intención De rechazar el matrimonio arreglado Pero ahora que te conozco Mejor cambia de parecer Es cierto que eres descarada Pero también eres encarcadora Y me cautivaste Desde el primer momento En que te vi Me alegra que trates a tu siervo Como un igual Diría Baltar seriamente Como demonios De p***ar esta insecta Nadie en su sano juicio Quisiera estar con ella Realmente en este mundo No hay nadie acuerdo Aquí diría Vegetta sorprendido Después de un tiempo Porque aún insistes en pelear Diría Baltar impresionado Así se vería Darkness Que estaba completamente exticada Y diría ¿Qué te pasa? No te contengas Dámelo todo Demuéstrame tu determinación Vegetta que miraba El combate diría La espada de esta inútil No ha asestado Ni un solo golpe Y es obvio que ese tipo Tiene una clara ventaja Pero al parecer La determinación de esta idiota Y no superándolo Así Baltar soltaría su espada Y diría Me rindo puede que sea más diestro Pero tu fuerza de voluntad es mayor Ya no puedo seguir atacándote Tú eres una persona muy fuerte Tal como lo sospecha Al final sucumbió Ante la fuerza de voluntad De esta idiota Que cobarde diría Vegetta desinteresado No tienes agallas Ven Vegetta demuestra De los despiadado y depravado Que puedes llegar a hacer Diría Darkness emocionada Esta idiota no se cansa Sigue sin tener coherencia esta parte No te preocupes No diré nada De lo que pasa en esta habitación Diría Baltar sonriendo Bueno de todos modos Te debería un combate No es así Preguntaría Vegetta Sí Hace mucho tiempo Que quiero enfrentarte Atácame por todo lo que tienes Diría Darkness Ok La única parte que vale la pena Es que City nos lo hacemos adelante Darkness Es tan resistente Como Vegetta Es nuestra pica Firmemente Bueno adelante Si te atreves Diría Vegetta Mientras se ponía en post de combate Muy bien Aquí voy diría Darkness Mientras se lanzaba contra Vegetta Pero Vegetta le daría una pacada En su estómago enviándola a volar En ese momento Darkness se levantaría Abrazando su estómago Y daría unos pequeños genitos Ay que es con nadie Lo supera en el arte Del acoso sexual Vegetta eres de lo peor Diría Aku Habiendo a Vegetta decepcionada Esa no era mi fin Diría Vegetta molesto Ves Baltar Fíjate bien en como hacen Las cosas Diría Darkness sonrojada Ay ya cállate ¿Quieres que te ataque con todo? Pues eso es lo que tendrás Diría Vegetta Mientras se lanzaba a atacar a Darkness Tanto de un golpe Ocasionando que se estrellara Contra la pared Hay es un salvaje Además de sacarle el aire De un golpe Le dio un golpe Estrellándola contra la pared Diría Baltar impresionado Bueno no en vano Lo llaman mono salvaje Por su comportamiento Diría Aku Sonriendo Ja 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 Esa falta de piedad Es justo lo que busco Ya basta ¿Quieres que te trate así? Muy bien Te trataré de esa forma En ese momento Vegetta se lanzaría contra ella Y le daría un golpe En la cara Mandándola a volar Seguido de eso Aparecería del otro lado Tanto de un golpe De matillo En ese momento Darkness detendría Su golpe Diciendo Si es justo lo que busco Así Darkness sujetaría Ambas manos De Vegetta Impiniendo que se moviera Oye tranquilízate Idiota Diría Vegetta Modesto ¿Crees que me querés Inhacer mala? Durante todo este tiempo He estado entrenando Para algún día Pelear contra ti Con todas mis fuerzas Diría Darkness Sonrojada Mientras sonreía ¿Cómo es posible Que se haya hecho Tan fuerte Aunque su nivel de pelea Es bajo Tiene una fuerza Y resistencia De un saiyatín De clase baja Ja 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 ¿Crees que puedes Superar mi fuerza? Me insultas La diferencia Entre una paladín Y un aventurero Como tú Es demasiado Diría Darkness Sonrojada Pero en ese momento Ella gimiría de dolor Ya que Vegetta Expulsaría un poco De energía Haciendo que cubriera Todo su cuerpo Hidría Debería saber Que no peleo limpio Con lo mucho Que nos conocemos Diría Vegetta Con una sonrisa Confiada Pero en ese momento Darkness pondría Algo de fuerza Hidría Por supuesto que te conozco bien Es por eso que ni siquiera Dormí durante tres días Para que no acabarás Conmigo tan fácilmente Imposible de donde Saca toda esta fuerza Está depravada No se le tiene por más energía Que expuse Diría Vegetta Impresionado Oye ¿Qué te parece una apuesta? Preguntaría Vegetta Me parece bien Pero si yo gano Te tendrás Que arrodillar Ante mi hacer lo que Yo quiera Diría Darkness Con una sonrisa Muy bien Es una promesa Cuando gane No me detendré Sin importar Cuanto me supliques Diría Vegetta Sonriendo ¿Qué es lo que planeas hacer? Preguntaría Darkness Algo que te va a hacer Llorar y suplicar Ya puedo imaginarte Pidiendo clemencia Romperé cada hueso de tu cuerpo Y cuando sientas que estás a punto Te moriré de que sabes Y volveré a romper Cada uno de tus huesos Sin importar De que yo desarruegues No te precipites Porque lo que te voy a hacer Es mucho peor De lo que imaginas Ya me imagino La vergüenza que sentirás No, no detente Quiero resistirme Pero su fuerza Es incomparable Diría Darkness Mientras bajaba lentamente Sus brazos sonrojadas Es obvio que está inútil Se está dejando vencer Diría Vegetta desinteresado A este paso Voy a romper Diría Darkness sonrojada Vamos a destrozar Cada parte de tu cuerpo Después de esto Y ni te imaginas Las salvajadas Que te esperan Cuando despiertes Diría Vegetta Con una sonrisa maliciosa Por mucho que me humildes Mi corazón jamás se rendirá Salvajadas 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 Vamos a estar de un baño caliente Y desahógate en tanto Bebe, bebe Es demasiado Se siente demasiado Que asuma en esta parte ¿Qué planeabas hacer En la bañera cuando saliera? Diría Darkness sonrojada ¿Qué cosa? Diría Vegetta confundido Así ella caería al suelo Por tanta fuerza que ejerció ¿Pero qué demonios le pasa a esta loca? Diría Vegetta confundido Ya veo por qué te llaman Mono salvaje Diría al altar seriamente Oye, ¿qué te pasa idiota? Diría Vegetta molesto ¿Qué es lo que me ha pasado? Yo estoy aquí a la iglesia de la diosa Eres para pedirle compañeros de aventuras Un día consiguió una de golpe Estaba tan feliz que regresó a casa Para hablarme de la ladrona Que justo acababa de conocer Su madre murió cuando ella era muy pequeña Y es probable que la haya malcriado Pero también intenté darle su espacio Puede que no haya sido lo mejor Con que creció sin una madre Comprendo cómo se siente eso De que resulta en sus pensamientos La señorita la latina Es una mujer maravillosa Si no fuera por Vegetta Le aseguro que sin dudas me casaría con ella Oye que me tratas de decir idiota diría Vegetta molesto Je creo que puedes hacerme mucho más feliz que yo diría Valtar sonriendo ¿Quieres resolverlo afuera? No me importa si eres el hijo de ese gordo Acabaré contigo fácilmente diría Vegetta enojado Vegetta detentearás que me ejecuten contigo diría Acua mientras acudía varias veces a Vegetta Ja 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 Vegetta te pido que sigas cuidando de mi hija Asegúrate de que no cometa demasiadas locuras por favor Diría el padre de Darkness con una sonrisa De por si ya tengo que cuidar estas inútiles Por lo que digamos que siempre lo hago las 24 horas al día diría Vegetta desinteresado En ese momento Darkness se levantaría y diría ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Vaya ya despertares diría el padre de Darkness ¿Esta ropa? ¿Pero Vegetta no hiciste algo mientras estaba desmayada? Por supuesto que no idiota nunca te haría nada de eso Las cosas se pusieron muy incómodas Mientras estabas durmiendo diría Vegetta molestas Mientras estabas durmiendo diría Vegetta molesto Así Darkness le daría una sonrisa a Vegetta y diría Padre mío querido Valtar les pido que por favor olviden el matrimonio arreglado Lo había mantenido en secreto pero llevo en mi vientre el hijo de Vegetta Ahora me incriminas por algo que no hice Diría Vegetta molesto Ja ja de acuerdo ya veo con que estás embarazada de Vegetta Bien le diré a mi padre que no quiero casarme Así podrían estar los dos juntos Diría mientras le iniciaría un ojo a Vegetta Así yéndose Ese maldita sonrisa me recuerda a ese estúpido cacaroto Diría Vegetta molesto Mi nieto, mi primer nieto Por fin tendré un nietecito oro Diría el padre de Darkness con algunas lágrimas No sabía que hacían esas cosas Debo contárselo a alguien de la ciudad Tiene que saberlo Vegetta y Darkness están saliendo Diría agua impresionada ¿Que tú también les creíste? Diría Vegetta enojado Como sea vámonos de una vez Ya quiero irme a entrenar Ustedes si realmente son molestas Diría Vegetta molesto Así ellos seguirían y regresarían a la mansión Vaya extrañaba este lugar Diría Darkness sonriendo Pero en ese momento Venía a Vegetta Atiéndose de la mansión Y ella diría Oye ¿A dónde vas con eso? Voy a entrenar Por tu culpa no pude entrenar todo el día Así que me retiro Así Vegetta seguiría volando lejos de él Bueno no importa Vamos a tener un momento de descanso Si, la primera vez No me contaba que Vegetta fue a entrenar Pero si se le rebotó más adelante O sea es una excusa Para que Vegetta no interactúe Porque está muy roto en este punto Sonriada con una sonrisa Pero en ese momento Se abriría la puerta Viendo que era cena Acompañada de Yu Yu Quien estaba cargando a Mebubinice la bría Vegetta se encuentra Vegetta cuarto aquí ¿A cuál verlas diría? Eh no otra vez Vegetta cuarto se encuentra Vegetta cuarto aquí Ahí no otra vez ¿Pero qué es lo que pasa? Preguntaría a Darknés confundida Al investigar el origen de los monstruos Que rodean la ciudad Descubrimos que provienen del calabozo de Chile A donde fueron el otro día Ahí no esto es malo Y Vegetta sal no está aquí para resolverlo Ahora queremos Espera creo que Vegetta medio manual de instrucciones Que podía ayudarme en caso de no estar él Así Yu 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 Gustaría entre su ropa Y vería que tenía una hoja diciendo Instrucciones para sobrevivir con esas inútiles Paso 1 Bien, bien, bien Es un quejese Es el mejor chiste que es Raiden Todo conozco Bien, creo que Ya es bien Me dio otra vez Así que creo que hasta Hasta el mejor chiste Lo dejo y ahí termina esta transmisión Diga cuál es el problema Paso 2 Una vez descubierto el problema Averigua quién fue la culpable Paso Creo que Vegetta medio manual de instrucciones Que podía ayudarme en caso de no estar él Así Yu 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 Buscaría entre su ropa Y vería que tenía una hoja diciendo Instrucciones para sobrevivir con esas inútiles Paso 1 Investiga cuál es el problema Paso 2 Una vez descubierto el problema Averigua quién fue la culpable Paso 3 Obliga a Aqua a resolver el problema Que ella misma causó ¿Qué diablos es esto? Esto no es un manual de instrucciones Así Yun Yun suspiraría y diría Pero es lo único cercano que tengo Oigan chicas Ustedes no tuvieron nada que ver en esto ¿verdad? Si no involucra magia explosiva Entonces no tengo nada que ver Igualmente no he hecho nada Que pudiera ocasionar problema alguno Muy bien y tú Aqua Hiciste algo Pero claro que no Dudas mucho de mi Yun Yun De hecho debería haber menos monstruos En el calabozo gracias a mí ¿Qué? Gracias a ti ¿Podrías venir conmigo un momento Acuadría Yun Yun alejándola de todas? Todos los monstruos No puede ser Vegeta tenía razón Ay no esto es malo Y Vegeta-san no está aquí para resolverlo ¿Ahora qué haremos? Espera creo que Vegeta me dio un manual de instrucciones Que podía ayudarme en caso de no estar ahí Así Yun Yun buscaría entre su ropa Y vería que tenía una hoja diciendo Instrucciones para sobrevivir con esas inúcires Paso 1 Investiga cuál es el problema Paso 2 Una vez descubierto el problema De igual quién fue lo culpable Paso 3 Obliga a Aqua a resolver el problema Que ella misma causó ¿Qué diablos es esto? Esto no es un manual de instrucciones Así Yun Yun suspiraría y diría Pero es lo único cercano que tengo Oigan chicas Ustedes no tuvieron nada que ver en esto ¿verdad? Si no involucra magia explosiva Entonces no tengo nada que ver Igualmente no he hecho nada Que pudiera ocasionar problema alguno Muy bien y tú Aqua hiciste algo Pero claro que no Dudas mucho de mi Yun Yun De hecho debería haber menos monstruos En el calabozo gracias a mí ¿Qué? Gracias a ti ¿Podrías venir conmigo un momento Acuadría Yun Yun alejándola de todas? ¿Me podrías decir a qué te refieres con eso? Pues veas me esforcé mucho Con el círculo mágico que hice ¿Recuerdas? El círculo mágico que realice En el cuarto de Lips junto a su amada ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo entendiste? El círculo mágico que dibujé ahí Debería rebelar a todos los monstruos No puede ser Vegeta tenía razón No, no, no debería de ser por mi culpa Diría Aqua mientras lloraba No puedo creer que Vegeta tenía razón Sin importar los peligros Nosotros debemos ayudar Si hay problemas permítanos hacerlo Nos salve diciendo eso Pero si no borramos el círculo Pero ella no terminaría Ya que a lo lejos vería Como pequeños muñecos salerían del carbozo Ya veo son monstruos muy raros Diría Yun Yun seriamente Señorita Yun Yun aprecio su cooperación Todo parece indicar Que alguien está invocándolos Derrota al responsable Y coloca esto en el círculo de invocación Diría Cena mientras le daba un papel Un talismán desellado Por alguna razón Las máscaras de estos muñecos Me dan náuseas ¿Por qué será? Ahí me molestan demasiado Pero sería interrumpida Ya que uno de esos muñecos Había visto a Aqua Y se había acerrado a su pierna ¿Pero qué? Al parecer solo quiere atención Miren su máscara Me hace enojar Pero comienza a parecer mi agradable Pero en ese momento El muñeco explotaría en frente de Aqua Como pueden ver Ellos tienen la costumbre De acerrarse a otros Y después estallar Jun ya veo Así Parknes caminaría entre los muñecos Y uno de ellos le explotaría Pero no le haría ningún dano a Raphnes y veía Muy bien Iré al frente Yun Yun Tu miraste tras de mí Muy bien Oye Yun Yun solo estorbaré Así que sería mejor Que me quede aquí afuera Creo que yo también Pero tienes que venir con nosotros Aqua No No quiero más calabozos Que si voy Me van a abandonar Diría Aqua traumada Al parecer Vegetta la traumó Si tan solo Vegetta estuviera aquí Sabría que hacer Diría Yun Yun en sus pensamientos No te preocupes Yun Yun lo hablaremos Además no hay que depender siempre de Vegetta Por lo que esta será una buena oportunidad Para ver de lo que somos capaces Así ellos estarían a calabozos Y Yun Yun diría Vaya a diferencia de la otra vez Había luz en el lugar Como si hubiera alguien ¿Será acaso por esos monstruos extraños? En ese momento se vería a Raphnes Peleando con los muñecos Destrozándolos en el proceso ¿Puedo darles? Mira Yun Yun soy capaz de darles con la espada Diría Raphnes emocionada Vaya que feliz se ve Pero con los demás aventureros aquí presentes No podré borrar el círculo de agua Oigan no pueden ir más rápido Diría uno de los aventureros Pero en ese momento muchos muñecos Estarían atacando y rodeando A los demás aventureros Es nuestra oportunidad Rápido Raphnes hay que seguir Así Raphnes continuaría Atacando a los muñecos No puede ser me siento realizada Esta es la primera vez que cumplo mi deber Como paladín diría Raphnes con felicidad ¿Por qué misión? Así ellas llegarían hasta un pasillo En el que veían a un sujeto Con una máscara sentado a lo lejos Es claro que ese sujeto Es el amo de los muñecos Diría Yun Yun seriamente Pero en ese momento Raphnes Salería del escondite Y se pondría al frente del hombre Enmascarado y diría Oye tú Todo esto es obra tuya Eh Vaya nunca imaginé Que llegarían tan lejos Sean bienvenidos a mi calabozo Aventuero Soy la raíz de este mal La fuente de sus problemas Comandante del rey demonio Y duque infernal De un ejército de demonios El archidemonio que todo lo ve Soy Vanir Uno de los comandantes No podemos decirlo Rápido Raphnes tenemos que huir Una sierva de eres No puede darle la espalda a un demonio Como tú diría Raphnes Mientras se ponía en pose de combate O no Me desafiarás Aunque se rumora No se preocupen Aunque me consideren comandante Mi único deber es mantener La barrera que rodea su castillo Me pidieron que investigara Que sucedió con el día Espera eso no es el que me dijo Vegetta que destruyó Diría Junyun en sus pensamientos Mientras estuve en Axel Decidí visitar a la vendedora Cabeza boca que parece tener el talento De perder más dinero Entre más trabaja Yo soy lo que muchos llaman un diablo Y nuestro mayor sustento Son las emociones impuras Que los humanos tanto se avergüenzan El nacimiento de cada humano Es algo que me llena de alegría Diría valir con felicidad Y aún así estás haciendo Que tus muñecos salgan del calabozo Para molestar a los humanos ¿Cómo dices? Mi intención era erradicar A todos los monstruos de este calabozo Si alcanzaron el exterior de ser Porque ya no eran monstruos En ese caso Así va necesaria un muñeco Que estaba ahí Bien ya es momento De pasar al siguiente plan ¿Qué es exactamente lo que quieres? Diría Junyun sería Vaya pero que no será No me lo esperaría de alguien Cuya persona no tiene amigos Eso eso no es cierto Yo tengo muchos amigos Diría Junyun sonrojada Así Darkness le daría un poco de lastima Y Junyun diría No le creas si tengo amigos Muchos amigos Por favor escuchen Ya tengo planificada mi magnífica muerte Primero conseguiré un calabozo Luego lo llenaré con demonios y trampas Entonces me desafiará Un grupo de habiles de aventureros Tras superar un sinfín de retos Abotadores los valientes Alcanzarán la cámara más profunda Donde los recibiré yo por supuesto Los felicito por llegar tan lejos Si me derrotan Obtendrán grandes riquezas Y comenzará la batalla final Entonces después del combate decisivo Encontrarán el cofre Que resguardaba Y cuando los aventureros Que tanto sufrieron no andan Verán un papel que dice Sigue participando Y mientras tanto los veré Devastados por la decepción Así es como deseo moír ¿Eh? Y para poder realizar mi plan Planeaba usar la tienda De una amiga mía Para ahorrar en la construcción Pero me tope con este lugar Y como me parecía deshabitado Supuse que no me vendría nada mal Pero más allá Hay un círculo mágico Que me tiene perplejo Ni siquiera puedo entrar Ahí de Abanir Mientras señalaba el cuarto Ay no Es el círculo de acuadiría Yunyun en sus pensamientos ¿Qué? Lo dibujó una de tus compañeras Veamos entonces un pequeño vistazo Así Abanir fijaría su visión A donde se encontraba Yunyun Ja 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 Extraordinario Su sacerdote Sagreo ese círculo mágico tan irritante La veo Puedo verla Puedo verla holgazaneando Con una caza de té ¿Es en serio? Y tú te perdiste una apuesta Estás tan emocionada Por saber lo que hará La persona con peinado de flama Que tanto ansías tener dentro de ti No claro que no Yo no quiero eso Yo no deseo eso No digas esas cosas diría Eh La apne sonrojada Así Yunyun la vería con desagrado No es lo que crees Y a ti te inquieta No completar esta misión Y ser becada de su equipo No es cierto Yo no pienso en eso Diría Yunyun molesta Porque no se retiran al fin Y al cabo mis principios Me impiden matar humanos Así es no mató humanos Pero solo humanos Así que la que dibujó Este círculo mágico Juro que se las verá conmigo ¿Eh? ¿Acaso conoce a Aqua? Preguntaría Yunyun No me quedaré con los brazos cruzados Mientras amenazas a Ella no tiene forma de saberlo ¿Para qué? Es suficiente Ya me hiciste perder la cabeza Diría Darkness Mientras se lanzaba a atacar Vanir Pero este la esquivaría Ja 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 Porque no le dices a la pequeña Que serás su amiga para siempre Ya que al parecer se muere de ganas Que alguien le diga eso 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 no es cierto Diría Yunyun sonrojada Yunyun no te dejes manipular Hay que concentrarnos en acabar con él Muy bien hay que derrotarlo Diría Yunyun seriamente Así Darkness Se lanzaría a atacar a Vanir Pero él la esquivaría fácilmente Y mientras la esquivaba diría Ja 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 Pese a tu entusiasmo No consigues dar ni un solo golpe Pero en ese momento Yunyun se haría sable de luz Provocando que se desintegrara No, imposible ¿Este es acaso mi final? Diría Vanir mientras se convertía en arena Genial Yunyun acabaste con el Diría Darkness sonriendo Jeje nunca pensé que sería tan fácil Y cuando recuperan las esperanzas Pierden diría Vanir Mientras su masjala se lanzaba En la cara de Darkness Creías que me habías derrotado Que lastima no recibir daño alguno Jeje impresionante Las emociones suas de ambos Son algo exquisito Vamos continua Esa situación perfecta Ya cállate ¿Cuál es tu problema? Eh Yunyun solo estaría confundida Por lo que había visto ¿No tienes esta? Adorable mujer Con una mente tan resistente Esta es sin duda una paladina ejemplar Ya cierra la boca Si puedes ponerte a mi control Debes ser alguien excepcional Que penita Pero entre más te resistas Más rápido vas a sucumbir ante el dolor ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ja 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 veamos cuánto tiempo resistes ¿Qué está pasando? ¿Acaso lo está disfrutando? Necesito un momento Diría Yunyun Mientras entraba a la habitación Para quitar el sello de agua Pero mientras limpiaba Oiría como Darkness No sucumbiré al dolor Que me quieres infligir Cuanta determinación Pero si sigues resistiendo Te vas a acabar con la mente destruida Dímelo estás disfrutando ¿verdad? Así Yunyun acabaría de quitar el sello Y ella diría Listo Darkness vamos con Aqua Y labrimonos Pero en ese momento sería apuntada Con la espada de Darkness y diría No te atrevas a dar un paso más Yunyun ya vete déjame aquí No creas que voy a permitirte que Ay que emoción siempre quise decir eso No querrás lastimar a tu amiga ¿verdad? Porque si ella se me sigue oponiendo Oye Yunyun de verdad ¿No tienes amigos? Ya cállate Tomar este cuerpo fue un error Oye no ¿No te parece Rosero llamar a mi cuerpo un error? Ay ya cállate Creo que dejaré este Pero él no terminaría Ya que Yunyun le pondría el talismán en su máscara Y diría Creo que no harás eso ¿Y este talismán? Ese es el talismán que me dio la señorita cena Ahora salgamos para que Aqua pueda purificarte Así ellos solo comenzarían a correr y van y diría Niña tonta La oposición de ella hace que sienta un dolor constante A este paso solo puede suceder una cosa Podría perder la cordura se los aseguro Es justo lo que siento Yunyun Nunca había vivido algo tan intenso Muy propio de un comandante del rey demonio Podría enamorarme de él Resiste Darkness y liberaremos en cuanto salgamos Sorpresa a esa sacerdotisa Nadie me podrá detener Darkness reacciona Sé que eres capaz de resistirte Es inútil mocosa Es hora de la conmovedora reunión Tras regresar sanos y salvos del carabozo Mi despreciable némesis Ya veremos cómo irías con el cuerpo de tu querida amiga Pero en ese momento Luz iluminaría la entrada Y una voz se oiría diciendo Exorcismo sagrado Pero Aqua como sabías que ella no era Darkness Es que sentí una presencia maligna acercándose Un comandante del rey demonio Se apoderó del cuerpo de Darkness Diría Yunyun sería Uno de los comandantes Pero en ese momento Aqua Se cubriría su nariz y diría Qué asco Esa peste Me llamo Vanir Lanzar magia sagrada de la nada Es algo que esperaría De los tan detestados miembros del culto de Axis ¿Acaso no sabes nada de etiqueta? Diría Vanir molesto Increíble un diablo Que puede hablarme de etiqueta ¿Acaso no eres uno de esos paracitos Que se desvanecen sin emociones oscuras? Diría Aqua mientras se burlaba Exorcismo sagrado Serenísimo Diría Aqua mientras lanzaba Un rayo de luz hacia Darkness Pero ella lo esquivaría Oye Darkness porque te mueves Quédate quieta Oye eso es injusto Yo también quiero una máscara Va con el aduendo de los demonios de Darkness ¿Qué estás diciendo? Que no es que es un general del rey demonio La máscara es su cuerpo Debe ser el demonio omnisciente Que está en los arkenes Rápido capturé No diría cena Mientras mandaba a los aventureros A atacar a Darkness Pero Vanir fácilmente esquivaría sus ataques Y los comenzaría a golpear con facilidad Vamos Darkness Quédate quieta ¿Quieres que te salvemos o que me lo hagamos? No sabía que Darkness fuera tan ruda No puedo darle de día Nuestros ataques con su espada Este cuerpo es muy útil Es tan fuerte como vigoroso Incluso se resiste ante la molestia magia divina Jajaja Quiero que me sigan atacando Intento de aventureros Diría Vanir desafiante Así los aventureros rodearían a Darkness Y dirían Darkness se te subió a la cabeza Eso de asestar unos cuantos golpes Creí que eras la única cuerda En el grupo de Vegetta Rodeé en Nike A atacar este intento de paráfilo ¿Ah? No, ni el eco Me salió y de eso se excitaría y diría Los aventureros que eran tan cordiales Conmigo ahora me miran con desprecio Estoy sintiendo alegría Por alguna extraña razón ¿Qué es lo que ocurre? Ahora que haremos Diría Jundium en sus pensamientos Rápido Jundium A salvo diría Negumin No puede ser si tan solo Vegetta estuviera aquí Pero en ese momento Vanir se acercaría A Aqua y ella iría gritando Ayuda Aga Por favor es el mayor aprieto En el que haya estado jamás Maldición tendré que usar sable de luz Pero si lo hago podría dañar a Darkness Ayuda por favor Vegetta Aga Vegetta Aga Sálvame Vegetta Aga En ese momento un ataque Se dirigiría hacia Darkness Pero ella lo esquivaría Y alguien diría Oye Exijo un cambio de jugador Vegetta Aga Es Vegetta ¿Eh? ¿Quién es ese sujeto? Por fin llegas Llegas tarde Diría Jundium enojada Dije que me iba a entrenar Diría Vegetta desinteresado ¿Pero como supiste que necesitábamos tu ayuda? No lo sabía Solo sentí un kimarismo en el cuerpo de Darkness Por lo que pensé que algo malo había pasado En ese momento Aga Aga gritando Oye Vegetta Ese demonio se apoderó del cuerpo de Darkness Así que acaba con él rápidamente como un verdadero héroe No me des órdenes insecta Y no me llamesero Y yo no soy esa basura Vaya veo que eres alguien muy fuerte Me presento Yo soy Vanir Y soy uno de los géneros Aquí se van a ver que ambos tienen un nivel de pelea A la par Al este el rey demonio Diría Vanir sonriendo No me importa quien seas Acabaré contigo en este instante Diría Vegetta desinteresado Que Vegetta me diga Esas palabras hace que sienta un calor intenso Diría Darkness sonrojada Cállate ¿No ves que este es un momento de tensión? ¿Cómo este soportas a esta paladín todos los días? Ni siquiera yo lo sé Pero basta De palabrería Ahora vamos a pelear Diría Vegetta Mientras se ponía en pose de combate Si que eres alguien orgulloso Pero eres alguien interesante Veamos que hay más detrás de esa personalidad amargada Así Vanir apuntaría con su ojo a Vegetta Ja 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 Extraordinario Realmente extraordinario Nunca había conocido a alguien como tú Realmente eres alguien único Con que un Saiyajin Tengo un poco de curiosidad De saber de lo que eres capaz Cállate de una vez No hables como si me conocieras Un sector Diría Vegetta enfalado Joder claro que te conozco Yo incluso Sé cómo es que vas a morir en este mundo Y lo que has hecho Ya cállate Diría Vegetta Mientras se lanzaba a atacar El cuerpo de Darkness Así dándole un golpe Que lo mandaría a estrellarse contra una roca Ja 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 Es inútil sin importar cuánto Me golpees La única que sentirá todo ese dolor Será cloniga Esto es tan excitante Veré tan duro ni un solo segundo En golpearme Esto es increíble Diría Darkness excitada Oye Vegetta Tienes que quitarle la máscara Solo así Darkness saldrá del control De vanir diría Megumin gritando Ya veo Con que solo tengo que quitarle Esa máscara y esto se acabará Si crees que te dejaré quitarme la máscara O el Tadisman tan fácilmente Estás completamente equivocado Veamos si es como dices Así Vegetta se lanzaría A golpear al cuerpo de Darkness Pero ella lo esquivaría Y después de eso le daría un golpe a Vegetta Que lo haría retroceder unos metros Es inútil Este cuerpo es muy fuerte y resistente No tanto como el tuyo Pero no podrás derrotarme con facilidad Y más siendo un demonio omigiente Sus golpes son más celteros Y tan justo en el blanco Debe ser por ese sujeto Muy bien en ese caso No me concedería Vegetta Un poco valla la edición Comparado con como estamos iniciando Que se estrellara contra el suelo En ese momento Vegetta se dirigiría a atacarlo Pero Vanir rápidamente lo esquivaría Y le daría un golpe a Vegetta Es increíble Ese sujeto está a la par de Vegetta Diría Jun-Dium impresionada No puede ser esto Es malo si Vegetta no lo derrota Estamos acabados Diría Aku al llegando Por supuesto que no He visto de lo que es capaz Vegetta el solo Está jugando con el líder De lo que es capaz Diría Megumin seriamente Así Vegetta le daría múltiples golpes Al cuerpo de Darkness Que dejaría muy herido el cuerpo de Darkness Así ellos comenzarían a golpearse Efectivamente Y Vegetta lo iría a golpear Pero Vanir detendría su golpe Con facilidad seguido De eso lo atacaría con su espada Pero Vegetta la detenería fácilmente Y Gría Te explico cuál fue el error que cometiste El error que cometí Que ese cuerpo y cada uno de sus niveles Han sido creados de acuerdo A una historial de peleas de Darkness Y eso para ti significa Un vil recipiente vacío Diría Vegetta mientras le daba un golpe a Vanir Solo una masoquista como ella Es capaz de manipular ese cuerpo de Paladín Para obtener su máximo O potencia fatal Eh no, no es cierto Diría Vegetta mientras le lanzaba un ataque Que provocaría una gran explosión No entiendo cómo es que es tan fuerte Pero en ese momento Vegetta lo sujetaría ¿Quieres saberlo? Así le daría un cabezazo Seguido de eso le daría un golpe en la cara Haciéndolo retroceder y diría Porque eres un miserable impostor Además yo soy el príncipe de los Saiyajin Y porque soy el Lan Vegetta a la cara Diría mientras expulsaba más poder Ahora idiota quítate la máscara En ese momento Vanir vería Que le había quitado el amuleto de sellado y diría Ja 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 ya veo con que lo Blast Engañará un demonio omigiente Así Vanir se lo intentaría quitar Pero no resultaría Vegetta ¿Qué es lo que haremos? ¿Debería atacarla ahora? Preguntaría Aqua No aunque lo hagas La resistencia de esta inútil no le hará nada Ja 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 aunque hayas podido quitarme el talismán No podrás quitarme la máscara A menos que asesines a tu amiga Pero ahora le tienes un cierto aprecio Que no te atreverías a asesinarla o si? Diría Vanir sonriendo No digas tonterías a mi no afecta En nada si estás inútiles muere o no Para mi son solamente insectos que puedo utilizar ¿Cómo te atreves a decirme eso? Vegetta me las vas a pagar Hum vaya voluntad de hierro Pero si realmente dices eso Adelante ataca a tu amiga y asesina la sin piedad Diría Vanir sonriendo Vegetta solo se le quedaría viendo unos momentos Pero después de unos segundos apuntaría Hacia el cuerpo de Tarnes y diría en sus pensamientos A mi no me importa lo que le pase a esta inútil Si tengo que mararla para derrotar a este sujeto Entonces lo haré diría Vegetta seriamente Así una esfera de energía comenzaría a crecer más y más iría Muere una maldita vez Pero sería interrumpido por una voz que leía Explosión Oye que demonios que pasa? Yo iba a acabar con el diría Vegetta enojado ¿Qué estás diciendo tonto? Ibas a mararla ¿Cómo se te ocurre pensar en hacer algo así? Diría me molesta No iba a hacerlo idiota Yo solo planeaba lanzarle un ataque suficientemente fuerte Como para destruir su máscara Nunca sería capaz de asesinarla ¿Eh? Entonces tú No te confundas idiota Obvio no la iba a asesinar Viendo que esta estúpida del gobierno aquí En otras circunstancias Claro que lo haría el día Vegetta enojado Después de eso Todos irían a ver a Darkness Que aún sería con vida Y verían que la máscara de bandera había sido destruida Al día siguiente Se vería a todos los aventureros reunidos Junto al equipo de Vegetta y Zenalía Aventurero Vegetta cuarto Además de entregarte la carta de agradecimiento de la ciudad Quisiera disculparme por las sospechas que pensaron sobre ti Así Zenalía le daría una carta a Vegetta y él diría Como sea al menos ya con esto me dejarán de molestar Ya que quedó claro que si yo tuviera lazos con el rey demonio No había derrotado a un comandante Impresiona que esa inútil siga con vida Tras recibir ese ataque de esa niña por suerte solo Fue destruida su armadura y gracias a la sanación de Aqua Darkness pudo recuperarse pero En ese momento varios aventureros dirían Bien hecho la Latina Felicidades la Latina Esa es nuestra Latina La Latina que linda eres la Latina Darkness solo se sonrojaría por eso y diría Ay no, este tipo de vergüenza no era la salvajada que esperaba Por favor Por Darkness a mi me parece que la Latina es un nombre muy lindo Luego voy a regañar a Vegetta por contarle a todo el mundo Que te llamas la Latina así que No te preocupes lleva tu nombre con orgullo Diría Aqua alegre mientras lloraba Darkness Por último el grupo de Vegetta cuarto Además de estar involucrados en la destrucción del destructor La aniquilación de banir un comandante del rey demonio Habría sido imposible sin su colaboración Sus deudas que incluyen la reparación de la pasión del señor Seudal se restarán de su recompensa Tras sustraer el monto de su deuda El total que recibirán para acelerar sus nogros Este 40 millones de es Así todos los aventureros comenzarían a gritar y celebrar a los vidres Je pero con tal alegría Aunque no está mal de vez en cuando Así Vegetta saldría del rey de mi vida En este momento me siento más libre que antes Si así va a ser mis aventuras a partir de ahora Entonces me volveré el más fuerte de este mundo Pasarían unos días y nuestros protagonistas se encontraban en la mansión Ahí está Megumin desaste de él Diría Aqua mientras señalaba a un gusano Aquaense Yo me llamaste para esto Solo por esto no me acompañaste a lanzar mi magia explosiva A la próxima te acompaño pero ya sacado de aquí Bien pero me tendrás que llevar cuando Vegetta no me quiera llevar Así Megumin sujetaría al gusano Pues Aqua no hay nada que tener Diría Megumin mientras le enseñaba al gusano Alejalo de mi diría Aqua mientras golpeaba la mano de Megumin Haciendo que soltara al gusano y cayera en la cabeza de Aqua Quítamelo Quítamelo Diría Aqua mientras corría Espera no corras Que hago Espera aprovechando que lo tienes Corre a la saliva y lo dejamos afuera al gusano Así Aqua correría hacia la entrada Abrela Abrela Espera Así Megumin sujetaría al gusano y abriría la puerta para tirarlo Es un dice de mal como Pero a la pierna estaría Vegetta y diría Oigan que les pasa Pero Megumin no respondería y le tiraría al gusano en la cara a Vegetta Y cerraría la puerta a la tira Otro dios ese era Corre solo puede regañarme Diva Aqua mientras bloqueaba la puerta Ah aquí tembló Sal de aquí y huye Espera Solo cobre Ah En el revio Se encontraba Vegetta sentado en una mesa Y una mesera se le acercaría y diría Disculpe puedo tomar su orden Solo dame agua y dame carne de cerdo y que sea rápido Enseguida señor diría la mesera con miedo Maldita se Ah va a adaptar el Ova 2 Ya después de tanto tiempo No he encontrado nada con que hacerme aún más fuerte Si no hago nada me quedaré estancado con el mismo poder de pelea Tengo que hacerme más fuerte Pero en este mundo no hay nadie capaz de darme pelea Además esas inútiles siempre me están molestando Y tampoco me dejan entrenar como se debe Todo por las estupideces que hacen Tal vez en vez de hacerme más fuerte yo Debería hacerlas más fuerte a ellas Si hago eso ya dejarán de depender de mí Y podrán arreglar sus problemas sin que yo tenga que perder mi tiempo con ellas Disculpe usted es Vegetta 4 Acabo de convertirme en aventurera Y he oído bastante de usted Como que derrotó a generales del rey demonio Ay no Lo admiro puedo estrecharle la mano No me importa niña ahora lárgate y deja de molestarme estoy ocupado En ese instante se le acercaría la encargada del rey Y ahora tú qué quieres Bueno Vegetta tengo una misión muy importante para ti y tu equipo ¿Eh? ¿Qué? ¿Pelear contra un golem? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Yo no pienso hacer nada no necesitamos dinero Prefiero mantener una vida tranquila aquí Idiota deja de holgazanear y haz algo útil por primera vez Oye qué te pasa Además para qué quieres vayamos De todos modos tú te encargas de todo siempre Bueno los golems son muy pesados Grandes y súper duros no Solo puedo imaginarme cómo se sentiría pelear contra uno de ellos Muy bien claro que puedes contar conmigo Bueno ignorando tus gustos extraños ese es el espíritu Oigan ustedes también vienen Creo que ir tras por un simple golem no me dejará satisfecha ¿Qué? ¿Y desde cuándo te volviste normal? Oye qué quieres decir con eso Sabes yo tengo el derecho de elegir contra quien no quiera usar mi magia explosiva Obvienes ahora mismo te saco a patatas de la mansión Bueno yo si acepto ir a la misión Vegetta Bueno que te quede claro que yo no iré Me quedaré cuidando la casa ¿Te dijiste? Nada nada iré iré Porque tenía que venir Yo solo quería quedarme en casa descansando Ya cierra la boca y concéntrate en la misión inútil Pues al parecer ese golem gigante no parece encontrarse cerca de aquí ¿A dónde se habrá ido? Qué mala suerte así no tendré oportunidad de sumar páginas a mi leyenda Tal vez se habrá ido del lugar Ya ves nos llevaste aquí para nada Ahora regresemos a casa a descansar Ya cállate idiota y será mejor que dejes de holgazanear Pero para que nos obligas a hacer esta misión Porque ya estoy alto de que siempre dependan de mí Así que ahora en esta misión lo harán ustedes solas Solo entraré a pelear si realmente se ponen feas las cosas Además la niña se encargará de un solo ataque así que cállate Hum supongo que tienes razón Está bien si Megumin puede vencerlo de un solo ataque Terminemos con esto y vayámonos Como sea todos sus posiciones Darkness y yo seremos los primeros en ir a las ruinas Ya que el golem podría andar por ahí Genial este tipo de momentos le corresponden a una paladín Bueno eso es verdad suele ser una inútil hasta que aparece un peligro real Eh Muy bien niñas ustedes van a esperar junto a las ruinas Entendido Vegeta Déjamelo a mí lo haré pedacitos junto con estas ruinas Como sea Pero en ese instante el suelo comenzaría a temblar Oigan creo que se sacude el suelo En ese momento algo comenzaría a salir del suelo Vegeta creo que ni yo podré enfrentarme a esto Vegeta creo que es tu turno Vegeta eso que es Es muy grande Así saldría un monstruo gigantesco del suelo Pero que demonios es eso En ese instante el monstruo se avalan Villanos de películas de Dragon Ball Se haría en contra de ellos pero Vegeta Le daría una patata que lo mandaría a jugar al otro lado del campo de batalla Escúchenme muy bien Ahora prepárense para pelear Ustedes inútiles atacarán desde lejos Y tu ayuda a potenciar sus atributos Tú y yo combateremos contra ese idiota ahora a sus posiciones Entendido diría Akua mientras se alejaba con Megumi y Yunyun Bien será mejor que te prepares idiota a este sujeto No se ve que sea tan fácil de derrotar Entendido aunque pensar que un monstruo como ese Me ataque a tal punto de matarme realmente me emociona mucho Deja tus fetiches asquerosos a un lado Y ahora prepárate diría Vegeta mientras se ponía en pose de combate Pero el monstruo a una gran velocidad se dirigiría hacia Vegeta En ese momento este le intentaría dar un golpe en el estómago Pero se sorprendería al ver que su puño se hundiría en su cuerpo Pero demonios Darkme saldría e intentaría cortar con su espada pero no le haría nada En ese instante El monstruo le daría un golpe que mandaría a volar a Darkme si ella diría Esto es asombroso Al parecer este sujeto tiene un cuerpo elástico y flexible Pero en ese momento el monstruo intentaría volver a atacar a Vegeta Pero este lo le daría nada Al parecer este sujeto tiene un cuerpo elástico y flexible Pero en ese momento el monstruo intentaría volver a atacar a Vegeta pero este lo esquivaría y diría, bien si los golpes no te hacen nada, en ese caso toma esto diría Vegeta mientras le lanzaba un ataque al monstruo, pero este solo rebotaría a alterar su cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo fue que hizo eso? Vegeta deja de jugar y acaba con el de una vez. Cállate idiota, estoy tratando de ver cómo puedo acabar con este insecto. Pero en ese instante aparecerían otros dos monstruos y se unirían al primer monstruo. Oh dale, esas poses son geniales, luego hay que hacer una así Vegeta. Cállate que no ves que esto es un momento serio niña tonta. Maldita sea y siguen apareciendo más, pero si no acabo con el primero la situación, se complicará así que mi prioridad es acabar con el gordo primero diría Vegeta en sus pensamientos. Así el primer monstruo iría a atacar a Vegeta, pero él lo esquivaría. Bien, entonces acabaré contigo de un solo ataque. Así el monstruo se comenzaría a hinchar para recibir el ataque de Vegeta. Prepárate insecto porque vas a morir así Vegeta comenzaría a expulsar energía y se lanzaría en contra del estómago del monstruo, lo que causaría que su estómago se esquivara. Es inútil, mi cuerpo es indestructible. Veamos si eso es verdad, diría Vegeta, mientras aumentaba la velocidad haciendo que Vegeta atravesara su estómago matándolo al instante. Je, esa cosa apenas se me sirvió como calentamiento. Maldito acabo con Izukatsu tan fácilmente. Ya vieron de lo que soy capaz así que, si se dejan matar por voluntad, le... ¿De qué pedías? Seguido de eso Vegeta los comenzaría a golpear repetidamente. Ja, son solo unos insectos inservibles creyéndose ser la gran cosa. En ese instante un látigo golpearía a Vegeta, haciendo lo que se electrocutará causándole mucho daño. Uno de ellos en ese momento cargaría un ataque en su mano y le lanzaría un ataque congelándolo al instante. ¿Pero qué demonios? Seguido de eso le volvería a lanzar otro ataque. Vegeta al ver eso se cubriría pero esto haría que se constarán sus brazos. Maldición hace tanto frío que no puedo pelear. Ja ja, mi técnica de congelar es invencible, la perfeccioné para que nadie pueda derretir mi hielo. Tu destino es morir congelado, ja 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 ja, ahora muere. Pero en ese momento Yunyun junto a Aqua se pondrían al frente de Vegeta. ¿Qué tratan de ser idiotas? ¿Cómo qué? ¿Qué hacemos? Obviamente tratando de salvarte. Idiotas no interfieran, en esto diría el sujeto lanzando un ataque de hielo. Pero Yunyun crearía una barrera portuglora, siendo que el hielo no le hiciera nada. En ese momento el otro monstruo o las iría a atacar. Pero Yunyun usaría su magia avanzada haciéndolo retroceder. Malditas no cosas me las pagaran por haber interferido en la pelea. Así de él comenzarían a salir látigos eléctricos de su cuerpo. Muévanse de ahí inúdiles. Tomen esto diría el monstruo que las iría a golpear con sus látigos. Pero ellas lo esquivarían por pura suerte. Ah, ah, porque siempre me pasan cosas malas a mí. Diría Aqua llorando. Cuidado Aqua. En ese instante un látigo alcanzaría a Aqua haciendo que estase retrocutada. Aqua no. Pero en ese momento un látigo iría a la dirección de Yunyun haciendo que esta cerrara sus ojos para recibir el ataque. Pero vería que no pasaba nada y vería a Darkness sujetando el látigo. Darkness estás bien. No, no puede ser. Este dolor es increíble. Nunca había sentido algo así en toda mi vida. Esto es tan excitante diría Darkness sombrójada. Pero ¿qué demonios le pasa a esta mujer? No te contengas dámelo todo. Esto se siente demasiado bien. Nunca pensé que los fetiches de esta loca sirvieran para algo por primera vez. ¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué no oídas otra tuerces del dolor? Esto es demasiado excitante. No creo que podré aguantar mucho más. Es demasiado para mí. ¿Qué demonios es esta mujer? ¿Por qué no siente dolor alguno? Toma esto, sable de luz. Así que un mundo le lanzaría un ataque al monstruo haciendo que soltara a Aqua y a Darkness. Bien, ya me cansé jugar. Ahora los mataré, diría Vegeta mientras expulsaba su energía haciendo que rompiera el mismo hielo. Ahora prepárense para morir en sector honros. No importa lo que hagas, nosotros somos guerreros invencibles, diría uno de los monstruos mientras volvía a lanzar su ataque de hielo a Vegeta. Pero este consumismo quiere tenería la técnica de hielo y seguido, de eso le daría un golpe en la cara, mandándolo a estrellar contra una pared. Muere maldito. Pero en ese momento Vegeta se movería a una gran velocidad y le daría una patada y seguido, de eso le daría un golpe de martillo, haciendo que se estrellara contra el otro sujeto. Ahora niña. Sí, la carne del abismo buge en nombre del crisol de las normas que simbolizó. Ahora vuélvete uno con mi conquista de mellón. Ya dejaré de decir tonterías y lánzalo de una vez. Hay que quede más que satisfecha, además de recibir una paliza en ti, que me observaba unos ojos lujuyosos, hay hace mucho que no realizaba una misión tan gratificante. No te estaba mirando idiota, mis ojos estaban fijados solo en el enemigo. Oye Vegeta, ya vámonos, hay que hacer una presentación como ellos, hay que ensayar posibles poses para vernos aún más increíbles. Ah, tipo, las veces que sí los guiño. Vaya, es un milagro que derrotáramos a esas cosas y que saliéramos casi ilesos, ya que hicimos un buen trabajo, se le vemos en casa con algo delicioso. Tonta cuando vas a dejar de llamar a la mala suerte, pero supongo que tienes razón en algo, hicieron un muy buen trabajo al parecer si han mejorado mucho. Muy bien, vamos por la recompensa del guiño y celebremos unas de las pocas victorias que tenemos. Así todos seguirían de vuelta al pueblo, pero a lo lejos una cámara estaría viéndolos alejándose y alguien diría ¿Con quién es el más fuerte? Ja ja ja, finalmente ha llegado el momento de que el Dr. Lillio despierte como un ser perfecto para conquistar este mundo. He decidido que dame con tu cuerpo, ja 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 ja. En el guiño de aventureros, Vegeta se encontraba sentado en una mesa comiendo y diría Vaya, al parecer me equivoqué con ellas, realmente se volvieron más fuertes desde la primera vez que las vi obvio exceptuando a Aqua, pero al parecer si pueden hacer grandes cosas sin depender de mí, eso ya es un avance. Aunque por alguna razón siento que esto aún no ha acabado. Vaya, Vegeta, nunca pensé en volver a verte, vaya comiendo y viviendo solo en un lugar como este. Si que eres una persona muy antisocial, ¿qué pasó con Aqua? No está contigo. No me molestes, insecto, ahora lárgate antes de que te dé una paliza más fuerte que la anterior. Oye, no me llames así, llámame por mi nombre, soy Mitsurugi, Kyuya Mitsurugi, intenta recordar a menos eso. Como si me importara saber cómo te llamas. Nunca cambiarás, ¿verdad, Vegeta? Como sea, veo que volviste a recuperar tu espada maldita, ¿no es así? Y dime cómo estuvo, disfrutaste pelear contra monstruos sin tener que depender de esas cosas inútiles. Continuidad, señores, continuidad. Estamos trabajando en las voces que usaremos cuando nos enfrentemos a demás monstruos. ¿En serio están ensayando para hacer esa tontería? Claro, de hecho podemos darte una prueba de lo que llevamos. Muy bien, Yunyun comienza. Darkness. Soy Aqua. Megumin. Todos somos las fuerzas especiales. Este es un bolsito. Especiales, Megumin. Bueno, bien, Yunyun comienza. Darkness. Soy Aqua. Megumin. Todos somos las fuerzas especiales, Megumin. Vuelven a hacer eso y les juro que las golpearé. He amargado. Bueno, yo si quiero ir a la misión, si hay un digno rival yo no me pondría a tener una misión así. Igual yo me uno. Preferiría no hacer misiones por un rato. Dejen de olgasanear, además solo vamos a explorar las ruinas del otro día y eso es todo. Además como derrotamos a esos sujetos que resguardaban el lugar podemos quedarnos con todos los tesoros que hay en el lugar. Que estamos esperando, hagámoslo. Bueno, solo tendremos que echar un vistazo, no es así. O Ejece, si vas a encargarte tú solo usando tu super velocidad. No me molestaría pero si yo lo hago no les daré nada a ninguna. En matcha. Así ellos entrarían y verían un montón de cosas dentro de las ruinas. Todo este equipo mágico supera mi entendimiento, ¿para qué servirá esto? Ajustar por su aroma parece que es un contenedor de perfume. Dejen de estar jugando y pónganse a investigar. Pero en ese momento Vegeta sentiría unas presencias en el lugar. Oigan, repárense, te siento la energía de enemigos. No otra vez, deben de ser otra vez esos monstruos horribles. Mejor podíamos dejárselo a Darkness y así, tú acabarás con él mientras lo distrabe. Megumin y yo no podemos hacer nada contra un monstruo en interiores y Yunyun no puede porque ella nos protegerá, así que los alentaremos. ¿Qué te parece si en vez de alentarnos usas tu magia de apoyo y sirves por fin de una buena vez para algo? No seas ridículo, mi magia salgada proviene de mis creyentes porque habría de despediciarla en un... Ah, ah, ah. ¿Por qué? Porque siempre a mí. Ayúdenme. Oye, tu idiota, usa tu habilidad provocar por como se llamé y atraerlos hacia ti. Ya la utilicé pero algo anda mal. Agua, esos golems están poseídos por fantasmas, son fantasmas con una forma humanoide, son una clase de muertos vivientes. Vaya, no sé qué tienen hoy pero al parecer todas están sirviendo para algo incluso Agua. Así ellos llegarían a una habitación y comenzarían a buscar. Oye, Vegeta, aún no hemos encontrado algo que parezca valioso aquí. Y este parece ser el último cuarto. Vaya, al parecer esta puerta tiene mucha tecnología al menos para este mundo, ¿será alguna caja fuerte? Eh, ¿qué es esto? ¿Será un diario? Así Agua abriría el libro. ¿Qué es eso? Ni una demonio carmesí como yo reconoce ese idioma. Es el idioma de la tierra. Me preguntó de quién será esto. Registro en un mundo paralelo día 1. Hoy llegué a este mundo por petición de una diosa, me envió para salvar este mundo del rey demonio. Sé que será una tarea difícil pero estoy determinado a cumplirla. ¿Con qué otro reencarnado, eh? Registro en un mundo paralelo día 7. Probé el poder que me otorgo la diosa usario, tiene sus requisitos porque es muy poderoso y el poder me permite crear lo que sea. Con él creo que incluso podría ser capaz de conquistar el mundo pero mi anhelo sigue siendo uno solo, vencer al rey demonio y salvar a la gente de este mundo. El poder de crear lo que sea, entiendo sería posible de conquistar este mundo con un poder así. Registro en un mundo paralelo día 113. He intentado crear algo que sea capaz de vencer al rey demonio. Me temo que los requisitos de mi poder son el problema. Para crear algo hace falta un valiente deseo. Me refiero a cuánto deseo lo que estoy por crear. Eso significa que no deseo vencer al rey demonio con suficiente fuerza. Mis dudas se acumulan. Al parecer aún pasando por varias cosas, estaba dispuesto a pelear con el rey demonio. Yo sé exactamente cuáles son mis mayores deseos. Pero también es cierto que quiero vencer al rey demonio, la duda me calcóme que debería hacer. Me lo he preguntado una y otra vez pero un día conocía a alguien. Era alguien que se hacía llamar Dr. Uiyou. Ese sujeto era igual que yo, había reenganado en este mundo gracias a la diosa que me trajo, ¿será que la diosa vio que necesitaba ayuda? Registro en un mundo paralelo día 250, estoy empezando a sospechar de las verdaderas intenciones de mi compañero Uiyou, él está obsesionado con tener el cuerpo perfecto. Le pregunté que le había pedido a la diosa y me dijo que había pedido el cuerpo perfecto pero aún el quería más. Estaba loco, comenzó a ser criaturas extrañas y los llamo guerreros salvajes. Me sentía incómodo e indefenso así que decidí crear guardias que me protegieran de su actividad. Al final todas mis creaciones fueron destruidas por sus guerreros salvajes. Investigue lo que quiere hacer y él no solo quiere tener el cuerpo perfecto, sino que también quiere conquistar este mundo. Sus planes son traspasar su cerebro a una máquina para seguir aún con vida y seguir buscando el punto cuerpo perfecto. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Le dije que mejor hiciera otras cosas mejores, por ejemplo, crear una bella chica robot con pechos grandes. ¿Qué demonios? Él solo me dijo que era solo un mini pervertido, digo que tiene de malo crear una chica que complazca todos tus deseos. Él es el raro, digo quien traspasa su cerebro a una máquina, está loco, ya no lo soporto. Está claro, este tipo es un inútil. Opté mejor por dejarlo con sus cosas de villano, si uso mi poder en algún país tecnológico, podré ganar mucho dinero y contratar una sirvienta sexy. Qué emoción gracias por haberme enviado a este mundo diosa. Con que él fue el idiota que creó al destructor. Postada, si alguien lee este diario, le pido por favor que detengan a ese lunático quien sabe lo que puede ocasionar y sus locuras. Oye Vegetta, debemos irnos, ya revisamos todo el lugar, creciendo que pasará algo malo si abrimos esa puerta. ¿Qué estás diciendo, idiota? Según ese diario hay alguien muy fuerte aquí, así que iré ahí y veré qué tan fuerte es. ¿Qué estás diciendo, tonto? Bueno, yo estoy de acuerdo con Vegetta, además dijo ese sujeto que podría ser una amenaza. Así que esto te irá muy bien para ti Vegetta, tal vez que así las demás personas te verán más como un héroe. Cállate, yo no soy esa basura, ahora cállense y entremos. Bueno, yo también estoy de acuerdo en derrotar a ese sujeto. Vamos, ya sabemos cómo va a acabar esto, va a aparecer algo increíble, Agnes se retorcerá, yo lloraré y Megumin lo destruirá todo, sin hacerte caso como siempre y al haber destruido este lugar valioso, acabaremos endeudados como las otras veces. Ya detentecías en todo eso, las golpearé y las haré sufrir. Me ofendes a cuando ni siquiera yo usaría mi magia en un lugar cerrado como esté, mejor esperaré a que salgamos. Lo haces y te partiré en dos. Así Vegetta le daría un puñetazo a la puerta rompiéndola en brazos. Muy bien, Sabandija, sal de donde quiera que estés porque ahora mismo acabaré contigo. Prepárate, villano, porque las fuerzas especiales Megumin están aquí para derrotarte. Así a lo lejos verían a una especie de robot pegado a la pared, dirían. Jajajaba, ya nunca pensé en que tendría que pelear con ustedes son unos sujetos muy fuertes, en especial. Si me lo dicen mucho, pero alagarme no, te salvará de tu muerte esa bandija. Vegetta, ahora que tenga tu cuerpo, ya no tendré que estar en este horrible robot. Dentro de poco me compartiré en el hombre más fuerte de todos el mundo, pero yo no he besado a este mundo para conquistar. Je, veo que eres fuerte, aunque para mí solo eres una chatarra inservible. No importa lo que ustedes hagan, jamás podrán darme, diría él, mientras él poco a poco salía de la pared. Ahora prepárense para... Y diría mientras se lanzaba en contra de ellos. Oye, niña, tu turma. Así Jung-Jun usaría Sable de Luz en contra de él, pero el ataque no le haría nada. No funcionó. Así todos estimarían a Robota duras penas. Vayámonos de aquí, diría Aqua corriendo. Pero en ese momento le lanzaría un ataque de energía haciendo que cayera al suelo. Es una idiota, diría Vegetta en sus pensamientos. Muy bien Darkness de ahí, atácalo. Entendido así Darkness se lanzaría al ataque, pero de un solo golpe la mandarían a estrellarse contra una pared. Esta sensación es increíble, diría sonrojada. Muera, diría él mientras iba a golpear a Darkness, pero Vegetta le daría una patada empujándolo varios metros. Seguido de eso Vegetta aparecería arriba de él, diría. Toma, estoy insecto. Salúdame a los amigos de ese maldito de cacapoto. Así juntaría sus manos y diría. ¡Galijo! Pero en ese momento el Dr. Winjow lanzaría un rayo de energía para contrarrestar a Vegetta. Así ambas energías chocarían estando a la paz. Ya muérete de una vez. Así Vegetta usaría aún más poder sobrepasando el ataque del Dr. que atravesaría el techo y lo mandaría a rodar al cielo. Mal maldición, Vegetta quiso derrocarme. No tengo otra alternativa más que usar toda mi energía para destruir este planeta. ¿Cómo es posible que aún siga vivo después de ese ataque? Por lo regular todos explotan con los ataques de Vegetta. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Va a destruir el planeta? Yo no quiero morir aún no vuelvo a tener mi título de dios. Saliría a Koa llorando. Vegetta ¿Ahora qué vamos a hacer? Si como vamos a detener ese sujeto. Si no hacemos nada destruirá el planeta. ¿Y Dios se convertirá en un polvo de un beso? Diría el Dr. mientras lanzaba un ataque a donde estaban ellos. Ah ya sé. Solo una técnica capaz de reunir la energía de todo el planeta podría detenerlo. Si eso es lo que necesitamos. Tontería solo mira. El gran ataque de Vegetta. Así el ataque de Vegetta detendría el rayo de energía del Dr. ¿De qué está pasando? Así se vería que el ataque de Vegetta pasaría a través del ataque del Dr. Willjow y el área de lleno. Así él sería destruido en una gran explosión. ¿Qué? ¿Así de fácil? ¿Qué tan fuerte eres que simplemente lo destruiste tan fácilmente? Cállate idiota ahora me vas a decir por qué demonios enviaste a ese insecto. Cuando viste que tenía malas intenciones. Yo no sé de lo que estás hablando. No te hagas la que no sabes. Cuando morí ya sabías todos mis antecedentes. Supongo que igual sabías lo que hacía este tipo en su anterior vida. Ahora dime en qué estabas pensando como para enviar a un lunático obsesionado con el cuerpo perfecto a este mundo. Y donde lo niegues te juro que te torturaré. Está bien. Está bien te lo diré pero no me golpees. Es que como vi que nadie vencía al rey demonio lo envié. Porque vi que tenía una gran inteligencia. Y hacer que volviera a nacer sería un desperdicio. Así que le dije que lo reencarnaría para que derrocara al rey demonio. Y con su gran inteligencia capaz. Y hacía que la gente de este mundo tuviera tecnología más avanzada como armas o algo parecido. Pero al final pues ya sabes lo que pasó. Eres una tonca. Dime a cuántas más personas así enviaste a este mundo. Nada más a él. Te lo juro no te estoy mintiendo. Viendo por favor no me pegues. Tranquilo Vegetta no tienes que ser tan rudo con ella. Cállate idiota esto es algo entre ella y yo. No hay por qué seguir con esto. De todos modos ese sujeto fue destruido así que ya no representa una amenaza. Si tiene razón Vegetta así que suelta a Acua ya que no hay necesidad de más violencia. Bien luego resolveremos esto diosa inútil diría Vegetta mientras soltaría a Acua haciendo que cayera al suelo asustada. Como sea ahora vámonos a casa todo esto hizo que me diera mucha hambre. Aunque las felicito hoy fue una de las pocas ocasiones en que realmente hicieron un muy buen trabajo. Realmente han mejorado. Vaya nunca pensé que Vegetta nos felicitaría. No importa ahora vámonos tengo hambre diría Vegetta mientras se alejaba. Así todas las chicas lo seguirían. Oigan esperen, espérenme no me dejen aquí. Y bien que esperas idiota apresúrate no tengo todo el día. Oye. Fue divertido. Espera Vegetta. ¿Qué pasa? Uy será una de los comandantes. Deberíamos contarle a Uy el triste final de su compañero. ¿Y eso para qué? Realmente eres... Lo cambié a todo. Un insensible pero está bien a mí me gusta ese lado tuyo. Deja de decir tonterías y entremos. Está bien yo le voy a contar lo de Vanir. No fue por mucho pero nos desenfrenamos juntos Vegetta. Como palatín de la diosa Eris no debería decir algo como esto. Pero no me pareció alguien despreciable. Como quieras. Uy tenemos que hablar. Bienvenidos tu mujer con ojos de tristeza que dices cosas vergonzosas delante de la tienda. Tengo que decirte algo. Pero no me pareció alguien despreciable. Verás los diablos somos seres sin género. Una declaración tan vergonzosa de tus sentimientos fue impresionante. Vaya arrebato de emociones oscuras que exquisites. ¿Qué demonios? Maldito insecto. ¿Qué pasa? ¿Estás enojado? ¿De verdad creíste que había muerto? Ja 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 ja. Hola Vegetta. Hace mucho que no te veía. Dime cómo estás. Oye tú cómo es posible que este idiota siga con vida tras esa explosión. Ni siquiera yo podía salir ileso tras recibir un hechizo como ese. Mira fíjate en mi máscara. Cómo perdí una vida ahora soy Vanir número 2. Eres un maldito. Juro que te destruiré esta vez. Espera Vegetta. En realidad Vanir quería dejar su puesto como comandante. Por lo cual ya no mantiene la barrera que rodea el castillo del rey demonio. Ahora es totalmente inofensivo. Por cierto tu guerrero de tierras lejanas eres realmente alguien muy interesante. ¿Y eso qué? Pues gracias a ti y a tu equipo estoy muy agradecido por darme esta oportunidad de retirarme del ejército del rey demonio. Tanto que te veré un escenario posible que podrías afrontar en el futuro. ¿Y ese escenario cuál sería? Ja 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 veo que si te interesa. Está bien escucha atentamente. Afrontarás una amenaza que nunca habías enfrentado. E incluso para ti será imposible derrotar. Y solo podrás lograrlo deshaciéndote de aquello que te destaca. ¿No? ¿Qué es? Ah, lindo para el escenario divertente. No, no, no. No quiero todavía hacer mucho frío déjenme. ¿Por qué tienen tantas ganas de salir? Aquí no puedo usar mi magia explosiva. La primavera anima a los monstruos y los aventureros debemos actuar. ¿Acaso son unas niñas? ¿Son niñitas que quieren salir a jugar? ¿O qué les pasa? Si tienen tantas ganas de salir vayan sin mí. Escúchame indécil que no pueda matarte no significa que te quedes aquí sin hacer nada. Así que o dejas de holgazanear o te rompo una pierna para darte un verdadero motivo para quedarte en cama. Oye, ¿qué te pasa? Esa no es la manera de hablarle a una diosa como yo. Además ya no quiero hacer misiones. Siempre que hacemos una la mayoría de tiempo, yo soy la que siempre sale perjudicada. Así que no me sacarán de aquí sin importar lo que pase. Quiero descansar. ¿Y por qué no salimos a un lugar agradable? No hay nada agradable allá afuera, solo puros problemas. ¿Y por qué no partimos ahora mismo a la ciudad del agua y aguas de animales? ¿Arcandretía? ¿Arcandretía? ¿Acaso dijiste arcandretía? La ciudad de las aguas de animales. ¿Iremos arcandretía? Ey, no confundas las cosas. No creas que vamos a ir allá. Además he oído que las personas de ahí están locas y son problemáticas. Vamos, Végeta, por favor, a de lo que sea, por favor. Es más, si vamos haré todo tipo de misión que quieras. Incluso podrás ponerme en peligro las veces que quieras. ¿Tanto quieres ir ahí? No es una mala idea, he oído que sus aguas de animales incluso ayudan a desestresarte. Vamos, Végeta, estoy seguro que cuando estemos, te gustará tanto que no quieras irte. Incluso podrías hacer nuevos amigos. No estaría mal relajarse un poco, Végeta, así que dinos qué opinas. Jumps y así guardan silencio y hacen lo que. Les digo, supongo que está bien, pero ni crean que vamos a ir ahí para divertirnos. ¿Eh? ¿Entonces para qué? He oído rumores acerca de un general del rey demonio en esa ciudad, y mientras más rápido acabe con ellos, más rápido terminaré con esta tontería. Al día siguiente. ¿Y bien están listos todos? Pues al parecer sí. Ok, conmigo un poco de motivación. ¿Y en dónde estarán las demás? Hasta cuando bien se han dormido, después se quejan del porque las trato como lo hago. Tranquilo, voy a ir a despertarlas, Végeta, ve a la estación de carábanos y consigue los mejores asientos. Bien, pero antes iré por algunas provisiones extra en la tienda de esa lichínquil. Y yo iré por algunas voces para todos ustedes. Como sea, nos vemos en la estación. Bienvenido, vaya, ¿qué haces aquí tan temprano? Vine por algunas provisiones ya que iremos a un lugar llamado Alta Loretilla, he oído que se encuentra un general de demonios rondando por ese lugar. En ese caso, trata de ir con cuidado y no te confíes demasiado. No es que me preocupes, sino que eres el único cliente que viene, siempre y sería una lastima perderte por una tontería. Tú no me das órdenes, idiota. Además, nadie en este mundo es capaz de hacerme frente. ¿Y qué hace esa inútil en el suelo? Pues verás, ¿pero qué dijiste? Estas cosas son increíbles, se venderán, volarán de los estantes. Así que por favor deja de acercarte mientras estás preparando tu rayo de la muerte, si van a ir. Es por eso que ponía estos objetos en sus cajas con la intención de devolver. ¿Los, quieres uno? ¿Qué se supone que son? Son vanos portables para usar en la interpelia e incluso usa agua corriente para hacer ruido y darte algo de tibatida. Hum, por primera vez no le veo nada de malo a un objeto de esa inútil. Lo malo es que suena tan fuerte que puede atraer hasta los monstruos y el mecanismo que genera agua puede desatar inundaciones. ¿Que en este lugar solo venden porquerías? Por desgracia la dueña tiene un talento único para comprar metancia que no sirve para nada en cuanto le quito los ojos de encima, compra cosas de lo más raro. Por cierto, dijiste que ibas a las aguas termales. Sí, ¿por qué? Oye, te dije que vinieras antes para asegurar los lugares. Oye, espera, ¿qué tienes en la espalda? Ni una sola palabra. ¿Estás haciendo de niñera y eso que decías? Que no ibas a ser el nuestro terminax y cuidando a una mujer. Cállate, solo lo hago porque ese idiota me lo pidió a cambio de una recompensa. No es que me importe, pero ella se está desvaneciendo poco a poco. ¿Qué? Lo que me faltaba, está inútil, se está muriendo por la magia sanadora, se me olvidó que ella le afecta eso. Bien, le daré algo de mi energía para que pueda sobrevivir. Vegeta al instante levantó su mano y de ella apareció una pequeña luz que se la lanzó al cuerpo de Wiz. Listo, con eso será suficiente. ¿Y qué paso? ¿Acaso eres tú, Vegeta? Levántate, inútil, te necesito despierta, ni creas que te cargaré el resto del viaje. Oye, Vegeta, vayamos en esta caravana, parece ser la más cómoda de todas. Oye, por cierto, yo quiero la ventana, quiero el asiento con la mejor vista. Vamos, Vegeta, a comprar los boletos, date prisa para que nadie se adelante y nos quite los asientos. Disculpe, señor, porque hay algo en un asiento. ¿Qué es? Es solamente un bebé de dragón rojo, señorita. Ya apagaron su asiento, sí, que será incómodo, lo siento mucho, pero uno de ustedes tendrá que sentarse en la parte de atrás. Bien, pues en ese caso yo. La mejor manera de decidir estas cosas es con piedra, a pelo y tijeras. Ya dijo. Disculpen, no me molestaría sentarme en... Sabes, idiota, me iba a ofrecer para ir en la parte de atrás, de todos modos no es algo que me importe. Pero hacer eso, a verte resignada, a perder, prefiero verte llorando. Muy bien, juguemos. ¿Qué es? Ja, creo que gane. Espera, no dijimos que se... No siempre, pero en el otro capítulo me noto que se olvidaron de Jun-Jun. La preliminación, jugaremos los sin casta, que quede claro quién es el vencedor. O aceptas tu derrota o ahora mismo, te daré una verdadera razón para ir atrás. Eso no es justo, eres un cobarde, estampa, no se vale que con solo poner tu cara de perro enojado consigas todo lo que quieras. Después de todo lo que he hecho por ti y así me pagas, mejor mándame de vuelta al mundo celestial al cobarde. ¿Qué estás diciendo, idiota? No te creas la gran cosa por solo creerte una diosa inútil buena para nada que solo se la vas atragando como si trabajara. ¿Qué estás diciendo, tonto? Y lo que es peor es que me recriminaste todo esto a pesar de que yo lo hago todo como si tú lo hicieras mejor. Tú no has servido para nada todo este tiempo, así que si me vas a hablar de ayuda ni siquiera te menciones. No puedo creer que dijeras eso, eres muy cruel. La calavana alta enredilla está por partir. Mira, Vegetta es hermoso. Te impresionas demasiado fácil para ser una nole que ha viajado por varios lugares. Qué lujo de detalles. Chomoso que es mucho más lindo. Cuanto más tendré que pasar por este tormento llamado estar con estas inútiles. Oye, Vegetta, ya sé que perdí, pero al menos podemos cambiar luego de asientos. Cambiaremos de caravana más adelante, así que aguántate. No aguanto más. Eh, te siento varias energías acercándose a nosotros. ¿Qué es eso? Oiga, estoy viendo que se aproxima una nube de polvo hacia nosotros, ¿usted sabe qué es? No alcanzo a verla, pero lo único que conozco que podría levantar tanto polvo sería un grupo de lagartijas corredoras. Lagartijas corredoras, sí, aunque también podría ser una ballena de arena o lo otro sería un grupo de halcones de salto alto. ¿Halcones de salto alto? No intento confundirlo, señor, son bestias muy peligrosas. En la época de apareamiento para atraer a las hembras los machos compiten haciendo el juego de la gallina, corren hacia lo más duro que encuentran y lo esquivan en el último segundo. Pero no se preocupe, de seguro van hacia alguna rota cercana. Entiendo. ¿Eh? Mirándolos bien creo que vienen a esta dirección a eso, sin duda son halcones de salto alto. Me parece bastante raro que vengan hacia nosotros y tal vez sea porque en esta caravana hay algún mineral considerablemente duro como la adamantica. Ay, creo que si vienen hacia nosotros, de eso hacia esta caravana. Así que algo duro como la adamantica. Oye, idiota. Vegetta, Vegetta, un montón de bestias veloces y feroces vienen a nuestra dirección y siento que no me quitan los ojos de encima. Su mirada es... Estoy seguro que Vegetta es más resistente que darles en este film. Estoy seguro de eso. Tan penetrante. Inútil, bien empotir. Detendré la caravana, los aventureros guardaespaldas protegerán a los pasajeros. Ya decía yo porque no pasaba nada malo en todo este viaje. Oye, inútil, esos monstruos vienen empotir, corren hacia lo más duro que encuentran, buscan tu cuerpo duro como la ropa. Oye, Vegetta, sé que no te importa lo que piensas de los demás, pero que no se te olvide que estás tratando con una mujer, así que no digas esa clase de cosas. Yo sé lo que está pasando, mi armadura tiene un porcentaje de adamantita, eso deben ser lo que están buscando. Oye, es verdad, no me mires así. Mi cuerpo no está tan duro como piensas. Bien, en ese caso te usaré como camada, ustedes inútil salgan, van a ayudar a esta idiota por haber causado esto, será como un entrenamiento. Yo también voy a ayudar. Tú no te muevas de ahí, ya que tú eres la única que va a proteger al conductor. Está bien. Por favor, ustedes son clientes que pagaron sus boletos, pues guardense. Señores aventureros, ayuden por favor. Muy bien, niña, prepara tu magia explosiva. Entendido. Oye, paradín, no tienes nada que hacer aquí, así que retrocede. Oigan, parece que los monstruos se están dirigiendo hacia la paradín, se llama señuelo. Los paradines usan señuelo para atraer a los monstruos. Enfrentar a los monstruos a pesar de no ser uno de los guardaespaldas. Lo ludo, no tiene esa habilidad siquiera. Ella los está encarando sin siquiera retroceder, es tan valiente. Solo está satisfaciendo sus fetiches. Es una cliente, aventurera o no debemos proteger a todos los pasajeros, debo apoyarla. Atá, atá. Ay, no bloqueo mi hechizo porque sabía que me atacarían a mí si los provocaba, no puedo creerlo. Lo siento, solo quería ayudarte con todas las cosas, perdónen, perdónenme. Si hubiera salido lo que me deparaba este lugar, hubiera preferido estar en el infierno que pasar un segundo más por más esta clase de humillación. Ya viene, ya viene GG Vegetta, creo que no saldré lesa en esta ocasión. Envistanme. Vegetta, ¿crees que esto cuenta como un tipo de provocación? Estar tan cerca de ser golpeada es tan... Ay, no lo puedo creer, macho tras macho rabioso en celos se abalanza sobre mi cuerpo. Cállate una vez, maldita mujer, voy a matar. Te lo giran, no lo puedo creer, hasta aquí. Adiós. Bien, al menos eso la mantendrá alejada de esas cosas. Todo gracias a mi bendición. Al menos se viste de algo esta vez. Relájate. ¡Bolo de fuego! ¿Eh? ¿Dieron la vuelta? Qué bien. Cállate, bien me encargaré esta vez, los destruiré en este mismo instante. Espera, torte, si estás tus poderes cerca de las caravanas, vas a terminar matando a todos. ¿Y? No es algo que me importe, aquí no hay nadie cerca, así que mientras quede nuestra caravana, no me importa matar unas sabandijas tan insignificantes. Pueden volar. Oye, espera, hay que buscar otra manera, sin tener que llegar a esos extremos. ¿Y qué sugieres tú, Inútil? Podemos buscar un acantilar o un lugar en el que podamos acabar con ellos sin perjudicar a nadie. Oye, señora, ¿hay algo parecido a eso? No, pero lo más cercano es una cueva en donde nos resguardamos el sol. Perfecto, llévenos ahí, ya oíste, Vegetta, hay que llevar a todos ellos a esa cueva. No es un mal plan, por primera vez usas tu cerebro, niña. Muy bien, ustedes entren a la caravana, tú también, idiota. Espera, Vegetta, acame a la caravana con una soca, para que puedan arrastrarme, ya que es una emergencia. ¿Se te safa un tornillo, maldita masoquista? Es inevitable, no te preocupes, créeme que no tenemos alternativa. Señora, suerte, no podemos esperar más. Vegetta, vamos, hazlo, no hay otra alternativa, ahora házame con fuerza a la caravana y arrastrenme hasta ahí. Bien, si eso es lo que quieres, con gusto lo haré, pero no me haré responsable de nada si llegas a moír. Ay, esas palabras tuyas hacen que me estremezca, y aún más cuando estoy atada sin posibilidad de moverme y que además me persiga un grupo de aves libidinosas. Ay, Vegetta, ¿qué clase de placer es este? Ser tratada de esta manera me llena de alegría. Sabía que eras cruel, pero esto está otro uve. No me mires así, fue su idea, no la mía. Señora, este paso nos van a alcanzar. ¿Cuánto falta? Aún no estamos cerca. Paltamos sin fondo. Por fin haces una actitud de general. No hay de qué. Hay que una noble como yo esté en este estado. No me mires, Vegetta, no veas la morbosidad de este acto divino. Laf, 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 resiste a las niñas, por favor. Vegetta, nos acercamos a la cueva, estoy lista para lanzar la magia. Ni los sueños, estos pájaros núcleos son míos. Oye, tú, deja la caravana cerca de la entrada. Muy bien, yo me encargaré de la mayoría. Tomen esto, aves asquerosas. En ese instante, Vegetta lanzaría algunas espejas de energía hacia los halcones de salto alto, ocasionando que las demás aves soltaran un grito de halcones en el de enfuretivas. Señores pasajeros, sujétense bastante fuerte. Muy bien, idiota, dijiste que quería ser la cargada, ¿no es así? En ese caso, cumple tu función. Nada mal, esto no está nada mal, debí suponer que harías algo como esto, cerca de algo. Oye, me voy a robarle aquí. O cosa te dije que yo me encargaría esta vez, eso fue trampa. Una vez más volví a ganar. Vamos Coman, Coman, todo salió bien gracias a ustedes, estuvieron impresionantes. No puedo creer que tuvieran en su equipo una maga capaz de usar magia explosiva. Y una alcipes de que pudiera curar a todos los heridos sin problema alguno. También está la valiente paladín que enfrentó al grupo de halcones de salto alto sin dar un paso atrás. Y quien conjuró un pantano para detenerlos y tu idea de llevarlos a la cueva para acabar con ellos de una vez fue genial, eres increíble. En realidad Vegetta quería acabar con todos al aire. Gracias por los cumplidos, mi grupo se lo agradece. Quiero que acepten esto como muestra de mi gatito. Muchas gracias, lo aceptaremos, todo gusto. La verdad es que no necesitamos ese di... Ay, ahora no se me filtrará en mis cinco, no se me saltamos de nuestra parte. Pero, puede quedárselo y usarlo para su beneficio. Ay, ay, duele, duele. ¿Qué estás diciendo? Tu grupo derroto a los halcones de salto alto. Como aventureros que somos es natural ayudar a los que no necesitan. Son extraordinarios, ¿no? Eso no suena como Julieta. Puedo creer que aún existan auténticos aventureros como ustedes. La razón por la cual no acepto es porque esas idiotas lo gastarán en cosas inútes, en especial a esa diosa inútil. Eso sí. ¡Ah, hay una grava! ¿Qué tanto me miran, idiotas? ¿Acaso tengo algo en la cara? Es que me estaba impresionando lo bien que lo estabas haciendo. Sinceramente, que arregle mi armadura frente a mis ojos es algo muy emocionante y novedoso para mí. Si esta habilidad es muy útil para arreglar mi armadura en ocasiones. De nuevo, por favor, ¿podrías retener el truco? Te pagaré hazlo de nuevo, por favor. Fácilmente podría vivir rehaciendo esas tonterías y así dejaría de pedirme dinero. Jun, que extraño. ¿Qué pasa, de qué tal? Siento como si hubiera olvidado algo importante. Si lo olvidaste, seguramente no era tan importante. Jun, supongo que tienes razón, aunque me pregunto qué será lo que olvide. No importa. Jun, jun. J, sería mejor ir a dormir. Hasta que hubiera olvidado de ella. J, ¿qué es eso? Siento varias presencias oscuras acercándose a nosotros. Oigan, todos ustedes despierten algo, se acerca. Es un grupo de zombies. Zombies, hijo. Es un grupo de zombies. Ah, sí. Zombies, hijo. En ese caso, esa diosa puede encargarse de ellos. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué despierto rodeada de no muertos? Ayuda, vegeta. Ayuda, vegeta. Cierto, lo había olvidado esa idiota por no ocultar su presencia a traer a los no muertos. Con que querían atraparme desprevenida, no se crean tan asuntos. Almas herrantes descansen en paz. Expulsar no muertos. No, no, mames. ¿Qué? Resiste, resiste, por favor. Otro. Resiste. Una vez más. Es por el copio, pero el derecho del poro. Si te ex resiste, por favor, no te rindas. Eso fue asombroso. Acabo con los zombies. Ja, ja, ja. Agotaron su suerte cuando se encontraron. Conmigo purificaré hasta el último de ustedes. Esa sacerdotisa es majestuosa como ver una diosa. Y pertenece al grupo de esa paladín. Son increíbles. Para la próxima la obligaré a ocultar su presencia, aunque tenga que usar un poco de fuerza. Que los zombies ataquen en un grupo es algo inusual. Qué bueno que tenemos a una sacerdotisa de alto nivel con nosotros. Estos idiotas elogian a esa inútil por los problemas que ella misma causó. Y bien Vegetta, ¿no te parece divino de mi parte? Últimamente he hecho un trabajo impecable. ¿No te parece que me des una ofrenda? Como sea me iré a dormir, ya estoy harto de estas cosas inútiles. No puedes leer. ¿Qué pasa Vegetta? Olvide a esa mocosa en la mansión. Chicos, me pregunto si debería ir a buscarlos. No, seguramente ya vienen por mí. Arre inútil, ¿por qué no me dijeron que olvidamos a esa mocosa? Oye, se supone que tú eres el líder, por lo que es más tu culpa que nuestra. Incluso invitas que a esta no-muerte en vez de a Jingyun, quien nos ha ayudado en muchas ocasiones. Lo que me faltaba la única mocosa, que servía para algo la olvidé en casa. ¿Y por qué no vas volando por ella? Mira, tú voy a volver solo por esa niña, será solo un despedicio de energía y tiempo. Y si no podías ser que hoy pasas y matas a esa Ritz por tu hechizo. Es su culpa por ser una no-muerta. Si hubiera elegido ser una miembro del culto de Axis, tal vez no estaría tal como está. Ay, eres una. Cinco minutos. Podrías dejar de ser molesta e inútil por tan solo cinco minutos. Miren, bienvenidos a Arcandatía. La música perfecta. ¡Órale, guau! Aquí debe haber comida deliciosa y vino de alta calidad. Oye, ¿cuánto es la pieza de pan? Si se unen a la orden de Axis tendrán una gran oferta. Elipos y enanos, ya veo que ya no estamos en Axel. Sí, el paisaje parece... Es como el de un cuento de hadas. ¿Qué hay de tan puro? La comida de aquí dicen que es muy exquisita. ¿Sabes algo de este lugar? Bueno, sé que la ciudad es muy famosa entre los aventureros, porque es conocida como balneario. Las propiedades curativas de sus aguas son de otro mundo. Hum, ya entiendo. He visitado varias ciudades con mi padre, pero este lugar es más bello que cualquiera que haya tenido la oportunidad de visitar. Seguramente será un lindo viaje. Miren, hoy es el mejor restaurante de Arcandatía, y más adelante está el estatua de la diosa Acqua. Uy, esto sí que es visitando a las estrellas. Bueno, disfruten de sus vacaciones. No, Yavipa, se está llevando a Yavipa. ¿Le pusiste nombre a esa cosa? Este lugar es grandioso. Díganme a dónde quieren ir primero. Pregúntenme lo que sea de la ciudad. Esta es la sede de la ciudad de Axis, la cual cuenta con mi bendición. Hoy inútil, recuerda que no venimos de turistas, venimos para acabar con un general del rey de Morio. Sean bienvenidos a Alta Loretía. ¿Son turistas, aventureros o acaso peregrinos? Si buscan trabajo, les recomiendo la orden de Axis. Ustedes pueden ganar dinero preditando las bondades de la orden en otras ciudades. Si aceptan, podrán hacerse llamar respetables miembros de la orden de Axis. ¿Qué cabello celeste más maravilloso? ¿Es natural? En vídeo ya es el momento idéntico. Adiós, la cuatejera perfecta. Ahora veo que quería venir esa inútil. Será mejor irnos y alejarnos de estos ratos. Pero se me hace molestar. Le agradecemos su bienvenida, pero nos tenemos que ir hasta nunca. Bueno, ya se preparan las que tengan un día de los bendiciones. Oye, oye, jaja. Jaja, ven por aquí. Es por aquí. ¿Eh? ¿En dónde estoy? Estamos en Alta Loretía. Tuviste suerte por un momento mueres, pero gracias a que te di una parte de mi energía sobreviviste. Estaba junto a un bello río y bebía. Me saludaba desde el otro extremo. ¿Qué? ¿Cómo se trata de no acercarte a Agua? No quiero tener que salvarte a cada rato por culpa de ella. Muchas gracias, Vegeta. Me alegra que volvieras en Tui. Esas inútiles. Les dije que no estamos aquí para sus tonterías y esas dos se fueron a quién sabe dónde. Vuelvo luego, chicos. Voy a divertirme en hacer de la orden de Axis. Haré que no la prendes para si preste. Cuando vuelvan les daré sumedecido. Seguro todo estará bien. No te preocupes, Vegeta. Me bumí fue con ella. No creo que eso sea de ayuda. Ya me siento mucho mejor porque ustedes no van a recorrer la ciudad. Si, Vegeta, hay que ir. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No venimos aquí de tu vistas, pero supongo que es una buena ocasión para buscar a ese general que, por cierto, no logro detectar ninguna presencia maligna cerca, tal vez esté ocultando su ki. Bueno, en ese caso hay que salir. Me encantaría conocer la ciudad. Mira, Vegeta tiene una fuente. La estatua de su diosa es hermosa. Si supieran que esa imagen que tienen de su diosa es una farsa. ¿Estás bien? Oye, sé que eres una mujer vulgar y masoquista, pero créeme, estas personas solo entienden a base de violencia. Así que para la próxima no te dejes. ¿Eh? ¿Sabes qué? Olvídalo. Irá de esperarse de la sede del culto de Axis. Si hay un general aquí, entendería y por qué quisiera destruir esta ciudad. Incluso a mí ya me está frustrando. Había escuchado que el culto de Axis estaba loco, pero esto superó mis expectativas. Al auxilio. Auxilio, ayúdenme por favor a ese gorila que debe ser un sectario de la diosa. Él se intenta imponerme en sus creencias. ¿Qué no es lo que hacen ellos? Ey, escucha, ¿no eres beato de Axis o sí? Si fueras uno de sus fuertes miembros, tendría que salir corriendo, pero si no, no me contendé. Ya verás qué pasa cuando te metes con un siervo de Eris, la diosa de la oscuridad. Ay, qué terrible. Traigo conmigo los formularios para unirse a la orden de Axis. Si alguien escribiera sus nombres en ellos, el malvado sectario de la diosa en su iría está abolido. Pensándolo bien es una perdida de tiempo matar a uno de ellos, será mejor que busquemos a esa diosa inútil para que haga algo al respecto. Oigan, no me abandonen por favor. Les cuiden cuando escribir su nombre a la diosa Agua, les conferirá poderes que los saben fuertes y geniales. Con dichos poderes el sectario de la diosa Eris no tendrá más opción que huir. Es verdad que huir se tiene todo tipo de beneficios, como mejorar sus trucos de magia y alejarse de una diosa de la oscuridad. Si insisten en seguir llamando diosa de la oscuridad a Eris. Si todos los miembros de esta ciudad son así, no me molestaría en destruir la ciudad. Felicidades, es la misionesima persona en cruzar esta calle hoy, aunque yo quisiera darle su premio a la orden de Axis patrocina el concurso, así que espero que me ayude con el papeleo. Solo debe escribir su nombre para recibir el premio. No lo necesito ahora, déjame en paz. ¿Qué? No puede ser cuánto tiempo soy yo. Soy yo como has estado. ¿No me recuerdas? Fuimos juntos a la escuela, ¿puede? Que no me reconozcas porque cambié mucho tras unirme la orden de Axis. Ni siquiera sé quién eres. Ahí pueden darme un minuto. A un lado, anciana, si no quiere que le ayude a llegar más rápido a conocer a su diosa. Son recién casados. Eternos lleven este detergente. No tienen que pagarme. Considerenlo un obsequio de bodas. Funciona de maravilla gracias a la bendición de la diosa Acua. Quita cualquier mancha y no irrita la piel en serio. Incluso pueden beberlo. Ni siquiera me acabo de decirlo. ¿Qué demonios pasa en esta ciudad? Ni siquiera mis insultos o amenazas les ocasiona terror. Sufe a esa diosa inútil incluso los hacía hacer cosas tan estúpidas como para hacerme enojar. Gracias a esto, estoy pensando seriamente en destruir a esta ciudad cuando acabe con ese general. Un suplicio en una tierra de rejes, jeje, qué maravillosa experiencia. ¿En serio cuando dejaras tus asquerosos fetiches? Aquí tienes tu orden y para la desculta de la diosa Eris. La casa le invita a este plato, por favor, tómese su tiempo. Oye, Vegeta, ¿y si nos mudamos a esta ciudad? Ni lo sueñes. Ay, me acuerdo de fansub de pelescuela. Ya estoy harto de esta ciudad. Busquemos a esa inútil para después ir a la posada. No soporto más estar en este lugar rodeado de locos fanáticos. El próximo que intente en acercarse lo llevaré a conocer a su diosa personalmente. Ay, oye, ¿estás bien? No pierdas el tiempo, idiota, vayamos a buscar a esa inútil. No voy a dejar a esa niña tirada en el suelo. Tranquila, déjame ver cómo está. Tranquila, solo fue un rasguño. Gracias, señorita, y usted también, señor. Yo no hice nada, niña, por mí podrías morir y no me afectaría en nada. No digas esas cosas a una niña. Dime, ¿ya estás mejor? Sí, muchas gracias. Oiga, ¿podrían decirme sus nombres buenas personas? Yo soy Darkness y el señor que está a mi lado con cara de pocos amigos es Vegeta. Oye, idiota, no desinformación sobre ni a un desconocido. Además, tú eres una inútil masoquista que no le atina a nada. Oye, no me presentes así. No le hagas caso, se pone así cuando no desayuna. Jefe, ¿cómo se escribe Vegeta? No podría escribir aquí. No tengo tiempo para sus tonterías, niña. Por favor, solo haga eso, homie. Se ve que es un hombre muy fuerte y quisiera recordar su nombre. Bien, pero no me vuelvas a molestar. Bien, como cometí, voy a matarte. Señor. ¡Vesquetalo! Me se va a poner en medio, eso es que odio. Bueno, que veo una especie de bella, por mí. Oigan, ¿y los patrocinadores? Ahí muere. En un día completamente nevado estarían nuestros protagonistas, durmiendo hasta que una diosa de cabello celeste se levantaría a algo somnolienta diciendo, vaya dormí muy bien, oiría a Akua bostezando. Así ella vería por su ventana que comenzaba a nevar y iría emocionada. Es cierto, hoy es Navidad. Así ella saliría corriendo de su habitación para ir a avisar a sus demás compañeros. Despierta. No tiene sentido que ya lo celebre. Tiene. Min, darkness, un yun, hoy es Navidad. Así Akua iría despertando a cada miembro de su grupo hasta llegar con líder de su equipo Vegeta. Vegeta despierta, hoy es Navidad, diría Akua emocionada, diría Akua mientras movía repetidamente a Vegeta de su cama. Vegeta en esos momentos se despertaría diciendo, que demonios te pasa idiota porque me grita mientras duermo. Vegeta que no sabes que día es hoy, hoy es Navidad, diría Akua con una sonrisa. Te refieres a lo que han estado diciendo durante el resto del mes con esas malditas canciones que no soporto y esas decoraciones que están por todo el pueblo, diría Vegeta desinteresado. Exacto, así que si no fuiste bueno durante todo el año al menos, se bueno durante este día, diría Akua mientras le ponía un gorito navideño a Vegeta. ¡Cállate de una maldita vez! Ya bastante tengo que soportar con todos esos insectos, cantando canciones odiosas como para tratarlos bien durante este día, diría Vegeta enojado. ¿Eh lo dices en serio? ¿Eso quiere decir que no vas a venir a la fiesta de navidad de esta noche? Diría Akua preocupada. Vamos Vegeta deberías aunque sea este día ser amable después de todo solo, va a ser un día, diría Akua sonriendo. ¡Cállate nadie me dice cómo me tengo que comportar! Diría Vegeta enojado. Ríndanse de una vez, el mundo va a cambiar así que dejen no ser guión después de todo el único que se la va a pasar mal este día, va a ser el no nosotras, diría Megumin desinteresada. Esta vez estoy de acuerdo con la niña loca, así que déjeme de meterme en sus tonterías, diría Vegeta enojado. Pero hoy es navidad, ¿sabes? Aunque no me importa que seas aguafiestas en algunas ocasiones, hoy es un día muy importante para todos y todos, merecen ser felices este día hasta alguien como tú, diría Akua con una sonrisa. No importa lo que pienses solo, déjenme en paz para tu información, no me importa esa estúpida festividad o lo que hagas en ella, solo déjenme en paz, diría Vegeta mientras salía de su habitación. No te pongas mal, Agua-san, de seguro Vegeta solo, amaneció enojado y de seguro cambiará de opinión, diría Yunyun sonrojada. Es cierto, Agua ya se le pasará, ahora vamos a desayunar y después de eso tenemos que ir al gremio para poner los últimos adornos, diría Darkness con una sonrisa. Si no es necesario que vaya Vegeta después de todo, no necesitamos de él para hacer una buena decoración, diría Megumin haciendo una pose de demonio carmesí. Él no seas tan mala con él, cualquiera puede ayudar a decorar el gremio, diría Darkness con una sonrisa. ¿En serio crees que Vegeta a una persona que no le importa el bienestar de los demás quiera ayudar al gremio a hacer la cena de navidad del gremio, diría Megumin desinteresada? Bueno la gente puede cambiarnos, ¿sabes? ¿Qué puede pasar? Diría Darkness algo sonrojada. Bueno no importa vayamos a decorar el gremio, haremos que este gremio sea el mejor del mundo, diría Aqua con una sonrisa. Así las chicas se irían directo al gremio. Como sea diría Vegeta mientras veía por la ventana como se iban directo hacia el gremio de aventueros. Pasarían las horas y Aqua y las demás chicas estarían decorando el gremio de aventueros. Oye Aqua ya terminaste de poner la escarcha alrededor del gremio, preguntaría Darkness. Aún sigo en eso pero ya me queda poco y dime cómo te va con el árbol de navidad, diría Aqua. Bueno es un poco difícil ya que pesa demasiado pero estamos tratando de ver cómo podemos llevar el árbol, diría Darkness. Si tan solo Vegetasan estuviera aquí hubiéramos terminado mucho antes diría Yunyun tímidamente. Ya saben que a él no le importan estas cosas, diría Megumin mientras sujetaba un regalo. Oye a propósito Megumin porque tienes ese regalo, aún no es hora de abrir obsequios, preguntaría Darkness. No es nada diría Megumin mientras hacía una cara de cuchero. Bueno no importa hay que seguir con esto diría Aqua sonriendo. Pero en esos momentos se vería a Vegeta en dar el gremio de aventueros y Darkness diría. Hola Vegetta vaya sabía que no ibas a perderte la mejor fiesta del año diría Darkness con una sonrisa. No vengo preso idiota, sol vine por algo de comida ya que no quiero estar aquí alrededor de un montón de insectos que se la pasan cantando tonterías diría Vegetta enojado. Vamos no digas eso y es un día muy especial para todos por lo que no hay motivo por lo que debas estar enojado diría Alcone sonriendo. Así es Vegetta San incluso podrías tal vez sentirte mejor si nos ayudas a decorar es muy divertido diría Yunyun con una sonrisa. Aparte muy pronto vamos a darnos regalos por lo que te podría interesar bien quien te puede regalar algo bonito diría Aqua sonriendo. No me importa eso ahora fuera de mi camino voy a comer algo de ahí diría Vegetta mientras inhalaba una mesa llena de comida. Pero en ese momento Aqua se interponería y diría. Espera Vegetta esa comida es para todos los de dueño y aparte aún no es hora de banquete diría Aqua seriamente. Banquete más rápido diría Darkness sonriendo. Ya les dije que eso no me interesa diría Vegetta desinteresado. Vamos por favor hazlo solo esta vez solo va a ser un día no creo que eso te moleste o si preguntaría Darkness. Ya te dije que no importa eso diría Vegetta mientras empujaba unos metros a Darkness. Oye que te pasa solo te di una sugerencia sin insultarte por lo que no había necesidad de que la empujaras idiota diría Megumin enojada. Tranquila Megumin no fue nada en serio diría Darkness preocupada. Tú cállate niña nadie me dice lo que tengo que hacer diría Vegetta enojado. Pues esta vez alguien debería hacerlo porque si sigues con esa actitud no me molestaría lanzarte una explosión diría Megumin. Cálmense chicos no hay por qué alzar la voz diría Darkness intentando calmar a los dos. ¿Acaso me estás desafiando idiota si es así dime lo a la cara niña tonta diría Vegetta enojado. Muy bien te desafío veremos si de verdad eres tan fuerte como dices diría Megumin enojada. Cálmense chicos no hay que pelear si quieres puedes tomar lo que quieras Vegetta pero dejen de pelear diría Darkness preocupada. Bien de todos modos no me importa diría Vegetta mientras se iba directo al banquete. Ja como siempre yo gané cobardes diría Megumin con una sonrisa. ¿Cómo dijiste? Preguntaría Vegetta. Nada no dijo nada diría Yunyun tímidamente. No tengas miedo Yunyun ya que es lo que dije él es un cobarde diría Megumin sonriendo. Megumin ya para diría Darkness seriamente. Que solo estoy diciendo la verdad él es un cobarde diría Megumin. Bien ya mearte quieres que te vaya con todo muy bien te atacaré con todo diría Vegetta mientras se lanzaba a golpear a Megumin. Pero en ese momento Darkness se ponería enfrente de Vegetta recibiendo el ataque haciendo Sí, eso es lo que me va a pasar. Para estrellar contra la pared. En esos momentos todos irían a ayudar a Darkness y Yunyun diría. Darkness estás bien? Si estoy bien solo fue un pequeño golpe diría Darkness algo sonrojada. ¿Cómo se te ocurre hacer esa tontería idiota? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza diría Megumin enojada? No me hables así idiota, además ella fue la que se puso enfrente diría Vegetta enojado. Sabes que mejor vez nadie te necesita ahora vez diría Megumin enojada. Como sea de todos modos no me importa lo que hagan diría Vegetta desinteresado. Así Vegetta se iría del dueño pero en ese momento diría. Por cierto se me había olvidado. En ese momento Vegetta apuntaría a la decoración de navidad diciendo. Sabes tal vez sea divertido decorar un poco. Así Vegetta lanzaría una espera de elogía a la decoración haciendo que todo se prendiera fuego hasta llegar al banquete. ¿Qué demonios haces idiota diría Megumin enojada? ¿Qué pasa estoy haciendo lo que me habían pedido decorar diría Vegetta mientras sujetaba un regalo? Oye suelta eso es mío diría Megumin enojada. ¿O en serio? En ese caso. En ese instante Vegetta arrojaría el regalo de Megumin al fuego diciendo. Listo ahora disfruten de su fiesta diría Vegetta retirándose. Treglent. Rápido hay que apagar el fuego diría uno de los aventureros que estaban ahí. Así todos los aventureros intentarían apagar el fuego de. Plenio de aventureros. En esos momentos Vegetta regresaría a su mansión. Que perdiera el tiempo. No importa de todos modos esto acabará más pronto que lo que se vio en un especial de. De la Varas Crush que nada falla. Treglent se lo diría sonriendo. Aunque creo que me pase con ellas. No importa así él seguiría a su cuerpo diciendo. Bueno ya mejor dormir diría Vegetta desinteresado. Así él se dormiría. Pero en esos momentos sentiría que alguien lo estaba moviendo de su cama y diría. Miren si no me dejan de molestar idiotas. Les juro que las golpearía Vegetta enojado. Creo que no un gran de ver que fue lo que pasó en este caso. Pero vería que aún lo seguían moviendo y diría. Bien ya basta ahora si las golpearé. Pero en esos momentos diría a Megumin y diría. Vaya por fin despiertas por un momento. Pensé que tenía que usar mi magia de explosión para despertarte y diría desinteresada. ¿Qué demonios quieres niña? Ya te dije que no me interesa esa tonta festividad. Y si piensas que me voy a disculpar estás muy equivocada diría Vegetta desinteresado. No soy esa tal Megumin de la que amas. Me presento yo soy el fantasma de las navidades pasadas. Lo diría mientras hacía una pose. Ahora que te pasa. No me digas que te tomaste el vino de agua diría Vegetta desinteresado. Oye para tu información realmente soy un fantasma. Pero no cualquier fantasma sino el fantasma de las navidades pasadas diría sonriendo. Sí. Si no me importa ahora vete a jugar a otro lugar. Estoy muy ocupado diría Vegetta desinteresado. Así haciendo que. Diría con una sonrisa. Ocupado durmiendo. Ya estoy bastante cansado de sus tonterías de ustedes diría Vegetta enojado. No. Soy uno de los tres espíritus que te van a visitar esta noche diría sonriendo. Que bien más insectos te van a molestarme diría Vegetta enojado. Ya que al parecer olvidaste el significado de la navidad. Y nuestro trabajo en este mundo es de que lo recuerdes lo diría sonriendo. ¿Cómo vas a hacerme recordar algo que no he vivido idiota? Es completamente estúpido diría Vegetta enojado. Bueno en ese caso haré que tengas muy claro el significado de la navidad después de todo. Siempre hay tiempo para pedirme se lo diría sonriendo. Olvígalo no me interesa. Ahora vete con las demás antes de que te dé una golpiza. Y esta vez no estará esa paladín para defenderte diría Vegetta amenazante. Lo siento pero no me iré hasta llevarte en un viaje mágico a través del tiempo. Lo diría mientras una magia salería de sus manos. Cubriendo a Vegetta por completo e iluminándolo al mismo tiempo. Ocasionando que cerrara sus ojos Vegetta. En esos momentos Vegetta abriría los ojos. Y vería que se encontraba en un lugar muy conocido para él. Esto no puede ser. Esto es el planeta bellita diría Vegetta impresionado. Pero en esos momentos escucharía una voz detrás de él diciendo. Genial por fin me darán una armadura hoy. Y después de eso asistiré al consejo para ver que tan fuerte me he vuelto diría un Vegetta más joven como de unos 5 años. Un momento ese soy yo diría Vegetta impresionado. Si eres tu reúnto de hace mucho mucho tiempo. Ceresa siempre fue la única época del año cuando no te importaba mucho tu orgullo lo diría sonriendo. Si recuerdo eso ya era muy irritante diría Vegetta desinteresado. Pero en esos momentos se intentaría acercar al mismo pero vería que no podía verlo y escucharlo. Pero que fue eso se preguntaría Vegetta. Muy raro no. Veamos a donde se dirige. Así apareciendo en un lugar muy poblado por múltiples Saiyajin. Viendo como todos los Saiyajin bebían, comían y convivían entre ellos. Hola Mardot como estás. Muy bien, gracias. Vamos a festejar hasta que no quede nada de comida. Oye ya terminaste de conseguir la carne para el festejo. Por supuesto en un rato lo pepara el Jin. Oye recuerdo esto diría Vegetta impresionado. Si aquí vienes tú lo diría mientras señalaba un Vegetta caminando entre todos. Hola joven príncipe como ha estado su día. Muy bien gracias por tu cortesía. Joven príncipe no le gustaría entrenar. No necesito entrenar yo ya soy un rodillo de nacimiento. Solo los débiles necesitan entrenar diría Vegetta con una sonrisa. Muy bien es hora de ir al coliseo y demostrarles lo que es un Saiyajin de élite diría Vegetta confiado. Oh joven príncipe a donde se dirige usted preguntaría nada. Que no es obvio voy al coliseo a demostrarle a todos quien manda en este planeta y para ganar mi armadura como todo un Saiyajin de élite diría Vegetta desinteresado. Vaya realmente te ves muy alegre diría sonriendo. No lo entenderías ganar una armadura como todo un Saiyajin de élite es algo que se debe de celebrar. No cualquiera tiene el derecho de ponerse una armadura de combate diría Vegetta desinteresado. Oh ya entiendo por eso estás tan alegre y por cierto te ves muy tierno de niño diría sonriendo. Yo no soy tierno, ningún Saiyajin lo es, así que recuérdalo bien insecta diría Vegetta algo sonrojado. Así pasarían unas horas y veían como Vegetta se preparaba para pelear. Vaya eso hace mucho tiempo diría Vegetta sonriendo. Hoy les demostraré a todos que tan fuerte puedo ser, les demostraré quien va a ser, quien derrote, a su y ser en el futuro diría Vegetta sonriendo. Muy bien prepárense para combatir hoy, les presentamos al más fuerte y con mayor potencial de todos los Saiyajin alabren al príncipe Vegetta. Así todos los Saiyajin comenzarían a lavar y gritar el nombre de Vegetta. Gracias insectos tal vez en el futuro haga uno de ustedes mi mano de hecha diría Vegetta sonriendo. Vaya tan orgulloso y sobrevivió eras de niño, eso explica tu comportamiento de ella desinteresada. Para tu información soy el príncipe de los Saiyajin la élite y el futuro de todos los Saiyajin simplemente era mejor que todos los del planeta incluido mi padre diría Vegetta seriamente. Oh ya veo, mira ya va a salir tu contrincante, diría señalando a un niño con pelo largo. Y del otro lado se encuentra el joven Raditz hijo de Bardock y Jim. Ese insecto ni siquiera me servirá de calentamiento, he acabado con cosas mucho más fuertes que este insecto diría Vegetta confiado. Ahora peleen. No me dejaré vencer tan fácil, no creas que por ser el príncipe voy a tener pilar sobre ti para que lo sepas. Jaque disparates diría Vegetta mientras le lanzaba un ataque a Raditz. Pero este lo esquivaría por suerte diciendo, vaya si no esquivaba ese ataque estaría muy herido. Pero en ese momento aparecería Vegetta en frente de él expulsando una parte de su poder haciendo que se estrellara contra la pared inconsciente. Y el ganador es el príncipe Vegetta. Aquí tiene el joven príncipe una armadura de élite, diría un Saiyajin ando de una armadura a Vegetta. Eso no va. Vaya así de rápido, ni siquiera lo dejaste atacarlo diría impresionada. Así volteando a ver Vegetta pero este solo, vería el estadio y así ella vería donde estaba el Vegetta niño diciendo, oye insecto levántate así despertando a Raditz y él diría, eh que pasó. Te vencí ahora levántate no soporto ver un Saiyajin en el suelo derrotado, diría Vegetta mientras se alejaba del lugar. Te juro que te venceré la próxima vez diría Raditz enojado. Je, espero la revancha con entusiasmo, espero y en el futuro des un poco más de pelea, diría Vegetta mientras se alejaba del lugar. Vaya no pensé que te comportarás de esa manera diría impresionada. Oye para tu información solo nada más, le dije que esperaba una revancha más, nunca vi nada raro en eso diría Vegetta desinteresado. Bueno esperaba que lo insultarás o algo así diría confundida. Ya tuvo suficiente por haber perdido Anthony, algo más lo había dejado más humillado, además dije que no soportaba un Saiyajin de mí por lo que solo, le di una oportunidad de hacerse más fuerte, diría Vegetta con los brazos cruzados. ¿Cómo puedes decir cuando él va a ser tu único amigo? diría confundida. Solo olvídalo de todos modos, él murió por ser tan débil, los débiles mueren, el poder no es todo, cosa que no entendió y por eso murió. Solo vámonos volando o lo que sea, ya estoy cansado de esto diría Vegetta desinteresado. Bueno si quieres volar ven conmigo, te espera una cita, lo diría sonriendo mientras sujetaba la mano de Vegetta y lo llevaría volando a una alta velocidad. Oye espera idiota, ¿qué demonios te pasa? diría Vegetta molesto. Dijiste que querías volar, ¿no? es lo que hago, lo diría con una sonrisa. Yo puedo volar solo, no necesito que me sujetes la mano, diría Vegetta mientras se soltaba de ella. Pero en esos momentos estaría cayendo del cielo sin control. ¿Qué demonios pasa porque no puedo volar? diría Vegetta mientras caía y se estrellaba contra el suelo. Maldita insecta, ¿cómo se le ocurre dejarme sin mis poderes? diría Vegetta molesto. Qué bueno que te dejas caer. ¿Eh? ¿Darkness ahora tú? diría Vegetta confundido. Te equivocas y yo no soy esa Darkness, yo soy el fantasma de la Navidad presente y lo diría sonriendo. ¿Y los presentes? Ja que chistósito es pero creas o no vine a mostrarte como tu odio por la Navidad afectará a todos diría seriamente. ¿De qué estás hablando? solamente hice poco si hubiera querido acabar con todo, esto hubiera destruido el dueño con prediría Vegetta desinteresado. Aún así le hiciste daño a muchas personas, por lo que obviamente habrá consecuencias de tus actos malvados diría seriamente. A eso le llamas malvado he hecho cosas mucho peores que si no me regresas a la mansión las practicaré contigo diría Vegetta amenazante. Pero en esos momentos vería como ella comenzaba a excitarse y sonrojarse por eso iría. Y todavía me amenazas con cosas mucho peores que acaso no sientes vergüenza diría sonrojada. La única que debería sentir vergüenza, eres tú un idiota diría Vegetta enojado. En esos momentos ella comenzaría a excitarse diciendo, y esos insultos y mirada que me haces realmente eres una bestia diría sonriendo. Ya estoy apto voy a matarte diría Vegetta mientras se lanzaba a atacarla pero en ese momento traspasaría su cuerpo y diría. Pero cremos Dios, pero vería que ella se excitaría y diría. Sentir incluso la emoción de ser golpeada tan brutal y traspasar mi cuerpo realmente eres como dices una bestia destialada. Cállate deja de decir esas tonterías, como sea ahora solo dime las consecuencias y ya me pueda ir a dormir tranquilamente diría Vegetta enojado. Bueno si tú insistes diría algo sonrojada. En ese momento estarían el dueño de aventureros y verían como habían apagado el fuego. Ves lo apagaron ya no hay nada de que molestarse ahora revésame. Será mejor que veas bien lo diría seriamente. En ese momento vería como todos comenzaban a velar todo el desastre y Jun Jun diría. Que mal todo lo que hicimos se quemó diría tristemente. Y lo peor es que no va a estar decorado para el banquete diría Aqua llegando. Esa idiota nunca se cansa de llorar, diría Vegetta desinteresado. Por lo menos no hubo heridos y los adornos podríamos ponerlos de nuevo diría Darkness con una sonrisa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos tomo casi todo el día decorar todo el gremio y el banquete es en una hora diría Aqua llegando. Por cierto Megumin encontré esto logré salvarlo apenas, vi que era muy importante para ti por lo que in. Tente que no se dan nada con el fuego diría Chris mientras le daba el regalo que tenía Megumin antes. Así Megumin lo vería y diría. Ya no importa, ahora es algo sin importancia diría Megumin mientras lo tiraba al suelo. Oye espera me costó mucho trabajo salvarlo no lo pides, así como así diría Chris preocupada. ¿Qué era eso Megumin? Preguntaría Darkness. No importa, ahora solo hay que intentar decorar otra vez todo diría Megumin desinteresada. Oye yo también tengo curiosidad incluso si está roto, puedo repararlo con alguna de mis habilidades, pero antes dime que era eso diría Aqua confundida. Era un regalo para Vegetta diría Megumin con tristeza. ¿Eh? Pero incluso tú dijiste que no se atrevería a venir y que no le interesaría porque le tenías preparado un regalo. Diría Darkness confundida. Tú lo dijiste incluso a alguien como él, aunque no es buena persona merecía por lo menos tener un regalo en Navidad, diría Megumin con la cabeza agachada. Vegetta al ver eso diría. Creo que me pasé un poco con esa niña, esta vez diría mientras agachaba la cabeza. ¿En serio dices eso cuando acabas de ver esto, Megumin incluso está a un paso de llorar y dices que solo fue un poco? Diría seriamente. Oye no estoy acostumbrado a esto por lo que no sé cómo reaccionar a este tipo de cosas, diría Vegetta enojado. Eso no es una excusa, destruiste la decoración, el regalo que iba a darte Megumin y arruinaste la Navidad para todos en el premio y esa es tu única excusa que no estás acostumbrado, diría algo enfadada. Está bien ya, aprendí mi lección, no tienes que ver cacamelo en la cara, diría Vegetta algo culpable. Bueno es hora de irnos. En ese momento la atmósfera cambiaría a un bosque oscuro y Vegetta diría. Oye, ¿tienes dónde estás? En ese momento Vegetta caminaría unos metros hasta chocar contra alguien con una capucha negra diciendo, soy el fantasma de las Navidades futuras. Aqua, eres tú, preguntaría Vegetta. Lo siento siempre quise decir de su día sonriendo. Me presento soy el fantasma de las Navidades futuras, así ella apuntaría a un lugar diciendo, y tu futuro es ahora. Así apareciendo en un lugar completamente destruido y abandonado. Entonces esto es mi futuro, preguntaría Vegetta. En cierto modo se diría desinteresada. Felicidades estamos en época de Navidad, exactamente el día de Navidad diría seriamente. El día de Navidad. Y en donde están esas luces y decorativos navideños y en especial donde están los demás diría Vegetta seriamente. Bueno pues obviamente porque no hay nadie en este lugar diría seriamente. ¿Pero cómo fue que pasó eso? Exactamente ¿qué pasó a ti? Diría Vegetta impresionado. Bueno tu actitud hizo que te distanciarás de tus compañeras, lo diría seriamente. Así ella se acercaría en un lago, tocando el agua haciendo que se viera el reflejo de las chicas diciendo, ¿Por qué es que seguimos con él? Para él solo somos un estorbo diría Megumin enojada. Es cierto además si tanto somos un estorbo para él porque no formamos nosotras un nuevo equipo al fin y al cabo nosotras no necesitamos su ayuda al día a Aqua enojado. Saben creo que tienen razón, nosotras no necesitamos de su ayuda por lo que haremos lo que queramos e incluso pelear contra el rey demonio diría Alcunes firmemente. En ese caso vayamos a derrotarlo que una vez y demostrarle a Vegetta lo que se perdió diría Aqua enojada. Yo lo haré volar acabaré con ese rey demonio fácilmente diría Megumin enojada. Vayamos a atacar al rey demonio así todas se incidirían ante esa decisión. Son unas idiotas como se les ocurre semejante estupidez diría Vegetta enojado. Bueno eso es exactamente lo que pasó diría desinteresada. ¿Pero y los demás? ¿No trataron de detenerlas o algo parecido y más importante donde están ellas? Diría Vegetta preocupado. Pero ella solo se voltearía hacia la dirección donde se encontraba el dueño de aventureros. El dueño? Diría Vegetta mientras se dirigía corriendo hacia allá. Me humillillín. ¿Darkness? Agua, agra. ¿Dónde están? Gritaría Vegetta mientras corría. Vaya si que eres veloz diría ella mientras estaba a la par de él. Así él llegaría donde se encontraba el dueño de aventureros pero vería que estaba completamente destruido. No, no puede ser que fue lo que pasó aquí. Diría Vegetta preocupado. Así él vería el bastón de Me humillín junto con su sombrero y diría. Me humillín no iría a ninguna parte sin esto. Así caminaría unos metros más hasta ver un cráter y en él se encontraba Darkness con su armadura destruida. Darkness espera ya hoy diría Vegetta mientras la sujetaba. ¿Pee Vegetta? Diría Darkness agonizante. Tranquila buscaré a Agua y ella te curará. Solo espera diría Vegetta mientras la sujetaba. ¿Pee Vegetta por qué lo hiciste? Diría Darkness mientras cerraba los ojos muriendo en ese momento. No, no Darkness despierta no te acuerdas idiota. Pero vería que Darkness no repondría y diría. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Así ella solo apuntaría a un campo de batalla destruido. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Diría Vegetta confundido. Si esto fue lo que pasó diría ella sonriendo. ¿Y los demás dónde están? Dijiste que me llevarías con ellos diría Vegetta enojado. No yo dije que te llevaría a tu futuro pero si tanto quieres estar con ellos. Así ella chastearía los dedos apareciendo montones de cuerpos alrededor de ellos. ¿No es posible todos fueran asesinados por mi culpa? Si todos fueran asesinados nadie quedó en pie diría seriamente. ¿Y ahora qué hago? Preguntaría Vegetta. Bueno ve el lado positivo los acompañarás a ellos muy pronto y en un día de Navidad después de todo lo diría mientras se les parecía sonriendo. ¿Espera a qué te refieres? Preguntaría Vegetta. Pero en ese momento aparecería una sombra oscura detrás de él diciendo. ¿Listo para acompañar a tus amigos? Lo diría amenazante. Maldito pagarás por esto diría Vegetta mientras expulsaba más poder y se lanzaría a atacarlo. Pero en ese momento aparecería detrás de él dando de un golpe enviando a volar a Vegetta lejos de él. ¿Cómo es posible esto? Es muy fuerte lo diría mientras se sujetaba su brazo que se había roto. Pero en ese momento aparecería enfrente de él viendo que tenía Aqua en sus manos diciendo. ¿Está esto amiga no es cierto? Lo diría amenazante. En ese momento Aqua diría a Vegetta y diría. Por favor Vegetta ayúdame lo diría soltando unas cuantas lágrimas. Aqua maldito déjala ir diría Vegetta enojado. Pero en ese instante el sujeto acercaría su mano desintegrándola por completo. Vaya demasiado lento diría eso mientras se reía. Maldito hijo de perra. En ese momento Vegetta se lanzaría a atacar al sujeto pero este solo le daría un golpe en el estómago dejándolo al borde de la muerte. Maldito hijo de perra. Te mataré oíste. Nunca te perdonaré lo que hiciste diría Vegetta enojado. Lo que yo hice. Ja 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 pero Vegetta esto lo hiciste tú. ¿Cómo dices? Así en ese instante aparecerían un montón de presencias alrededor de él y uno diría. Acaben con él. ¿De qué olor es esto? Así todas las presencias se lanzarían a atacarlo pero Vegetta se escaparía y diría. Maldición son demasiados. Pero vería que estaba completamente rodeado y uno diría. ¿Listo para reunirte con tus amigos? ¿Quién demonios eres tu insecto? Ok, tengo una hipótesis de lo que acaba de pasar. Creo que considerando que ya vieron que contrató a una Sucubo para ver sus propios sueños. Contrataron a una Sucubo. Alguien no los protagonizó. Alguien del gremio lo hizo para que Vegetta pase bien esto en las ciudades. Esa es una hipótesis que me acabo de entender. Que me acabo de inventar porque este capítulo no tiene ninguna lógica por cómo está narrado. Oraría lo que había visto y vería la hora diciendo. Faltan 30 minutos para el banquete. Tal vez no es tarde para arreglar las cosas. Así Vegetta saldría de la mansión y se iría volando directo al gremio. En el gremio. Oye, ¿Terminaste de arreglar el árbol? Preguntaría Aqua. Apenas terminamos en arreglarlo pero por eso perdimos tiempo y aún no tenemos por completo el banquete de Día Darkness. De hecho, ya es una adaptación de un cuento de Navidad de los matones de Scrooge. La parte real es que, al menos, no recuerdo que en alguna versión el viejo Scrooge destruyera el banquete de la venezolana por lo general. A él, que yo recuerdo, le molestaba un poco la Navidad porque le recortaba cosas que no quería. Y ahí le odiaba que la gente pidiera dinero para la caridad. Maldita gente que dice que puede acabar con los pobres con caridad. Y, ¿Cómo se llama? ¿Y qué más? Y prefería no asistir a la cena navideña de su sobrino. Pero no recuerdo que dañara algo. Algo. ¿Aquazán, cómo vas con la decoración? Preguntaría YumYum. Algo lo que puedo, pero aún teniendo a todos no lograríamos terminar de decorar. Apenas llevamos una cuarta parte del gremio. ¿Megumín, tú no vas a hacer nada? Preguntaría Darkness. Para que de todos modos la Navidad está arruinada por culpa de Vegetta, por lo que ya no hay nada que celebrar de Día Megumín con tristeza. Ok, ahora sí lo digo. ¿Cuál es el propósito de que esta gente celebre la Navidad? O sea, esto ni siquiera... A menos que el mundo de cuando sobre la Navidad tenga algún contexto relacionado con Eris, que podría venir en una simple nota de autor, aquí no se puede celebrar la Navidad. Ellos no son cristianos, tienen su propia norma. Es como que siempre dicen por Dios en estos fanfics y hasta en el doblaje. Cuando deberían decir, my goodness, considerando la religión que estas gentes tienen. Vamos, aún podemos salvar la Navidad así que, no te pongas así, diría Darkness con una sonrisa. La única forma en la que podríamos salvar... Esto es si Vegetta ayudará, pero eres tan terco, que no haría caso, diría Megumín desinteresada. Pero en esos momentos abriría la puerta a Vegetta, ocasionando que todos se asustaran y dirían, Espera Vegetta, no hagas nada, apenas si pudimos decorar algo. Es cierto, así que ni se te ocurra hacer nada, diría Aqua gritando. Ustedes inútiles, diría Vegetta mientras caminaba donde se encontraban Megumín, Darkness y Yunyun. Espera Vegetta, Sean, no te enojes con nosotros, no hicimos nada, diría Yunyun tímidamente. ¿Qué acaso quieres pelear? Esta vez lanzaré mi explosión, no importa si destruyó el gremio de Megumín firmemente. Ni se te ocurra hacer eso, me tomo mucho trabajo decorar el gremio de Aqua gritando. Así Vegetta estaría al frente de ella, y diría. ¿Qué demonios están haciendo aquí, oblazaneando, idiotas? Tenemos que terminar de decorar esto rápido. Así todas las chicas se con... No me gustó este capítulo especial, y spoiler, es de los capítulos más largos que... Es de los vídeos más largos que el Chihuahua, y de... ¿Por qué después de una fe en la web, tiene un capítulo real del Chihuahua y del Konosuba? Diría por eso, y diría. Oye, ¿te sientes bien? ¿Acaso te golpeas? O sea, y ni siquiera es rellenado por escenas del anime, o sea, se toma la maldita de editar todo. O sea, se nota que esto lo hizo un amor. En la cabeza. Dejen de decir tonterías, Darkness. Un Yunyun, que aviense de Banquetiapua y yo acabaremos de decorar. Eh, y ese cambio tan repentino, diría Darkness, confundida. Dejen de estar perdiendo el tiempo, hagan lo que les dije, Diría Vegetta, molesto. Muy bien, vamos, Yunyun hay que terminar el banquete, diría Darkness, seriamente. Así Yunyun asintiría e irían a terminar el banquete. Oye, niña, diría Vegetta, mientras miraba a Megumin, diría. ¿Qué acaso me vas a decir inútil o algo así? Diría Megumin, seriamente. Yo lo siento mucho, Diría Vegetta, acachando la cabeza. Eh, ¿y eso por qué? Diría Megumin, confundida. Por lo que te dije antes y por hacer, que tu regalo se quemara, diría Vegetta, seriamente. Eh, está bien, la cual lo reparó, por lo que no hay problema, diría Megumin, intentando calmar a Vegetta. Bueno, voy a ayudar a Dark, no es algo que beneficie esta noche. Yo iría a decorar, diría Vegetta, dirigiéndose a donde estaba, agua. Megumin al vergo, diría. No entiendo que me vas a decir un mundo y no es tan mal después de todo, diría Megumin mientras sujetara un regalo. Muy bien, acordame todas las decoraciones que yo las pongo todas, diría Vegetta, seriamente. Bueno, por mí no hay problema, diría Aku mientras sonreía. Ponte a trabajar que haya aportado a esto no significa que holgazanes, diría Vegetta, molesto. Entendido, jefe, diría, agua sonriendo. Así pasarían los minutos y Vegetta, y las demás terminarían de decorar todo justo a tiempo para el banquete. Se ve bien, diría Aku mientras veía la decoración de Megumin. Bueno, que estamos esperando a comer, diría un aventurero gritando. Así todos empezarían a comer y Vegetta estaría con las chicas y Darkness, diría. Porque ese cambio tan repentino, digo cualquiera, pensaría que solo vendrías para destruirlo todo algo así, diría Darkness, confundida. ¿Por quién me tomas por un destructor o qué? ¿O que acaso no querían mi ayuda? Diría Vegetta, molesto. No, no es eso solo que nos intuición o que hayas hecho eso, diría Darkness, sonriendo. Solo nada más estaba aburrido por lo que solo ayude por simple aburrimiento. Además tengo el resto de daño para estar enojado por lo que un día no sería gran cosa, diría Vegetta mientras veía para otro lado. A quien le importa por qué lo hizo, él salvó la Navidad por lo que hay que celebrarlo, diría Aku con una cerveza. Pero en ese momento saldría la encamada del gremio diciendo. Atención a todos los aventureros, es hora de comenzar el intercambio de obsequios. Así todos intercambiarían obsequios como algunos aventureros, le darían bebidas y dinero a Aku, y Chris le daría un regalo a Darkness, con vista. Jeje, al parecer se la pasa bien, diría Vegetta mientras tomaba una cerveza. Pero vería que detrás de él estaría Megumin y diría. Oye Vegetta. ¿Eh? ¿Qué pasa niña? Diría Vegetta confundido. Toma este es tu regalo, diría Megumin, mientras le daba un obsequio a Vegetta. Vaya no me esperaba esto, diría Vegetta mientras sonreía. Así abriendo la caja viendo que era una foto de todo su equipo. Vaya una foto, ¿eh? Bonito obsequio, diría Vegetta sonriendo. Si yo mismo hice el marco, diría Megumin sonriendo. Yo también tengo algo para ti. Así sacando un regalo detrás de él diciendo. Sé que no es mucho pero piqué en una serie, viste este peluche que se parece a Chomusuke y pensé que lo querías, diría Vegetta desinteresado. Así Megumin solo se quedaría viendo el peluche un rato y Vegetta diría. Si no te gusta puedo cambiarlo, si quieres diría desinteresado. No, no, es el regalo perfecto, diría Megumin sonriendo. Como sea, diría Vegetta algo sonrojado. Vamos chicos, beban conmigo, diría Aqua Evia. Oye tranquilízate, idiota diría Vegetta enojado. Vamos Vegetta solo un poquito, vamos, sí. No, aléjate, estás alcohol. Vamos solo un poquito. Que no, ya te dije que no y si no cierras la boca voy a golpearte sin dudarlo. No espera Vegetta. Antes de irme, quisiera agradecerle a los miembros del canal por hacer posible estos vídeos. Y si quieren aparecer en el siguiente vídeo, únanse con el botón de unirse y aparte tendrás otros beneficios. Dejando eso de lado, además de darles este vídeo de regalo, para ustedes también quisiera regalarles algo a mis amigos en esta plataforma. Y es que dejaré sus canales en la descripción para que puedan verlos y suscribirse ya que realmente suben muy buen contenido. Yo me despido, no sin antes desearles una feliz Navidad de amor. Nos vemos el próximo vídeo. Oye, Alice, ¿qué esperas? Ya debemos regresar a casa. Si está bien, solo estaba checando algunos informes de otros agentes de combate quienes también fueron enviados a otro mundo para conquistar. ¿En serio? Algo que debas saber acerca de eso. No mucho, solo son algunos informes hablando del ecosistema, demografía y recursos de varios planetas, aunque uno me llamó la atención. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese planeta en especial? Cada uno de los informes que envió este agente de combate empezaron a ser más increíbles que el anterior, al punto que consideraron la posibilidad de que se ha vuelto loco y si aún mantenía su fortuna significa que el planeta que había sido enviado era el más peligroso de todos a tal punto que nunca debería ser invadido. ¿Qué? ¿Tan peligroso es ese planeta? ¿Por qué no lo ves por ti mismo? El agente de combate envió vídeos hablando acerca de lo peligroso que es el lugar. Aquí agente de combate 6 informes de misión de la semana 1. La primera vez que llegué a este mundo tuve serios problemas para poder encontrar una base, pues la seguridad social de este mundo es bastante mediocre y la forma de conseguir dinero es bastante complicada. Podías dedicarte a trabajos de medio tiempo o ser un aventurero, pero como mi misión se dedicaba más a la investigación, dedicarse a luchar en un entorno desconocido sería muy imprudente, por eso opté por la opción de trabajar junto a los constructores de la ciudad llamada Axel. El dinero que gane no fue mucho, pero me bastaba para encontrar un lugar donde dormir dentro de los eslablos y por lo menos tres pulidas al día. Al principio estaba preocupado por mi ropa, mi traje de combate resultaba demasiado sobre las demás vestimentas de los demás nativos de este planeta, pero por alguna razón nadie me tomaba mucha importancia, ya que me mencionaron que otras personas también con cabello negro y ojos de todo tipo tenían objetos similares, por eso era bastante común ver a personas de esas características. Aunque esta información me generó varias preguntas, decidí no indagar por qué mis prioridades son otras. Aquí agente de combate 6 informe de misión de la semana 2. Hoy descubrí algo increíble, aparentemente una de mis compañeras de trabajo era increíblemente asombrosa. Ella me habló muy arrogantemente que me daría una demostración sobre cómo revisar un mural. Esta chica de cabello azul empezó a manejar las herramientas de trabajo como si fueran extensiones de su cuerpo. La habilidad de ella incluso se podría comparar con los maestros artesanos de nuestro planeta, yo no podía creer que ella simplemente fuera una empleada de medio tiempo, era absurdo, pero lo vi claramente delante. Las habilidades de un empleado de medio tiempo rivalizan con las dos mejores de mi tierra natal y es algo que no es muy sencillo de aceptar. Aquí agente de combate 6 informe de misión 3. Un día me encontré con la noticia de que una temporada de monstruos había llegado a la ciudad. Ranas gigantescas empezaban a... Ay, pero esta historia la conozco. Sí, esto es... Ponga música de Jimmy, tirme de pie. Esta es la historia de cuando intentaron conquistar el mundo de Konosuba, pero decididamente todo jugó en... Pero decididamente llegó a la ciudad equivocada en el momento equivocado. Y todo hizo pensar que este mundo era mucho más hostil y con hábitats más peligrosos de los que realmente era. Y atrás, porque decididamente llegó con los que eran más hostiles y peligrosos. Bancarse de su hibernación, eran tan grandes que incluso podían devorarse o engullir a un ser humano adulto entero. Aparentemente según los comentarios de todos los que vivían en la ciudad, aquellas ranas eran la carne de cañón de los monstruos. Las más débiles que podías encontrar, de hecho los aventureros solían salir frecuentemente a cazarlos porque su carne era increíblemente deliciosa y pagaban muy bien por el número de bestias que eliminaba ácidos cuerpos que traías. Pero no cambia el hecho de que estas criaturas eran gigantescas y si las personas las consideran como carne de cañón, no quiero imaginarme por el tipo de monstruos que existen en este mundo. Si estos eran criaturas tiernas no quiero saber que era considerado como una criatura grande y peligrosa. Quiero incluir que un día acompañe a algunos aventureros a las afueras de la ciudad y presencio un acto que hasta el día de hoy me genera terror. De repente al horizonte una pequeña explosión no que abse alzó hacia los cielos, esta había sido arrojada con el simple hecho de reducir los números de las ranas. Mi cuerpo comenzó a temblar mientras observaba esa escena. Mi mente se llenó de pensamientos como, ¿qué? ¿por qué? ¿cuándo? ¿dónde? Pero cuando fui capaz de reacomolar mi cordura, observé quien había arrojado esa explosión. Los demás aventureros que me rodeaban no se habían inmutado por la catástrofe que había ocurrido, la miraban como si hubiese sido un acontecimiento natural, como si estuvieran acostumbrados. Entonces pensé, esta magia es realmente común en este mundo como para que los miembros, compañeros o soldados que me habían acompañado no se inmugarán. Pero cuando vi el origen de la explosión no lo podía creer, una niña vestida con un vestido rojo estaba en el suelo, aparentemente se encontraba agotada. Una simple niña fue capaz de hacer eso. Aquí agente de combate se hizo informe de misión de la semana 3. Un día estaba tratando de conseguir unos cuantos puntos de maldad para adquirir equipamiento y conseguir una forma u otra de cumplir mi misión, entre ellas decidí salir a las 12 de la noche y tratar de realizar unas leves atrocidades con mujeres jóvenes que estuvieran solas en la noche. No tenía intenciones de hacerles algo tan brutal, pero si por lo menos un buen susto entre esas encontré a una caballero con cuerpo bastante sexy, decidí que ella sería mi objetivo. Inmediatamente cuando me acerqué e intentara asustarla, ella empezó a gritar y me dijo que si tenía valor que la golpeara, que la lastimara. Como era de madrugada no quería hacer un alboroto tan grande y aunque estaba un poco sorprendido, decidí hacer lo que dijo para callarla. Apreté fuertemente mi puño y lancé un golpe directo a su pecho, pero para mi sorpresa después de haberla golpeado me había roto la mano. Mire cuando lo mi mano rota y la chica me empezó a ver con decepción, me dijo que si eso era todo lo que tenía. Empecé a sentir más miedo, por un momento había analizado que en esta sociedad o a este mundo se encontraba atrasado en aspectos bélicos como por ejemplo desarrollo de armas de fuego, pero después de apreciar esta escena pensé todo lo contrario. Puede que este mundo no tenga armas como pistolas o metalladoras, simplemente no es porque sean retrasados, sino porque carecen de potencia de fuego, porque si las personas tienen este nivel de resistencia seguramente ni las balas o tampoco la munición del rifle antimateria serían capaces de penetrar sus cuerpos. Aquí agente de combate 6 informe de misión de la semana 4. La situación empieza a complicarse aún más, en nuestra construcción había pasado un accidente y uno de los miembros resultó severamente lastimado, básicamente estaba apenas vivo de milagro. De repente mi compañera la chica de cabello azul se acercó a su lado y recitando unas pocas palabras la luz salió de sus manos y el cuerpo del otro pico empezó a ser envuelta en ella. Después se recuperó como si nada hubiera pasado, había presenciado una magia que podía traer a las personas, de vuelta a la vida curando cualquier herida que se hable. Lo que es extraño, de hecho, no nos han respondido la duda de qué pasó con el universo de Dragon Ball después de la muerte de Vegeta en este fic. Ya, empecé a indagar sobre esta persona, aparentemente él resolía ofrecer tratamiento médico y curar cualquier tipo de daño, dolencia o enfermedad a cambio de alcohol barato. Salía económico, si te rompías un brazo, tráele una cerveza a esta chica y ella te lo enderezaba, si perdías un ojo, tráele una botella de vino del más barato y ella volvía a otregarte la visión. Incluso se rumoreaba de que era posible revivir a los muertos, pues en un ataque realizado no hace unos cuantos días a esta ciudad, murieron muchas personas y todas fueron resucitadas en pocas palabras, el sistema de salud de este mundo es increíble. Podrías curarte de lo que sea por una simple cerveza y no importa si morías podrían revivirte. Aquí agente de combate 6 informe de misión de la semana 5. Han pasado 5 semanas y comienzo a sentirme angustiado, este mundo es realmente peligroso, de hecho creo que descubrieron mi identidad. Mientras iba caminando por las calles encuentro a un sujeto con una máscara y éste empezó a reír de una forma tan perturbadora y me susurro unas palabras diciendo, tu ser que ha venido desde un mundo muy lejano debe ser realmente difícil ser un espía. Me asuste, sentí que había sido descubierto y para silenciarlo para siempre desenvainé mi pistola y disparé varias veces hacia su pecho, apuntando a su corazón, pero éste no hizo nada, las balas atravesaban por su cuerpo y él lo único que hacía era reír. Después como si no hubiera sido la gran cosa, simplemente dio media vuelta y desapareció en las sombras, pudo resistir más de 6 balazos en todo el pecho y ni siquiera sangró, es más al describir mi identidad como espía ni siquiera le importó, me miró como si solamente fuera escoria. Aquí agente de combate 6 informe de misión de la semana 6. Hoy me dediqué a investigar la agricultura de este mundo y lo que les voy a decir es cierto o no, me he vuelto loco, lo que estoy diciendo es verdadero, los vegetales me atacaron. Estaba caminando por un sitio de verduras zanahorias o al menos algo que parecía de esa forma y de repente se levantaron del suelo y empezaron a molerme a golpes, esto es absurdo para poder conseguir comida si sean vegetales. Lo mejor de este kick, pero esto sí es compre, yo creo universos. Tienes que enfrentarte a los puños contra los mismos alimentos. Aquí agente de combate 6 informe de misión de la semana 7. El día de hoy descubrí que este lugar es el infierno, es el lugar más peligroso del universo, porque descubrí que en la ciudad en la que estoy está dedicada para entrenar y reclutar novatos. En pocas palabras, todos los personajes que se encuentran en este lugar son las personas más débiles del mundo, aparentemente los más fuertes se encuentran en la capital real, haciendo de frente al ejército del rey demonio, si esta es la calidad de los más débiles, no me quiero ni imaginar de asomo quiénes serán los verdaderos élites en el mundo. Al principio creí que esta información era simplemente una broma, porque seguramente descubrieron que soy un espía, entonces me estaban molestando, pero no aparentemente es verdad, Parcel es la ciudad para reclutamiento de rabatos, sinceramente ya no aguanto más, estar en este lugar es demasiado peligroso, quiero volver a casa lo más pronto posible y que una mujer me consuele. Aquí agente de combate 6, último informe de misión de la semana 10. La máquina de teletransportación finalmente está lista, ya por fin podré volver a casa, pero antes de ello me quisiera corroborar mis sospechas, si verdaderamente las personas en este mundo son tan fuertes como yo he estado presuponiendo. Entonces quiero desafiar a cualquiera que encuentre uno con aspecto muy débil en la calle, a un combate uno contra uno, así que salí y mientras caminaba por una calle deshabitada, encontré una presa perfecta, un pequeño aventurero con aspecto mal volado, y un traje muy extraño parecido a cosplay. En table conversación con él, le pregunté que eso cuál era su ocupación, y él me dijo que él era un guerrero. Al principio no le creí, pero después, demostrarme su tarjeta de aventurero fue capaz de corroborarlo, efectivamente él tenía una de las profesiones más fuertes entre todas. Cuando supe de eso inmediatamente intenté conseguir a alguien más, pero nadie pasaba por ahí en ese entonces, así que tuve que conformarme con ese hombre. Siendo así las cosas decidí por desafiarlo, decía era la niña que generó la explosión nuclear, la mujer que me rompió la mano cuando le di un golpe, y mi compañera del trabajo aquella que podía realizar grandes murales e incluso revivir a los muertos. Él cuando las vio inmediatamente corrió a su posición y empezó a regañarlas, incluso golpeó a una, la actitud de este sujeto realmente era muy soberbia, como si estuviera por encima estas tres, y ellas le rendían cuentas como si aceptarán ser inferiores de él. Analicé y pensé que si hubiera desembainado mi arma y le hubiera disparado, seguramente ese hubiera sido mi fin, ese hombre inmediatamente me hubiera evaporizado de la paz del universo, en mi corazón recégui le agradecí a Dios a este mundo. Ese es eso porque sí, eso lo habría hecho. Lo usaré siempre. Después de todo es un regalo de mí para ti, además que representa a los buenos compañeros que fuimos durante esta misión. Je entiendo, espero que te vaya bien en la corporación Kizarabializ. Yo igual espero que te vaya bien en la corporación Chirita, y que logres completar tu objetivo de acabar con ese tipo llamado Freezer. Hasta la próxima compañero. Muy bueno para variar. A ver, esto lo subió el... Mr. Chimosu, que ese no es un... Dios amable, no tengo idea de quiénes son estos tipos. ¿Cuándo subió este fanfic? No se vio en 2020. No, tampoco. Y este fue el regalo de Inkonosuba. Es un buen fanfic, pero no se aleja de la fórmula de Garo Inkonosuba. De tres años, en el regalo de Garo Inkonosuba. Ha sido casi igual a ver él. Ha sido más o menos la misma experiencia de Garo Inkonosuba. Con algunos de ellos extra, o sea, solo es vegeta. Pero, va, casi casi lo mismo ha pasado. Espero, sin duda, Multiverso Alien sabe escribir comedia. Y espero, espero que si llegase... Si llegase conmigo en mi fantasía de que... Durante dos semanas, Fanfic Tops, un solo video y nos presenta un domingo en la noche, dos horas de Garo Inkonosuba. Multiverso Alien se digne en usar los referentes y sacar al chavo Ikiko Inkonosuba. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias, Clay. O más bien creo que más luego nos volvemos a ver para ver... Para ver esta vez el fanfic de... Vegeta, el héroe del escudo de Fanfic Tops. También de los cinco. Tecnologías Díaz prometió un automóvil eléctrico para este año. ¡Yo puse un depósito! ¿Dónde está mi maldito auto electrónico, Bruno?